Sinopsis. El libro arranca justo donde termina la anterior entrega, Sam Porter, hasta ahora el detective al cargo del caso, ha sido apartado de él y es cada vez más sospechoso, el mayor hospital de la ciudad está cerrado por cuarentena por riesgo de contagio del virus SARS y entre los enfermos se encuentran los policías Kler y Klozovsky, además de Abcherch, el cómplice del cuarto mono, que se debate entre la vida y la muerte. Su supervivencia es determinante para que el cuarto mono decida no liberar el virus al resto del país. Cuando empiezan a aparecer cuerpos en distintos puntos de la geografía con el mismo patrón la policía lo tiene claro, el cuarto mono sigue actuando, y esta vez es imposible que lo haga solo. Empieza así una carrera contrarreloj para detener a uno de los asesinos más fascinantes e inteligentes jamás conocidos que ha conseguido aterrorizar a todo un país. La sexta trampa. J. D. Barker. 1. 3. Día 5 hora las 5 y 19. Eh, caraculo, ¿te parece que esto es un puto hostal o qué? Era una voz áspera, bronca. Siendo la hora que era, tenía que ser un policía, un guardia de seguridad o quizá algún propietario mosqueado. Fuera quien fuese, Trey Staufar no se movió de entre los pliegues del edredón apestoso. A veces se van, si te quedas lo bastante inmóvil. Se aburren. Otra vez la bota, rápida, con fuerza. Directa. Directa al estómago. Trey sentía ganas de ponerse a gritar, de agarrarle la pierna y defenderse. Pero no lo hizo. Se mantuvo perfectamente inmóvil. Me cago en la. ¿Qué estoy hablando contigo? Otra patada, más fuerte que la anterior, justo en las costillas. Soltó un gruñido. Se ciñó el con más fuerza. Te haces una idea del efecto que tenéis tus amigos y tú en el valor de los pisos cuando acampáis aquí fuera. Les metéis miedo a los niños. La gente mayor no quiere salir del edificio. No deberían tener que pasar por encima de un montón de basura como tú solo para ir corriendo a la tienda. Un propietario entonces. Trey ya se conocía la cantinela. ¿Sabes lo que hago yo aquí fuera a las cinco de la mañana mientras tú te echas la siestecita tan a gusto en nuestro portal? Pues acabo de salir de un turno de diez horas en la pastelería Delfín. Y la noche anterior hice otras doce horas en ese agujero de mierda que tienen por cocina. Y me toca volver dentro de otras diez. Y lo hago para poder pagar esta casa. Lo hago para contribuir con lo mío. A mí no me verás viviendo en la calle como hacéis vosotros, colgados de mierda. Búscate un puto trabajo. Haz algo con tu vida. No había ningún tipo de trabajo para alguien de catorce años. No de los legales. No sin alguna forma de consentimiento paterno, y eso sí que no iba a pasar nunca. Se preparó para otra patada. En cambio, el hombre agarró el edredón, lo levantó de golpe y lo lanzó hacia un lado. Aterrizó en un charco de nieve a medio de retirar al pie de la escalera del portal. Trey sintió un escalofrío y se enroscó a la espera de otro puntapié. Oye, pero si eres una chavala. Solo eres una cría, dijo el hombre, y la ira se desvaneció de su tono de voz. Lo siento mucho. ¿Cómo te llamas? Tracy, dijo ella. La gente me llama Trey. Lamentó aquellas palabras en el instante en que salieron de entre sus labios. Ya sabía lo que pasaba siempre que hablaba con uno de ellos. Era mejor mantener la boquita cerrada, seguir siendo invisible. El hombre se arrodilló con una bolsa de papel que le colgaba de la mano izquierda. No era muy mayor, veintitantos, quizá. Abrigo grueso. Pelo castaño metido debajo de un gorro de lana de color azul marino. Lo que había en la bolsa olía delicioso. La sorprendió fijándose en la bolsa. Trey, me llamo Emmett. ¿Tienes hambre? Ella asintió con la cabeza, consciente de que eso también era un error, pero sí que tenía hambre. Mucha. El hombre metió la mano en la bolsa de papel y sacó una barra de pan pequeña. De la superficie crujiente salía un humo que flotaba en el aire gélido de Chicago, por un instante, Tracy se olvidó del viento glacial que entraba desde el lago y que aullaba por la calle con cada soplido. Le rugió el estómago, lo bastante fuerte para que ambos lo oyesen. Emmett partió un trozo de pan y se lo dio. Trey lo devoró en un par de mordiscos, sin apenas preocuparse por masticarlo. Quizá fuese el mejor pan que había tomado en su vida. ¿Quieres más? Trey asintió, aunque sabía que no debía. Emmett dejó escapar un resoplido. Alargó la mano y le acarició la mejilla con el lateral del índice. Se le fueron los ojos de su rostro hacia la garganta, y su mirada se deslizó por debajo del cuello del jersey de Trey. ¿Por qué no entras conmigo? Puedes tomar todo el pan que quieras. Tengo más comida, también. Una ducha caliente. Una cama mullida. Yo. Trey golpeó con ambas manos los hombros del tío, que, apoyado en una rodilla, tenía una postura en la que apenas guardaba el equilibrio y no estaba preparado para el impacto. Rodó de espaldas, se le cayó la bolsa de la mano y se golpeó la cabeza contra la barandilla metálica de la escalera del edificio. ¿Serás cabrona? Le gritó. Trey ya estaba en pie antes de que él se pudiese levantar. Cogió la bolsa de papel, agarró su mochila y bajó corriendo los cinco escalones, pilló el edredón y salió disparada por la calle Mercer. El tío no la iba a perseguir, rara vez lo hacían, pero de cuando en cuando. Que no te vuelva a ver por aquí, joder. La próxima vez que te pille, llamó a la policía. Cuando Trey se atrevió a echar la vista atrás, Emmett ya se había levantado, había recogido sus cosas y estaba entrando por la puerta del edificio. Aún a esa distancia, la chica se imaginó capaz de sentir el calor de aquel pasillo. No dejó de correr hasta que llegó a las puertas del cementerio de Rose Hill. A esas horas estaban cerradas, pero ella estaba delgaducha, y un momento después ya se las había arreglado para colarse entre los barrotes de hierro y plantarse al otro lado con la mochila y su edredón a rastras. Chicago tenía un buen número de albergues, pero Trey ya había pasado por aquello. A esas horas, estarían cerrados sacal y canto. Todos cerraban las puertas en algún momento entre las siete de la tarde y la medianoche, y no te dejaban entrar en ninguno a las tantas de la madrugada. Y, aunque lo hiciesen, daría lo mismo. Estarían llenos. A veces se montaban colas ya a mediodía, y nunca había espacio suficiente. Además, Trey se sentía más segura en la calle. Había Emmits, en todas partes, y más en los albergues, y lo único peor que tropezarse con un Emmit en el portal de un edificio o en un callejón a resguardo del viento era tirarte toda la noche encerrada en un albergue con uno de ellos. En ocasiones con más de uno. Los Emmits solían juntarse para ir de caza en manada. A ella no le daban miedo los cementerios. Después de dos años en la calle, Trey ya había dormido en todos al menos una vez. Rose Hill era uno de sus preferidos, por los mausoleos, al contrario que en Oukudo en Greisland, en Rose Hill no los cerraban con llave por la noche, y, aunque había varios vigilantes de seguridad, en una noche tan fría como esa se quedarían jugando a las cartas en la oficina, viendo la televisión o incluso durmiendo. Bien que los había visto ella por las ventanas. Subió por tranquila Tileen a través de la nieve recién caída. No le preocupaban mucho las huellas que iba dejando, sabía que el viento se ocuparía de ellas. Sin embargo, tampoco había razón para correr riesgos, así que, al llegar a lo alto de la cuesta, en lugar de girar a la izquierda por Bliss Road, cruzó al otro lado para salir de tranquila T y se agachó para adentrarse en la pequeña arboleda que discurría paralela a Bliss. Aunque no hubiese farolas, la luna estaba casi llena, y, al divisar los reflejos del lago, Trey no pudo evitar detenerse a verlo. La superficie helada brillaba bajo la fina capa de nieve recién caída. Las estatuas de mármol se alzaban mudas a lo largo de la orilla, con bancos de piedra entre una y otra. ¡Qué lugar tan tranquilo, tan silencioso! En un primer momento Tracy no vio a la chica que estaba arrodillada al borde del agua y que miraba en la dirección opuesta. El pelo largo y rubio le caía por la espalda. Parecía otra de tantas estatuas, inmóvil, contemplando el estanque de aquella manera. Tenía la piel palidísima, casi blanca, prácticamente tan lívida como el color de su vestido confeccionado con una tela tan fina que era poco menos que traslúcida. Tenía las manos juntas a la altura del pecho, como si estuviese absorta en la oración, con la cabeza ladeada. Trey no dijo nada, pero se acercó lo bastante como para percatarse de que la fina capa de nieve que lo revestía todo también cubría a la chica. Y cuando la rodeó para colocarse a su lado, se dio cuenta de que no era una chica, ni mucho menos, sino una mujer. Su llamativa palidez, cada centímetro de ella, se interrumpía con una delgada línea roja que le surgía de debajo del pelo por un lateral de la cara. Otra línea desde un lado del ojo izquierdo, en un hilo de lágrimas carmesíes, y una tercera línea que partía de la comisura de los labios y se los pintaba del rosa más vivo. Tenía algo escrito en la frente. No, espera, escrito no. Ante sus rodillas, sobre la nieve, había una bandeja de plata, una de esas que te puedes encontrar en una cena elegante, en un restaurante caro, en uno de esos sitios que Trey ya sabía, incluso a los catorce años, que no vería jamás, salvo en la tele o en el cine. En aquella bandeja había tres cajitas blancas, las tres cerradas y bien atadas con un cordel negro. Detrás de las cajitas, apoyado en el pecho de la mujer, había un letrero de cartón no muy distinto de los que ella misma sujetaba cuando pedía dinero para comer, solo que Trey jamás había utilizado aquellas dos palabras en particular. El letrero únicamente decía. Perdóneme, padre. Trey hizo lo único que podía hacer en ese momento. Echó a correr. 2. Pull. Día 5 hora las 5 y 28. Hola, Sam. Imagino que estará confundido. Imagino que tendrá algunas preguntas. Sé que yo sí las tuve. ¿Las tengo? Claro que sí. Las preguntas son la base del saber, el aprendizaje, el descubrimiento y el redescubrimiento. Una mente inquisitiva no levanta murallas que la aíslen del exterior. Una mente inquisitiva es un almacén con un espacio ilimitado, un palacio de la memoria con infinitas plantas, infinitas habitaciones y lleno de objetos relucientes. Hay ocasiones, sin embargo, en que la mente sufre algún daño, se derrumba una pared, y el palacio de la memoria necesita alguna renovación, las habitaciones se encuentran muy deterioradas. Su mente, me temo, encaja en esta segunda categoría. Las fotografías que tiene a su alrededor, los diarios a su lado, son las claves que lo ayudarán a escarbar entre los escombros, a reconstruir. Estoy aquí para lo que necesite, Sam. Aquí estaré a su disposición como siempre lo he estado. Lo he perdonado, Sam. Quizá otros también lo hagan. Usted ya no es aquel hombre. Ahora es mucho más que eso. Ansan. ¿Qué es esto que tengo delante? Gruñó el agente especial Frank Pool, mientras dejaba a un lado la hoja impresa. Cerró los ojos y se presionó las sienes con el pulpejo de ambas manos. Tenía el peor de los dolores de cabeza. Había intentado dormir en el avión del FBI de regreso de Nueva Orleans, pero le había resultado imposible. El teléfono satélite no había dejado de sonar. Ahí estaba la oficina de campo del FBI en Nueva Orleans, que aún avanzaba a paso de tortuga en el despacho de abogados de Sarah Werner y en el apartamento de la planta superior, solo nueve horas antes, Pool había descubierto el cadáver de la abogada, que lo miraba fijamente desde el sofá con los ojos lechosos, los restos putrefactos de la cena en el regazo y un orificio negro de bala en el centro de la frente. El forense había confirmado que llevaba muerta unas semanas, mucho más de lo que Pool había pensando en un principio. Una vez identificada de manera definitiva como Sarah Werner, aquello significaba que la mujer a la que habían visto con Sam Porter en los últimos días, y que afirmaba ser Sarah Werner, en realidad no lo era. Se trataba de algún tipo de impostora, de una infiltrada. Juntos, habían ayudado a huir de la cárcel local a una presidiaria y se la habían llevado a la otra punta del país, a Chicago. Entre una y otra llamada de la oficina de campo de Nueva Orleans, era el compañero de Porter quien hacía que se iluminara la línea del teléfono satélite. Habían encontrado a Porter en el Gaillan, un hotel abandonado de Chicago. La presidiaria a la que había ayudado a escapar se encontraba en el vestíbulo, muerta de un disparo. Porter estaba sentado en un estado casi catatónico en una habitación de la cuarta planta, rodeado de fotos donde salía él mismo con el conocido asesino en serie Anson B. Siap, el cuarto mono, con una pila de cuadernos a su lado y un portátil con el mensaje anterior en la pantalla. Por lo que le habían contado, la metropolitana de Chicago había vinculado aquel portátil con una singular serie de muertes acaecidas en los últimos días, varias chicas jóvenes ahogadas y resucitadas hasta que su cuerpo terminaba por venirse abajo definitivamente, y varios adultos asesinados de multitud de formas, todos ellos relacionados con la atención médica de un hombre llamado Paul Apchurch, que en aquellos instantes se encontraba en un quirófano del Hospital Stroger. Cuando Paul no estaba al teléfono con la oficina de campo de Nueva Orleans ni con el detective Nash, lo estaba con la detective Claire Norton, que se encontraba en el hospital encargándose de una especie de brote epidémico, algo provocado por B. Siap, Apchurch y, probablemente, algún otro. La única persona que no lo había llamado al teléfono satélite era su inmediato superior, el agente especial al mando Gerlas, y Paul sabía que esa llamada no tardaría en llegar y que, joder, más le valía tener algunas respuestas antes de que sonase. «Déjame hablar con él», dijo el detective Nash desde algún lugar a su espalda en la sala de observación. Paul continuaba con la cabeza hundida entre las manos. De eso nada. Al otro lado de la ventana espejada, Porter permanecía sentado en una silla de metal, con el cuerpo encorvado sobre la mesa metálica a juego. No estaba esposado, y ahora Paul dudaba de que eso hubiera sido buena idea. «¿Hablará conmigo?», insistió Nash. Porter no había hablado con nadie. No había pronunciado una sola palabra. «No. Sam no es un mal tipo. No forma parte de esto. Está metido hasta el cuello. Sam no. La mujer a la que ayudó a escapar de la cárcel ha sido hallada muerta de un tiro procedente del arma que se ha encontrado en poder de Porter. Tiene residuos de disparo por toda la mano. No ha hecho el menor intento de ocultar el arma ni de huir. Se ha quedado ahí sentado esperando a que tú lo detengas. No sabemos si la ha matado él». «No está negando haberlo hecho», replicó Paul. «Él no la habría matado a no ser que fuese en defensa propia». «Pull no le hizo caso. Ha llamado a la detective Norton, en el hospital Stroger, y le ha facilitado información que, simplemente, no podría tener a menos que estuviese implicado. Él ya sabía que Apchurch tenía un glioblastoma. ¿Cómo conocía siquiera el nombre de Apchurch? Ya sabía lo de las dos chicas, detalles que no podría conocer si no tuviese algo que ocultar. Ya has oído a Claire. Ha dicho que Visiap se lo contó a Porter. Visiap se lo contó», repitió Paul con aire de frustración. Visiap le contó que le inyectó el virus del SARS a las dos chicas desaparecidas, que las dejó en esa casa con Apchurch como si fueran una especie de caballo de Troya. Paul aún estaba intentando encontrarle el sentido a aquella parte. Kathy Quigley y Larisa Biel, ambas desaparecidas, ambas halladas en casa de Apchurch. Porter afirmaba que les habían inoculado alguna variedad del virus del SARS. El hospital entero estaba en aislamiento mientras analizaban unas muestras de sangre con el objeto de determinar si aquella afirmación era verdadera o falsa. En el mejor de los casos, sería una suerte de bulo. En el peor. Visiap está jugando con él, dijo Nash. Es lo que hace siempre. Porter le ha dicho a Claire que la ha cagado, que lo sentía muchísimo. Un hombre inocente no dice este tipo de cosas. Un hombre culpable huye, no se sienta en una habitación y se queda esperando a que llegue la policía y lo atrape. Oculta sus huellas, desaparece. Ha robado pruebas, dijo Paul. Ha desobedecido órdenes. Se marchó a Nueva Orleans, ayudó a sacar de la cárcel a una mujer y dejó un cadáver a su paso. Y otro aquí. Este es justo el motivo por el que no puedes hablar con él, estás demasiado cerca para verlo. Olvídate de que es tu compañero, olvídate de que es amigo tuyo. Fíjate en las pruebas, míralo como a un sujeto desconocido. Mientras no seas capaz de hacerlo, no podrás ser objetivo. Y si no eres objetivo, entonces eres parte del problema. Paul cogió la hoja impresa y volvió a estudiar el texto. ¿Dónde está el portátil ahora? Arriba, en nuestro departamento de informática. Pues llama y diles que lo metan en una bolsa. No quiero que vuestra gente lo toque. Todo vuestro equipo está comprometido. El laboratorio del FBI lo desmontará y analizará los datos, dijo Paul. ¿Qué hay de las fotografías y los cuadernos que encontraste en la habitación donde estaba él? Nas no dijo nada. No me obligues a preguntártelo otra vez. Las fotos siguen en el Hotel Gray-Anne, habitación 405. Hice que la fotografiasen y la precintasen. Tengo a un agente de uniforme vigilando la planta, dos más en el exterior del edificio, informó Nas. Me traje aquí los cuadernos, y yo mismo los registré en el almacén de pruebas. Déjalo todo tal cual. Que tu gente no toque nada a partir de ahora. Nas no respondió. Paul se levantó, y el movimiento hizo que la cabeza le latiese como si tuviera dentro una bola de bolos que le rodara de un lado al otro del cráneo y golpeara contra las paredes. Volvió a frotarse las sienes. Mira, con esto te estoy haciendo un favor. Sea lo que sea lo que pasa con Sam, si llega a los tribunales, tu equipo y tú tenéis que distanciaros. Si no lo hacéis, cualquier abogado defensor que se precie os va a despedazar el caso. Empezarán con Sam, después irás tú, luego Claire, Klozovsky y cualquier cosa que hayáis tocado. De ahora en adelante eres un observador. Todos los sois. Cualquier otra cosa es un suicidio profesional. Yo no abandono a mis amigos. No, pero a veces son ellos los que te abandonan a ti. Pula largó la mano hacia la puerta de la sala de interrogatorios, tiró de ella para abrirla y entró. El clic metálico de la puerta al cerrarse fue uno de los mayores estruendos que había oído en su vida. 3. Claire. Día 5 hora las 5 y 36. Claire estornudó. No me jodas, masculló Klozovsky, que la observaba desde la otra punta del despacho que habían improvisado en una antigua consulta del hospital Yon H. Stroger, la respuesta adecuada es Jesús, dijo Claire antes de sonarse la nariz. Tengo la piel sudorosa, la garganta seca, me duele todo, indicó Klozovsky. Sabes ya lo que nos espera. Lo siguiente es la diarrea. No hay nada peor que la cagalera cuando no estás en la comodidad de tu propia casa. Después de eso, se nos empezarán a derretir los órganos internos y se convertirán en una papilla, y los ojos también. Los dos nos vamos a ir de este mundo en forma de un charco de despojos. No es así como yo esperaba marcharme. Cuando entré en el cuerpo de policía, siempre me imaginé que moriría de un modo glorificante, en un tiroteo, en una redada o en algo parecido a un asalto de los equipos tácticos. No así. La palabra glorificante, no existe, dijo Claire. Y tú estás en el departamento de informática. A los informáticos frikis no les pasa nada de eso. Es más probable que te mueras por haberte cortado con un folio, o por algún percance con el estuche de los bolis. Arrugó el pañuelo de papel y lo tiró a la papelera que había debajo de la mesa, sobre la cual aún se encontraban todos los historiales médicos de Upchurch. Y también te has equivocado de síntomas. Estás pensando en el ébola. Con el SARS no se te deshacen los órganos. Bueno, pues enhorabuena a los premiados, supongo. Claire hizo un gesto con la barbilla hacia el portátil de Klozovsky. Puedes darme un total. No querrás saberlo. Lo necesito. 23, dijo Kloz. Claire levantó la cabeza al oírlo. No son tantos como yo pensaba. Podría ser mucho peor. Klozovsky le hizo un gesto negativo con el dedo. Hemos identificado a 23 víctimas potenciales en el expediente de Upchurch y las hemos traído aquí, al hospital, con sus familias. Si incluyes a los cónyuges e hijos, el total asciende a 87. ¿Cojones? exclamó Claire. Cuando se percataron de que Upchurch y su cómplice estaban asesinando a los responsables de lo que consideraban un fracaso en su atención médica, Claire los había reunido a todos y los había llevado allí, al hospital, pensando que era el único lugar donde podía mantener a salvo a un grupo tan numeroso. Upchurch y su cómplice ya contaban con aquello. Habían infectado a las dos últimas víctimas de Upchurch, Larry Sabiel y Kathy Quigley, con un patógeno contagioso, conscientes de que las llevarían allí también, al hospital más cercano. En apenas unas horas, no solo expusieron al resto de la gente a la que Upchurch quería muerta, sino a todos los que estaban en el hospital. Y eso incluía a Claire Norton y a Edu Inklozovsky. Porter la había llamado no solo para contarle aquello, sino también para decirle que el patógeno era el del SARS y que el cómplice de Upchurch era Anson Bishop. El hospital entero fue aislado en ese preciso instante. Siguiendo el protocolo, el hospital se lo notificó al Centro de Control de Enfermedades, el CDC, que de inmediato envió un equipo de respuesta desde su base local de cuarentenas en el aeropuerto de Oare, en Chicago. Llegaron en 27 minutos. Kloz lo cronómetró. Se tomó cuatro veces la temperatura mientras esperaban. Claire continuaba tratando de hallarle el sentido a aquella última conversación con Porter. El hombre que la había llamado no sonaba como el que ella conocía. Sonaba derrotado, hecho polvo. Sam estaba al tanto de cosas que no debía saber. Cuando Nass y el equipo táctico asaltaron la casa de Upchurch, encontraron a este en el piso de arriba, en el dormitorio de una niña pequeña. Pero no había ninguna niña, solo un maniquí vestido con ropa infantil, rodeado de animales de peluche y de dibujos. Resultó que la niña no era más que un personaje de un cómic fallido que había creado Upchurch, quien se entregó sin oponer resistencia. En el sótano habían encontrado a Larisa Biel, drogada e inconsciente. Después se enteraron de que se había tragado unos cristales. Al principio pensaron que Upchurch la había forzado a hacerlo, pero resultó que ella sola se los había llevado a la boca para impedir que aquel hombre le hiciese a ella lo mismo que a las demás. En una declaración escrita, Larisa explicaba que Upchurch había estado ahogándolas hasta la muerte para traerlas después de nuevo a la vida, todo ello como parte de un retorcido experimento para averiguar si había vida después de la muerte. Al haberse tragado los cristales, Larisa se había echado a perder, y ya no era un sujeto viable en su estudio. Claire era incapaz de imaginarse tomando semejante decisión. Era increíble la fortaleza que había demostrado Larisa Biel al arrebatarle su destino de las manos a aquel loco y reconquistarlo para sí. En esos instantes, la chica se recobraba en el postoperatorio de la cirugía a la que la habían sometido para extraerle los cristales y reparar los daños en la garganta, las cuerdas vocales y el estómago. Aunque se esperaba que se recuperase de las lesiones sufridas en la casa de Upchurch, también había empezado a mostrar síntomas del virus que Anson Visiable había inoculado en su maltrecho cuerpo. Estaba por ver si se recuperaría de eso. El cuerpo de Kathy Quigley lo encontraron en la cocina de la casa de Upchurch, inconsciente y tumbada sobre la mesa. En la mano tenía una cajita blanca atada con un cordel negro, la firma de Anson Visiable. Dentro de la cajita había una llave de una taquilla de este hospital, y dentro de esa taquilla encontraron los historiales médicos de Paul Upchurch y una manzana con una jeringuilla pinchada en ella. Según Porter, aquella jeringuilla contenía una muestra pura del patógeno. Visiable había dicho que, si Upchurch moría, él liberaría el patógeno a gran escala en algún otro punto de la ciudad. Blancanieves tampoco lo vio venir, le había dicho entonces Porter. Paul Upchurch, sometido ahora mismo a una intervención quirúrgica después de perder el conocimiento en custodia de la policía, tenía un glioblastoma. Un tumor cerebral en estadio 4. Porter también le había dicho a Claire que debía localizar a un tal Dr. Ryan Bayard, un neurocirujano del Johns Hopkins. La detective le había asignado aquella tarea a Klozovsky, que dio con él en menos de 10 minutos. Acto seguido, Claire había telefoneado al agente Frank Poole del FBI, que lo dispuso todo para que trasladaran al Dr. Bayard de Baltimore a Chicago a bordo de uno de los aviones privados del FBI. El vuelo había partido del aeropuerto internacional CERGOOD Marshall de Washington muy poco después de la medianoche y había aterrizado en OARE a las 2 y 21 de la madrugada. Desde allí, una escolta policial condujo al Dr. Bayard al hospital Stroger, donde lo llevaron por una ruta que evitase a los contagiados y lo acompañaron a toda prisa a un cirrófano de la tercera planta, en el que aguardaba a Pchurch ya preparado por un equipo médico local. Pchurch y Bishop habían asesinado a varias personas porque pensaban que Paul no había recibido los cuidados necesarios para tratar su enfermedad como era menester. Para bien o para mal, sus actos lo habían catapultado a lo más alto de una larguísima lista de espera, y el mayor especialista en aquel campo estaba ahora hurgándole en la cabeza. Alguien llamó a la puerta. Suemi Flynn, una celadora del hospital, se asomó al interior. Detective. El Dr. Bayard ya ha salido del quirófano. Le gustaría hablar con usted. 4. Poole. Día 5 hora las 5 y 38. El detective Sam Porter de la Metropolitana de Chicago no alzó la mirada cuando Poole entró en la sala de interrogatorios. No reaccionó ante su presencia, en absoluto. Permaneció inmóvil, ajeno a cuanto lo rodeaba, con los labios perdidos en algún tipo de conversación interior. Tenía la mirada fija en sus propias manos. Movía los dedos con una especie de tic nervioso que no parecía voluntario. A Poole le recordó aquellos instantes previos a quedarse dormido, esos gestos y espasmos repentinos que realizaba el cuerpo para liberarse de las últimas briznas de conciencia. Porter, sin embargo, distaba mucho de estar quedándose dormido. Tenía en los ojos la agudeza de un yonqui, un colocado de meta, alguien que acabara de esnifarse su tercera raya de coca. Ultrasensible, espástico, furibundo y, aún así, calculador. Una mente disparada con pensamientos complejos que no tenían sentido para nadie más. Poole no conocía bien a Sam Porter, no mejor de lo que conocía al resto del operativo original del CM, pero sí sabía interpretar a la agente. Se enorgullecía de su capacidad para calar a alguien con una mirada, para entender sus motivaciones y sus temores, su intelecto y sus recelos. El día en que conoció al detective Porter, su instinto le dijo que era un buen policía. Poole creyó que realmente deseaba atrapar al cuarto mono y meterlo entre rejas. Reconoció en Porter a un miembro perspicaz y experimentado de las fuerzas del orden, tan respetado como admirado entre los suyos. El tipo de hombre que el propio Poole se había esforzado por ser desde que le dieron la placa. A pesar de lo poco que Porter había hablado desde el día en que se conocieron, Poole tenía la certeza de que aquel hombre veía las cosas igual. No sacaba conclusiones precipitadas, seguía las pruebas. Se preocupaba por las víctimas y luchaba por su recuerdo. Intentaba que se hiciera justicia a los que se quedaban en el camino. Frank Poole sabía que el detective Sam Porter era un hombre honesto. Y el hombre que estaba sentado en la sala de interrogatorios no era ese Sam Porter. Esta persona era un caparazón vacío. Este hombre estaba destrozado. El atuendo arrugado que llevaba olía a sudor y a polvo. No se había afeitado en varios días. Los ojos espásticos, disparados de aquí para allá, los tenía inyectados en sangre sobre unas ojeras oscuras y marcadas, cargados debido a la falta de sueño. Poole se sentó en la silla enfrente de Porter y puso una mano sobre la otra encima de la mesa. Sam. Porter seguía mirándose sus propias manos, con los labios aún perdidos en una conversación que sólo él podía oír. Poole chasqueó los dedos. Nada. Sam, ¿puedes oírme? Nada. Poole levantó la mano derecha y la dejó caer con la palma abierta sobre la mesa, con toda la fuerza que fue capaz de reunir. Le dolió como un demonio. Porter alzó la mirada. Con los ojos entrecerrados. Frank. No dijo el nombre de Poole a modo de pregunta o de alguna forma de reconocimiento, sino como el mero enunciado de un hecho. Una sola palabra pronunciada en un suspiro silencioso, apenas articulada. Sam, tenemos que hablar. Porter se recostó en la silla y dejó caer de nuevo la mirada sobre sus manos. Quiero hablar con Sarah Werner. Está muerta. Porter la deó la cabeza. ¿Qué? Asesinada con una sola herida de bala en la cabeza, hace por lo menos tres semanas. La encontré sentada en el sofá de su apartamento de Nueva Orleans. Porter hizo un gesto negativo. Esa no, la otra. La otra Sarah Werner. Dime dónde puedo encontrarla y te la traigo. Porter no dijo nada. Eras consciente de que ella había matado a la verdadera Sarah Werner. No sabemos si lo hizo ella o no. Teniendo en cuenta el momento estimado de la muerte, de lo que sí estaban seguros era de que Porter se encontraba aún en Chicago cuando la verdadera Sarah Werner fue asesinada. Porter estaba en lo cierto al respecto de la segunda parte, más allá de que la mujer hubiera asumido su identidad, no tenían ninguna prueba de que ella la hubiese matado. «Tú Sarah Werner», dijo Poole, la impostora, «¿sabes quién es en realidad? Lo sabes tú. Sé que, con tu ayuda, sacó de la cárcel a otra mujer en Nueva Orleans, la supuesta madre de Anson Bissiap, el CM. Sé que los dos os llevasteis a esa fugitiva, que cruzasteis varias fronteras estatales y os la trajisteis de vuelta a Chicago. Sé que esa mujer fue asesinada anoche en el Hotel Gaillan, con una pistola que se encontró en tu poder poco después. Sé que ella ha volado, y que tú no has tenido tiempo o ganas de limpiarte de las manos los residuos del disparo antes de que apareciese el equipo táctico. Poole dejó escapar un suspiro. «Sé bastante. Y ahora, ¿por qué no me cuentas tú lo que no sé? Esa mujer es la madre de Bissiap», apuntó Porter en voz baja. «La muerta. Es lo que acabo de decir. La muerta no, la que estaba conmigo. La otra Sarah Werner. La falsa Sarah Werner. Justo antes de que se marchase con Bissiap, después de que él disparase a la presidiaria, los dos me contaron que ella era la madre de Bissiap. ¿Y los crees? Después de todo por lo que él te ha hecho pasar. Los ojos de Porter volvieron a caer sobre el jugueteo de sus manos inquietas. Tengo que leer los diarios, todos los diarios, todo lo que dejó en esa habitación. «¿Está todo ahí? Todo lo que necesitamos. Todas las respuestas. Todo está ahí. Todo, ahí. Sam, estás desvariando. Te hace falta un descanso». Porter levantó la mirada y se incorporó hacia Poole. «Lo que me hace falta es leer esos diarios». Poole le dijo que no con la cabeza. Ni en broma. Las respuestas están en esos diarios. «Yo creo que esos diarios son sandeces», dijo Poole. Porter se apresuró a negarlo. «Encontré el lago. La casa. Tú lo has visto todo, ¿verdad? Has estado allí. Son reales». Bajó la voz, en un tono conspiratorio. «Hay una mancha de sangre en el sótano, justo donde él decía que estaría. Justo donde falleció Carter. Vamos a hablar sobre eso, Sam. Esta ha sido la primera vez que has estado en Simpsambil, Carolina del Sur. En el 12 de Jenkins Crow Road». Porter lo fulminó con la mirada, perplejo. «¿Qué? Pues claro. ¿Por qué? Cuando llegué a Simpsambil, revisé el registro de la propiedad con la serif local. La escritura está a tu nombre. Era como si Porter no le oyese. Y dijo. «Encontraste Isaac Carter en el lago. Sacamos seis cadáveres del lago. Cinco cuerpos enteros y otro más troceado, en bolsas de basura». «Carter», susurró Porter. «El registro de la propiedad, Sam. ¿Por qué está a tu nombre la escritura?» Porter tenía la mirada fija otra vez en su mano y movía los labios en silencio. «Sam. Volvió a levantar la cabeza de golpe». «¿Qué? ¿Por qué está a tu nombre la escritura del número 12 de Jenkins Crow Road?» Porter barrió el aire con la mano. «Pues habrá sido Bishop. Estará retocada, falsificada, será un cambiazo, ¿qué más da? Lo hizo él, y da exactamente lo mismo». Se reclinó en su silla, con una sonrisa cada vez más amplia en los labios. «Habéis encontrado a Carter. Habéis, encontrado, a Carter. Me cago en la puta, habéis encontrado a Carter». Poole observaba las manos del otro hombre, que seguían con sus tics nerviosos sobre la mesa. Era como si Porter no se percatara. «No estás bien, Sam. Tienes que descansar». Porter estampó ambas manos sobre la mesa y se inclinó hacia delante. «Tengo que leer esos diarios. ¿Quiénes son los otros cinco cuerpos que hemos sacado del lago? No tengo ni idea. Esos terrenos son tuyos». Porter abrió la boca como si fuera a responder y volvió a guardar silencio. Bajó la mirada sobre las manos. Entrelazó los dedos y los volvió a separar. «Es cosa de Bishop. Es a lo que se dedica. Lo llena todo de mentiras. De ser así, ¿por qué te crees lo que dicen los diarios?» Le preguntó Poole. «Si Bishop no es de fiar, ¿por qué te preocupa lo que dicen esos cuadernos?» Porter volvió a levantar la cabeza con una expresión esperanzada. «¿Dónde están ahora? Siguen en el Hotel Gaian. Sam, te he hecho una pregunta. Tus otros cinco cadáveres estarán en esos cuadernos. Eso no lo sabes». Porter se inclinó para acercarse más. En la comisura de sus labios brillaba un hilillo de saliva. «Sabemos que es cierto porque habéis encontrado a Carter, justo donde él dijo que lo dejó. Sabemos que es cierto porque hay una mancha de sangre en el sótano, hay un candado en el frigorífico. Quiere que sepamos lo que sucedió. En el resto, como mi nombre en una escritura de propiedad, es donde está tu cortina de humo, esas sandeces que tú dices, y tienes que ver lo que hay detrás». Poole se reclinó en su silla sin apartar en ningún momento los ojos del hombre que tenía sentado enfrente. Esta vez, la mirada de Porter no titubeó tampoco. Porter bajó mucho la voz. Se llamaba Rose Finicky, y merecía morir. Se merecía morir más de cien veces, una detrás de otra. No tenía mucho de pura. ¿Qué? Eso es lo que me ha dicho Bishop justo después de pegarle un tiro en la cabeza. A la mujer que nos hemos encontrado en el vestíbulo del Gaian. Porter asintió. La otra mujer, la que yo creía que era Sarah Werner, esa es la madre de Bishop. Me utilizó para que las llevase a las dos a Chicago. Bishop dijo que tenía una bomba. En la mano tienes residuos de disparos de esa arma. Se la arrebaté a Bishop e hice un tiro de advertencia. Yo no disparé a la mujer. Fue él. Si eras tú quien tenía el arma, ¿por qué dejaste que se marcharan los dos? ¿Por qué no ponerlos bajo custodia? ¿Tú sabes por qué? Por lo que le contaste a Claire. Porter asintió. Bishop le inoculó el virus del SARS a esas chicas y dejó una muestra en el hospital, en una manzana, para demostrar que lo tenía realmente. Me dijo que tenía más, y que si no les dejaba marcharse, lo había dispuesto todo para que se extendiera el virus. No podía arriesgarme a ver si estaba diciendo la verdad o no. Tuve que dejarlos marchar. Me dijo que tenía que hacer la llamada desde la habitación 405. También me dijo que allí encontraría más pruebas. Hiciste lo que te ordenó. ¿Qué otra opción tenía? A Pull le daban ganas de decirle que si tenía opciones. Porter había tomado muchas decisiones desde el preciso instante en que se había ocupado del caso hasta el momento actual, no dejaba de elegir la puerta incorrecta. Había tenido la visión tan nublada que alguien lo podía haber tomado por ciego. La madriguera del conejo era bien profunda, y parecía que vi si a piel se estuvieran turnando con la pala. Hay algo más. Algo que tienes que saber. Parpadeó el brillo en los ojos de Porter, como una bombilla. Pestañeo. Concentrado en Pull. Algunas partes del diario son ciertas, las casas, el lago, los Carter, creo que todo eso es fiel a la verdad, pero hay otras partes que no lo son. Ahora lo veo. Está en la cadencia de su forma de escribir, en su elección de las palabras. Dejó pistas. Me veo capaz de diferenciarlas. Esos destellos de Guillermo el travieso, me veo capaz de calarlo. Tú también lo viste, ¿verdad? Pull se sentía cada vez más frustrado. Esos diarios son una distracción. No. Aquella palabra salió de los labios de Porter a un volumen muy superior al que él mismo esperaba, porque se retrajo al oírlo y se hundió más en la silla. No, esos diarios son la clave de todo. Solo tenemos que resolver el puzzle. Lo único que yo tengo que hacer es atrapar a un asesino. ¿Asesinos? respondió Porter. ¿Qué? Justo antes de que me dejaran en aquel hotel, la madre de Bishop dijo, ¿por qué le dijiste a este buen hombre que tu padre estaba muerto? Se refería al diario. Porter volvió a incorporarse. No lo entiendes. Veo esas palabras como si estuvieran resaltadas en la página. Las falsedades y la verdad, es como si estuvieran impresas en colores diferentes, con esa claridad las veo. ¿Tú mismo viste el cuerpo de Libby McLeanley? No creo que Bishop la matara. Lo que creo es que estaba intentando protegerla. ¿Y si no fue Bishop? Volvía a retorcer los dedos entrelazados, enganchados, como si estuviera manoseando una masa invisible. Son todos unos asesinos, Bishop, su madre y su padre, y creo que los tres están aquí, en Chicago, ahora mismo. Esos tres están terminando algo que arrancó hace años, que empezó hace mucho, en la infancia de Bishop. Algo que hay en esos diarios. Algo que es verdad y que está oculto en esa maraña de mentiras. Comenzó a sentir con la cabeza, y una enorme sonrisa se le formó en los labios. Algo que ahora puedo ver. Alzó la mirada hacia Pull. Tienes que confiar en mí. Pull se quedó contemplándolo fijamente, y pasaron los segundos. Hay quien cree que tú podrías ser el padre de Ansan Bishop. La saliva se desprendió de los labios de Porter y cayó en la mesa metálica en un charquito pequeño. Se pasó la mano por la boca y miró a Pull directo a los ojos. ¿Qué piensas tú? Yo creo que hemos encontrado pruebas convincentes en tu habitación del Gaian. Porter soltó una risa burlona. Las fotografías. Venga ya. Tú sabes con qué facilidad se pueden falsear. Algunas de esas fotos tienen más de 20 años, respondió Pull. Aunque Bishop quisiera hacer un montaje, de dónde iba a sacar unas fotos tuyas de hace 20 años con las que trabajar. ¿Cuánto tiempo hace que lo conoces, Sam? Menos de seis meses, respondió Porter. Lo conocí el mismo día que lo conoció Nash, el del accidente del autobús, cuando fingió que trabajaba para la Metropolitana de Chicago. Hazme pasar por el polígrafo si eso te deja más tranquilo, a mí me da igual. No tengo nada que ocultar. Esas fotos son lo mismo que la escritura de esos terrenos, está intentando distraerte de la verdad. Esa verdad que sólo tú eres capaz de ver en sus diarios. Porter no dijo nada ante aquello. El pensamiento se le había ido de nuevo a otro lugar. Pull intentó que su gesto no reflejara su frustración. ¿Quién es Rose Finicky? Tienes que dejarme leer esos diarios. Sabes que Bishop no los habría puesto ahí si no fueran importantes. Eso sí lo entiendes, aunque sea lo único. Haré que mi gente los estudie. No tenemos tiempo. No saben lo que hay que buscar. No sabrán apartar todas las sandeces para llegar a la verdad. Yo conozco a Bishop. Ah, sí. Replicó Pull. ¿Hasta dónde lo conoces? Alguien llamó al cristal de la ventana espejada. Un puño contundente. Dos golpes rápidos. Pull permaneció sentado un instante con los ojos clavados en Porter, que le devolvía la mirada. No era capaz de leer al hombre que tenía enfrente. Quería hacerlo, pero no podía. Si Porter estaba mintiendo, su lenguaje corporal no lo delataba. Estaba convencido de todo cuanto había dicho. Eso no lo convierte en la verdad, se recordó Pull. Se levantó y fue hasta la puerta. A su espalda, le dijo Porter, no podéis atraparlo sin mí. No podéis atrapar a ninguno de ellos. 5. Claire. Día 5 hora las 5 y 43. Claire alzó la mirada hacia la enfermera que estaba en la puerta de su despacho. La mujer llevaba de guardia en el hospital desde que ellos llegaron, y no tenía mejor aspecto que los demás, los ojos rojos, ojeras oscuras, encorvada. Sin embargo, no había bajado el ritmo. Claire dudaba que se hubiera tomado un solo descanso. El doctor está en la línea 4. Señaló con un gesto de la barbilla hacia el teléfono de la pared. Claire le dio las gracias y se levantó. El cuerpo le crujía más que la vieja silla metálica que había sido su hogar durante las últimas horas. Estaba molida. Tenía los huesos doloridos. La garganta. Incluso le palpitaban los ojos. La nariz se le había convertido en una fábrica de mocos, y se veía incapaz de entrar en calor. Cloth la observaba con cansancio desde su propio rincón de la antigua consulta. Él no parecía encontrarse en mejores condiciones que ella. Cruzó el cuarto hasta el teléfono, descolgó el aparato y presionó el botón iluminado. Soy la detective Norton. Detective. Soy el Dr. Bayard. A causa de la cuarentena, Claire aún no había conocido a aquel hombre en persona. Se dijo que su aspecto sería probablemente el de un cruce entre George Clooney, Patrick Dempsey y ese chico tan mono de la serie Scrubs, porque eso la hacía sonreír, y necesitaba con urgencia algo por lo que sonreír. Tenía la voz grave, áspera y arenosa, la voz de un hombre que se pasaba la vida escogiendo las palabras con sumo cuidado antes de hablar. Se aclaró la garganta y le dijo exactamente lo que ella no deseaba oír. Es un caso perdido. Eso lo sabe, ¿verdad? No hay manera de salvar a este hombre. Claire volvió a mirar a Cloth, que había dejado de hacer lo que fuese que estuviera haciendo en el ordenador y ahora la miraba. Se apretó el auricular contra la oreja y bajó la voz. Si ese hombre muere, hay muchas posibilidades de que Ansanby se aplivere el virus del SARS en algún lugar de la ciudad. Miles de vidas podrían estar en peligro. Eso no cambia los hechos, detective. Este hombre está en la etapa final de un glioblastoma. Ha tenido una gran parte del cerebro expuesta a un tumor muy agresivo. He retirado cuanto he podido, pero es sencillamente imposible reparar los daños que han quedado. Lo cierto es que me sorprende que siga vivo. Aparte de la pérdida de memoria y de funciones motoras, el cáncer ha invadido el córtex parietal posterior, el córtex motor primario y el área suplementaria. En el postoperatorio, como mínimo, necesitará respiración asistida. Hemos detectado anomalías en el ritmo cardíaco, y creo que tiene la visión afectada. Su calidad de vida. Claire cerró los ojos mientras continuaba el zumbido monótono de la voz del doctor. Nos han dicho que usted podría salvarlo, que tenía una especie de tratamiento. Mis estudios en el Hopkins se centran en la terapia de ultrasonidos, lo interrumpió el doctor Bayard. Un tratamiento no invasivo del glioblastoma, pero estamos en las primerísimas etapas de los ensayos clínicos. Si me lo hubiesen derivado al comienzo, hace unos años, quizá podría haberlo ayudado, pero ahora. La enfermedad está demasiado avanzada. A partir de aquí no hay tratamiento conocido ni manera de llegar a proporcionarle ningún bienestar. Llegamos demasiado tarde. ¿Qué más puede hacer? Nada que no se haya hecho ya. Estabilizarlo, que esté cómodo, esperarlo inevitable. Me sorprendería que durase más de un día o dos en su estado actual. Claire observó a Cloth. Tenía aquella mirada de esperanza en los ojos. Le dio la espalda y continuó hablando. Necesito que le diga a la prensa que Paul Apcherch ha salido del quirófano mejor de lo que cabría esperar. Está estable. Y tiene usted la intención de llevárselo de vuelta al Johns Hopkins para continuar con el tratamiento en el instante en que pueda viajar. Debe convencerlos de que es optimista sobre su desenlace. El doctor Bayard no respondió. Claire bajó la mirada a su reloj. Doctor, Anson Bishop sigue ahí fuera, en alguna parte. Necesitamos que crea que estamos haciendo todo cuanto podemos, que Apcherch está recibiendo el tratamiento en el que él insistió. No hace falta que entre usted en detalles, échele la culpa a la ley de protección de datos del paciente o a la falta de esos datos, pero tiene que causarles esa impresión. Detective, tengo una responsabilidad con mi paciente, una reputación. Sus actos podrían salvar miles de vidas. Ese hombre, Paul Apcherch, ha secuestrado y asesinado a varias chicas. Dos de sus víctimas se encuentran en este mismo hospital, luchando por su vida. Cuando él muera, nadie se va a alegrar tanto como yo, pero en lo referente al público, en lo referente a Anson Bishop, es necesario que su pronóstico parezca positivo. Al menos por ahora. El médico no dijo nada durante un buen rato. Tendré que pensar en ello, detective. Hablar con mi abogado, tal vez. Y si Bishop tiene a alguien en el hospital vigilando su estado e informándolo. No conozco personalmente a nadie de los que estaban en ese quirófano conmigo. Mi equipo está en Baltimore, en el Hopkins. Claire suspiró y se tiró del pelo enmarañado. Yo estoy encerrada en esta sala. Necesito que hable usted con ellos también. Explíqueles lo que hay en juego. Me está pidiendo mucho, detective. Lo hará. Volveré a llamarla. El médico colgó antes de que ella pudiese añadir nada. Claire se quedó allí de pie durante unos segundos antes de volver a colocar el auricular en su sitio. Bueno, ¿cómo está? Le preguntó Cloth. Como una rosa. Antes de que él pudiese responder, alguien volvió a llamar a la puerta. A través del cristal, Claire reconoció a Jared Moultby, del CDC. No parecía muy contento. 6. Poole. Día 5 hora las 5 y 48. El número de los presentes en la sala de observación había aumentado en dos desde que Poole entró con Porter. Además de Nash, allí estaba el capitán Henry Dalton con alguien a quien Poole no conocía. Aunque Dalton era cerca de 15 centímetros más bajo que Poole, tenía un porte de autoridad que lo hacía parecer más grande de lo que era. Y pese a que no eran ni las 6 de la madrugada, se lo veía fresco, duchado y recién afeitado. En aquel momento, Poole mataría por una ducha. No puede retenerlo, dijo Dalton, que prescindió de los trámites de cortesía. Ya le digo yo que sí. Si llega a oídos de la prensa que lo tienen bajo custodia, lo van a crucificar. Me imagino que ya le han informado, capitán. Este hombre se ha crucificado él solito. No solo es sospechoso del asesinato del Gaian, sino que lo buscan por ayudar a la mujer muerta a escapar de la cárcel de Nueva Orleans y trasladarla cruzando varias fronteras estatales. Ha desobedecido sus órdenes y ha salido de Chicago en una especie de persecución justiciera de Bishop. Su riesgo de fuga es evidente, y no se va a ir a ninguna parte. Me da igual lo que diga la prensa. Poole miró desafiante al otro hombre que había en la sala. ¿Y usted quién es? Vestido de traje azul oscuro y con un elegante corte de pelo, canoso, el hombre de cincuenta y tantos años le tendió la mano. Soy Anthony Barnick, de la oficina del alcalde. Poole no le estrechó la mano. En lugar de eso, se volvió hacia Dalton. Tendré que ver todos los registros de personal sobre Porter, comprobación de antecedentes, revisiones psicológicas, evaluaciones, todo lo que tengan sobre él. Debo reunir las piezas de su pasado. Yo creo que tiene que dar un paso atrás y pensar en todo esto, dijo Dalton. Tenemos que hacerlo todos. Intervino Barnick. Agente, sería una irresponsabilidad implicar a un miembro de las fuerzas del orden en unos crímenes tan abyectos como los cometidos por Anson Bishop antes de haber comprendido por completo todos los hechos. Los miembros de la prensa son como una jauría de perros callejeros hambrienta, agarrarán cualquier sobra que se les eche y saldrán corriendo con ella, y al diablo las consecuencias. Como alguien capte alguna imagen de usted haciendo algo que se parezca al paseillo del detenido con el detective Porter, no sólo van a ser injustos con él, sino con todas las fuerzas de la ley, incluida su agencia. No se detendrán en él, les van a ver a todos como unos corruptos. La ciudad no puede con esto, no ahora. Con los sucesos recientes, lo que está pasando en el estrojer, todo el mundo está con los nervios a flor de piel. Bajó la voz y le puso una mano en el hombro a pull, que se la sacudió de encima. Aún así, el hombre prosiguió. Al final, si está implicado, habrá tiempo para que actúe la justicia. No hay motivo por el que no se pueda investigar de manera interna, asegurarnos de que estamos interpretando bien todos los datos, y después hacerlo público. Esa es la forma responsable de hacer las cosas. Ese no es Sam. Aquello había salido de labios de Nash. Estaba de pie ante el ventanal de observación, mirando hacia el interior. Descentrado, desorganizado, tiene aspecto de no haber dormido en varios días. Ni siquiera estuvo así cuando mataron a su mujer. Si lo apartan de este caso, eso podría destrozarlo. Ese hombre ya está destrozado, respondió pull. Necesita llegar al fondo de esto. Necesita cerrarlo. ¿Y qué sugieres? Nash se encogió de hombros. ¿Qué le des los cuadernos, los diarios? Son pruebas, tal vez pruebas que lo incriminan a él. No se los puedo entregar de ninguna de las maneras. Tengo que llevármelos a la unidad de análisis de conducta de Qua Anticou. Si haya algo ahí, ellos lo encontrarán. Dalton cruzó una rápida mirada con el tipo de la oficina del alcalde, y dijo a continuación. Podemos digitalizarlos aquí, y su gente tendrá los archivos en unas pocas horas. Sam puede revisarlos también. Le decimos que si quiere leer los diarios, tendrá que hacerlo aquí, en la metropolitana, aunque no bajo arresto, se quedará aquí por voluntad propia. ¿Qué encuentra algo? Pues genial. Que no, al menos lo tendremos bajo custodia. Se queda aquí, donde podamos vigilarlo. Eso también le dará tiempo a su gente para descifrar todo lo que han encontrado en Carolina del Sur. En la sala de interrogatorios, Porter tenía otra vez las manos juntas sobre la mesa, con los dedos entrelazados. Sus labios se movían en aquella conversación silenciosa. El teléfono de Nash sonó, y él salió al pasillo para coger la llamada. Eso le parecería bien, agente. Otra vez Barnick. El teléfono de Poole también comenzó a sonar. Lo rescató del bolsillo y miró la pantalla. El agente especial al mando Gerlas. Poole levantó un dedo. Discúlpenme, esta tengo que cogerla. Gerlas no esperó a que le dijesen ni hola. Tenemos otro cadáver que encaja con el modus operandi de Bishop. Una mujer en un cementerio aquí, en Chicago. El Rose Hill. Tengo a un equipo en camino. Está Porter en un lugar seguro. Poole echó un vistazo a su espalda, por el ventanal. Lo está. Ya me han mandado los informes de Greenyard en Carolina del Sur, de la cárcel de Nueva Orleans y del CDC sobre el Hospital de Chicago. Vamos a centralizarlo todo en la oficina de campo. Cuando hayas terminado en el escenario del crimen, necesito que vuelvas a presentarte aquí. Sí, señor. Gerlas colgó. Nash volvió a entrar en la sala, con el rostro lívido. Miró primero a Dalton, después a Poole. Tenemos otro cadáver. Sí, me acabo de enterar. Ahora mismo voy para allá. Nash resopló y se volvió hacia su superior. Señor, la línea roja del metro va a estar fuera de servicio hasta que podamos retirar a la víctima de la vía. Tenemos que comunicárselo a los viajeros. Poole frunció el ceño. La línea roja. El cadáver está en un cementerio. De algún modo, el rostro de Nash se las arregló para ponerse más lívido aún. La llamada que he recibido yo era por un cuerpo que han encontrado en las vías de la línea roja del metro, a la altura de Lake. Una mujer. Han escenificado la postura del cadáver. Tres cajas blancas atadas con cordeles negros en el suelo junto a ella. 7. Nash. Día 5 hora las 6 y 13. El detective Brian Nash detuvo su Chevy Nova del 72 parcialmente restaurado detrás de una ambulancia aparcada en doble fila en la acera de la calle Lake frente a la Salle, localizó el cartelito de policía en el hueco de la rueda del asiento del acompañante y lo colocó sobre el salpicadero. Claire lo había llamado unos minutos atrás para ponerlo al tanto. Continuaba al teléfono. ¿Están seguros? Dijo al teléfono antes de echar el freno de mano. Puso la mano libre delante de la tobera de la calefacción, soplaba el aire, pero no lo sentía mucho más caliente que el viento que entraba desde el lago. Moultby, del CDC, dice que han hecho los análisis dos veces antes de venir a verme, le contó Claire. La aguja hipodérmica que hemos encontrado en la manzana que había junto con el historial médico de Upchurch contiene una cepa pura del virus del SARS, con calidad de laboratorio. Mierda. Sí, mierda, dijo Claire. Aquí se han puesto a repartir antibióticos como si fueran caramelos, pero, aparte de eso, no hay mucho más que puedan hacer. No existe ningún tratamiento preventivo. Tienen este edificio más cerrado que el ojete de una colegiala católica. Nasser rió, y su risa se convirtió de inmediato en una tosmocosa. Santo cielo, que mal suenas. Estoy cayendo con un resfriado o algo así. Sin descansar, con el tiempo de mierda que hace, mi cuerpo no lo aguanta todo. Al final, está pudiendo conmigo. Tampoco ayuda tu dieta de comida rápida y chocolatinas. Se supone que tu cuerpo es un templo, y tú tratas el tuyo como el dueño de un tugurio que espera cobrar del seguro después del incendio. Nasser bajó la vista a los envoltorios del McDonald's tirados por el suelo del coche y cambió de tema. He oído al médico de Upchurch en la radio hace unos minutos, por lo menos suena como si por ese lado estuviéramos a salvo. Todo eso eran chorradas, la tapadera del médico para conseguirnos un poco de tiempo. Upchurch tiene un pie en el otro barrio. Le quedan 48 horas como mucho. Tengo atado en corto a todo el que ha estado en contacto con él para asegurarme de que su estado no se filtra. Mira, mamá Osa, si has llamado para animarme, se te da de pena. De la boca de la estación de metro salió un agente uniformado que se agachó para pasar bajo la cinta amarilla del escenario del crimen y se dirigió hacia el Chevinoba de Nash. El viento levantaba la nieve suelta alrededor de sus pies y hacía que se arremolinase en el aire. Cuando el agente se percató de quién era el propietario del coche, saludó a Nash con un gesto poco entusiasta y dio media vuelta. Ese cadáver es de los de Bishop. Todavía estoy fuera, le dijo Nash. Pero tiene pinta de que sí. ¿Tú te crees lo que dijo Sam sobre los padres de Bishop? Ahora mismo, ya no sé qué creer. ¿Por qué también podría ser uno de ellos? ¿O podría no haber sido ninguno de ellos? Un imitador, quizá. Nash apagó la calefacción y la volvió a encender. Definitivamente, el cacharro de los cojones estaba echando aire frío. Sentía la piel helada, incapaz de entrar en calor. Sam nos diría que nos centrásemos en las pruebas, que todo lo demás es ruido. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Tú lo has visto? No. Le preguntó Claire. No estoy muy seguro de lo que he visto. No sé yo si va a ser capaz de recuperarse de esto. Claire guardó silencio por un instante. ¿Sabe el agente del FBI que tú estás ahí ahora? Sí, claro que lo sabe. Ha establecido unos parámetros. Parámetros. Alguien llamó con los nudillos en la ventanilla de Nash, y al detective casi se le seile el corazón por la garganta. Jesús. ¿Qué? Le preguntó Claire. Nash se puso de lado. Lizette Laudan, de los informativos del Canal 7, estaba allí de pie, junto al coche. La mujer hundió las manos hasta el fondo en los bolsillos de su cazadora forrada de piel y se puso a danzar sobre la pierna izquierda y la derecha en un intento de conservar el calor. Tengo que dejarte, Claire. Yo te llamo. Colgó el teléfono y apagó el motor del coche, que petardeó, como si no tuviera muy claro eso de dejar de funcionar, y quedó en silencio. Se bajó del coche, cerró de un portazo y apartó a Laudan para abrirse paso hacia la boca del metro. No voy a hablar contigo. No lo hagas, y entonces tendré que inventarme algo, respondió ella, persiguiéndolo. ¿Dónde está tu cámara? Laudan señaló hacia atrás con el pulgar, hacia su furgoneta, aparcada tres coches más lejos que el de Nash. Calentito. A lo mejor deberías irte con él. Sé que tenéis un cadáver ahí abajo. Una posible víctima del CM. No hay ningún cadáver. Laudan sacó el móvil de un tirón. En la pantalla tenía cargada una publicación de Facebook. Eso se parece un montón a un cadáver. Nas tomó nota mentalmente del nombre del usuario. A mí me parece falsa. Se agachó bajo el precinto de la escena del crimen. Cuando Laudan trató de imitarlo, el agente de uniforme reapareció y le indicó que retrocediese. Voy con él, dijo ella. Nas lo negó con la cabeza y comenzó a bajar la escalera. No, no viene conmigo. ¿Dónde está el detective Porter? Gritó ella a su espalda. No debería estar aquí. Nas no le respondió. Bajó los escalones hasta el andén, hacia el murmullo de unas voces. A pesar de la iluminación de los fluorescentes en el techo, los cuatro grandes focos halógenos que habían levantado abajo, en las vías, lucían con más intensidad, como una burbuja de luz blanca bajo la proyección amarillenta desde lo alto. Un tren se había detenido cerca del extremo este del túnel, y una camioneta Pickup Ford F-150 equipada con ruedas especiales descansaba en los raíles y bloqueaba el acceso oeste. Tenía los faros encendidos, apuntando hacia abajo, a la vía. La luz comenzaba a perderse unos 15 metros más adelante, incapaz de vencer el espesor de la negrura. Condujeron a Nas hacia el extremo del andén del metro, hasta una escalera. La tomó y descendió a las vías. El tercer raíl está electrificado, y no lo podemos desconectar sin que afecte al resto de la línea, dijo alguien a su espalda. Mire bien por dónde pisa. Más tiras de cinta amarilla creaban un cuadrado grande que rodeaba la sección de vía entre la camioneta Pickup y el tren. Los focos halógenos habían disipado todas las sombras. Una media docena de personas se había quedado fuera del precinto, varios agentes de uniforme, dos técnicos de criminalística de la metropolitana de Chicago, otros tres del FBI. No había nadie dentro del perímetro de cinta. Todas las miradas estaban puestas en él. Todas las conversaciones se apagaron. Nas se agachó para pasar bajo la cinta y se dirigió al centro de las vías. Se arrodilló. Volvió a sacar el móvil y llamó a Poole. «Descríbemelo», dijo Poole al descolgar. «Todos los detalles. Tómate tu tiempo. No te dejes nada». Nas lanzó una rápida mirada furtiva a los agentes del FBI y a los de criminalística de la metropolitana de Chicago, a su espalda. Ninguno de ellos parecía feliz por haberse quedado al margen. En el instante en que descubrieron que había dos cadáveres y que Poole reclamó la jurisdicción del FBI, Barnick llamó al alcalde, el alcalde llamó al director del FBI, y el director del FBI llamó al superior de Poole. En cuestión de cinco minutos, Poole recibió la orden no solo de mantener informada a la metropolitana de Chicago, sino también de incluirla en su equipo. Al parecer, el trabajo en equipo de los poderes establecidos era la mejor manera de evitar la humillación pública. Poole había puesto sus objeciones, pero se las rebatieron de inmediato. Nas no se había llamado a engaño respecto a los motivos por los que el superior de Poole había accedido con tan buena disposición, el FBI quería seguir teniendo a mano un chivo expiatorio. Si se torcían las cosas, querían tener a alguien a quien culpar, alguien que no fuese del FBI. Así funciona nuestro maravilloso gobierno. Nasca raspeo. La mujer tiene, no estoy seguro de la edad. Le calculo treinta y tantos, o puede que cuarenta y tantos. Cuesta decirlo. Lleva puesto un camisoncito blanco. De tela fina. Nada más, por lo que veo. Ni zapatos, ni ropa interior, ni abrigo ni nada más que vea tirado por el escenario. Tiene la piel cubierta de una especie de sustancia blanca, como polvo. El pelo también. Lo tiene en la ropa. No. De manera que la vistieron post-mortem, no. Eso es lo que parece. ¿Qué más? Nas se quitó los guantes de cuero negro, sacó del bolsillo otro par de látex, se los puso y los acompañó de una mascarilla de protección por si acaso aquel polvillo blanco era algún tipo de sustancia contaminante. Se inclinó para acercarse un poco más. Tiene los ojos cerrados, pero creo que le han quitado el derecho. Hay un poco de sangre seca en la comisura del párpado. Con mano lenta, le retiró el pelo hacia atrás. Le falta una oreja. A esta mujer la han colocado, está en una postura, parece como si estuviera rezando. Está de rodillas. Le llevó la mano a la boca e intentó abrirla. Está rígida. No puedo abrirle la boca. Rigor. No lo parece. A lo mejor es del frío. No la fuerces, le dijo Pull. El forense podrá confirmarnos si le han quitado la lengua. Tienes tres cajitas. Atadas con un cordel negro. Sí, claro, contestó Nas. Pero esta no es la manera habitual en que las encontramos. Visciapla suele enviar por correo, de una en una, más o menos en el transcurso de una semana. Él no deja las tres así. Lo hizo con el cuerpo que encontraste en los túneles con Porter. El director financiero de Talbot, señaló Pull. Gunther Herbert, dijo Nas. Visciapla había contado a Porter que había torturado a Herbert para obtener información sobre las finanzas de Arthur Talbot, una información que incriminaba al magnate inmobiliario de Chicago en toda una serie de delitos en la clandestinidad. Igual que con Libby McLeanley, añadió Pull. Dejó las tres cajas sobre la mesa del salón. Nuestro sujeto desconocido le ha escrito en la frente con algún tipo de cuchilla. ¿Qué dice? Yo soy el mal. A Libby también le habían hecho cortes, miles de cortes minúsculos con una hoja de afeitar, por todo el cuerpo. A Herbert y McLeanley los torturaron, a los dos, para sacarles información, dijo Nas en voz baja. Algo distinto de sus otras víctimas. ¿Qué más? Nas se acercó más. Parecía una estatua, no una persona. Jamás había visto un cuerpo colocado de esa manera. Rezando. Entrecerró los ojos. Las huellas dactilares. ¿Qué les pasa? Las tiene, quemadas. Le han quitado las huellas dactilares. Creo que sí, dijo Nas, que trataba de verlo mejor sin moverle las manos. Bissiap no había hecho esto nunca. ¿Hay algún letrero? Un letrero. Algún trozo de cartón, de papel. Cualquier cosa escrita cerca de ella. Nas miró alrededor del cadáver. Nada que yo vea. Espera. ¿Qué es? Nas se puso en pie y caminó hacia la pared. Miró hacia los diversos miembros de las fuerzas de la ley que le habían estado observando. ¿Sabe alguien si esto es nuevo? No respondió nadie. ¿Qué? Preguntó Pull de nuevo. Nas alzó la mano y tocó la pintura. Aún estaba húmeda. Perdóneme, padre. Estaba pintado con un aerosol en la pared del túnel, prácticamente perdido entre todos los demás grafitis. 8. Pull. Día 5 hora las 6 y 22. La mirada de Pull no se apartaba del cadáver mientras hablaba con el detective Nas. La mujer arrodillada al borde del estanque, como si estuviera rezando. Una bandeja de plata delante de ella contenía tres cajas blancas atadas con cordeles negros. Perdóneme, padre escrito en un letrero apoyado en ella. Yo soy el mal grabado en la frente. Un equipo de técnicos federales de criminalística lo observaba desde una cierta distancia. También había alguien de la oficina del forense. Igual que en el escenario de la estación de metro, todos habían recibido la orden de mantenerse al margen. Pull se arrodilló en la nieve y echó un vistazo más de cerca a las yemas de los dedos. Aunque tenía las manos juntas, presionada la una contra la otra, pudo ver que le habían quemado las huellas dactilares. Una quemadura química de alguna clase, ácido, probablemente, sulfúrico, tal vez clorhídrico. Le llevó la mano a la boca e intentó abrirla a la fuerza, pero no se movió un milímetro. Exactamente igual que había dicho Nash. Demasiado agarrotada para el rigor mortis. Quizá congelada. En ese momento, la temperatura era inferior a los 8 grados bajo cero. La víspera había rondado los 12 bajo cero, con una sensación térmica inferior a los 18. Allí estaba también el polvillo blanco. La mujer estaba cubierta de nieve, tanto que resultaba difícil verlo, pero allí estaba. Una especie de película muy fina que le cubría el cuerpo, pero no el camisón que llevaba puesto. La habían vestido después de que la sustancia entrara en contacto con su piel. Tenía un ligero brillo, cristalino. Sal. Polapcherch había ahogado a sus víctimas en un tanque de agua salada con la ayuda de Bishop. Podría tratarse de alguna especie de residuo de aquel tanque. Sonó el teléfono de Pool. Lo rescató de su bolsillo y no reconoció el número. Aquí el agente Pool. Hola, soy la Sheriff Banistar, de Simpsanville. Disculpe que le moleste tan temprano. Sigue usted en Nueva Orleans. De vuelta en Chicago. Pool se puso en pie e hizo un gesto a los investigadores para que empezasen a documentar y catalogar el escenario. ¿Qué puedo hacer por usted, Sheriff? Verá, es que tengo un cadáver aquí. Sonaba alterada. Le temblaba la voz. Ha aparecido en plena escalinata del edificio de los juzgados, hace unas dos horas. Está, ahí de rodillas. Casi rezando. Bueno, eso es lo que parece, por lo menos. Hay tres cajas blancas atadas con un cordel. Además, alguien ha escrito algo en los escalones, a su lado. Perdóneme, padre, masculló Pool. Eso es. ¿Cómo lo ha sabido? ¿Tiene alguna idea de quién es la mujer? No es una mujer, es un hombre. Y sé perfectamente quién es. 9. Claire. Día 5 hora las 6 y 29. Claire estornudó y tiró de otro pañuelo de papel para sacarlo de la caja que había sobre la mesa, a su lado. Vamos a necesitar una caja más grande, dijo Cloth con su mejor acento de Nueva Inglaterra, que no era muy bueno. Cogió aire y sorbió los mocos por la nariz. Claire lo fulminó con la mirada. No tengo la menor gana de morir aquí contigo. Cloth se reclinó en su silla. Crujió el metal viejo. Si pudieras morir donde tú quisieras, con quien tú quisieras, ¿a quién elegirías? Claire se lo pensó durante unos instantes. A Matthew Mconaughey. Siempre me ha parecido sexy para ser blanco. Pero el Mconaughey de cuarenta y minutos, no el joven de movida del 76. Esa cara no se le puso hasta que se hizo más mayor. ¿Dónde? Quizá en una playa de barbados. Cloth negó con la cabeza. Ah, pues eso no sé yo. La única manera de morir en una playa es por un tiburón. Nadie quiere que se lo coma un tiburón. Menuda gilipollez de juego. Cloth hizo caso omiso. Yo la diñaría con Jennifer Lawrence, pero solo si se vistiera de cuero como en los juegos del hambre. ¿Y dónde, exactamente, te gustaría morir? ¿En Toledo, Ohio? Sin duda. ¿Por qué en Toledo? Se encogió de hombros. No hay tiburones. Obviamente. Tampoco hay nada que hacer en Toledo, de manera que si me quedo allí atrapado con una Jennifer Lawrence vestida de cuero, encerrado en la habitación de un motel de mala muerte sin nada que. Clare cerró los ojos con fuerza y se tapó los oídos. Basta. No quiero saber lo que tienes en la cabeza. Ni ahora ni nunca. Solo intento relajar el ambiente. Lo sé. No quiero morir aquí. Lo sé. No podemos salir del edificio, y me estoy empezando a poner histérico. Lo sé. Con el pie derecho, Cloth se impulsó contra el suelo y comenzó a girar lentamente en la silla, en sentido contrario a las agujas del reloj. El virus del SARS tiene un periodo de incubación de hasta 10 días. Nuestro amigo del CDC no ha salido aún a decirlo, pero su protocolo dicta que este sitio se quede precintado durante no menos de 10 días transcurridos desde el último caso conocido. Si el virus no nos mata, tenemos muchas posibilidades de que no nos permitan marcharnos durante unas dos semanas. No nos van a retener aquí tanto tiempo. ¿Por qué no? Contestó Cloth. Tenemos camas, comida, todo tipo de medicamentos, y estamos aislados. Se te ocurre un lugar mejor donde retenernos a todos. No se van a arriesgar a que el virus salga de este edificio. Vi si obtiene el virus. Podría estar en cualquier parte. Y si infecta a otras personas, lo más probable es que el CDC las traiga aquí por los mismos motivos por los que van a tratar de mantenernos a todos nosotros en este hospital, camas, medicinas, comida y aislamiento. Nos dejarán aquí con las puertas cerradas y esperarán a que se nos pase el virus y se consuma por sí solo. Sin tratamiento, ninguna otra cosa tiene sentido. Nadie va a arriesgarse a una epidemia. Aunque hoy mismo atrapen a Biciap y lo encierren, no nos dejarán salir. No hasta que esto agote su recorrido. Claire sabía que Cloth tenía razón, pero no estaba dispuesta a admitirlo. Arrugó el pañuelo de papel y lo lanzó a la papelera. Se quedó corto por unos 30 centímetros en su aterrizaje. Tres golpes de nudillos rápidos en la puerta. Alzaron la mirada. Gerom Stout abrió la puerta y entró antes de que ninguno de los dos tuviese oportunidad de decir nada. Como responsable de seguridad del hospital, Stout no había parado desde que ellos habían llegado. La sombra del pelo ya se asomaba por la cabeza afeitada, y tenía manchas de sudor en el uniforme, bajo los brazos. Claire se había enterado de que Stout aceptó aquel trabajo en el hospital después de haberse retirado de la metropolitana de Chicago a los cincuenta, cinco años atrás. No había firmado para algo como eso. Llevaba una mascarilla quirúrgica blanca sobre la boca que le amortiguaba la voz agotada. «Detective, necesito que venga conmigo». «¿Por qué?» Su mirada nerviosa se dirigió hacia Klozovsky, en el rincón del fondo, y regresó sobre ella. «Tenemos un cadáver. Pinta mal». «Ah, demonios», contestó Kloz con un tono de voz apagado. Claire se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Póngase eso», le indicó Stout con un gesto del mentón hacia la mascarilla que le habían facilitado. Ella se la pasó por la cabeza, se enganchó las tiras en las orejas y se apresuró detrás de Stout. Claire no quería pasar por la cafetería, pero, antes de que pudiese preguntarle si había algún otro camino, Stout ya estaba entrando en la sala. Todos saltaron como un resorte al verla. Cuando la policía trajo al hospital a las 87 víctimas potenciales de Bishop, les dio las instrucciones de permanecer dentro de aquella sala y de los dos salones adyacentes para los empleados. Aparte de Klozowski, ella era la única representante de la metropolitana de Chicago que había allí, y la reconocieron de inmediato. Algunos llevaban puestas las mascarillas, otros no, pero todos gritaban. La gente se levantaba e iba hacia ella con los ojos furiosos. Querían respuestas, ni más ni menos que ella, pero Claire no tenía nada que contarles. Se abrió paso tan rápido como pudo mientras le decía a la gente a su alrededor que conservara la calma, que todo acabaría pronto. Aún así, ellos se olían la patraña. Muchos eran médicos. Ya se conocían la historia. Les habían llevado allí a sus hijos y a sus cónyuges. Habían apartado las mesas, y muchos habían empezado a montar tenderetes con sábanas del hospital para separarse del resto. Faltaban 20 o 30 personas, por lo menos. Por lo que le habían contado, a algunas familias les habían dado habitaciones, pero no había suficientes para todos. Dado que algunos formaban parte del personal del hospital, quienes lo tenían se fueron a su despacho, otros ocuparon los vestuarios. Algunos, incluso, habían hecho rondas como si no pasase nada. Habían tratado de reunirlos a todos y traerlos de vuelta antes de que propagaran el virus, pero la mayoría del personal sabía que ya era demasiado tarde para eso. El edificio, y no la cafetería, sería ahora el recinto del virus, justo como había dicho Cloth. Stout la condujo hasta un conjunto de ascensores. Claire suspiró cuando se cerraron las puertas y dejaron fuera a la muchedumbre iracunda. Varios de ellos han intentado romper las puertas de cristal del vestíbulo para salir al exterior, le dijo Stout cuando se quedaron a solas, pero la metropolitana ha desplegado equipos tácticos ahí fuera. Llevan toda la parafernalia antidisturbios. Yo intento no pensar en lo que habría pasado si alguien hubiera llegado a cruzar esa raya. Había sido Claire quien sugirió que dispusieran allí a los equipos tácticos, pero no tenía intención de contárselo. Durante sus años en la metropolitana de Chicago, se había visto envuelta en tres sucesos civiles de alta intensidad, a la policía no le gustaba llamar los disturbios. En todos ellos, en los tres, se había percibido algo en el ambiente en primer lugar, un precursor. Aquel hospital apestaba a precursor, y no había sido ella la primera en percatarse. El personal seguía dedicándose a sus asuntos prácticamente en silencio, mirándoselos unos a los otros y observando a la muchedumbre de desconocidos que tenían en su cafetería. Los padres mimaban a sus hijos y lanzaban miradas asesinas ante la menor tos o el menor estornudo que alguien soltase cerca. Se había hablado de que el CDC aislase a los enfermos. Habían comentado con los responsables del personal la posibilidad de acordonar un ala en la segunda planta, pero, si aquel plan había avanzado algo, no habían compartido los detalles con ella. El ascensor los llevó a la cuarta planta. Cuando se abrieron las puertas, Stout laguió por el pasillo hacia la izquierda. Un letrero en la pared decía unidad cardiovascular. Una enfermera lo ha encontrado hace diez minutos. ¿A quién ha encontrado? Stout no respondió. Giró por otro pasillo, después por un tercero y entró en algún tipo de ala administrativa. La mayoría de las puertas estaban cerradas, las persianas bajadas. La segunda hacia allá, a la izquierda. Señaló Stout. Claire siguió la dirección que él le indicaba con el dedo. Una placa en la puerta cerrada decía, Dr. Stanford Pence. Bajó la mano a la culata de su arma reglamentaria, enfundada en la cintura. Eso no le va a hacer falta. De todas formas, Claire desabrochó la tira de cuero que sujetaba el arma y la agarró con fuerza al tiempo que llevaba la otra mano al pomo. La puerta se abrió hacia dentro del despacho. Había un sofá a su izquierda y un escritorio de caoba a la derecha, junto a dos lujosas butacas de cuero. Varias titulaciones cubrían las paredes, y una única foto de familia descansaba sobre el escritorio, tres personas, un hombre de más de sesenta, su mujer y un niño de unos doce años, todas ellas sonrientes y vestidas de punta en blanco. En el centro de la habitación, de espaldas a Claire y mirando hacia el gran ventanal que ocupaba la pared del fondo del despacho, había un hombre arrodillado. Tenía la cabeza inclinada hacia delante, la barbilla contra el pecho. No llevaba zapatos. A su lado descansaba un par de mocasines negros. Claire se acercó más. Desde la puerta, Stout carraspeó, pero, más allá de eso, no dijo nada. Claire rodeó al hombre, se colocó entre la ventana y él, y fue entonces cuando vio la sangre y las tres cajitas alineadas en el suelo. 10. Nash. Día 5 hora las 8 y 31. Nash se contorsionó para quitarse el abrigo cuando se abrieron las puertas del ascensor en la planta sótano de la metropolitana de Chicago. El pasillo, que en condiciones normales estaría desierto, era un hervidero de actividad. En cuanto terminaron de abrirse las puertas, entró un chico de unos veintitantos años que empujaba un carrito con ruedas cargado de archivadores. Unos archivadores que Nash reconoció. ¿A dónde te llevas eso? A Roosevelt, respondió el chico. Nash reparó en la placa del FBI que llevaba enganchada en el cinturón. ¿Por orden de quién? El chico estiró el brazo y presionó el botón de la planta baja. Hizo un gesto brusco con el pulgar hacia el pasillo a su espalda. Si tiene usted alguna pregunta, le sugiero que hable con el agente Poole. Cuando comenzaron a cerrarse las puertas del ascensor, Nash metió el pie en medio. Mientras se abrían de nuevo, llevó la mano al panel de botones del ascensor y presionó los de todas las plantas antes de salir al pasillo. A su lado pasó otro joven agente que empujaba otro carrito con otros seis archivadores más. Ya hacía varios años que el operativo del CM trabajaba desde el sótano, en un espacio que denominaban la sala de operaciones. Les parecía más sencillo concentrarse allí abajo que en la pradera, del piso de arriba, el espacio abierto de oficinas con el resto de los detectives. Demasiadas preguntas, demasiadas miradas indiscretas, demasiadas filtraciones a la prensa. El aislamiento puso fin a todo aquello. Bueno, a casi todo. Varios meses atrás, cuando Anshan Bissiap fue identificado como el asesino al que llamaban el CM y escapó, el FBI se hizo cargo de la investigación. También tomaron posesión del cuarto de enfrente de la sala de operaciones. Porter había insistido en que era algo temporal. O bien atrapaban a Bissiap, o bien el FBI les devolvería el caso a las fuerzas de la ley locales cuando éste hubiese desaparecido de las primeras planas de los periódicos, lo que nunca llegó a suceder. Las cosas, en cambio, se habían agravado. Habían ido a peor. Nass miró primero en el despacho del FBI, cuatro agentes, ninguno al que conociese. Todos estaban empaquetando cajas y amontonándolas cerca de la puerta. Al otro lado del pasillo, en la sala de operaciones, se encontró al agente especial Frank Poole sentado en una silla en la parte frontal de la habitación, con los ojos clavados en las tres pizarras blancas de pruebas. Al entrar, Nass sintió que la cara se le ponía al rojo vivo. ¿Qué demonios es esto, Frank? El agente especial al mando Gerlas lo quiere todo centralizado en la oficina de campo del FBI en Roosevelt. Nos van a llegar los detalles de Nueva Orleans y de Simpsanville, los seis cadáveres hallados en el lago, la casa, todo aquello por lo que Sam ha ido pasando a trompicones desde el momento en que se marchó de Chicago hasta que lo encontramos en el Hotel Gaian. ¿Y por qué no podemos hacerlo aquí? La decisión no es mía. Sin apartar la mirada de las pizarras, Poole le dijo, ¿cuánto conoces tú al alcalde? Yo. He coincidido con él un par de veces en recepciones municipales, le he estrechado la mano, me saqué una foto. No creo que él tenga la menor idea de quién soy yo. Y a Anthony Barnick, de su oficina. Lo he conocido hoy mismo, respondió Nash. ¿Por qué? Poole no alzó la mirada. Barnick ha llamado a la oficina del alcalde. El alcalde ha llamado al superior de mi superior, y, en menos de cinco minutos, me habían dado la orden de incluirte a ti en esta investigación. Diez minutos antes de eso, Gerlas quería que te encerrase con Sam. Alguien está utilizando algo para amenazar a alguien. Nada más explica una reacción tan automática como esa. Poole se puso en pie, se dirigió a la primera pizarra y señaló tres palabras anotadas con la información sobre Arthur Talbot, amigo del alcalde. Eso debió de escribirlo Sam, dijo Nash. Sabemos que Talbot jugaba al golf con él. También fue donante de su campaña. Sus proyectos inmobiliarios eran a gran escala. No me puedo imaginar que esas cosas pasen sin que el alcalde participe de alguna manera. ¿Lo vinculasteis con algo delictivo? Nash negó con la cabeza. No apareció nada. Tampoco tengo constancia de que nadie lo buscase. Estábamos centrados en Talbot, no en el alcalde. Yo creo que él te tiene aquí para que seas sus ojos y sus oídos, afirmó Poole sin emoción de ninguna clase. Nash esbozó una sonrisa burlona. De ser así, se ha equivocado de tío. Yo no hablo con él. Poole guardó silencio durante unos segundos. Tiene algo el alcalde con lo que amenazarte. Dijo al fin. Esta vez Nash se echó a reír. ¿Crees que me va a intimidar de algún modo? Poole se encogió de hombros. Eso no va a suceder, insistió Nash. No tiene nada sobre mí. Soy un buen boy scout. Poole abrió la boca para responder a eso, pero cambió de opinión. Lo que hizo fue aclararse la garganta. Vamos a centrarnos en el caso. Sí, claro, vamos a hacer eso. Poole deslizó los dedos por el brazo de la silla con varios golpecitos rítmicos, y sus ojos regresaron a las pizarras. Hace un par de horas recibí una llamada de la sheriff de Simpsonville, en Carolina del Sur. Ha encontrado el cadáver de un hombre en la escalinata de los juzgados, escenificado de manera idéntica a las dos mujeres que hemos encontrado aquí. Le han quitado el ojo, la oreja y la lengua y los han metido en unas cajas blancas atadas con cordeles negros, cerca del cuerpo. Las palabras perdóneme, padre, estaban escritas no muy lejos. Está cubierto de un polvillo blanco, igual que las dos a las que hemos encontrado aquí. No he tenido noticias aún del laboratorio, pero creo que podría ser sal. Mierda. Eso significa que hoy tenemos cuatro cuerpos, respondió Nash. ¿Qué? Me ha llamado Claire. Ella tiene el de un hombre, un médico llamado Stanford Pence. Lo han descubierto en su despacho del Stroger. Idéntico a los otros en lo de las cajas y el polvillo blanco. Y la frase. Nash asintió. Perdóneme, padre. Estaba escrita en un recetario sobre su escritorio. Algo en la frente. No, esa es la única diferencia. Tampoco había nada en la frente del hombre de Simpsanville. Poole se quedó pensativo un instante. El hospital está en cuarentena. Tiene Claire la hora de la muerte. ¿Cómo pudo colarse alguien ahí? Tres agentes entraron en la habitación y comenzaron a empaquetarlo todo y a trasladarlo hacia la puerta. Dejad las pizarras, les indicó Poole. Asintieron y continuaron con su trabajo. Poole volvió a dirigir la mirada hacia la parte de delante de la sala. Cuatro cadáveres descubiertos en cuestión de horas. Dos aquí, en la ciudad, uno en un hospital cerrado ahora mismo a Cali Canto, otro a más de 1.100 kilómetros de aquí. Esto no puede hacerlo Visiab solo. Nash agarró una silla y se sentó a su lado. ¿Habéis identificado al de Carolina del Sur? Poole asintió. Un tipo llamado Tom Langlin. Redactó el informe original del incendio provocado en la casa de Visiab en Simpsanville en los años 90. Estaba retirado del cuerpo de bomberos. Tiene su informe. Se quedó en Carolina del Sur. Solo le eché un vistazo. Poole inclinó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Agosto de 1995. Mucho antes de mi época. Lo declararon intencionado de inmediato. Lo escribió Tom Langlin. Ya está jubilado, pero sigue viviendo en esta zona. Puedo llevarle en coche hasta su casa si piensa que podría ser de ayuda. Según esto, toda el área apestaba a gasolina. Cuando llegaron los camiones, la casa entera se había perdido. Encontraron tres cadáveres dentro, todos masculinos. La causa de la muerte figura como sin determinar dadas las condiciones en que quedaron debido al fuego. Hubo un superviviente, un Talansan Visiab, de 12 años. Estaba pescando en el lago y regresó al ver el humo. Creen que su padre era uno de los hombres que hallaron dentro. Su madre era sospechosa de haber provocado el incendio. Al parecer desapareció. Se pasó un comunicado con sus datos, pero nunca la localizaron. El remolque de detrás de la casa estaba alquilado a Simon y Lisa Carter, que desaparecieron también tras el incendio. Tampoco dieron con nada cuando informaron sobre ellos. El chaval fue al centro psiquiátrico de Camden, no muy lejos de aquí. Poole abrió los ojos. Eso es lo que me dijo la sheriff. Vale, esto es escalofriante. ¿Recuerdas la conversación palabra por palabra? Poole se echó el pelo hacia atrás y volvió a centrar su atención en las pizarras. Tengo memoria eidética. Una capacidad de retención casi perfecta. Cielo santo, la mitad de las veces yo soy incapaz de recordar dónde he aparcado el coche. No deberías hacer eso. ¿Hacer qué? Bromas para reírte de ti mismo, respondió Poole. Sé que eres listo. Eres bueno en tu trabajo. Es contraproducente que te menosprecies. Te rebaja un escalón ante los ojos de quienes te rodean. Tú eres mejor que eso. La comisura de los labios de Nash se curvó en una ligera sonrisa, y bajó la voz. Te voy a contar un secretillo, Frank. La gente suele bajar la guardia delante del politonto. Te sorprendería cuánto pueden llegar a desarmar a la gente un par de bromas y la ropa arrugada. Alguien como tú entra en la sala, y a todo el mundo se le pone el culo prieto de la tensión. La gente se pone en guardia. Vigilan cada palabra. Conmigo les entran ganas de ir a tomarse una cerveza. Se les olvida que están hablando con un policía. Hizo un gesto hacia las pizarras. Un poco de humor me ayuda también a plantarle cara a todo esto. Hay mucha muerte en esta habitación, y eso puede pesarte en exceso pasado un tiempo. Poole dejó escapar un suspiro y bajó la mirada al suelo. Estas han metido en todo esto. Nash se restregó las palmas de las manos sobre las perneras del pantalón. Quiero decirte que no. Quiero decirte que no existe la más mínima posibilidad. Hace mucho que lo conozco, y es uno de los mejores policías con los que he tenido el placer de trabajar. Supongo que todo esto es lo que te habría dicho si me hubieras hecho esta pregunta hace un mes. Pero ahora no estoy tan seguro, y eso me asusta. Está obsesionado. Se comporta de manera irracional. Largarse como lo hizo. Sacar a esa mujer de la cárcel. No dejo de decirme que me ha mantenido al margen de todo eso para protegerme, y a Clary y a Cloth también, pero no es esa la sensación que me da. Huele a secretismo, a engaño. Si cogiese todo lo que él ha hecho y lo escribiese en una de esas pizarras sin poner su nombre en lo alto, si me limitase a fijarme en las pruebas, en sus actos, él sería mi sospechoso número uno. Me está costando aceptarlo, pero sé que es verdad. Dicho esto, tenemos cuatro cadáveres nuevos, y él ha estado bajo custodia todo este tiempo. No hay modo de que pueda ser el responsable, pero eso tampoco significa que esté limpio. Hay algo que no me está contando, algo gordo, y sea lo que sea ese algo, ha estado haciéndose más grande durante los años en que hemos estado trabajando en este caso. Me aterra llegar a enterarme de que es ese algo, pero el poli que llevo dentro no va a parar hasta hacerlo. Para bien o para mal, así es como funciona la cosa. Los dos guardaron silencio durante un minuto, aproximadamente. En el FBI consideran que la investigación no es segura, dijo Poole al cabo. ¿Creen que ese es el motivo de que el CM haya evitado que lo atrapen durante tanto tiempo? Nas ya estaba haciendo un gesto negativo con la cabeza antes de que Poole terminase su afirmación. El CM ha evitado que lo atrapemos durante tanto tiempo porque es un puto loco con unas motivaciones que no tienen sentido para nadie más que para él. Si Sam está implicado, que ya es un sí, enorme, él jamás ha puesto en peligro su trabajo. Tú mismo viste su apartamento, esa pared. Esos actos no eran los de alguien que está tratando de hacer descarrilar una investigación. Eso fue un vistazo fugaz al interior de una mente obsesionada. Alguien que quería acabar con Bishop a toda costa. El hombre que está sentado en esa sala de interrogatorios aún quiere conseguirlo. Nas se volvió hacia Poole. Tienes que dejarle leer esos diarios. Permítele ayudar. Confíes en él o no, no hay nadie más cualificado para rebuscar entre los desvaríos de Bishop. Eso lo sabes, estés dispuesto a admitirlo o no. Le han subido la caja hace diez minutos, dijo Poole. Nas frunció el ceño. Y me has hecho contarte todo esto para nada. ¿Contarme qué? Replicó Poole. No te estaba escuchando. Vaya, si tú también sabes hacer bromas, solo esta. Poole se levantó y fotografió las pizarras con el móvil. Hay una reunión informativa en Roosevelt dentro de media hora. El alcalde querrá tenerte allí. Nas no estaba seguro de si esa última afirmación pretendía o no ser una broma. 11. Porter. Día 5 hora las 8 y 36. Porter estaba demasiado nervioso para dormir. Solo le permitieron salir de la sala de interrogatorios el tiempo suficiente para ir al aseo y dar un trago de agua en la fuente del vestíbulo. Cuando un agente de uniforme lo dejó salir, los que estaban en el pasillo guardaron silencio. Detectives a los que conocía desde hacía años, administrativos, todos ellos se quedaron mirándolo sin decir una palabra. Combatió el impulso de levantar las manos por encima de la cabeza y gritarles Buuuu. Para burlarse de ellos. Cuando lo volvieron a meter en la sala, lo dejaron a solas allí dentro. Se imaginaba que lo acusarían de algún delito, cualquier cosa desde la fuga de la cárcel hasta el asesinato del Hotel Gaian, pero no había sido así. Aún no, al menos. Supuso que no tendrían ninguna prisa. Sabía que no le iban a dejar salir. Cerró los ojos e intentó descansar, pero se encontró escuchando el griterío en el interior de su cabeza, todos los datos de aquel caso chillándole a la vez, un centenar de voces debatiendo en su mente. Cuando llamaron a la puerta, los ojos se le abrieron de golpe y se percató de que habían transcurrido dos horas. No estaba seguro de por qué se molestaban en llamar a la puerta, él, desde luego, no podía abrirla. Se había pasado más de una hora combatiendo el impulso de probar el picaporte antes de tratar por fin de girarlo y confirmar que estaba cerrada con llave. Cuando se produjo el golpe de los nudillos, Porter se limitó a alzar la vista y esperar. Oyó el clic del cerrojo al liberarse, y la puerta se abrió un instante después. Entró una mujer de veintitantos años con una identificación del FBI, un pase de visitante de la Metropolitana de Chicago y una caja blanca de archivos. De parte del agente Poole. Un momento después, la mujer se había marchado. La puerta se cerró y quedó apestillada tras ella. El silencio cayó en la sala, solo se oía el zumbido del sistema de ventilación. Porter se descubrió mirando fijamente la caja. Sabía lo que había dentro. Podía sentir perfectamente la presencia de aquellos cuadernos a través del fino cartón, allí esperando como un animal vivo, respirando en reposo. Al poner la palma de la mano sobre la caja, habría jurado que estaba caliente. El sudor le goteaba desde la frente hasta las mejillas. Notó que le caía sobre el hombro y no hizo el menor intento por limpiarse. Voy a necesitar algo para escribir, dijo sin levantar la mirada. Sabía que había alguien observándolo desde el otro lado de la ventana espejada. Quizá más de un alguien. Y tal vez un poco de café. Le trajeron aquellas cosas como un minuto más tarde, una pizarra blanca, rotulador, una taza y una cafetera con cinta aislante en el mango y unas manchas de color marrón oscuro. Porter no retiró la tapa de la caja hasta que se volvió a quedar solo, sacó los cuadernos de uno en uno y los extendió sobre la mesa. Estaban numerados con dígitos escritos en la esquina superior derecha de cada uno de ellos, del 1 al 11, con una letra que él conocía muy bien. Cuando se sirvió una taza de café solo y se acomodó en su silla con el primero de los cuadernos, tuvo la sensación de que uno de aquellos alguien, del otro lado del espejo se inclinaba para acercarse apenas un poco más. Luchó contra las ganas de ponerse a leer en voz alta. 12. Diario. El hogar finicky para niños díscolos hablaba por las noches. Se oía el crujir de las articulaciones y los huesos viejos, invadidos por la artritis en el interior de las paredes, los suelos y los techos. La casa respiraba con jadeos entrecortados, en un sutil resollar y unas ásperas exhalaciones que siempre parecían surgir de debajo de los suelos para terminar saliendo por algún lugar en lo alto. Aquí, las habitaciones interiores servían de poco más que unos pulmones agotados, salpicados de tumores cancerosos y tejido cicatrizado, maltratados y olvidados por quienes antaño habían hecho de aquel sitio su hogar. Hogar. Aquella palabra se me antojó curiosa, porque un año antes podría haber dicho lo que significaba para mí. Sin vacilar, sin duda ninguna, lo entendía y podría haberlo señalado en el mapa y contarle a alguien la mejor manera de encontrarlo. En aquel momento había sido un solo lugar, el único que yo recordaba o que hubiese conocido jamás. El hogar había sido la comodidad del calor de una manta. La tierra húmeda entre los dedos de los pies cuando bajaba caminando descalzo por el sendero que llevaba hasta mi lago. El hogar habían sido las risas de madre y la sonrisa de padre, y el amable saludo de la encantadora señora Carter cuando atajaba yo por su jardín con la esperanza de captar una brizna de perfume o un vistazo fugaz de las líneas de su figura cuando el sol le atravesaba el vestido amarillo de flores a contraluz. Cerraba los ojos y era capaz de regresar allí, y lo hacía, volvía con frecuencia. Con el paso del tiempo, cada vez que regresaba, algo había cambiado. Al principio, aquellas alteraciones eran sutiles, una cuerda de tender vacía en lugar de cargada de sábanas húmedas ondeando al viento. Un frigorífico, antaño repleto, que ahora no contenía más que media garrafa de leche agriada. Las habitaciones que antes eran cálidas y acogedoras ahora te congelaban con el gélido roce del otoño, cubiertas de polvo. Y aquella casa, mi hogar, se hizo más difícil de localizar, como si la hubiese metido en una caja dentro de mi mente, contra la pared del fondo, y cada día apareciesen cajas nuevas que se apilaban delante de ella y la enterraban poco a poco. Hoy me he despertado pensando en mi gato, allí tan solo en la orilla de mi lago, sin nadie que cuide ya de él. Me pregunto si volveré a ver mi hogar algún día. Entonces recordé la última vez que vi aquel hogar, el fuego, aquellos hombres, y me pregunté si habría quedado algo siquiera. Paul roncaba. El señor Paul Upchurch, dibujante de mundos diversos, creador de las desventuras de Mabel Markel, e inquilino de la cama de arriba en nuestra habitación compartida, roncaba todas y cada una de las noches con un traqueteo propio de un generador eléctrico descuidado. Como era él quien tenía la cama de arriba en la litera, al estar tan cerca del techo, cada inhalación húmeda resonaba mucho más. Y tanto era así, que en ocasiones se despertaba él solo sin el menor recuerdo de la causa. Mascullaba algo incoherente para sí y se volvía a quedar dormido para repetir de nuevo el proceso más o menos una hora más tarde. Yo no tenía esa suerte. Por algún motivo, cuando el mal funcionamiento de aquel sistema respiratorio me sacaba de mi sueño, me quedaba totalmente despierto y mirando al camastro que tenía encima, con el resplandor del despertador que iluminaba la estancia con una tenue luz roja desde el otro lado de la habitación. Esto siempre parecía ocurrir dos minutos después de las horas en punto. Esta noche era una de esas, y al cerrar los ojos fue como si todo lo demás se amplificase. Traté de filtrarlo todo y prestarle oídos solo a ella. No había conocido a una Libby McLeanley, la chica del cuarto del otro lado del pasillo, pero una parte de mí tenía la sensación de que ya la conocía, y cada día que pasaba sentía que tiraba más de mí. Aquella cuerda invisible que nos unía a los dos se iba haciendo más corta hora tras hora. Aquello había comenzado cuando yo me hallaba al cuidado del ilustre doctor Josef Ogalsby en el centro psiquiátrico de Camden. Ahora, resultaba que su cuarto se encontraba un poco más allá del mío en el mismo pasillo, lo bastante lejos para estar fuera de mi alcance, lo bastante cerca para irradiar calor. El tiempo que llevaba allí se lo había pasado encerrada, llorando principalmente. Como deseaba oír su risa. Si tuviese dinero, pagaría una buena suma solo por oírla estornudar, pero ella no hacía más que llorar, y yo no sabía por qué. Aparte de la señora Finicky, las otras chicas de la casa se turnaban con ella, entraban y salían de su cuarto a todas horas, sin hacer ruido. Sabía que se llamaban Cristina Niven, y Tegan Sabala, de 15 y 16 años respectivamente, pero aparte de algún vistazo de pasada en el pasillo y algún saludo incómodo y torpe, la verdad es que a ellas tampoco las conocía. En mi primera noche allí, Paul tuvo la amabilidad de contarme que Tegan estaba para darle un par de cachetes en el culo, que Cristina lo estaría también si se arreglara un poco, no menos de un 8 y un 6 en la escala de su cachetómetro, y que las dos llevaban más tiempo que nadie aquí, en el hogar Finicky, ya iba para dos años. Por mi parte, yo aún estaba tratando de averiguar qué era en realidad un hogar para niños díscolos. Me imaginaba que allí sería habitual un desfile de aspirantes a padres, pero tal cosa estaba aún por suceder, allí no había adopciones ni padres de acogida, y apenas visitas. Y nuestra situación geográfica exacta continuaba abierta a debate. La gran casa se encontraba en medio de una parcela considerable de terreno sin ninguna otra vivienda alrededor. El único edificio a la vista era un viejo granero destartalado, un lugar del que nos habían dicho que era terriblemente peligroso y que quedaba fuera de nuestros límites, lo cual no hacía sino volverlo más enigmático. Paul ya estaba tramando un plan. Haremos que las chicas vengan a explorarlo con nosotros. Seguro que ahí dentro hay en hoy unos compartimentos tranquilos, quizá hasta un pajar en lo alto. Yo juego con Tegan a esconder la salchicha, y tú puedes ponerte a jugar a los dados o algo así con Cristina. A lo mejor puede ser el centinela. Tenemos que llevarnos una botella para darle vueltas. Antes de que empieces a ponerle nombre a vuestros hijos, tendrás que echarle a restos para hablar con ella. Ya hablo con ella. —¿Tú le gruñes? —le dije. —Te he oído. Ella te dice algo así como buenos días, y tú le respondes con una E, o cualquier otra bobada sin sentido. Soy hombre de pocas palabras, fuerte y callado. Ella me entiende. Por eso siempre me está desnudando con la mirada. Es eso lo que hace con la mirada. Por eso me llama Paul Takemetuchuch. No te llama así. Lo hace en sus ojos. A lo mejor es que necesita gafas, solo eso. Los ojos le hacen más que chirivitas, replicó Paul. Siempre está hablando de mí con las demás chicas. ¿Y cómo lo sabes? ¿De qué otra cosa van a estar hablando? Como me pillé a solas en ese granero, ¿quién sabe lo que podría hacerme esa chica? Más te vale beber una buena cantidad de fluidos. Paul guardó silencio por un instante. ¿Has visto desnuda a alguna chica de verdad? —No, le dije, quizá con demasiadas prisas. Pero sí había visto a una mujer, y esa noche me quedé dormido preguntándome dónde estaría la señora Carter en aquel preciso momento y cuánto se habría alejado ella de su hogar. 13. Nas. Día 5 hora las 9 y 1. La oficina de campo del FBI en Chicago se encontraba en el 2111 de Roosevelt Road, a unos 10 minutos de la Metropolitana de Chicago. Nas iba al volante de su Chevy. Uno de los agentes del FBI que cargaban con las cajas se había ofrecido para llevarle, pero él no se vio capaz de aceptar. Todo aquello le parecía fuera de lugar. Se registró en el mostrador de seguridad de la planta baja, entregó su arma principal y la de respaldo, y le dieron una chapa de visitante después de haberlo fotografiado y de hacerlo pasar por un detector de metales. Paul le había dicho que se presentase en la sala de conferencias de la cuarta planta. Nas no sabía a ciencia cierta que esperaba, pero no fue lo que se encontró. La sala de conferencias se tenía no menos de varios cientos de metros cuadrados y un patio de butacas con una docena de filas hasta la pared del fondo, todas ellas orientadas hacia una plataforma elevada y una serie de monitores de vídeo que iba desde el suelo hasta el techo. En cada pantalla se veía una imagen flotante tridimensional del sello del FBI, que brillaba con una luz animada. Llegaba con 10 minutos de antelación, y no había ni rastro de pool ni de su superior. Ya había al menos una veintena de agentes distribuidos por la sala. Aunque Nas no conocía a ninguno, ellos sí debieron de reconocerle a él. La mayoría de las voces se apagaron por completo o se redujeron a una conversación entre susurros. Eso sí, lo que no les daba vergüenza era quedarse mirándolo. Nas combatió el impulso de saludar y se sirvió una taza de café de una mesa con un refrigerio cerca de la puerta, acto seguido se sentó en la tercera fila y esperó mientras la sala continuaba llenándose. A las nueve en punto, redujeron la intensidad de las luces del techo y se cerraron automáticamente las dos puertas. Nas casi se esperaba que comenzaran a poner tráileres de películas en las pantallas. En lugar de eso, apareció el agente especial al mando Gerlas por una puerta lateral, y la sala guardó silencio. Aunque tengo entendido que la mayoría de vosotros sois nuevos en este caso, no disponemos de tiempo para aprendizajes. Desde esta misma mañana tenemos cuatro víctimas más, tres aquí en Chicago y otra en Simpsonville, en Carolina del Sur. En estos momentos, el detective Sam Porter se encuentra retenido y bajo custodia en la metropolitana de Chicago. Para sorpresa de Nas, varios agentes lo celebraron. Un par de ellos aplaudieron. Gerlas no les prestó atención. El agente Poole os dará los detalles. Poole salió por la misma puerta que había utilizado Gerlas. De algún modo había sacado tiempo para afeitarse y cambiarse de traje. Tenía un mando a distancia en la mano, y cuando presionó uno de los botones las pantallas cobraron vida a su espalda. Cuatro cadáveres. Los cuatro cadáveres se han hallado en la misma postura, de rodillas, con las manos juntas delante y la cabeza baja como si estuvieran rezando. A los cuatro les han estirpado el ojo izquierdo, la oreja izquierda y la lengua con precisión quirúrgica, y los han colocado en cajas blancas atadas con cordeles negros que han dejado al lado de las víctimas. A excepción de los casos de Gunther Herbert y Libby McLean-Lay, Bishop siempre ha enviado las cajas por correo en el transcurso de una semana. También hemos encontrado muy cerca de cada cuerpo una nota en la que decía «Perdóneme, padre». Poole se dirigió hacia el lado izquierdo de la plataforma y señaló con un gesto las imágenes de las dos mujeres que aparecían detrás de él. La primera víctima ha sido hallada en el cementerio de Rose Hill. La segunda, en las vías de la línea roja en la estación de Metro de Lake. En ambos casos les han eliminado químicamente las huellas dactilares. Por ahora no tenemos identificación. Cruzó hacia la tercera víctima. Este hombre ha sido identificado como Tom Langley, antiguo inspector del Cuerpo de Bomberos de Simpsonville. Nuestro sujeto desconocido lo ha colocado en la escalinata del edificio de los juzgados, a plena vista. La víctima fue quien redactó el informe original del incendio en la parcela de Bishop. «No querrás decir la parcela de Porter». Gritó alguien desde el fondo. «Ya llegaremos a eso», respondió Poole. Se dirigió hacia el extremo derecho y alzó la mano para señalar el último cadáver. Este es el Dr. Stanford Pence. Trabajaba en el Departamento de Medicina Cardiovascular del Hospital Stroger. Lo han encontrado en su despacho esta mañana, colocado en la misma postura que los demás. El centro está desde ayer en cuarentena, no disponemos aún de la hora de la muerte, pero lo más probable es que fuera asesinado antes de que se sellara el hospital. Es poco probable que nuestro sujeto desconocido se las arreglase para atravesar el perímetro de seguridad con un cadáver, y no se ha permitido entrar ni salir del hospital a nadie con la excepción de un cirujano al que se ha traído para que opere a Polapchurch. Podéis encontrar la información al respecto en el expediente del caso. Un agente sentado hacia la mitad de la segunda fila se puso en pie. ¿Sigues diciendo sujeto desconocido, en lugar de Bishop? ¿Crees que el responsable es otro? Poole echó un vistazo a Gerlas, que asintió, y se volvió hacia el agente. Dado que tenemos varias víctimas en diferentes estados, y que todas ellas han aparecido más o menos al mismo tiempo, no queremos descartar la idea de que Bishop esté trabajando con algún cómplice. Tenemos la certeza de que él ayudó a Polapchurch en los secuestros de ella Reynolds, Lily Davis y Larry Sabiel. Es posible que alguien más esté trabajando con ellos dos. El detective Porter afirma que Anson Bishop se encuentra aquí en Chicago con una mujer que podría ser su madre. Es el detective Porter el padre de Bishop. Aquello había surgido de alguien en un extremo de la sala. Una mujer asiática con un traje de chaqueta y pantalón de color tostado. Intervino Gerlas, en este momento, no descartamos nada. Las dos víctimas femeninas tenían Yo soy el mal, grabado con cortes en la frente, dijo Poole. No así las víctimas masculinas. No sabemos aún qué relevancia tiene. No se debe compartir con la prensa nada de esto. Se levantó un murmullo entre la gente. Poole se volvió hacia los monitores de vídeo. Hay algo más que todos debéis saber sobre estas víctimas. Todas tenían el cuerpo cubierto de sal, pero no la ropa. Esto nos sugiere que primero fueron expuestas a la sal y que las vistieron después. La sal hallada en los cadáveres no coincide con el agua salada del tanque de la casa de Polapchurch. Parece ser una variante de la sal que se emplea en las carreteras, molida muy fina. La mujer asiática se levantó e intervino de nuevo. En la Biblia, en el libro del Génesis, la mujer de Lot queda convertida en una estatua de sal cuando se da la vuelta para mirar hacia Sodoma. Si tenemos esto en cuenta unido a los mensajes encontrados, perdóneme, padre, podría tratarse de algo bíblico, algo muy distinto de la historia de Bishop. O podría ser que Bishop estuviese enviando alguna especie de mensaje directo a su padre, intervino Gerlas, si es que sigue vivo. Fue como si Pull no hubiese oído a Gerlas. Se volvió hacia la mujer asiática y citó, Ponte a salvo, por tu vida, no mires atrás ni te detengas en la vega, ponte a salvo en los montes, para no perecer. Génesis 19, 17. Esto fue lo que le dijeron los ángeles a Lot y a su mujer justo antes de destruir la ciudad. La mujer asiática asintió. Siento curiosidad, los cuatro cadáveres miraban en la misma dirección geográfica. Pull parecía estar pensándoselo cuando sonó el teléfono de Nash. La sala se quedó en silencio, y todas las miradas se volvieron sobre él. Nash ofreció una sonrisa de disculpa a los que tenía a su alrededor. Bajó la mano, toqueteó el móvil a ciegas y deslizó el botón para coger la llamada antes de llevárselo al oído. Aunque conocía aquella voz, hacía varios meses que no la oía, pero eso no sirvió para evitar la sensación de cosquilleo por la espina dorsal cuando Anson Bishop comenzó a hablar. Sé dónde está usted, Nash, así que no diga nada, solo escuche. Dentro de un momento le voy a enviar un mensaje de texto con una dirección, y usted va a abandonar su reunioncita y va a ir hacia allá. Lo va a hacer usted solo. Si veo cualquier vehículo en la calle que no sea ese cacharro de chevisullo, mucha gente se va a poner enferma. Tengo tal cantidad de ese virus que no sé ni qué hacer con él, y ya me estoy cansando de llevarlo encima de aquí para allá. Qué tentador es compartirlo con todo el mundo en el mercado gastronómico del Revival Food Hall, o en el centro comercial de Woodfield, quizá. Los Bears juegan esta noche el partido de la jornada del lunes de la NFL, se imagina cuánto nos divertiríamos si me lo llevase al campo. Es de lo más tentador, pero, la verdad, prefiero verlo a usted ahora mismo. Dese prisa. Echo mucho de menos a mis viejos amigos. Y tenemos tanto de qué hablar. Le doy treinta minutos. No llegue tarde. Me pongo de malas pulgas cuando me hacen esperar. Sonó un aviso en el teléfono y una dirección apareció en la pantalla. Solo usted, Nash, dijo Bishop. Nadie más. Tosa si lo ha entendido. Nash carraspeó. Buen chico. Se cortó la llamada, y cuando levantó la vista, Nash se percató de que todo el mundo seguía mirándolo. 14. Diario. Me desperté un poco después de las seis y tenía que orinar. No era un país de los de date la vuelta, piensa en otra cosa y aguántate una hora más, sino de los de orinarte de verdad, como si la vejiga me fuese a explotar con un estallido lo suficientemente fuerte para despertar a toda la casa si no hacía algo al respecto enseguida. No sé cómo se me enredaron las sábanas en las piernas, y eso no fue de ninguna ayuda. Casi me caigo del camastro de abajo de la litera al intentar salir de aquel lío con tantas prisas. Paul roncaba en el camastro de arriba, se movía y se daba la vuelta. Estaba boca arriba, con el brazo derecho descolgado por el borde. El primer atisbo del alba se asomaba por la ventana. Atravesé el cuarto hasta la puerta y salí al pasillo prácticamente corriendo y cubriéndome las partes íntimas con ambas manos bajo el pijama. Cualquier chico te dirá que, cuando llega la llamada de la madre naturaleza a pleno volumen, suceden dos cosas, una repentina y abrumadora necesidad de correr y un empalme matinal. Ninguna de las dos desaparecería hasta que me pasase un ratito en el cuarto de baño del otro extremo del pasillo. La cuestión, sin embargo, era la siguiente, las tablillas del pasillo crujían, y Vince Baitner había dejado muy claro que era capaz de oírlas crujir desde su cuarto al otro lado del pasillo. También había dejado muy claro que quien fuera el responsable de los crujidos que le despertasen recibiría un severo castigo, quizá quedaría lisiado, o tal vez lo hiciese desaparecer. Vince le tenía mucho apego a su sueño, y no tanto a nada ni a nadie más. Salvo, quizá, a hacerle daño a la gente. A eso sí parecía tenerle apego. Yo ya sabía que tablillas crujían. Paul tenía un mapa que me había ayudado a memorizar en mi primer día aquí, en el hogar Finicky, por los motivos anteriormente expuestos, y, con dicho mapa presente, coloqué el pie izquierdo sobre la tablilla más próxima a la pared opuesta y desplacé la pierna derecha hasta otra tablilla hacia el centro del pasillo, prácticamente un metro más cerca del cuarto de baño. La maniobra se produjo en un celestial silencio a pesar de la insistencia de mi cuerpo en ponerse a correr en el sitio. La puerta de Libby estaba cerrada, y, tal y como hacía cada vez que pasaba por delante, me detuve el tiempo suficiente para escuchar. No estaba llorando, y eso era bueno. Aún lloraba mucho, pero no tanto como en el centro psiquiátrico de Camden. Aunque no quería oírla llorar, sí que quería oírla a ella. Había algo extrañamente reconfortante en el hecho de saber que ella estaba en aquella habitación tan cercana. Ya sabía lo raro que era eso. Ni siquiera la conocía. Nunca había hablado con ella. Apenas sabía qué aspecto tenía, ya que apenas la había visto de manera fugaz. Sonó la cadena de un retrete en el extremo del pasillo y se abrió de golpe la puerta del cuarto de baño de las chicas. Tegan salió con los brazos estirados por encima de la cabeza, los ojos cerrados y un enorme bostezo en la boca. No llevaba nada puesto salvo unas diminutas bragas blancas, y me quedé petrificado en el sitio, se me quitaron incluso las ganas de correr. Lo que no se me quitó de ninguna manera fue el empalme matinal, y cuando Tegan abrió los ojos, los desvió de inmediato hacia allí, mis partes íntimas formando una señora carpa bajo el pijama. Intenté taparme, pero fui un poco lento. Mentiría si dijese que no me distrajo lo que Tegan llevaba puesto, o, hablando con más propiedad, lo que no llevaba. ¿Te gusta mirar o qué? Dijo Tegan al avanzar por el pasillo con sus piernas largas y el crujido de numerosas tablillas por el camino. Pervertido. Se volvió a meter en su cuarto y cerró la puerta con la suficiente fuerza como para hacer temblar las paredes. Oí a Vince gruñir en su habitación. Crucé el resto del pasillo, llegué al cuarto de baño y cerré la puerta con la velocidad de un alce. Giré el pestillo, lo que pude con la flojera del sueño que tenía, llegué hasta el retrete y me puse a ello mientras me preguntaba si me tendría que quedar una hora metido en el váter para evitar a Vince o si podría regresar a mi cama. Había una ventana estrecha detrás del retrete, un ventanuco que daba al camino de entrada de la casa, y allí de pie, recreándome en el alivio de aquel primer país de la mañana, miré al exterior. Había un coche en el camino, un Chevy Malabú blanco que ya conocía. Vi cómo el detective Welderman lo rodeaba y abría la puerta de atrás. Salió del coche Christine Aniven, que le dijo algo y se dirigió hacia la parte de delante de la casa con paso airado. Llevaba un vestido negro corto con tacones a juego y un bolso pequeño bien agarrado. Cuando volví a fijarme en el detective, me di cuenta de que me estaba fulminando con la mirada. 15. Claire. Día 5 hora las 9 y 17. Claire permanecía de pie en el despacho atestado de Jerome Stout, jefe de seguridad del hospital. Él estaba sentado en una silla desvencijada con ruedas detrás de su escritorio, con su voluminoso teléfono en el centro de la mesa, entre los dos. A petición de Stout, Claire había telefoneado a su capitán, Henry Dalton. 5. Eso es todo. Vibró la voz de Dalton desde el altavoz. ¿Cómo mantienen la seguridad de un hospital de ese tamaño solo con cinco guardias de servicio? Stout se rascó la coronilla. Esa conversación debería mantenerla con nuestro comité presupuestario, no conmigo. Yo me arreglo con lo que ellos me dan. Francamente, tengo un colega en el Hospital General de Cleveland, y él solo cuenta con tres por turno. Yo doy gracias por lo que tengo. Claire se inclinó hacia adelante. Capitán, el asesino está aquí dentro con nosotros. Necesitamos más refuerzos. El CDC no nos deja meter a nadie, igual que no nos permite sacaros a ninguno, respondió él. Y no podemos tener la seguridad de que está ahí dentro. Pues yo estoy bastante segura de que ese hombre no se ha cortado el solo la oreja y la lengua y las ha empaquetado en unas cajitas tan monas. Es probable que tampoco se sacara el solo el ojo, dijo Claire. Esta mañana hemos descubierto aquí en Chicago otros dos cuerpos en circunstancias similares, y otro exactamente igual en Simpsonville, en Carolina del Sur. Dudo mucho que a vuestro hombre lo haya matado Bishop. Habrá sido más bien alguna clase de imitador. Y se supone que eso ha de hacerme sentir mejor. Sea como sea, tenemos a un asesino encerrado aquí con nosotros en el hospital. Eres una detective. Métetelo en la cabeza e investiga. ¿Cuántos agentes de uniforme tienes allí dentro contigo? Cuatro, respondió Claire. He situado a uno con Darlene Biel y su hija Larissa. A otro en la puerta de Kathy Quigley y a los otros dos abajo, en la cafetería. Pensaba llevarlos a todos allí para evitar que el jaleo se convierta en un altercado de tomo y lomo, pero ahora ya no puedo hacer eso de ninguna manera. Tengo que mantenerlas a las dos bajo protección. Necesitamos refuerzos adicionales. No podemos mantener esto así las 24 horas del día. No hay nadie con Upchurch. Está comatoso, y no se espera que recobre la conciencia. No tengo recursos para poner a alguien con él. El capitán suspiró. Ojalá pudiera enviaros alguna ayuda, pero no puedo. Yo también cumplo órdenes, exactamente igual que tú. Y los federales. Ya he hablado con el agente especial al mando Gerlas, y él está en las mismas. Nadie entra ni se hila hasta que el CDC nos permita abrir las puertas. Ahora mismo, el objetivo principal es la contención. ¿Dónde está vuestro cadáver? ¿Quién más está al tanto de esto? Claire lanzó una mirada hasta Outt y volvió a bajar los ojos hacia el teléfono. He hecho que lo bajen al depósito. Hay una patóloga de servicio, una mujer que se llama Amelia Weber. Bien, dijo Dalton. Ponla en contacto con la oficina del forense y que hable con Aisley. Él tiene a las otras dos víctimas de esta mañana y está en contacto también con Simpsonville. Todos ellos deben poner en común sus notas. Como es obvio, debes mantener esto tan en secreto como puedas. Si se corre la voz por el hospital, vuestra situación podría agravarse. Claire puso los ojos en blanco. Ya era un poco tarde para eso. La enfermera que había descubierto el cuerpo de Pence se lo había contado a las demás del puesto de enfermería a un volumen lo bastante alto como para llamar la atención de otros cuantos miembros del personal, tres celadores, otro médico y dos empleados de la cafetería. Claire había intentado acorralarlos a todos y explicarles la importancia de la discreción, pero enseguida se enteró de que ya se lo habían contado a otros, que también se habían ido ya de la lengua. Ya se ha descubierto el pastel, capitán, dijo ella. Entonces te va a tocar tratar esto como cualquier otro homicidio y esforzarte para resolverlo tan rápido como puedas. De no ser por los demás cadáveres de esta mañana, habría sospechado de algún imitador que pudiera tenerle manía a vuestro cardiólogo muerto, alguien que estuviese tratando de utilizar el bombo y platillo que se le está dando al CM para encubrir sus propios motivos para desear la muerte de ese hombre. Esa sigue siendo una teoría viable, pero tienes que mantenerte abierta a otras posibilidades. Ha buscado ya Klozovsky ese nombre. Está relacionado con Paul Apchurch. No hay un contacto directo con Apchurch ni con su caso, pero el doctor estaba en la junta directiva del hospital. Kloz está tratando de averiguar si controlaba algún presupuesto que pudiera haber tenido un impacto indirecto sobre Apchurch y haberlo colocado en el radar de Bishop. Muy bien, muy bien, dijo Dalton. Manténme informado sobre lo que encontréis. Yo le pasaré todo a los federales. Colgó el teléfono. Vale, pues no ha sido de la más mínima ayuda, dijo Claire. El respaldo de la silla de Stout crujió cuando él se echó hacia atrás. Ya sea Bishop, un imitador o alguien completamente distinto, a quien sea que haya matado al Dr. Pence lo tenemos encerrado aquí en el hospital con nosotros. Entre los equipos tácticos y mi gente, tenemos cubiertas todas las entradas. De pronto Claire se acordó de algo. Este sitio está conectado al sistema de túneles que hay bajo la ciudad. Sistema de túneles. Claire asintió. Los viejos túneles del contrabando. Van desde el puerto hasta Dios sabe cuántos puntos bajo la ciudad de Chicago. Los hicieron durante el período de la ley seca para que siguiera corriendo la priva. Después, las compañías proveedoras de servicios ocuparon la mayoría de ellos. Todavía los utilizan hoy en día. Cuando estábamos tratando de localizar a Emar y Kaanars, nos enteramos de que Bishop había utilizado los túneles para moverse sin ser visto. Se puede llegar de una punta a otra de la ciudad por ahí abajo. Stout frunció el ceño. Nunca he oído hablar de ellos. Tenemos que comprobar el sótano. 16. Nas. Día 5 hora las 9 y 15. Nas se pegó mucho al bordillo y aparcó su chevia una media manzana de la dirección que Bishop le había enviado, el 423 de Maccomic en el East Side. Echó el freno de mano y miró calle arriba y abajo, pero allí no había mucho que ver. La mayoría de los habitantes de Chicago habían dado por perdida aquella zona de la ciudad ya en los años 90. Una vez afianzadas las bandas callejeras, los comercios comenzaron a cerrar uno detrás de otro hasta que todo lo que quedó fueron varias casas de empeño, un prestamista de fianzas y un pequeño supermercado en una esquina, un comercio que ya no permitía a los clientes acceder al interior. En lugar de eso, el local ofrecía una ventanilla de cristal antibalas de 5 centímetros de grosor que daba a la calle. Hacías tu pedido a través del intercomunicador, y era el dueño quien iba a buscar los productos. Una vez pagada la compra, te la entregaba por medio de un cajón metálico grande. A lo largo de los últimos años, conforme se degradaba el vecindario, los residentes de la comunidad, incluidos los miembros de las bandas, fueron estableciendo una norma no escrita de protección de los alrededores de aquella tiendecita, y nadie la había atracado en los 23 años que llevaba abierta, pero eso no significaba que el dueño fuese a abrir la puerta. A nadie. Ni siquiera a un policía. Aquello dejó perplejo a Nash, porque la dirección que le había dado Bishop, el 423 de Maccomic, era la tienda. Las luces estaban encendidas, lo más probable era que abriese a las 9, pero no había nadie en la esquina, y a Nash no le daba la impresión de ver ningún movimiento detrás de aquel cristal tan grueso. Alargó la mano a la guantera, presionó el botón de apertura, y las cintas del 8 pistas cayeron en tromba al suelo. Mierda. Tenía la intención de arreglar aquello. En el fondo de la guantera, fijada al plástico con unos tornillos contundentes, había una cartuchera de cuero con un 38 de cañón corto. Lo sacó, comprobó el tambor, y se lo metió en la cintura del pantalón en el centro de la espalda. Tenía también su vareta reglamentaria en la funda sobaquera y un Keltec P3AT en una funda en el tobillo. No tenían ni idea de lo que podría encontrarse en los próximos minutos, y de haber tenido una espada de samurái en el asiento de atrás, lo más probable es que también la hubiese cogido. Llevaba un chaleco de Kevlar debajo del voluminoso abrigo de plumas. Se lo había puesto ya en el edificio del FBI, no quería que nadie lo viese hacerlo allí. Colocó la placa de policía en el salpicadero, se lo pensó mejor y la tiró al suelo con las cintas del ocho pistas. Aquel no era sitio para ir anunciando tu condición de madero. De todas formas, lo más seguro era que alguien lo hubiese etiquetado ya como un poli. Seguía sin ver un alma, pero sentía las miradas puestas en él, desde arriba, por la espalda y desde más adelante en la manzana. Tenía la certeza de que lo estaban vigilando. Lo que aún estaba por ver era si esas miradas eran las de viciapolas de algún vecino que vigilase por su propia cuenta o por la de sus cómplices. Nash respiró hondo, apagó el motor del Chevy y salió a la acera helada y agrietada. Cerró la puerta del coche pero no se molestó en echar la llave. El pestillo de la puerta de la acompañante ni siquiera funcionaba, y, en un barrio como aquel, lo mejor era ofrecer un fácil acceso al interior. De lo contrario, te verías pagando un cristal nuevo para la ventanilla. A pesar de que los quitanieves mantenían las calzadas relativamente despejadas, incluso allí, las aceras eran otra historia. En algunos lugares, la nieve ennegrecida alcanzaba el metro o metro veinte de altura, y la que el viento acumulaba contra los escaparates abandonados llegaba incluso más arriba. Nadie había echado sal en la acera, así que Nash la recorrió con paso lento y cauteloso, evitando las placas de hielo, mientras el viento se levantaba a su alrededor con un gruñido quejumbroso. Cuando llegó a la altura de la ventanilla del supermercado, se percató de que ningún rótulo mostraba el nombre del establecimiento y llamó con los nudillos en el cristal, pegó la cara a él y miró al interior. Localizó a un hombre que supuso que sería el dueño, sentado en una silla plegable de jardín delante de una mesita a la izquierda de la ventanilla, leyendo el Chicago Examinar. Alzó la mirada hacia Nash y volvió con su periódico. ¿Qué cojones? Gruñó Nash, que volvió a llamar con los nudillos. Sin levantar la vista, el dueño presionó el botón de un voluminoso micrófono que tenía al lado. ¿Quieres algo? Usa el interfono. Regresó con el periódico y pasó la página. Nash comenzó a responderle, pero se dio cuenta de que iba a dar lo mismo, y buscó alrededor de la ventanilla hasta que encontró el botón del intercomunicador empotrado en un altavoz de aluminio a la izquierda. Apretó el botón con el dedo enguantado y dijo, «He venido». Su voz se fue apagando, porque no sabía muy bien qué decir. «He venido a ver a Ansan Bishop. Está Ansan en casa. Puede salir Ansan a jugar». Aquel hombre parecía saber perfectamente a qué había venido, así que no tuvo que decir nada más. El cajón metálico de debajo de la ventanilla se deslizó y se abrió, dentro había una linterna y dos pilas grandes. Ha dicho que te puedes quedar todas las armas, pero te hará falta luz. Nash metió la mano en el cajón y sacó la linterna grande, trasteó la tapa para retirarla y colocar las pilas en el interior y la volvió a poner. No era una linterna LED, sino un modelo más antiguo de bombilla. Aún así, iluminaba bien. «Seis cincuenta y ocho», dijo el dueño de la tienda. «¿Qué? Por la linterna y las pilas. Seis cincuenta y ocho. ¿Dónde está Bishop?» El hombre sacudió el cajón. «Seis cincuenta y ocho. Nash se metió la mano en el bolsillo, sacó un billete de diez y lo puso en el cajón. El dueño volvió a tirar del cajón hacia su lado, sacó el billete, se lo guardó en el bolsillo y se volvió a sentar en su silla con el periódico. ¿Qué pasa con mi cambio? Impuesto de remodelación del vecindario», dijo el hombre sin alzar la mirada. Nash no tenía ánimo para ponerse a discutir. Allí fuera hacía un frío de mil demonios. «Pues dime dónde encontrar a Bishop.» El dueño de la tienda suspiró, bajó el periódico y extendió un dedo huesudo. «En el 426, ahí enfrente. Si no estuviera solo, te hubiera dicho el 430. Estoy solo. Por eso el 426. Eres un poco cortito o qué. Ya te veo solo. Lárgate ya. La poli es mala para el negocio.» Esta vez, cuando el dueño de la tienda levantó el periódico, lo utilizó para ocultarse de la mirada de Nash. Un muro impenetrable de tinta y papel barato. Nash se dio la vuelta y estuvo a punto de caerse en un rodal de hielo, pero logró mantenerse erguido al agarrarse a la pared de ladrillo con la mano libre. No había mucho que ver en el 426, en la acera de enfrente, un edificio de apartamentos de ladrillo rojo y tres alturas, con unos sólidos barrotes negros en las ventanas de la primera planta y tablones de madera en el resto. Alguien había pintado un pene de color naranja sobre el verde de la puerta principal con la leyenda Calicorn 16, que no significaba absolutamente nada para Nash. El 426 de Matt Comick, dijo en voz alta al elevar la mirada al edificio. «Tan buen lugar para morir como cualquier otro.» Se tomó un instante para mirar a izquierda y derecha antes de cruzar por el centro de la manzana, pero el único coche que se divisaba a parte del suyo era la carrocería achicharrada de una furgoneta vieja y medio cubierta por la nieve. 17. Diario. «Vuélvete hacia la izquierda y ponme morritos.» Ordenó Paul Apchurch desde detrás de la cámara. Lo que hice fue sacarle la lengua. Padre me dijo que evitara las fotografías a toda costa. Las fotografías generaban un registro, documentación, pruebas, líneas temporales. Todo aquello podría salir de nuevo a la superficie en cualquier momento y volverse problemático. «Muévete por este mundo como un fantasma, campeón.» Cuanta menos gente te vea, más libre serás. Solo los muertos conocen la verdadera libertad. Y, sin embargo, aquí estábamos. De pie en el salón del hogar Finicky. Yo, con la espalda contra la pared, y Paul sujetando una cámara de 35 milímetros que parecía más cara que algunos coches. ¿Para qué es esto? El muro de la vergüenza, en la escalera. Paul ajustó algo en la cámara, se puso de rodillas sobre una pierna y volvió a mirar a través de la lente. Finicky suele insistir en que las hagamos el primer día que se pasa entero, y tú llevas aquí cerca de una semana. La cámara hizo un clic. El flash cegador dejó unos puntos blancos flotando en el aire de la habitación. «He visto al detective de la policía esta madrugada. El que me trajo a mí aquí. No le conté a Paul lo que le había visto a Tegan. Eso habría conducido a un aluvión de preguntas de dos horas, y no estaba en condiciones de dedicarle tanto tiempo. Tenía planes. Welderman. En efecto, Welderman. La respuesta correcta es sí, tío. A veces suenas como un viejo. Creo que tendrías que prometer que vas a decir la palabra paso, al menos tres veces hoy». La cámara volvió a hacer clic. Otro flash. Date la vuelta hacia la derecha. Era tan incapaz de decir paso, como de decir sí, tío, sin un esfuerzo consciente por mi parte. Padre ya me había explicado la importancia de integrarse, y supuse que tal vez podría hacerlo en un intento por no desentonar, pero me supondría un esfuerzo. Hablar mal era algo que no me resultaba sencillo. Paul hizo otro ajuste en la cámara. «Welderman es un capullo, pero viene mucho por aquí. Igual que su compañero, ese tal Stokes. Son amigos de Finicky, y a veces llevan a las chicas en coche a la ciudad. A los chicos también, pero sobre todo a las chicas. Huele a pomelo viejo, pero es mejor que ir andando». Aquello lo dijo Cristina. Cuando alcé la mirada, me la encontré de pie bajo el arco de la entrada del salón. No llevaba puesto más que un pequeño bikini blanco, con una toalla colgada del hombro. «A pomelo y a Old Spice», dijo Tegan, que salió de detrás de ella con un traje de baño en dos piezas de color negro, ambas chicas llevaban el pelo recogido en una coleta. Me ruboricé nada más verlas, y se me fue la mirada al suelo. Cuando Paul se dio la vuelta, se quedó boquiabierto. «Creo que os adoro a las dos». Sin mirar por el visor, disparó la cámara y sacó varias instantáneas de las chicas. Las dos se pusieron de inmediato en el papel de modelos, con una espalda contra la otra y unas sonrisas perfectas ante el objetivo. Ladeando la cabeza hacia acá y hacia allá. Unas profesionales de toda la vida. «Así se hace», les dijo Paul. Sacó el pulgar para señalarme a mí. «Aquí, al capitán palo en el culo, le entra la timidez delante de la cámara. Será ahora», sonrió Tegan de oreja a oreja. No se le veía tan tímido de madrugada. Cruzó la sala y arrastró de la mano a Cristina. Cuando llegaron a mi altura, Tegan dejó caer la toalla en el suelo y me pasó el brazo por la cintura. Se inclinó hacia mí y me susurró al oído, «¿No tenías nada de tímido, verdad que no, Ansan?». Cristina se me puso al otro lado y presionó contra mí su cuerpo semidesnudo. Los brazos me colgaban con torpeza en los costados. No sabía muy bien dónde ponerlos. Cuando mis dedos rozaron el muslo de Cristina, los contraje para apartarlos. Paul sacó otra fotografía. Las dos olían a flores silvestres recién cogidas y a polvos de talco para bebé. Se apretaron más contra mí. Con el calor quedaban las dos. «Tienes la cara como un tomate maduro», tuvo la amabilidad de señalar Paul, lo cual solo sirvió para que las mejillas me ardiesen más. Tegan soltó una risita. Estiró el brazo, le dio un toque a Cristina en el hombro y señaló hacia abajo, a mi entrepierna. «Bueno, eso tampoco era muy difícil», comentó Cristina con una leve risa. «Te lo dije». Tegan sonreía de oreja a oreja. Ladeó la cabeza hacia la entrada del salón. «Livy, ¿quieres ver a Ansan empalmado? Yo creo que él sí quiere que tú lo veas». Se me fueron las dos manos delante de los vaqueros, y las chicas volvieron a soltar una risita mientras se restregaban contra mí. «Livy, entra aquí. Date prisa». Entonces vi su sombra, apenas un atisbo, en la pared del pasillo más allá del salón. Pero no entró. «Creo que me voy a subir otra vez a mi cuarto», dijo una vocecilla. Nunca la había oído hablar hasta ahora, pero el timbre de su voz, la inflexión, me sonaba como si la conociese de toda la vida. Tegan puso los ojos en blanco y salió airada hacia el pasillo. «Encerrada en tu cuarto es el último lugar donde tienes que estar. Te vas a venir a tomar el sol con nosotras. Estás más pálida que un cadáver. Si ya me sentía incómodo emparedado entre las dos chicas, más raro aún fue quedarme ahí solo con Cristina». A Paul no parecía importarle. Sacó otra fotografía. Ninguno de nosotros oyó a la señora Finicky entrar en la habitación desde el comedor. Es probable que estuviese en la cocina. «Ansan, deberías quitarte la camisa». Los dos parecéis desequilibrados, Cristina con un maravilloso traje de baño, mostrando sus curvas, y tu vestido para ir a la iglesia. Se volvió hacia Paul. «Si este tipo de cosas no te saltan a la vista, nunca aprenderás a hacer buenas fotos». «Sí, señora», dijo Paul. La señora Finicky se volvió de nuevo hacia mí. «Y bien. Al ver que no me movía, Cristina empezó a desabrocharme los botones de la camisa. Yo se la quito». Ya no había picardía en su voz. Por un instante, pensé que en realidad sonaba aterrorizada. 18. Nas. Día 5 hora las 9 y 22. Nas estuvo a punto de caerse de culo al subir los escalones congelados. Al llegar a lo alto, se encontró con que alguien había reventado de una patada la puerta verde con el gran pen en naranja pintado. La madera del marco estaba astillada, el pestillo había desaparecido. Tenía el aspecto de llevar así una buena temporada. La empujó con suavidad, y la puerta se abrió hacia adentro, a un pasillo oscuro cubierto de un papel pintado de flores que se caía a pedazos. Encendió la linterna y pasó el haz de luz por el interior. En el maltrecho suelo de madera faltaban varias tablillas que dejaban al descubierto las viguetas y algunos agujeros que daban al sótano. La luz amarilla de la linterna se zambullía en los agujeros, pero no revelaba nada allá abajo. Solo alcanzaba a ver poco más de tres metros de pasillo antes de que la luz se perdiese. «Bisciap. Voy a entrar». Dio un paso al frente con mucho tiento, preguntándose por la solidez de aquel suelo. No es que fuese un hombre menudo, precisamente. La última vez que lo comprobó, pesaba cerca de los 100 kilos, y eso fue antes de cargar con su arsenal y el suficiente material de invierno para sobrevivir a un paseo por el Ártico. Sacó la vareta. «Voy armado, y te pegaré un tiro si haces alguna tontería». La única respuesta llegó del viento, que aullaba por una ventana abierta en algún lugar del edificio. A su espalda se agitó un fragmento suelto de papel pintado, y Anas le recordó a una polilla adherida a la pared que tratara de liberarse. «¿Dónde demonios te has metido? ¿Estás solo?». La voz de Bisiap le sobresaltó, algo que nunca reconocería. Ante nadie. Había algo en aquel timbre. No había gritado, no había pronunciado aquellas palabras muy alto, ni mucho menos, y era como si la voz llegase de todas partes. Desde arriba, y también a hurtadillas por la espalda, por encima y por debajo. Una voz que se te acercaba del mismo modo en que lo haría una serpiente. Bajabas la mirada a los pies y ahí estaba, enroscada y lista para atacar. «¿Has dicho solo, así que he venido solo?». «No me hace falta un ejército para meterte una bala en la cabeza». Nase adentró más en el pasillo y fue comprobando con la linterna todas las habitaciones por las que pasaba, una vieja sala de estar, un comedor, un cuarto de baño de estar talado. ¿Y por qué no podíamos vernos en un Starbucks o algo así? ¿Qué tiene eso de divertido? Las tablillas del suelo crujieron a su espalda, y Nase giró sobre los talones con la pistola por delante y la linterna inmediatamente detrás. Allí no había nadie. Nerviosillo, no. ¿Dónde estás? Suba por la escalera a la segunda planta, respondió Bishop, y, con seguridad, en esta ocasión la voz procedía de arriba. Nase apuntó hacia el techo el haz de luz de la linterna y creyó ver a alguien observándolo a través de uno de los agujeros. «Si me caigo y me rompo algo, lo pagarás tú. Te demandaré. El seguro de salud de la metropolitana de Chicago es una mierda». «Lo recuerdo, sí», dijo Bishop con una voz más amortiguada esta vez, más distante. «Suba muy despacio los escalones y manténgase pegado a la pared. No le pasará nada». Nase había detenido ante la escalera. Discurría pegada a la pared de la izquierda, unos peldaños de madera que desaparecían en la oscuridad. «¿Qué estoy haciendo aquí?». Se fijó en la barandilla, pero, con el arma en la mano derecha y la linterna en la izquierda, tendría que soltar algo si quisiera agarrarse, no iba a suceder tal cosa. Puso un pie en el primer escalón y notó cómo se combaba bajo su peso. Se acercó un poco más a la pared y levantó el otro pie. «Aguanto». Subió al siguiente escalón. «Lo está haciendo fenomenal, Nas. ¿Qué te jodan?». «Qué hostilidad». El siguiente peldaño crujió bajo su pie, y Nas pensó que se iba a venir abajo con toda seguridad, pero la madera aguantó. Subió los últimos cuatro un poco más rápido y se encontró de pie en un rellano al comienzo de un pasillo. Había tres puertas cerradas, dos más abiertas y otra que había desaparecido por completo. «¿Hacia dónde voy, cabrón de mierda?». Desplazó el haz de luz por el pasillo, arriba y abajo, hacia cada puerta abierta, pero no vio nada. «Nunca seremos amigos si me trata de ese modo. Los amigos se respetan». «Sala al descubierto», contestó Nas. «Quiero un disparo limpio. Odiaría herirte con un arañazo. Es mejor que acabe rápido con tu sufrimiento. Si te doy en la barriga o algo parecido, te podrías tirar días enteros desangrándote aquí arriba. Eso sería terrible. Tengo la seguridad de que se sentiría embargado por la preocupación y el remordimiento. La última habitación, la que no tiene puerta». Nas siguió la voz de Bishop, avanzó. Apuntó el arma hacia aquella última habitación sin dejar de estudiar las demás con la linterna al pasar. «¿Por qué no sales de tu escondite? No quiero ofrecerle ese disparo limpio que dice. Tengo la total certeza de que lo aprovecharía usted. Eso lo has entendido a la perfección», respondió Nas para el cuello de su camisa. Se planteó la posibilidad de abrir las puertas que estaban cerradas, pero se lo pensó mejor. Ya sabía dónde estaba Bishop, había desaparecido aquel extraño eco del piso de abajo. Cada vez que hablaba, su voz procedía claramente de la última habitación al final del pasillo. Al acercarse a la abertura, apretó la mano en torno a la empuñadura del arma. «Voy a entrar, Bishop. No intentes ninguna estupidez. Ni se me ocurriría». Aquella última habitación era un dormitorio grande sin amueblar, con una ventana cegada con tablas en la pared del fondo y un vestidor detrás de unas puertas con rejilla de lamas a la izquierda. Igual que el resto de la casa, rizos de papel pintado se desprendían de la escayola agrietada y dejaban ver la celosía. Un viejo ventilador de techo colgaba de un único cable en el centro de la estancia, listo para caerse a la menor provocación. Cerca de la ventana entablada, arrodillado en el suelo de espaldas a la puerta, con las manos juntas y la cabeza baja como si estuviera rezando, se encontraba Anson Bishop. Nass apuntó el arma a la nuca de Bishop. No te muevas, pedazo de mierda. 19. Claire. Día 5 hora las 9 y 23. El sótano del Hospital Leon Stroger era enorme. Aparte de eso, estaba atestado de trastos. Años de desechos de material médico llenaban prácticamente todos los espacios disponibles, camillas, camas, soportes de vías intravenosas, sillas de ruedas, y luego estaban las cajas. Resultaba obvio que alguien había tratado de mantenerlo todo organizado en algún momento, pero también era evidente que eso fue años atrás. Aunque los cuartos tenían sus letreros, a esas alturas algunas de esas etiquetas ya eran poco más que simples indicios de cortesía. Cuando el personal necesitaba librarse de algo, acababa allá donde cupiese y pasaba al olvido. El único espacio donde se encontraron cierto orden fue la sala del sistema de ventilación del hospital, y allí fue donde Claire se topó con Ernest Scove, un hombre de raza negra y más de 60 años, sentado sobre una caja de botellas de leche con un mono de trabajo mugriento. Scove intentaba tomarse su sándwich del desayuno cuando ella salió del ascensor con Tauti con tres de sus guardias de seguridad, a los que él les había dado la orden de ayudar en la búsqueda. «Ernest, llámame Ernest», insistió mientras remataba el sándwich y se sacudía las migas de los labios. «¿Cómo es eso de los túneles? «Los túneles del contrabando», dijo Claire. «Discurren bajo la mayor parte de la ciudad. Muchos de estos edificios antiguos tienen acceso a ellos, incluso algunos de los nuevos. Ernest se rascó en el mentón la barba de tres días. Llevo trabajando aquí cerca de dos décadas enteras, y nunca he visto ningún túnel. ¿Y conoces bien este sótano?» Le preguntó Stout. El hombre ladeó la cabeza. «Conozco el material, las máquinas que mantengo. En cuanto al resto, yo no voy por ahí. No es asunto mío. Sabes por dónde entran en el edificio las líneas de teléfono. La compañía telefónica alquila algunos de los túneles para sus equipos», le dijo Claire. Ernest elevó la mirada al techo y se volvió a rascar el mentón. «Creo que entran por el muro oeste. Hay otros ascensores allí, y de vez en cuando oigo a los técnicos arrastrar los pies por esa zona del sótano. No se asoman mucho por este lado. Tienen que andar por allí. Enséñanoslo». Mientras Ernest los guiaba por el laberinto de material desechado, los ojos de Claire no dejaban de detenerse en las camillas, algunas estaban vacías, otras las habían utilizado para transportar equipos viejos y cajas, y aún cargaban con su peso. Había varias rotas y desperdigadas por ahí. Pero había muchas, y Claire se preguntó si sería allí donde Visiapp había encontrado las que utilizó con Emarie, con Gunther Herbert. A los dos los habían esposado a una camilla, y no es que se puedan comprar precisamente en el Walmart de tu barrio. Ernest señaló al techo. Esas son las líneas del teléfono, los cables grises. Los azules son los de Internet. Docenas de cables gruesos, todos apiñados con abrazaderas de plástico y sujetos al techo de hormigón con soportes. Ni una sola de las miradas se apartó del techo mientras seguían el fardo de cables hacia las profundidades del sótano. Cuando por fin llegaron al muro exterior, los cables desaparecieron por un orificio circular de 10 centímetros en el hormigón de los cimientos, perfectamente sellado con una junta de goma. Ningún túnel. Ninguna abertura a la vista. Mierda, masculló Claire mientras se le iban los ojos por la pared, arriba y abajo. Habría asegurado que. Stout había girado a la izquierda por la pared y la iba siguiendo, presionando con la mano centímetro a centímetro de hormigón como si fuera a aparecer algún pasadizo secreto si se topaba con una palanca escondida. Claire se quedó mirando la pared de hormigón liso. ¿En qué año se construyó este sitio? Ernest no vaciló. En 1912. Eso sí lo sé. Los túneles se empezaron hacia 1899, respondió Claire. Parecería lógico que los hubiesen utilizado aquí. Este hormigón tiene pinta de ser más reciente. Me pregunto si los taparían. Reforzaron los cimientos allá por los años 80. Nada de esto es de la construcción original. Supongo que es posible que lo sellaran entonces. Sonó el teléfono de Claire, era Kloz. Descolgó y se lo llevó a la oreja. Sí. Polapcherch está despierto. Frunció el ceño. ¿Qué? Pero si han dicho que no iba. Está hablando, la interrumpió Klozovski. Tienes que ir para allá. 20. Diario. No levantes la voz. Me dijo Pol a pesar de que yo no había dicho nada y de que el volumen de la suya ya era lo bastante alto para que se le oyese. Reptábamos entre la hierba alta de detrás de la casa, más o menos a medio camino del granero. Creo que ya las veo, dijo después de levantar la cabeza lo justo para ver a ras del campo. A unos 15 metros del granero. Levanté yo también la cabeza, y Pol me agarró por el hombro y volvió a tirar de mí hacia abajo. Te van a ver. Le miré con el ceño fruncido. ¿Te han visto a ti? No, pero es que yo soy muy sigiloso. Como un nincha fantasma. Prácticamente invisible. Nadie me vea menos que yo quiera que me vea. Las chicas se habían marchado del salón en el instante en que la señora Finicky se dio media vuelta, echaron a correr por el pasillo y salieron por la puerta de atrás. Libby no había llegado a entrar siquiera en la habitación, y me quedé mirando como menguaba su sombra al alejarse con las otras dos. Oí las pisadas de tres pares de pasos que salían de la casa. Finicky le había quitado la cámara a Pol y nos había hecho salir del salón también a nosotros dos, y cuando llegamos al pie de la escalera, Pol me agarró del brazo y señaló hacia la puerta principal con un gesto de la barbilla. Al momento siguiente, nos encontrábamos en el exterior, rodeando la casa. Contamos hasta veinte para darles ventaja, y después salimos detrás de ellas. No queremos seguirlas tan de cerca. ¿Tan de cerca como para qué? Pol puso los ojos en blanco. ¿Cómo para estar espiándolas? Está claro que quieren que las espiemos. ¿Por qué si no se iban a pasar por el salón así vestidas? ¿Por qué está en el camino hacia la puerta, a lo mejor? Le sugerí. Santo cielo, que inocente eres a la hora de entender la forma de hacer las cosas de las mujeres de ahora. Creo que quería que lo baesas. Las palabras de la señora Carter me resonaron en la cabeza como salidas de ninguna parte. Cristina estaba tonteando contigo, claramente, y Tegan apenas era capaz de quitarme a mí las manos de encima, dijo Paul. Tienes que aprender a interpretar las señales. Las señales. Todas las chicas envían señales. Como la baliza de un faro, o como el canto de las sirenas. ¿De verdad crees que querían tomar el sol? Meneó la cabeza en un gesto negativo. Ni de coña. Están ahí tumbadas en la hierba medio desnudas porque quieren que las espiemos. Se oyó la risita de una chica en algún lugar de los alrededores. Paul me empujó más contra el suelo. Mierda. Ninguno de los dos dijo nada durante un minuto o dos, después, Paul comenzó a levantar otra vez la cabeza muy despacio, lo justo para ver entre la hierba. ¿Las ves? Ajá, dijo en voz baja. Esto es una maravilla. Reptó sobre la barriga a otros tres metros, y yo lo seguí. Cuando nos detuvimos, pude oír a las chicas hablando, aunque no distinguía lo que decían. Me apoyé en los codos y me elevé. Entonces las vi. Tegan era la que estaba más cerca, tumbada boca abajo sobre su toalla y de espaldas a nosotros. Cristina se hallaba a su lado, también boca abajo. Tenía las rodillas flexionadas, las piernas desnudas hacia arriba, las movía despreocupada hacia acá y hacia allá. Libby también estaba allí, en frente de las dos chicas. Apenas alcanzaba a verla, tan solo un pie que asomaba. Quiero dar la vuelta hacia el otro costado, dije. ¿Por qué? Tegan está ahí mismo y... Ah, mierda. Tegan se había llevado la mano a la espalda y se había desabrochado la tira del dos piezas. ¿Me puedes poner crema? Nos habíamos acercado lo suficiente como para oírla. Cristina se incorporó, sentada, con un bote de crema en la mano. Le puso un poco a Tegan en la espalda y comenzó a extenderla. Solo un poco, dijo Cristina. Han dicho que quieren que nos quitemos las marcas del bronceado. No me quiero quemar. No nos quedaremos mucho, contestó Cristina. Y también deberías quitártelas de aquí. Tiró de un cordón de la parte de abajo del bikini de Tegan, que se desarmó. Por las buenas. A mi lado, a Paul se le escapó un grito ahogado. Es posible que a mí también. No más de media hora, dijo Tegan. Que no me puedo quedar como un cangrejo. Cristina se dio la vuelta y miró a Libby. No estoy segura de si la crema es buena o mala para los moratones. No creo que eso haga ningún daño, dijo Tegan. Se irán yendo. Ya se están quitando. Creo que los podremos ocultar con un poco de maquillaje si es necesario. Un poco de crema, a lo mejor. Esa voz no era la de Tegan ni la de Cristina. Lo había dicho Libby. Pero ten cuidado con el de la espalda. Ese todavía me duele un montón. 21. Nas. Día 5 hora las 9 y 25. Allí estaba Ansan Bisiap, de rodillas, de espaldas a Nas y mirando hacia la ventana entablada. No se dio la vuelta cuando Nas entró en la habitación, no se movió en absoluto. Su cuerpo se mantenía tan inmóvil como el de un cadáver, colocado prácticamente en la misma postura que los cuerpos que habían encontrado aquel mismo día. Dime, por favor, que ahí en el suelo delante de ti hay tres cajas blancas con trocitos de tu cuerpo, dijo Nas al acercarse apuntando hacia la cabeza aquel hombre con el cañón de su arma. Bisiap no respondió. El haz de luz de la linterna de Nas hacía que la sombra de Bisiap se alargara por la habitación y ascendiese por la pared del otro extremo, como una criatura de líneas largas y nítidas. El suelo gruñó bajo el peso de Nas, que rodeó a Bisiap con paso cauteloso. Bisiap tenía los ojos cerrados. — ¿Cómo estás, Sam? — Me tiene preocupado. — ¿Llevas encima algún tipo de arma? — No. Bisiap solo llevaba puesta una sudadera gris, vaqueros y botas de montaña. Había una cazadora gruesa, una bufanda y un gorro hecho su novillo en el suelo, en el extremo opuesto del cuarto. No había ningún mueble. Con la punta del zapato, Nas levantó la parte de atrás de la sudadera de Bisiap. Ningún arma. Pon las manos en la nuca. Bisiap hizo lo que le decía. Entrelaza los dedos. Bisiap lo hizo. Fue entonces cuando Nas se fijó en el letrero. Bisiap tenía un letrero de cartón apoyado contra el pecho, idéntico al que habían hallado en el cadáver del cementerio, pero en este no decía perdóneme, padre, sino me entrego. ¿Dónde está el resto del virus? Le preguntó Nas. Bisiap mantenía los ojos cerrados. ¿Qué virus? Nas presionó el cañón contra la sien de Bisiap. El que tiene paciencia es Sam, no yo. No tengo el menor problema en acabar contigo aquí mismo y en contarle a todo el mundo que te he encontrado así. ¿Crees que le iba a importar a alguien? Lo más probable es que el ayuntamiento montase un desfile. Tengo un hospital lleno de gente enferma. Te lo voy a preguntar por última vez, ¿dónde está el resto del virus? Bisiap se humedeció los labios. No suelen estar llenos de gente enferma los hospitales. Nas le dio una patada. Su pie había cogido impulso y había impactado contra el pecho de Bisiap antes de que él se diese cuenta de que lo había hecho. Y, joder, que a gusto se quedó. ¿Te parece que a las familias de las dos mujeres de esta mañana les importaría que te tirase por esa puta ventana? ¿Dónde demonios está el resto del virus? Con la patada, Bisiap se había doblado hacia delante, pero de algún modo se las había arreglado para mantener los dedos entrelazados detrás de la cabeza, y después de varias toses, recobró el aliento y se volvió a enderezar. Me he entregado de forma inequívoca a un miembro de la Policía Metropolitana de Chicago. No he mostrado ningún tipo de hostilidad. No he hecho ningún movimiento agresivo. Aún así, a este detective le parece necesario utilizar la violencia contra mí, amenazarme de muerte. Por eso la he invitado, para que presencie esto, para que documente la manera en que yo sabía que me iba a tratar, la manera en que me han tratado desde el principio. La Metropolitana de Chicago me quiere como chivo expiatorio. Lo único que hacen es intentar proteger a los suyos. No sé hasta dónde está metido en esto este detective, pero es obvio que lo está, quizá tanto como Porter. Soy inocente de todas las acusaciones que esta gente ha vertido contra mí. Anas le ardía la cara al mirarlo fijamente. ¿Con quién demonios estás hablando? Se levantó una racha de viento en el exterior, y la casa se quejó. Visiap abrió los ojos por primera vez y señaló con la barbilla hacia el rincón del cuarto. Había una cámara GoPro pequeña sobre el polvo y la porquería de la tarima del suelo, rodeada de telarañas y mugre. La minúscula lente apuntaba hacia el resto de la habitación, hacia ellos dos. Nas la machacó con el tacón de su zapato, y sonó un satisfactorio crujido. Volvió a pisotear la cámara varias veces más, hasta que quedó reducida a un amasijo caótico. No pareció que aquello preocupara a Visiap lo más mínimo. Una sonrisa se asomó a sus labios. No confiaba en que me llevase a comisaría sin hacerme nada, así que llamé al Canal 7 antes de llamarlo a usted. A su amiga Lisette Laudan. Ellos pusieron la cámara. Están grabando la conexión en directo desde la habitación de al lado. Me preguntó usted que por qué este edificio. Visiap alzó la mirada hacia Nas. Por eso. La mirada de Nas se desplazó desde Visiap hasta la cámara machacada debajo de su pie y otra vez regresó con él. Era como si el corazón le fuese a reventar dentro de la caja torácica. Retrocedió un paso y ahuecó la mano sobre el pequeño micrófono adherido al cuello de su abrigo. Pul. ¿Puedes oírme? Haz que entre tu equipo, ya. 22. Claire. Día 5 hora las 9 y 26. Después de la intervención quirúrgica, a Paul Apchurch lo trasladaron a una habitación aislada en un extremo de la unidad de cuidados intensivos de la quinta planta. Claire subió en el ascensor desde el sótano, y el Dr. Bayard salió a su encuentro en el pasillo. Tenía el pelo ligeramente alborotado y un cansancio aparente en los ojos, pero, más allá de eso, su aspecto era mejor de lo que ella se esperaba en un hombre al que habían sacado a la fuerza de su vida y habían soltado en medio de aquel desastre. Me dice el hospital que tiene ahora mismo cerca de una docena de personas con síntomas del estilo de la gripe asociados con el virus del SARS. Ajá, dijo Claire desde detrás de su mascarilla. Le escocían los ojos, y resistió el impulso de volver a estornudar. No tenía ninguna intención de ponerse a comentar las vicisitudes de su estómago y su tracto gastrointestinal, había pasado por experiencias más placenteras tras una noche atiborrándose de comida mexicana. Bayard también lucía una mascarilla, pero no tenía pinta de enfermo. ¿Está usted? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, porque ya conocía la respuesta. ¿Usted se expuso al virus antes que la mayoría? Estoy perfectamente. No lo parece. Debería pedir que alguien le ponga un gotero de salino. Está deshidratada. Solo estoy cansada. Llevamos días sin un respiro con este caso. La situación está empeorando. El médico le sujetó la muñeca y le pellizcó la piel del dorso de la mano. Ve cómo se le queda la piel arrugada y no vuelve de inmediato. Está perdiendo elasticidad, un claro signo de deshidratación. Le soltó la mano. La están tratando siquiera. Claire se encogió de hombros. Antes me han puesto un chute de algo para reforzarme el sistema inmune. Aparte de eso, no hay mucho que puedan hacer. Preguntaré por lo del salino. Señaló con la barbilla hacia el pasillo. Mire, agradezco su preocupación, pero tengo un trabajo que hacer aquí. ¿Qué le ha dicho a Occhurch? El doctor Beyer volvió a mirar pasillo adelante. Le hemos retirado el tubo de la respiración asistida a modo de prueba postoperatoria estándar, para ver si era capaz o no de realizar ciertos actos involuntarios como respirar o tragar saliva por sí solo. Desde luego, me imaginaba que tendría que volver a colocarle el tubo de inmediato, pero atosido y me ha agarrado del brazo. El médico hizo una pausa para valorarlo. Se frotó el antebrazo. No lo entiendo. Las zonas de su cerebro que controlan el habla y el razonamiento han quedado muy dañadas. No debería entender ya ni lo que es una palabra, por no hablar de la capacidad para construir una frase. ¿Doctor? ¿Qué ha dicho? El doctor Beyer echó de nuevo a andar, de regreso a la UCI. Un nombre. Al principio no era capaz de entenderlo. Le ha costado un esfuerzo pronunciarlo, y después lo ha repetido varias veces, Sarah. Sarah Werner. ¿Significa algo para usted? A aquellas alturas, Claire conocía bien ese nombre, pero seguía sin tener ni idea de quién era realmente Sarah Werner. Sam la había llamado desde el teléfono de Werner. Se habían enterado de que Sam se había pasado los dos últimos días yendo de un sitio a otro del país con una mujer a la que había tomado por Sarah Werner. También sabían que la verdadera Sarah Werner, una abogada de Nueva Orleans, estaba muerta, y que lo estaba desde hacía ya varias semanas, que alguien había dejado su cadáver pudriéndose en su apartamento. Un guardia de la cárcel de Nueva Orleans, un hombre llamado Vincent Beidner, también había pedido ver a Sarah Werner cuando lo pusieron bajo custodia. Este Beidner, con la mujer que se hacía pasar por Sarah Werner, la que iba con Sam, había sacado a otra mujer de la cárcel en la que él trabajaba. A esa mujer se la habían encontrado muerta aquí en Chicago, en el vestíbulo del Hotel Gaean. Parecía que Sam había sido el autor del disparo, lo cual, y ella lo sabía en el fondo de su corazón, no podía ser cierto. Sam le había contado a Poole que la mujer que él había conocido como Sarah Werner era en realidad la madre de Bishop. Entonces estaba Apchurch llamándola a ella o a la abogada muerta. Por aquí. El Dr. Beihar la condujo por una serie de puertas hasta el interior de una pequeña antecámara. Le entregó un paquete sellado que contenía ropa. Va a tener que ponerse esto. Ese hombre nunca sobreviviría al contacto con el virus. No podemos arriesgarnos a que se contamine. Usted sí que sabe hacer que una chica se sienta cómoda. Le rasgó el paquete para abrirlo y tiró del traje desechable de plástico amarillo. Él le entregó un par de botas a juego y una máscara grande que le cubría la cabeza entera y se adhería al resto del traje con alguna clase de junta pegajosa al tacto. Luego le abrochó un cinturón en la cadera, con un pequeño depósito de aire. La manguera del aire se enganchaba en la parte de atrás del traje. En el instante en que encajó en su sitio, Claire sintió una corriente de aire fresco en torno a ella. Cuando terminó de ayudarla, el Dr. Beyer se enfundó un traje similar con la velocidad que da la práctica. El depósito de aire durará al menos 15 minutos. Dudo que nos haga falta más tiempo. Su voz llegaba a través de algún tipo de sistema de intercomunicadores. Lista. Claire asintió. Siguió al doctor por otra puerta y entró en la habitación de Paul Upchurch. Claire no lo había visto bien cuando lo trajeron al hospital. Upchurch había perdido el conocimiento mientras estaba bajo custodia policial, y de inmediato lo llevaron a la UCI y lo prepararon para la intervención. El hombre tumbado en la cama delante de ella tenía un aspecto de pesadilla. La piel era de una palidez cenicienta y brillaba con una fina capa de sudor. Ella se imaginaba que tendría la cabeza envuelta en varias capas de vendajes, pero no era el caso, en absoluto. La incisión quirúrgica era claramente visible bajo un vendaje transparente, pensando para expandirse, que estaba lleno de algún tipo de líquido. No sabía si sería un medicamento que le habían puesto para que ayudase con el proceso de curación, o si era alguna clase de pus, pero la imagen casi le produjo arcadas. Tanto el cabello como ambas cejas habían desaparecido. O bien se le había caído el pelo con el tratamiento, o bien se lo habían afeitado en el preoperatorio. Parecía un extraterrestre, en absoluto humano, y mantenía la mirada fija en ella. Según su expediente, Upchurch tenía los ojos azules, pero al mirarlos, cualquiera sabía. Los ojos que tenía clavados en ella eran de un gris lechoso, inyectados en sangre, y estaban amarillentos allá donde deberían haber sido blancos. El Dr. Beyer cruzó la habitación hasta la batería de máquinas junto a la cama y estudió los diversos gráficos y números en las lecturas coloridas. Le daba la espalda a Claire, no podía verle la cara. La detective se acercó un poco más a la cama. La mirada de Upchurch la seguía. El hombre sacó la lengua y trató de humedecerse los labios, resecos y agrietados. Igual que los ojos y la piel, no tenía la lengua rosada, sino de un color gris exangüe. Claire sabía que tenía delante a un muerto, y algo en su mirada le decía que él también conocía la verdad. La mano derecha de Upchurch tembló y se levantó de la cama unos dos o tres centímetros antes de caer de nuevo. Las esposas golpearon sonoras contra el metal. Parecía absurdo que se las hubieran puesto siquiera, aquel hombre no se iba a ir a ninguna parte. Cuando sus labios se movieron, no emitieron ninguna palabra, sino un chasquido sordo, un boqueo trabajoso en busca de aire. Mientras sucedía todo aquello, la mirada de Upchurch no se apartaba de ella. Si había pestañeado, Claire no lo había visto. Se aproximó a otro paso hacia él. Soy la detective Claire Norton, de la Metropolitana de Chicago. ¿Sabe dónde está? Con esfuerzo, él movió la cabeza en un leve gesto de asentimiento. Entonces sí se le cerraron los ojos. Está muy medicado, pero me imagino que hasta el gesto más leve ahora le resultará doloroso. Le exigirá una concentración inmensa, le dijo el Dr. Bayard. Claire no había visto cómo daba la vuelta, pero ahora lo tenía enfrente, al otro lado de la cama de Upchurch. Ha pedido usted que venga Sarah Werner, le dijo Claire a Upchurch. Está muerta. Si aquel hombre había entendido lo que le acababa de decir, la expresión de su rostro no lo delató. Volvió a chasquear los labios, y Claire ordenó a sus propios pies que permaneciesen en el sitio mientras el resto de su ser deseaba salir corriendo de la habitación. Upchurch movió de nuevo los labios, y esta vez Claire tuvo la certeza de que trataba de hablar. Allí había una voz, aunque tenue. Se inclinó hacia delante lo necesario para distinguir sus palabras, y entonces frunció el ceño. Dice que ve. ¿Qué es lo que ve? Un hilo de sangre comenzó a salirle de la comisura de los labios, de una de las grietas, y aquello casi fue demasiado para ella. Por fin veo, le dijo Upchurch con una voz apenas un poco más fuerte. Ver qué. El hombre trató de levantar la cabeza, acercarse más a ella, pero aquel movimiento fue excesivo. Volvió a caer sobre su almohada. Claire se inclinó, tan cerca de él como pudo, lista para arrancarse la máscara en caso de que le resultara necesario para oírlo. Cuando Upchurch volvió a hablar, las siguientes seis palabras se precipitaron de sus labios moribundos, los susurros de un fantasma, y Claire deseó dar marcha atrás y no haberlas oído. Retrocedió un paso, boquiabierta. ¡Ay, demonios, no! Prácticamente se arrancó el traje de contención al salir de la sala de Upchurch, mientras el Dr. Behear y los demás la seguían con la mirada. 23. Claire. Día 5 hora 9 y 31. Diez minutos después, en su pequeño despacho con Cloth, Claire tenía la cara oculta entre las manos. Estaba sentada en el suelo, en el rincón, apoyada en la pared, y se mecía despacio hacia delante y hacia atrás. Al principio, Cloth había estado encima de ella, había intentado darle algún tipo de consuelo, pero acabó retrocediendo y regresando a su silla, se volvió a acomodar en la seguridad del resplandor de su ordenador portátil. Él parecía tan incómodo como se sentía ella. Aquello no podía estar pasando. Está delirando, Claire. Eso que ha dicho no significa nada. Claire continuó meciéndose. Lo ha dicho. Soy policía. Tengo que informar de ello. Habrá un expediente. Cielo santo, cuando los periódicos le hinquen el diente a esto. ¿Estás segura de que lo has oído bien? A lo mejor lo has malinterpretado. No he oído nada con tanta claridad en mi vida. Has dicho que llevabas puesto una especie de traje de protección. ¿Cómo has podido escucharlo a través de eso? Claire se meció aún más rápido. Ha dicho Sam Porter es el cuarto mono. Tan claro como el agua. No he malinterpretado nada. El médico también estaba ahí. Estoy segura de que lo ha oído. Cielo santo, había una enfermera. Es probable que lo haya oído. ¿Quién sabe si hay alguien más? Tienes que sacarle una declaración, dijo Cloth en voz baja. Antes de que se muera. Claire dejó de mecerse. Yo no vuelvo a entrar ahí. Tenemos que enterarnos de hasta dónde sabe. Está mintiendo, dijo ella en tono desafiante. Ansan Bissiap es el cuarto mono. ¿Y si no lo es? Claire lo fulminó con la mirada. ¿Tú de qué lado estás? Cloth levantó ambas manos. Yo no estoy del lado de nadie, pero estamos los dos aquí metidos, solos, y cuando esto salga, y tú sabes que saldrá, si no conseguimos que ese hombre nos haga alguna clase de declaración, ¿qué pinta va a tener todo esto? Nos acusarán de estar protegiendo a Sam. Sabemos que Abcherch ha matado a ella Reynolds y a Lily Davis. Intentó matar a Larry Sabiel y a Kathy Quigley. Tal vez también a sus padres. Ha matado a ese chico, Wesley. Dice algo como eso, ¿y quién le va a creer? No había terminado aún de decir aquellas palabras y hasta ella sabía que la gente lo creería. No te estarás planteando la posibilidad de no informar de esto, ¿verdad? Le preguntó Cloth. Esa no es una opción que tengamos encima de la mesa ahora mismo. No crees. Claire levantó la vista hacia él, pero no dijo nada. Klozovsky se quedó boquiabierto. Entonces ¿por qué me lo has contado? Quizá debamos mantenerlo en secreto, solo eso, hasta que sepamos qué significa. Cloth hizo un gesto negativo con la cabeza. Voy a llamar a Nash. Ya lo he intentado. Me salta el buzón de voz. Entonces Apul, dijo Cloth. Deberíamos contárselo a Apul. También salta el buzón de voz. El teléfono de la pared comenzó a sonar, y los dos alzaron la vista hacia la lucecita iluminada. Ninguno de los dos se movió. Al cuarto timbrazo, y no antes, Klozovsky se puso en pie y lo cogió. Claire escuchó su parte de la conversación, se quedó mirando cómo asentía varias veces con la cabeza y terminaba colgando el aparato. Sabía perfectamente lo que significaba esa llamada antes de que él le dijese una sola palabra. Pero Cloth lo dijo de todas formas. Apcherch ha muerto. 24. Diario. El detective Welderman regresó aquella noche. No entró en la casa. Se quedó en el camino de acceso, sentado al volante de su coche, con el zumbido del motor en marcha y la ventanilla bajada, asomando un cigarrillo más o menos cada minuto para hacer caer la ceniza con unos golpecitos. Siguió allí unos cinco minutos antes de que Tegan y Cristina saliesen de la casa y se subieran en el asiento de atrás. Me quedé mirando cómo se marchaban, cómo las luces traseras se convertían en unos puntitos rojos minúsculos antes de desaparecer por completo. Apenas eran las nueve pasadas. ¿Sabes a dónde van? Pregunte. Paul estaba arriba, en la litera, trabajando en su cómic Las desventuras de Mabel Markel. La noche anterior se había llevado uno de los jerseys de la habitación de Tegan, se lo llevó a la nariz y lo olió con ganas. Silencio. Estoy intentando inspirarme. Oliendo el jersey de Tegan. Olerle las bragas sería un poco asqueroso. Estaba bastante seguro de que Paul tenía una gran variedad de prendas de vestir de Tegan ocultas en algún lugar, pero aún no las había encontrado. Se las lleva a alguna parte casi todas las noches. ¿A dónde van? Paul dejó a un lado el jersey y se puso de nuevo a dibujar. Creo que deberías centrarte en lo positivo, no eres tú quien está ahora mismo en el asiento de atrás del coche de un detective de la policía. Esa no es manera de pasar la noche. ¿Sabes a dónde se las lleva ese hombre? Paul rebuscó entre sus rotuladores, cogió el rojo y comenzó a colorear su boceto. Tú, amigo mío, no estás haciendo las preguntas correctas. En serio. Lo que deberías estar preguntando ahora es cómo conseguir que Cristina vuelva a restregarte otra vez ese cuerpecito como ha hecho ahí abajo, en el salón. Me volví a ruborizar. Cristina solo estaba haciendo el tonto. Paul soltó un bufido. Sí, estaba haciendo el tonto, contigo. Para los que estamos versados en la conducta femenina, esa ha sido su manera sutil de decirte que tienes la estatura suficiente para montarte en la atracción, que todo lo que tienes que hacer es comprar el tique y subirte. Estoy seguro de que eso no es lo que ha querido decir. Paul no me hizo ningún caso. Te lo ha puesto a huevo. Quiere que seas tú quien le huela la flor. Un poquito de dale que te pego. De apretaros bien pegados. Bombear. Zumbar. Hacer la kuski. Mete saca el pequeño bisiap con bisiap. Si tuvieras dos dedos de frente, estarías al otro lado del pasillo metiéndote debajo de las sábanas y esperando a que tu Lady Marian llegara a casa mosqueada después de su noche de chicas. Una noche de chicas. Con el detective de la policía. ¿A dónde crees tú que han ido? Paul le puso el capuchón al rotulador rojo y comenzó con el verde. ¿Cómo iban vestidas nuestras dos encantadoras compañeras de casa? Le conté que Tegan llevaba un vestido negro con tacones altos. Me parecía que el vestido de Cristina era azul marino, pero costaba distinguirlo con aquella luz. No se visten así para nosotros, señaló Paul. A nosotros nos suelen tocar los pijamas y los jerseys pasados de moda. Lo de hoy ha sido algo muy especial. Oí un portazo pasillo abajo. Acto seguido, el rata le dio un grito a alguien, probablemente a su compañero de cuarto, el niño. Los dos eran un poco más pequeños que el resto de nosotros y solían ir por su cuenta. Es posible que el rata tuviese unos doce años. Yo no tenía ni idea de cuál era su verdadero nombre, pero el rata, le iba como anillo al dedo, tenía los ojos pequeños y brillantes, y arrugaba la nariz siempre que se enfadaba, que era la mayoría de las veces. Tampoco tenían ni idea de por qué llamaban el niño, al niño, pero así lo llamaba todo el mundo, así que yo también lo hacía. Paul mostró su dibujo en alto. Tegan, desnuda, tumbada sobre su toalla con los ojos cerrados. Cristina, inclinada sobre ella, con el bote de crema solar boca abajo y una sola gota a punto de aterrizar en la espalda de Tegan. El jersey rojo de Tegan estaba arrugado cerca de su cabeza. Era bastante bueno. ¿Dónde está Libby? Paul miró el dibujo y señaló un pie en un extremo, apenas visible. ¿Justo ahí? No, quiero decir que porque no se ha ido con ellas. Paul puso los ojos en blanco y retomó el dibujo. Tienes a una tía buena como Cristina babeando por ti, y te preguntas por alguien como Libby. Negó con la cabeza. ¿Está hecha polvo, tío? Pasa de ella. Una chica como esa nunca va a estar bien. Se quedará aquí unas semanas, y entonces vendrá alguien a llevársela a donde sea que se lleven a las chicas que están así. Esa no va a durar mucho. Es mejor no cogerle demasiado cariño. Finicky ni siquiera se ha molestado en hacerle una foto para la pared. Yo no la había visto aún, en realidad no. Atisbos fugaces aquí y allá. El revoloteo de unos cabellos rubios. Su sombra en la pared. Se las había arreglado para seguir siendo invisible incluso a cielo abierto, para encogerse en el entorno hasta convertirse en el fantasma de una chica, en un suspiro etéreo. Me acerqué a la puerta y pegué el oído a la madera. ¿Qué crees que estará haciendo la señora Finicky ahora mismo? Paul se encogió de hombros. Practicar la brujería, diría yo. Hervir niños pequeños en un caldero ahí abajo, en el sótano. Hay que cocerlos media hora a fuego lento, y después les echas el pimentón y solo una pizca de sal. No vi a nadie cuando abrí la puerta y me asomé al pasillo. El cuarto del rata estaba cerrado. Cristina y Tegan habían dejado el suyo abierto. La puerta de Vince estaba abierta, no lo había visto en todo el día, y no me daba ninguna pena. La puerta de Libby no estaba abierta ni cerrada, sino entré abierta. Al otro lado no había nada que no fuese la oscuridad. Paul me lanzó una chocolatina sneakers que me golpeó en el costado y cayó al suelo. A Cristina le gusta el chocolate. No le hará daño a nadie si te llevas alguna cosa para ganártela. Recogí del suelo la chocolatina, pero no tenía intención de ir al cuarto de Cristina. 25. Nas. Día 5 hora las 9 y 37. Vamos. 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 Las voces llegaron por el auricular de Nas, y al siguiente segundo oyó que entraban en el edificio. El estruendo de la puerta principal, las botas por la escalera. Iban despejando cada habitación conforme avanzaban, voceaban cuando encontraban un espacio vacío y cada vez estaban más cerca. Nas permaneció inmóvil mientras el torbellino de voces se aproximaba. Sus ojos no se apartaban de Bishop. Necesitó hasta el último ápice de su fuerza de voluntad para no apretar el gatillo y acabar con él. Bishop tampoco se movió. Cuando dos miembros del equipo táctico entraron en tromba seguidos de otros tres, seguía sin moverse. Aquellos hombres gritaron, agarraron a Bishop de los brazos y las manos y se las llevaron a la espalda antes de asegurarlas con unas esposas. Acto seguido le pusieron un pie en el centro de la espalda y lo empujaron al suelo, el agente se inclinó sobre él con todo su peso y el del equipamiento que llevaba encima para presionar el rostro de Bishop contra el suelo mugriento. Bishop no hizo el menor ruido. Mientras, Nas permaneció petrificado. Le ataron los pies a Bishop con unas cinchas de plástico. Lo cachearon, le dieron la vuelta a los bolsillos. No encontraron nada. Nas sintió una mano en el hombro. Pull. No dijo una sola palabra. No había necesidad. Nas enfundó por fin el arma, se arrodilló junto a Bishop y se aclaró la garganta. Tiene derecho a permanecer en silencio. Recitó el resto mientras los demás observaban y la habitación se sumía en un extraño silencio. Cuando terminó, les dijo que sacaran a Bishop al exterior. Cuatro de ellos lo levantaron del suelo como un bulto inanimado y se lo llevaron de la habitación. La prensa ya está aquí, dijo Pull. Lo sé. Sal ahí fuera y haz unas declaraciones antes de que me llame mi superior y me diga a mí que lo haga. Esta detención es de Sam. Debería hacerlo él. Nadie va a poner a Sam delante de una cámara. No en estos momentos. Nas se pasó la mano por el pelo y se lo peinó lo mejor que pudo. Todo lo relacionado con esto es una puta mierda. Pull no replicó, miraba hacia los restos de la cámara en el suelo. Nas salió de la habitación antes de que pudiese preguntarle por aquello, y de camino recogió el letrero de cartón de Bishop. Siguió a los hombres que llevaban a Bishop por el pasillo, escaleras abajo, y al cruzar la puerta principal, en lo alto de la escalinata del edificio, se quedó de piedra. No sabía cómo, pero la manzana, completamente desierta menos de 20 minutos atrás, ahora estaba a rebosar de gente. La abarrotaban cerca de una docena de vehículos de las fuerzas del orden, furgonetas, coches y vehículos de los equipos tácticos, eso sí se los esperaba. Siguiendo las instrucciones que él mismo había trazado con Pull, aquellos vehículos lo habían seguido a poco menos de un kilómetro de distancia y habían tomado posiciones a dos manzanas, lo justo para mantenerse ocultos. La gente del barrio también había salido y llenaba las aceras heladas. Dos furgonetas de los informativos, y otra más que trataba de atravesar el bloqueo de la calle establecido por la Metropolitana de Chicago. Los cuatro hombres cargaron con vicia pescalinata abajo y lo introdujeron en un vehículo de los equipos tácticos que estaba esperando, abierto de par en par, allí, dos hombres más le ayudaron a entrar y cerraron las puertas. Todo aquello se desarrolló en cuestión de minutos, y a Nasnada le parecía real. Varios reporteros vociferaban la misma pregunta que tenía él en la cabeza, ¿por qué se habría entregado Bishop? Los clics de las cámaras sonaban por todas partes, y Nas se percató de que la atención de los objetivos había dejado de centrarse en Bishop, al que subían en la furgoneta, y se dirigía ahora hacia él, de pie en lo alto de la escalinata de entrada del 426 de Matcomic, con la puerta reventada y descolgada en un ángulo extraño gracias a dos de las tres bisagras que le quedaban. Torcida de cojones, pensonas mientras observaba el pene naranja pintado con aerosol en la parte frontal. Eso le arrancó una sonrisa, aunque solo fuese durante un segundo. Varios disparos más procedentes de las cámaras lo trajeron de vuelta. Puede levantar ese letrero. Aquello salió de boca de uno de los fotógrafos. Llevaba una chaqueta de color azul marino con las palabras Chicago Examinar estampadas por delante. Nas se acordó del cartel de cartón que Bishop tenía en la mano y le dio la vuelta para ocultarlo de la vista. El fotógrafo sacó la instantánea de todas formas. Lisette Laudan, la reportera del Canal 7, se encontraba al pie de la escalinata, mirando hacia su propio cámara, pero Nas no podía oír lo que estaba diciendo. Un instante después, se volvió hacia él, estamos en directo, detective. Es cierto que Anson Bishop se ha entregado. Nas abrió la boca para hablar, y entonces se percató de que no tenía muy claro lo que debería decir. No había dedicado un solo segundo a pensar en ello. Sam siempre lograba que pareciera fácil, siempre se sacaba algún comentario de la manga. Laudan seguía allí de pie, lanzándole una estocada hacia la cara con el micrófono, durante lo que probablemente no fue más de un segundo o dos pero le parecieron varios minutos. Nasca raspeó. Esta misma mañana Anson Bishop se ha puesto en contacto con la metropolitana de Chicago y ha hecho. No podía contarles lo de las amenazas. Si decía que Bishop había amenazado con liberar más virus y él no acudía solo a aquel encuentro, aquello desataría el pánico. Tenía que decir algo reconfortante, algo que dejase tranquilo a todo el mundo. Eso es lo que haría Sam. Sabíamos que estaría aquí, y gracias al esfuerzo conjunto que se ha realizado con el FBI la metropolitana de Chicago ha aprovechado la oportunidad de atrapar a Visiap y ponerlo bajo custodia. Laudan frunció el ceño. Se llevó el micrófono de vuelta hacia sus labios. ¿Qué me dice de las víctimas halladas esta mañana? ¿Se ha recuperado el virus? ¿Van a permitir ahora que salga la gente del hospital Stroger? Nas no respondió a ninguna de aquellas preguntas, pero dijo, Chicago ya puede descansar, ahora que sabe que el monstruo que ha estado aterrorizando a nuestra ciudad está por fin entre rejas. Se abrió paso entre el gentío para dejar atrás a la periodista, y se dirigió a Suchevi. Tenía pinchados los dos neumáticos delanteros. Con el rabillo del ojo, captó al dueño del supermercado, que le estaba observando desde la ventanilla de la tienda de la esquina. Cuando se volvió hacia él, bajó las persianas. 26. Claire. Día 5 hora las 10 y 2. Menuda cagada es esto. A Claire no le hacía ninguna falta que Klozovsky lo dijese en voz alta, pero aún así el informático sintió la necesidad de afirmar lo obvio. Le daban ganas de cruzar la habitación, cerrarle de golpe el portátil y atizarle con él en la cabeza. No era la primera vez que sentía un impulso semejante, pero tal vez si la primera que se veía dispuesta a llevarlo a cabo. Si no estuviese tan cansadísima, tan dolorida y tan mocosa, claro. Cuando llamó al capitán para contarle que Abcherch había muerto, Dalton no pareció sorprendido con la noticia, y Claire supuso que no había motivos para que lo estuviese, pero cuando le contó lo que Abcherch le había dicho, aquello tampoco lo desconcertó, y eso sí que no cuadraba. Él conocía a Sam lo bastante bien como para saber que no era cierto, y aún así se había tomado la noticia como si Claire le estuviera repitiendo el último parte meteorológico, y después le había dicho que no se lo contase a nadie, ni a la prensa, ni a los federales, ni a nadie en absoluto. Le vibró el teléfono, y bajó la mirada hacia la pantalla. Bishop está bajo custodia. El mensaje era de Nash. Nash ha detenido a Bishop, dijo Claire en una voz tan baja que ni siquiera tuvo la certeza de que Kloz la hubiese oído. Klozovsky se inclinó para acercarse más a la pantalla de su portátil. Ya lo sé. Como te decía, es una cagada. Ven aquí, tienes que ver esto. Estaba sentada en el suelo con la espalda apoyada en la pared, justo al lado de la puerta, y las articulaciones le crujieron en señal de protesta cuando se levantó. Kloz giró la pantalla del ordenador hacia ella. En la parte superior se veía una foto de Nash de pie en el exterior de alguna calle, sujetando un letrero de cartón que decía me entrego. Debajo aparecía otro recuadro con un vídeo que se reproducía en bucle, Anson Bishop estaba agachado en el suelo de una habitación, y Nash le propinaba una patada. Cada vez que su pie impactaba con el estómago de Bishop, el vídeo se detenía y se volvía a reproducir. Debajo de ambas imágenes, escrito en grandes letras de imprenta, lo mejor de la policía de Chicago en acción. Esto ya está en todas las redes sociales, dijo Kloz. Oh, no. Es peor aún. Kloz pinchó en un vínculo debajo de las imágenes, y apareció otro vídeo. Comenzaba con el impacto del pie de Nash en la barriga de Bishop, de donde había salido la instantánea anterior, evidentemente, después Bishop se recuperaba, tosía varias veces y decía, me he entregado de forma inequívoca a un miembro de la policía metropolitana de Chicago. No he mostrado ningún tipo de hostilidad. No he hecho ningún movimiento agresivo. Aún así, a este detective le parece necesario utilizar la violencia contra mí, amenazarme de muerte. Por eso la he invitado, para que presencie esto, para que documente la manera en que yo sabía que me iba a tratar, la manera en que me han tratado desde el principio. La metropolitana de Chicago me quiere como chivo expiatorio. Lo único que hacen es intentar proteger a los suyos. Este hombre, el detective Brian Nash, es el compañero de Sam Porter. Son amigos desde hace muchos años. No sé hasta dónde está metido en esto este detective, pero es obvio que lo está, quizá tanto como Porter. Soy inocente de todas las acusaciones que esta gente ha vertido contra mí. Nash ha destrozado la cámara justo después de eso. El Canal 7 lo ha grabado todo, y han autorizado el uso de las imágenes a todo el mundo. Lo están poniendo en todas las cadenas importantes de televisión, dijo Kloz mientras sus dedos volaban furiosos sobre el teclado. Están exigiendo tener acceso a Visiap y una total transparencia mientras esté bajo custodia. También quieren hablar con Sam. Quieren conocer el paradero de Sam cuando se han cometido los asesinatos de esta mañana. Y también el de todos los demás. Esto es un desastre. Sam Porter es el cuarto mono. Visiap ha coordinado esto con Upchurch, dijo Claire de plano. De alguna forma, tramaron esto con antelación. El teléfono de Claire comenzó a sonar. Joder, ¿y ahora qué? Lo rescató del bolsillo y cogió la llamada. Era stout. Los necesitamos a ustedes dos ahora mismo en la cafetería. Tenemos un serio. Se cortó la llamada. Oyeron a la multitud tan pronto como empujaron la puerta para salir al pasillo, un torbellino caótico de voces airadas que intentaban hacerse oír por encima de las demás. Stout y tres de sus hombres se encontraban entre la turba, no había otra manera de describirla, y las puertas de cristal de salida de la cafetería hacia el pasillo principal del hospital, el vestíbulo y, en última instancia, la calle. Uno de los hombres del gentío sostenía una silla por encima de la cabeza, otro tenía un perchero de pared y lo blandía hacia Stout. No se veía por ninguna parte a los dos agentes que Claire había situado allí abajo. Se abrió paso a través de la muchedumbre y consiguió llegar al frente. Se colocó entre Stout y el hombre del perchero y puso la mano sobre la culata de su arma. ¿Es que ahora va a empezar a dispararnos o qué? Dijo el hombre del perchero. Que se calme todo el mundo. Intentó chillar Claire, pero se le quebró la voz, y en vez de gritar acabó tosiendo. Esa no es mejor que los demás monstruos de la metropolitana. Vociferó una mujer con un vestido azul de flores. Tenía el teléfono en la mano, apuntando con la cámara a Claire. Prefieren tenernos a todos encerrados aquí dentro y quedarse esperando a que vayamos cayendo uno detrás de otro. No están intentando protegernos, tratan de contenernos. Yo no me quedo más tiempo en esta jaula. Me voy a mi casa. Unos cuantos la secundaron a voces, y Claire combatió el impulso de retroceder. El hombre del perchero intentó golpearla con él. La punta le pasó rozando la cabeza con un zumbido. El gentío guardó silencio solo por un instante y volvió a rugir con más fuerza. Claire estaba dispuesta a desenfundar su arma cuando un sonoro silbido se impuso a todo lo demás. Se dio la vuelta y se encontró a Klozovsky detrás de ella, con dos dedos metidos en la boca. Ya basta. Gritó Kloz. Esta vez, la sala guardó silencio, y todas las miradas cayeron sobre él. Nosotros tenemos tan pocas ganas de quedarnos aquí como ustedes. También estamos encerrados. Nos dijeron que teníamos que quedarnos aquí porque el cuarto mono estaba intentando matarnos. Ya lo han detenido, así que, ¿por qué no podemos marcharnos? Aquello partió de un hombre mayor situado en el extremo izquierdo. Vestía una chaqueta de tweed y pantalones oscuros de pinzas. Debió de darse cuenta de que Claire trataba de ubicarlo, porque le dijo quién era antes de que a ella le diese tiempo a preguntárselo. Soy el Dr. Barrington, de Oncología. Varias de estas buenas personas trabajan para mí, y creo que a todos nos gustaría retomar nuestras vidas. No es tan sencillo, dijo Claire. A causa del virus. Claire no respondió. Barrington levantó la mano. Está bien, detective. Aquí, la mayoría somos profesionales de la medicina. Entendemos los protocolos que rodean una cuarentena. También conocemos con precisión el modo en que se extienden los virus, y confinar al grueso de nuestro grupo en este único espacio es contraproducente. Los enfermos deberían estar aislados de quienes no lo estamos. Las precauciones de seguridad como las mascarillas deberían ser obligatorias en todo momento. Claire se dio cuenta de que no llevaba puesta la suya. Se la había dejado en el suelo de su despacho. Solo la llevaba puesta más o menos la mitad de las personas de la cafetería. Barrington prosiguió. El CDC ha sido diligente a la hora de administrar antibióticos y otras medidas, y todos se lo agradecemos, pero, aparte de llevarse a los pocos que mostraban síntomas evidentes del SARS, nos han tratado como a un solo grupo al confinarnos en esta cafetería y las estancias que la rodean. Estamos en el momento álgido de la temporada de resfriados y de gripe, muchos de los que están aquí ya estaban enfermos antes de llegar al hospital. No sabemos quién ha contraído el SARS, quién tiene un resfriado común, quién tiene la gripe. Además, el poder de su gestión es capaz de generar esos síntomas, le puedo garantizar que en esta multitud hay gente convencida de que está enferma, y no lo está. Así es la naturaleza humana. Cuando nos acercamos a alguien que está enfermo, nuestro cuerpo se pone a la defensiva. Esas defensas pueden producir síntomas que imitan la supuesta enfermedad, y tenemos la mente adiestrada para temer esos síntomas, lo cual perpetúa el problema. ¿Qué sugiere usted? Los síntomas del SARS son difíciles de distinguir hasta que se presentan en su plenitud. En los estadios iniciales, un infectado parece griposo, otros solo tienen pequeñas molestias y dolores, quizá un moqueo. Cuando alguien presenta estos síntomas, no hay manera de saber si han cogido un resfriado, la gripe o, Dios no lo quiera, el SARS. El problema es que un portador de estas enfermedades es más contagioso en la etapa inicial. Tenemos que considerar la posibilidad de utilizar subgrupos para un mayor aislamiento. Deberíamos poner por un lado a los que tienen molestias y dolores, a los que tienen la garganta irritada por otro, habría que poner juntos a los que estornudan y los que padecen otras dolencias respiratorias. Cualquiera que tenga fiebre debería ser apartado y puesto en cuarentena. La mayoría de estas cuestiones forma parte del procedimiento estándar, y el CDC lo sabe, pero no lo está haciendo. Piensan que con dejarnos a todos aquí metidos ya es suficiente, y lo sería si se tratara de proteger de una epidemia al público en general, pero sirve de bien poco para proteger a aquellos de nosotros que no estamos enfermos, aún. Si no cambia nada, todos lo estaremos muy pronto. Un estornudo reptó por el interior de la nariz de Claire, que lo aplacó a base de voluntad. Si estornudaba en ese momento, aquella gente tenía toda la pinta de ser capaz de llevarla al incinerador. Baringtan dio un paso hacia ella y bajó la voz para que sólo ella pudiera oírlo. Tengo entendido que hay otro cadáver, Stanford Pence, de cardiología. Como es obvio, eso ya ha causado pánico de por sí hace un rato, pero ha remitido ahora que han arrestado a Bishop. Lo que sí puedo decirle es que si no pone a este gentío bajo control, las cosas se pueden poner muy feas, y muy rápido. Ahora mismo se está cociendo aquí la idea de un nosotros contra ellos. Me estoy ofreciendo a ayudarla a arreglarlo mientras aún podamos hacerlo. Puedo ayudarla si usted me lo permite. Claire sabía que el hombre tenía razón, y notaba que aquella gente confiaba en él sólo por la forma en que lo miraban, por cómo habían guardado silencio cuando él había empezado a hablar. Dígale a su amigo que suelte el perchero, y yo haré como si no hubiera intentado atacar a un agente de la ley hace un minuto. Empecemos por ahí. Baringtan se volvió hacia la izquierda sin apartar la mirada de Claire. Suelta eso, Harry. Ninguno de los que estamos aquí nos pondríamos a llorar si esta mujer te dispara. Quizás sea mejor que no le des un motivo para hacerlo. El hombre del perchero lo fulminó con la mirada unos segundos, soltó un gruñido y lo dejó en el suelo, a su lado. Stout se acercó y se llevó el objeto. Lo detengo. Claire le dijo que no con la cabeza. Lo que tenemos que hacer todos es calmarnos un poco. Si puede usted ponerme en contacto con la persona adecuada del CDC, yo puedo ayudar, le dijo Baringtan, que volvió a bajar la voz, dele un objetivo a esta gente para que no se queden ahí plantados, y creo que se encontrará con que se vuelven más dóciles. Claire sabía que estaba en lo cierto, y, francamente, tampoco tenía tiempo para dedicarse a controlar a una masa de gente. Hablé con Jared Mouldby. Está trabajando en el piso de arriba. Déjeme ver su teléfono. Baringtan sacó el móvil del bolsillo de atrás e hizo a demanda dárselo, pero lo retiró al ver los ojos de Claire más de cerca, unos ojos que sin duda estaban tan rojos, tan hinchados y le escocían tanto como parecía. Quizás sea mejor que me diga usted el número a mí. Alguien chilló en ese momento, una mujer. 27. Diario. Fuera, en el pasillo, pegué la oreja contra la puerta entreabierta de Libby. No se veía nada por la rendija, ni tampoco se oía nada. Su nombre surgió de entre mis labios antes de que pudiese impedirlo. Libby. No respondió, ni un solo ruido. Me planteé la posibilidad de entrar, y entonces me la imaginé despertándose y chillando, con aquel chico raro del otro lado del pasillo cerniéndose sobre ella con una chocolatina Snickers en la mano. No era la mejor forma de presentarse. En su lugar, bajé la escalera y me encontré la planta baja tan silenciosa como la de arriba. Había algunas luces encendidas en este o aquel rincón, pero eran las sombras las que iban ganando la lucha por el territorio en el planeta Finicky. En la cocina, me fui directo al cajón de la cubertería. No vi ningún cuchillo allí dentro, solo tenedores y cucharas. La señora Finicky tenía los utensilios peligrosos escondidos en alguna parte, y solo los distribuía cuando era necesario y los volvía a recoger después, en cuanto habíamos terminado. No era de esas personas que confían en la gente. Echaba de menos mi navaja. Tomé nota mentalmente de que tenía que recuperarla la próxima vez que me tropezase con el Dr. Ogalsby. Me había dicho que no la tenía, pero yo sabía que sí. No me gustaban a mí los mentirosos. Ni lo más mínimo. Registré todos los demás cajones y armarios de la cocina sin saber muy bien qué estaba buscando ni qué me podría encontrar, y resultó que no encontré mucho de prácticamente nada. Cosas de cocina, nada que no hubiera visto ya. Nada útil. El frigorífico zumbaba. Me resultó extraño que la señora Finicky no tuviese un candado en él. Salvo en las comidas, madre siempre tenía el candado puesto en el frigorífico, así había sido durante toda mi vida, y había dado por sentado que todos traerían uno de fábrica. Abrí la puerta, miré dentro y vi que no había nada que fuese más apetecible que la chocolatina Snickers que ya tenía en mi poder, así que lo volví a cerrar. Se agitó la lista de nuestras tareas domésticas diarias, sujeta con un imán robusto, al lado de un calendario con gatitos. La fecha del día estaba marcada con una estrelita roja. Los días anteriores estaban tachados. Muchos de los demás días tenían también estrelitas rojas. No vi nada legible, que digamos, pero el 29 de agosto estaba marcado con un círculo, también de tinta roja. A través de la ventana de la cocina, allá lejos en el campo, se alzaba el granero. Un manchón oscuro en el cielo nocturno. La luna lo miraba desde lo alto a través de un velo de nubes negras. Un instante después, había salido por la puerta y me dirigía hacia él sin el menor recuerdo de haber abandonado la cocina. 28. Nas. Día 5 hora las 10 y 6. ¿Cómo cojones se te ocurre? El capitán Dalton tenía la cara de un rojo tan encendido que Nas sentía el calor desde el otro extremo de la habitación. Aquello no le hacía ninguna falta, ahora no. Con dos neumáticos pinchados, había tenido que dejar su coche aparcado en Maccomic. Si no lo habían dejado ya limpio y subido en unos ladrillos, no tardaría en suceder. Poole lo había traído de vuelta a la metropolitana de Chicago en su Jeep, siguieron de cerca a la del equipo táctico que llevaba a Bishop, con un sequito de reporteros detrás. Se encontraron con más periodistas delante del edificio de la metropolitana, se comunicó por radio con la furgoneta y les dijo que diesen la vuelta hacia la parte de atrás. Allí también había periodistas, no tantos como en la parte de delante, pero sí los suficientes para bloquearles el paso, con cámaras por todas partes. Le cubrieron la cabeza a Bishop con una cazadora negra cuando lo llevaron a rastras y entre la multitud al interior de edificio. Dalton lo acorraló en el preciso instante en que la puerta se cerró a su espalda. Le has dado una patada a un sospechoso. No lo habría hecho usted. Vaya, eso no iba a mejorar las cosas. De alguna manera, Dalton se puso de un tono un poco más rojo. Te quiero en mi despacho en cuanto tengamos a Bishop a buen recaudo. Se marchó airado antes de que Nash pudiese responder con uno de los numerosos argumentos que le vinieron a la cabeza. Es que se ha resistido. Es que me ha provocado. Es que ha amenazado a los habitantes de nuestra amada ciudad. Es que no quería darme el virus. Es que es el maldito Anshan Bishop, y si lo dejásemos ahí fuera en la calle, media ciudad haría cola para pegarle un tiro. Es que. Lo cierto era que no tenía ninguna razón justificada para darle una patada a Bishop, y él lo sabía. Pensó que ojalá pudiese deshacer lo que había hecho, pero no podía. No debería haber sucedido, con cámara o sin ella, y respondería por ello, se lo merecía, pero no en aquel preciso momento. ¿Dónde lo quieren? Aquello partió de Spinoza, el agente del equipo táctico a la derecha de Bishop. Nash dio la vuelta hacia Poole, a su espalda. ¿Estás seguro de esto? Poole asintió. Nash quedó mirándolo un instante y, acto seguido, se volvió hacia Spinoza. Sala de interrogatorio número 2. La puerta de enfrente de la de Porter. Poole esperó a que desapareciesen por el pasillo, y entonces sacó su móvil y se lo entregó a Nash. Voy a recibir una llamada de mi superior para preguntarme por qué estamos aquí y no allí abajo, en Roosevelt. Es posible que insista en que nos llevemos a Bishop para allá. Necesito que interfieras y que ganes un poco de tiempo. Nash cogió el teléfono. No pareces de los que desobedecen al jefe. Mientras que él no me dé una orden directa, no estoy desobedeciendo nada, dijo Poole con toda la naturalidad del mundo. Solo disponemos de una oportunidad para interrogar a esos dos así. En cuanto Porter esté oficialmente detenido, en cuanto se ponga a Bishop bajo custodia federal, se acabó. Fuera de estas paredes hay un millón de fuerzas que están activas y dispuestas a tirar de este caso en diferentes direcciones. Si queremos la verdad, es ahora o nunca. Nash sabía que tenía razón. Lo habían comentado en el coche, pero eso no cambiaba el hecho de que le diese la sensación de estar sentado en medio de un montón de bombas con un mecanismo de relojería, todas a punto de estallar. La gente había empezado a agolparse en los pasillos. Agentes y otros miembros del personal que trataban de echarle un vistazo a Bishop al pasar. Nash y Poole se abrieron camino entre ellos. Llegaron a la sala de interrogatorios cuando salía Espinosa. Cerró la puerta tras de sí y miró a Nash. Está a buen recaudo, con el juego completo de grilletes, y no va a irse a ninguna parte, pero tampoco me supone el menor problema poner a uno o más de mis hombres aquí fuera, en la puerta. Dejé a dos, le dijo Nash. Y. Podría despejar a toda esta gente del pasillo. Cuente con ello. Ya sabes que no puedes entrar ahí conmigo, ¿verdad? Le dijo Poole a Nash. Ya me lo figuraba. Estaré en la sala de observación. Si tengo que salir, le dejaré tu móvil a uno de los del equipo táctico. Quédatelo tú, le dijo Poole. Si no pudiese encontrar mi móvil durante las próximas horas, mejor que mejor. Dicho esto, Poole abrió la puerta, entró en la sala de interrogatorios y la volvió a cerrar a su espalda. Nash entró en la sala de observación. Se encontró a Anthony Barnick, de la oficina del alcalde, allí de pie, encima de la gente que manejaba el equipo de grabación. No cruzaron una sola palabra. Bastó con la mirada que se lanzaron. Espinosa, del equipo táctico, entró un momento después y se inclinó muy cerca de Nash para que Barnick no pudiese oírlo. Oiga, ¿cómo se encuentra? Ahora mismo, catatónico. Creo que aún no he asimilado todo esto. No es eso a lo que me refiero. Ha llamado Brogan, está enfermo con 39 y medio de fiebre. Su mujer ha dicho que, si le sube más, lo llevará a urgencias. Estuvo en contacto con esas dos chicas en la casa de Apcherch antes de que supiéramos a qué nos enfrentábamos. No consigo que Tibideaux me coja el teléfono, y eso no es propio de él, fue uno de los primeros en entrar por la puerta de esa casa. Se siente enfermo. Nash negó con la cabeza, y el movimiento no hizo sino recordarle la sensación de malestar en las articulaciones y en los huesos, y ese frío que era incapaz de quitarse de encima. En la sala de interrogatorios, Poole se sentó ante la mesa de aluminio, en frente de Bishop. Nadie se movería de allí durante las dos siguientes horas. 29. Claire. Día 5 hora las 17. El grito procedía del pasillo del extremo opuesto de la cafetería. Claire corrió hacia allí con Stout, Klozovski y el Dr. Barrington pisándole los talones. Venía más gente detrás de ellos. Se encontraron en el pasillo a una mujer que no habría cumplido aún los 30, se tapaba la boca con ambas manos y no despegaba los ojos de la puerta de la seo. A su lado tenía un carrito con material de limpieza. Cuando vio a Claire, señaló hacia la puerta. Ahí dentro. Claire sacó la pistola. Todos ustedes, esperen aquí. Pasó junto a la mujer, empujó la puerta y entró con el arma por delante. Policía. Que nadie se mueva. Se volvió con rapidez y examinó la habitación. El eco de sus palabras resonó en los azulejos, pero no vio a nadie allí dentro. Se arrodilló sobre una pierna y miró por debajo de las puertas de los retretes. Localizó un par de pies en el penúltimo, que tenía la puerta entreabierta. Salga. Ahora. Los pies no se movieron. Claire se levantó como pudo y avanzó varios pasos por el aseo en dirección al retrete ocupado. Supo que algo iba mal incluso antes de abrir la puerta de un empujón. Un polvillo blanco cubría el suelo alrededor de los pies y del retrete. Centelleaba en la dura luz de los fluorescentes. Sal. Había una huella parcial en la sal. Era grande, tal vez masculina. La mujer estaba sentada en el retrete, completamente vestida, con la cabeza ladeada hacia la izquierda. Tenía los ojos abiertos, pero sólo había una mirada fija vacía en el derecho. El izquierdo era un agujero oscuro, negro, con un goteo de sangre que le caía por la mejilla. También había sangre allá donde debía tener antes la oreja izquierda. A Claire no le hacía ninguna falta mirar el interior de la boca para saber que le faltaba la lengua. La mujer tenía las manos juntas sobre el regazo en un gesto de oración. Unidas con pegamento, posiblemente, a Claire no se le ocurría ninguna otra manera de mantenerlas en esa posición. Tres cajas blancas atadas con cordeles negros y colocadas sobre el dispensador de papel higiénico de acero inoxidable. En la pared, escrita con rotulador negro, estaba la frase «Perdóneme, padre». Claire la reconoció como una de las mujeres de la cafetería, pero no sabía su nombre. La había visto hacía menos de unas horas, poniéndose un café de la máquina. Es Cristi Albee, trabaja en administración. El Dr. Barrington se encontraba detrás de ella en el cuarto de baño, ahora llevaba puestas unas gafas. Le he dicho que espere fuera. Él hizo caso omiso, avanzó varios pasos y puso dos dedos en un lado del cuello de la mujer. No tiene pulso. Y está fría al tacto. Imagino que lleva muerta por lo menos una hora. Atrás, por Dios. Claire le tiró del cinturón y lo sacó del cubículo del retrete. Había pisado la sal, ahora había dos huellas nuevas, y la original estaba emborronada. Mierda. Eso era una prueba. Tiene que salir de aquí, me está contaminando el escenario de un crimen. Barrington la miró con el ceño fruncido. Yo solo quería. Por favor, doctor, salga usted de aquí. Y no le cuente a nadie lo que ha visto aquí dentro. Entonces entraron Klozovsky y Stout. Por favor, mantenga a todo el mundo fuera de aquí, se apresuró Claire a decirle a Stout. El jefe de seguridad miró por encima del hombro de la policía hacia el cuerpo de la mujer, palideció y dio media vuelta para sacar a Barrington por la puerta. Klozovsky llegó junto a Claire con cara de perplejidad. Bysiap ya está detenido. ¿Cómo? Se llamaba Kristi Albee. La tienes en tu lista, ¿verdad? Kloz asintió. Oficina de administración. Gestionó algunas. Reclamaciones de Upchurch. Era un vínculo entre el hospital y la compañía de seguros. Claire, si Bysiap está detenido y a Sam lo tienen encerrado, ¿quién está haciendo esto? No vuelvas a decir el nombre de Sam en la misma frase que el de ese tío. Ya sabes a qué me refiero. Señaló hacia las cajas. Esas ya han sido protagonistas de demasiadas de mis pesadillas como para poder decirte sin duda que son las mismas que usaba Bysiap. Claire tenía el pensamiento acelerado. Tenemos que ponernos al frente de esto. Yo sacaré fotos y documentaré el escenario, y después tenemos que precintar el aseo. Quiero que bajen el cadáver al depósito y se lo entreguen a la misma patóloga que está trabajando con el de Stanford-Pence. Tenemos que ponerla en contacto con Aisley, en el depósito municipal de cadáveres. De alguna forma, tenemos que buscar las diferencias entre estos dos cadáveres y las víctimas originales de Bysiap. Tenemos que compararlos con los hallados en Chicago y en Carolina del Sur. No me puedo creer que esté diciendo esto, pero no puede haber sido Bysiap. Y estoy segura de que no puede ser Sam. Hay a alguien más ahí fuera. Quizá más de un alguien. 30 Diario Me encontré abierta la puerta del granero. Era una puerta grande, suficiente para un tractor, montada sobre un riel en lo alto, pero no estaba lo bastante abierta para meter un tractor, solo la habían desplazado poco más de medio metro hacia un lado. Me quedé mirando fijamente aquella puerta abierta durante cerca de un minuto, más o menos, tratando de decidir si la persona que la había dejado así había entrado o salido del granero. A lo largo de los últimos meses, en varias ocasiones la mano se me ha ido al bolsillo de forma involuntaria en busca del acero frío y reconfortante de mi navaja, y en todas y cada una de ellas lo único que han sacado los dedos ha sido una decepción. Ese era uno de aquellos instantes. Entrar en el granero sin saber si había alguien dentro o no era una imprudencia. Sabía que padre no recomendaría hacer tal cosa, ni tampoco le agradaría si se enterase de que lo había hecho, pero padre no estaba allí, y había algo que me empujaba a entrar en ese granero. No pretendo decir que me tentase alguna fuerza invisible, porque yo no creía en esas cosas, pero esa era la sensación que me daba, como si una parte de mí se encontrara dentro de ese granero y no me quedase más elección que ir a recuperarla. Sin hacer ruido, pasé a través de la abertura y me adentré en aquellas fauces negras, y, consciente de lo visible de mi silueta con esa abertura a la espalda, me desplacé rápidamente a la izquierda, lo justo para que el manto de aquella negrura me acogiese entre sus pliegues. Me sentía cómodo en la oscuridad, aunque no siempre había sido el caso. Cuando era muy pequeño, me daba tanto miedo que madre se acostumbró a dejarme una lámpara encendida en mi cuarto cubierta con un pañuelo viejo para amortiguar la luz. Padre se reía de aquello, me tomaba el pelo, pero a mí me daba igual. Necesitaba esa luz tanto como el respirar. Creo que ese fue el motivo por el que me la quitó. Cuando entré en mi cuarto esa noche en particular, alguien le había quitado la bombilla a la lámpara. Pregunté a madre al respecto, y ella se limitó a llevarse un dedo a los labios y a señalar con un gesto de asentimiento en dirección al salón de nuestra casa. Le pregunté por qué padre iba a querer llevarse la bombilla, y esas simples palabras bastaron para lograr que se pusiese pálida. No fue el hecho de que las hubiese pronunciado, sino el volumen al que las había dicho, el suficiente como para atraer a padre hasta mi puerta. Ven conmigo, me dijo él entonces. Y, aunque notaba que madre deseaba protestar, no lo hizo cuando padre me llevó hasta la puerta del sótano y bajamos la escalera. Fue quitando todas las bombillas a medida que salía, y retiró la última de lo alto de la escalera un segundo antes de cerrar la puerta con llave. Desde el otro lado de aquella puerta, me dijo, olvídate de los ojos, la vista es una amante traicionera, no aprenderás a ver de verdad hasta que confíes por igual en los demás sentidos. No me dio una manta hasta la segunda noche, y pasaron tres noches hasta que me concedió una almohada. Estuve más de una semana ahí abajo, casi dos, y padre no me permitió volver a subir hasta que aprendí a aceptar la oscuridad con los brazos abiertos. Y tenía razón, había muchas formas de ver sin los ojos. La mente humana se adaptaba enseguida, hallaba la manera. Había sonidos en aquel sótano. Sonidos que escuchaba ahora ahí, en el granero. El tamborileo de unas patitas minúsculas que correteaban por aquí y por allá. Los susurros de las arañas al cruzar sus telas. En un universo tan negro, un universo en el que yo estaba ciego, había un millón de ojos que si podían verme a mí, y sentía cómo se me iban acercando milímetro a milímetro cada uno de ellos. El aire era más fresco dentro del granero, inmóvil, pero supe al instante que no estaba solo. Sé que estás aquí dentro. Mi voz sonó mucho más fuerte de lo que yo esperaba. No quería aterrorizarla. Sabía que era Libby. No estoy seguro de cómo lo sabía. Creo que me di cuenta de que ella estaba allí en cuanto pegué el oído a la puerta de su cuarto en la casa. Y sabía que estaba allí con la misma seguridad con que supe que se había marchado del centro psiquiátrico de Camden aquel día que parecía tan remoto pero que en realidad no lo era. Libby, soy yo, Ansan. Otra vez silencio, y después. Hay a alguien más contigo. Su voz surgió de arriba a la izquierda. Una voz dulce y angelical, y tan bella como la música. Una voz tan pura como un arroyo en una montaña. Una voz que podría leerte la guía de teléfonos y hacer que sonase como si fuera la más grande historia jamás contada. Estoy solo, le dije. ¿Dónde estás? No dijo nada en un principio, pero la oí moverse. Me cayó una lluvia de algo desde arriba, suave sobre mi piel, alguna clase de polvo. Hay una escalera a tu izquierda. Estoy en lo alto del pajar. Arriba, una luz se abrió como una flor. El parpadeo fantasmal de una llama se extendió por el interior del granero. Date prisa, antes de que alguien vea la luz. Localicé la escalera de subida al pajar a una docena de pasos del lugar donde me encontraba. No parecía muy robusta, pero era lo bastante sólida. Subí los tres metros hasta lo alto y pasé a gatas a la plataforma, entre los crujidos de leno seco bajo mis manos y mis rodillas. Me pareció que el suelo estaba increíblemente lejos, allá abajo. Un candil deslustrado lucía en el rincón opuesto sobre una caja vieja de madera. Libby estaba acurrucada junto a él, con la espalda apoyada en la pared y la cabeza girada lo justo como para vigilarme. Lo cierto es que no podía distinguirla, las sombras se aferraban a ella como un manto espeso, a contraluz del candil. Pero, ¡ay! ¡qué ganas tenía de verla! Aquella necesidad me hacía sentir un cosquilleo en la piel. Date prisa, voy a apagar la luz. Me puse en pie y arranqué hacia ella. Estaba casi a medio camino cuando la apagó. Aún en la oscuridad que se hizo, podía oírla respirar, y me orienté por el sonido. Me acomodé lo bastante cerca como para sentir el calor de su cuerpo. Demasiado cerca, pensé. Se va a apartar. Pero no lo hizo. Luché contra el impulso de acercarme un poco más. Tú estabas en Camden, me dijo en voz baja. Te vi allí. Tú también estabas allí. Menuda tontería que dije, pero me salió así. Estaba nervioso, una estupidez, porque yo nunca me ponía nervioso, no cuando estaba con madre, con padre, con la señora Carter ni con nadie, pero ahora sí estaba nervioso, sin duda, y una parte de mí se alegraba de que padre no estuviese allí para verme. No estoy seguro de lo que él le haría a alguien que me hiciera ponerme nervioso. Se me ocurrieron varias cosas que me hicieron temblar. ¿Tienes frío? Un poco, le dije, aunque no era cierto. Libby tenía una manta sobre las piernas, y me puso la esquina por encima. La manta olía a rancio, estaba vieja y probablemente sucia de llevar años en el pajar, pero no me importó, la verdad. Había algo en el hecho de tener a Libby allí a mi lado que hacía que todo aquello estuviese bien. Mis ojos se empezaron a acostumbrar a la oscuridad, aprovecharon la luz de la luna, y la maraña negra que tenía a mi lado adoptó su forma, una silueta difusa al principio, un poco más clara después. Tenía un ojo morado, otra magulladura en la sien. Una tercera alrededor del cuello, como si alguien la hubiese estrangulado. Varias más en el brazo derecho, otra en. Apartó la mirada de mí y bajó la cabeza. Perdona, no quería hacerte sentir incómoda. No pasa nada. Supongo que yo también me quedaría mirando. Duele. Antes sí. Me dolía muchísimo, pero está mejorando. Libby llevaba un relicario que brillaba en la luz tenue, colgado de una cadena de oro en el cuello. ¿Has tenido algún tipo de accidente, o eso te lo ha hecho alguien? No era asunto mío, y es probable que no debiera haberse lo preguntado, pero quería saberlo. Quería que me dijese que había sido un accidente, porque imaginarme a alguien haciéndole aquello era terrible, algo en lo que no quería pensar. Y si no hablamos de eso. Puede ser. Ya lo he dejado atrás. Prefiero concentrarme en el lugar hacia donde voy, no del que vengo. Vale. Me veía capaz de hacer eso. Quería hacerlo. Entonces me acordé de la chocolatina Snickers, la rescaté del bolsillo y se la ofrecí. ¿Tienes hambre? Asintió, la cogió y retiró el envoltorio. La compartimos. Antes de que me diese tiempo a responder, partió la chocolatina por la mitad, se metió un trozo en la boca y me llevó el otro a los labios. Desapareció en un instante, y es posible que fuese la mejor chocolatina que haya comido en mi vida. Se lamió un poco de chocolate de las yemas de los dedos y sonrió. Su sonrisa hizo que se me olvidase la chocolatina. Se echó hacia atrás y se apoyó en la pared. ¿Sabes que las enfermeras de Camden te tenían miedo, verdad? ¿Por qué me iban a tener miedo? El Dr. Ugalsby les dijo que eras peligroso. Decía que podrías haber matado a tus padres. Decía que había unos cadáveres en tu casa cuando te encontraron. 3. Me pregunté cuándo les habría dicho eso, y supuse que fue el día en que la enfermera Gilman dejó de sonreírme. Yo no maté a mis padres. Y a la otra gente que encontraron en tu casa. Mataste a esos. Me preguntó aquello con total naturalidad, sin el menor temor, como si me estuviese preguntado qué había cenado o cuál era mi color preferido. ¿Qué dice esto de ella? Esta chica a la que apenas conocía, aunque me diese la sensación de que sí, allí sentada a mi lado. ¿Qué hace que una chica no tenga miedo de un chico que tiene unos cadáveres en el sótano de su casa? A aquellos hombres no se les había perdido nada allí dentro, le dije. Todo acto tiene sus consecuencias. Bajo la manta, su mano encontró la mía. Sus dedos se entrelazaron a la perfección con los míos. Desde luego que sí. 31. Pull. Día 5 hora las 12 y 6. Rara vez tocaba Pull el alcohol. Era incapaz de recordar la última vez que se había tomado una cerveza siquiera, y no digamos ya algo más fuerte. Aún así, cuando salió de la sala de interrogatorios y dejó a Bishop varias horas después de haber entrado, necesitaba un trago. Un doble, quizá una botella. Jamás le había resultado tan atractiva la idea de olvidarse de todo lo referente a este caso, aunque fuese solo un rato. Nas salió a su encuentro al pasillo y enseguida le susurró al oído, vigila lo que dices cuando esté cerca ese tío, Barnick. Ha estado todo el rato al teléfono narrándole lo que ocurría a alguien, jugada a jugada. No tengo muy claro con quién habla. Se ha cuidado mucho de decir ningún nombre. Ha pedido una copia del interrogatorio a la gente de comunicaciones, y le he dicho que os la tendría que pedir a vosotros, que es un caso federal y todo eso, pero no estoy seguro de cuánto tiempo nos ha hecho ganar eso. Ha llamado Gerlas. Nas elevó la mirada al techo. Tan solo una docena de veces. Le he dicho que estabas encerrado con Bishop. Quería que lo llamaras en cuantos alieses. Nas intentó devolverle su teléfono, pero Pull no lo cogió. Aún no, le dijo. Y tampoco me has dado todavía ese mensaje. Cuando fue a pasar por delante del detective para entrar en la sala de observación, Nas le puso una mano en el pecho para detenerlo. Sabes que todo lo que ha dicho ese tío son chorradas, ¿verdad? Pull no sabía qué creer, ya no. Barnick se le echó encima tan pronto como puso un pie en la sala de observación. Tiene que llamar a su superior, el agente especial al mando Gerlas. ¿Tiene usted la orden de facilitarme una copia de ese interrogatorio? ¿Bajo la autoridad de quién? Eso a usted no le concierne, dijo Barnick. Su jefe tiene una orden sobre la mesa, y usted debe ejecutarla de inmediato. Nas lanzó una mirada fulminante a aquel tipo. La oficina del alcalde no tiene autoridad para emitir una orden en una investigación federal. Nadie ha dicho que esa orden haya salido de la oficina del alcalde, y si tenemos en cuenta que usted está prácticamente al borde de la suspensión, detective, no tengo muy claro que deba interferir en este preciso momento, le dijo Barnick. Nas estornudó. No se cubrió la nariz ni la boca, es más, Poole estaba bastante seguro de que Nas había dado un paso hacia Barnick antes de soltarlo. Estornudó una segunda vez. Barnick retrocedió hacia el rincón. ¿Qué demonios hace, detective? Disculpe. Nas se restregó la nariz con la manga del abrigo. Creo que llevo encima un virus de los gordos. A lo mejor he pillado algo en casa de Upchurch. A Barnick se le pusieron los ojos como platos. Debería estar usted en cuarentena. Iré a que me vean en cuanto hayamos terminado aquí, le dijo Nas, a lo mejor debería ir usted también. Más vale prevenir que curar y todo eso. Barnick giró de nuevo la cabeza hacia Poole, con la cara enrojecida. Una copia del interrogatorio, ya. Poole dejó escapar un suspiro y se volvió hacia el agente de comunicaciones, que había permanecido sentado en silencio todo aquel tiempo. ¿Podría usted hacerme una copia, por favor? El agente alargó la mano sobre la CPU de su ordenador y pulsó el botón expulsar, de la unidad de CD-ROM, sacó el disco de la bandeja y se lo entregó a Poole. Ya está hecha. No puedes darle eso, dijo Nas. Lo haré si me ordenan que lo haga, respondió Poole. Pero, por el momento, no he recibido tal orden. Regresó hacia la puerta con el disco. Ahora mismo, lo que tengo que hacer es comentar esto con el detective Porter. Barnick dio un paso al frente e intentó bloquearle el paso ante la puerta. Se ha vuelto loco. No puede compartir esto con Porter. No antes de que se lo pasemos a las autoridades correspondientes. Como mínimo, tenemos que comprobar las grabaciones en el laboratorio, todo lo que podamos utilizar entre nosotros para corroborarlo. Tenemos que interrogar a Porter y... Poole lo interrumpió, señaló primero a Barnick y después a sí mismo. Usted y yo no formamos ningún nosotros. Yo sigo sin estar seguro de qué es lo que hace usted aquí. Apartese o lo acusaré de obstruir una investigación federal. Barnick no se movió en un principio. Después hizo un gesto negativo con la cabeza, se apartó hacia la izquierda y volvió a marcar un número de teléfono. De nuevo fuera, en el pasillo, Nas lo agarró por el hombro. Déjame entrar ahí contigo. Sam hablará conmigo. De eso nada. Poole negó con la cabeza. Lo que he dicho antes sigue en pie. Mientras se considere que tu equipo ya no es seguro, tenemos que mantenerte a cierta distancia. Sobre todo ahora, con ese vídeo en circulación. Me has dejado investigar el escenario de un crimen, señaló Nas. Con agentes federales in situ y conmigo al teléfono para ir guiándote, que es algo distinto. Fue mi equipo el que documentó y recogió todas las pruebas, no la metropolitana. Tú solo estabas ahí en calidad de experto, para confirmar las similitudes con los casos anteriores. Ahí sí tengo cierto margen de maniobra, pero no mucho. Francamente, ahora mismo me resultas más útil si te quedas observando. Hasta que sepamos por dónde agarrar todo lo que está sucediendo. Podría necesitar que entraras ahí en algún momento, pero todavía no. Nas asintió a regañadientes y entró en la sala de observación del lado opuesto del pasillo. Poole respiró hondo y abrió la puerta de la sala de interrogatorios. Porter tenía la cabeza baja, enfrascado en uno de los diarios, y no la levantó. No en un primer instante. La rodilla le rebotaba bajo la mesa. La pizarra blanca que le habían traído un rato antes estaba cubierta de texto, también con varios bocetos, el plano de la planta de una casa. La cafetera estaba vacía, igual que la taza. Poole se sentó en una silla, en frente de él, la misma en la que se había sentado antes. ¿Necesitas más café, Sam? Conocía a Libby McLeanley, la hermana de Barbara McLeanley, dijo Porter con los ojos aún inmersos en uno de los diarios. ¿Sabías tú eso? Lo metieron en una especie de hogar de acogida después de lo que pasó en su casa. El hogar finiquí para niños díscolos, dijo Poole. Esta vez, Porter se alzó la mirada. ¿Lo conoces? Lo tienes escrito en la pizarra de pruebas. Porter asintió. Vincent Weidner estaba allí. Paul Abcherch. Se levantó y se acercó a la pizarra. También estas dos chicas. Cristina Niven y Tegan Savala. Tienes que pasar sus nombres por la base de datos. Podrían estar relacionados. También había otros chicos. Aún estoy tratando de identificarlos. Antes de llevarlo a ese hogar, tuvieron a Bisiap en un sitio llamado Centro Psiquiátrico de Camden. Habrá que tirar de cualquier registro que tengan de él allí. Es un centro médico, así que necesitarás una orden, aunque no creo que ningún juez te la deniegue. Sam, ¿qué me puedes contar de los laboratorios Monteu? Porter frunció el ceño un segundo, acto seguido miró hacia la pizarra. Tienes razón. Eso debería estar aquí arriba. Encontró un espacio vacío en la esquina superior derecha y garabateó el nombre bajo el título Otros lugares de interés. ¿Qué sabes sobre ello? Bisiap dijo que fue de ahí de donde sacó el virus. ¿Lo has confirmado? Si no, tenemos que hacerlo. En el peor de los casos, podrán decirnos qué cantidad tiene. Hemos detenido a Bisiap. Hizo falta un momento para que aquellas palabras calasen en Porter. Cuando lo hicieron, Sam regresó a la mesa y se dejó caer en su silla. ¿Cuándo? Hacia las nueve y media de esta mañana, se ha entregado a Nash en un edificio abandonado del centro. Se ha entregado. ¿Estaba su madre con él? ¿En qué edificio? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Ha sido en el Hotel Gaiyan? Poole negó con la cabeza. No, no ha sido en el Gaiyan. En el 426 de Maccomic. Ni rastro de la mujer que se hacía llamar Sarah Werner. Porter se levantó y escribió la dirección debajo de Monteú. No sé si esa dirección significa algo, pero será mejor dejarlo aquí por si acaso. A ella también tenemos que encontrarla. No puede andar lejos. Los ojos se le abrieron desorbitados, e hizo la siguiente pregunta como si el cerebro le funcionase con un leve retardo. ¿Os ha entregado el resto del virus? ¿Os ha dicho dónde está? Poole no le respondió, no de primeras, porque no estaba seguro de qué decirle a eso. Se decidió por la verdad. Visiap ha dicho que lo tienes tú. Si aquello sorprendió a Porter de alguna manera, la expresión de su rostro no lo delató. ¿Qué? ¿Ha dicho que fuiste tú quien se coló en Monteú y robó el virus, Noel? Porter sonrió, como si estuviera a punto de echarse a reír. Eso es una locura. ¿Por qué iba yo a robar el virus? Se le borró la sonrisa de la cara. Está aquí. En el edificio. ¿Dónde lo habéis metido? Siéntate, Sam. Tengo que enseñarte algo. Esta vez fue Poole quien se levantó. Se dirigió hacia la televisión del rincón de la sala y metió el disco en el lector de DVD. La encendió con el mando a distancia. Sam no se había movido. Siéntate, Sam. El rostro de Visiap llenó la pantalla, y Porter por fin se sentó. Treinta y dos. Claire. Día cinco hora las doce y seis. Tenemos dos cadáveres fuera del hospital y otros dos dentro. Eso significa que, de alguna manera, está entrando y saliendo sin que nos demos cuenta. Tiene que estar utilizando los túneles. Claire fulminaba a Stout con la mirada. Se encontraban en el atestado despacho del jefe de seguridad con dos de sus guardias, Klozovsky y uno de los agentes de la Metropolitana de Chicago. Claire había dejado a otro agente uniformado para proteger a Larisa Biel y a Kathy Quigley, los otros dos seguían desaparecidos. Mis hombres han cubierto cada centímetro del sótano, y ahí no hay ningún túnel, le dijo Stout. Hay un túnel, insistió ella. Tenemos a algún imitador de alguna clase aquí encerrado en el hospital con nosotros. Eso no explica los cadáveres hallados fuera del hospital. Tiene ya la hora de la muerte de esos cadáveres. Quizá los matasen y los colocarán antes del aislamiento del estrojer, sugirió Stout. O quizá ella dos, Visiap mató a los de fuera antes de entregarse, y fue otra persona la que mató a los de aquí dentro. Claire empezaba a sentirse frustrada. Entonces, ¿quién ha matado al de Carolina del Sur? No podemos olvidarnos de él. Allí también tenemos otro cadáver. Stout se pasó la mano por la cabeza afeitada, se diría que no le hacía ninguna gracia notar que empezaba a crecerle el pelo. Yo era un poli de patrulla cuando estaba en la metropolitana de Chicago. Nunca trabajé en homicidios, pero siempre nos decían que tuviésemos la mente abierta, que jamás sacásemos conclusiones aceleradas. ¿Y si los asesinatos del hospital no tienen nada que ver con los asesinatos de Visiap o del CM? ¿Y si alguien del hospital, incluso un miembro del personal, está utilizando estas circunstancias como cortina de humo? ¿Habrían matado a esas dos personas por algún ajuste de cuentas o dentro de alguna trama y simplemente habrían hecho que pareciesen asesinatos del CM para cubrir sus huellas? Su capitán ha dicho algo por el estilo. ¿Y si está en lo cierto? Claire se presionó las sienes con las palmas de las manos y bajó la cabeza. Cloth, antes has dicho que habías vinculado a ambas víctimas con Visiap, no es así. Klozovsky se había llevado su portátil consigo y estaba ocupado tecleando Dios sabía que. Levantó la vista hacia ella. ¿Cómo? ¡Qué amable por tu parte que te unas a nosotros! Le repitió la pregunta inicial. Cloth hizo un gesto negativo con la cabeza. He vinculado a Christy Albee con los formularios del seguro de Upchurch, pero no he encontrado nada que relacione a Stanford-Pence, de cardiología. Sigo buscando. Había una pizarra en la pared del despacho de Stout, cubierta de datos informativos sobre planificación. Claire se acercó a la pizarra, lo borró todo y escribió los nombres de las víctimas descubiertas aquel día, mujer sin identificar cementerio de Rose Hill, mujer sin identificar vías de la línea roja barra estación de Lake Tomlanglin escalinata de los juzgados de Simpsonville Stanford-Pence Hospital-Stroher Christy Albee Hospital-Stroher. Sobre los nombres, escribió la frase perdóneme, padre, y la rodeó con un círculo. Se quedó mirando el texto durante unos instantes y se volvió hacia Stout. ¿Alguna relación entre Pence y Christy Albee? ¿Qué? Como si se estuvieran acostando. Claire se encogió de hombros. Stout se lo pensó. No que yo sepa, pero ese tipo de cosas suceden mucho por aquí. Yo creo que son los turnos tan largos, todo ese tiempo juntos en vez de estar con sus familias. El estrés del trabajo. Es posible, supongo. Puede husmear un poco. A ver qué descubre. Stout no respondió. Lo que hizo fue soltar un suspiro. Claire entrecerró los ojos. ¿Qué, no le van mucho los deberes? ¿No es eso, dijo él? Ya estamos estirando al máximo nuestros recursos, y yo tendría que centrarme en mantener la paz en esa cafetería. Esa gente está a punto de estallar. Ya no es cuestión de si lo hará o no, sino de cuándo. Usted los ha visto, están dispuestos a volvérselos unos contra los otros, contra nosotros o contra quien sea. Cuando suceda, no tendremos personal suficiente para impedírselo. Claire sabía que el jefe de seguridad estaba en lo cierto, y ella también tenía que preocuparse por eso. En ese momento tenía que preocuparse de muchísimas cosas. ¿Qué me puede contar de ese médico que se ha ofrecido ayudar? El que ha metido la pata en mi escenario del crimen. Barrington. Un tío bastante majo, dijo Stout. Parece que le cae bien al personal. Lleva cerca de una década aquí, en el estroger. Creo que antes de eso estaba en el norte, en New Hampshire. Se graduó por Stanford, intervino Cloth. Después completó su periodo de residencia en un hospital pequeño a las afueras de Dartmouth, en New Hampshire. Parece que fue al instituto cerca de allí, así que es probable que creciese en esa zona. Pasó allí buena parte de su carrera. Comenzó en el estroger en 2007, y centró toda su carrera en el cáncer. Era médico consultor en el caso de Upchurch. Fue eso lo que lo incluyó en nuestra lista y lo dejó encerrado aquí con el resto de nosotros. Seguiré escarbando por si acaso tiene algún esqueleto escondido por ahí, pero no veo nada. Claire asimiló aquello y se volvió de nuevo hacia Stout. Ahora mismo no confío en nadie, pero necesitamos ayuda. Sugiero que la aceptemos y que lo mantengamos bien cerca. Quizá pueda ser nuestros ojos y nuestros oídos en ese grupo. Ha estado trabajando con el CDC. He recibido un mensaje de texto de Moulby hace más o menos una hora. Señaló con la barbilla el ordenador sobre el escritorio de Stout. Necesitaremos todas las grabaciones de vídeo de los pasillos de los alrededores del despacho de Pence y todo lo que tengan de las proximidades de la SEO donde hemos encontrado a Christian B. Stout cruzó una mirada con uno de sus guardias de seguridad, el más joven de los dos. Claire lo miró con los ojos entornados. ¿Tienen vídeo, verdad? He visto las cámaras por todo el hospital. Sí que tenemos cámaras, respondió Stout vacilante, pero no graban como deberían. ¿Qué quiere decir? Nuestro informático dice que tenemos el sistema infectado con algún tipo de virus o de malware. Los equipos graban, pero todos los códigos de tiempo están mal. El hombre lleva más de una semana trabajando en ello. Ha probado a formatear los discos, ha reinstalado el sistema operativo, incluso ha intercambiado el hardware de grabación. Todo funciona bien durante unas pocas horas, y luego reaparece el problema. Cuanto más tiempo pasa, peor se pone la cosa. Nos dijo que, sea lo que sea, no se limita a sobreescribir la fecha y la hora una vez, sino que sigue haciéndolo y se acelera con el tiempo. Sustitución progresiva, dijo Klozovsky. Primero sobreescribe todos los códigos de tiempo originales, sin excepción, y los sustituye por otros incorrectos, entonces se vuelve a ejecutar y sustituye los códigos que están mal por otros aún peores, y continúa haciéndolo. Esto ya lo he visto. No es más que un patrón repetitivo. Los más hábiles mantienen parte de la grabación en orden para que parezca que las secuencias son correctas, y los que son verdaderamente hábiles utilizan el reconocimiento facial y unen las grabaciones en las que aparecen las mismas personas. Todos se habían quedado mirándolos sin parpadear. Kloz puso los ojos en blanco. Tenemos a dos personas que pasan hoy caminando juntas por un pasillo. Digamos que esas dos mismas personas recorrieron juntas el mismo pasillo hace dos semanas. Un virus hábil intercambiaría a esas dos grabaciones, pero mantendría en orden cronológico todo el material de alrededor. Claire soltó un gruñido. ¿Y para qué sirve eso? Kloz se encogió de hombros. A los hackers les gusta buscar formas nuevas e interesantes de joder a la gente. Estoy seguro de que alguien se lo tomó como un desafío y se puso a escribir el virus para ver si era capaz de conseguirlo. Una vez escrito el virus, lo suben a la Darknet, la gente lo copia, y se convierte en una herramienta más en el arsenal de otros hackers. El círculo de la vida, edición electrónica. ¿Se puede arreglar? Preguntó Claire. ¿Es posible? Quizá. No lo sé, le echaré un vistazo. Si su técnico informático ya ha realizado todos esos pasos y continúa sucediendo, eso significa que el virus está alojado en algún otro lugar de su red. Monitoriza el hardware, y si algo se cambia o se arregla, el virus se vuelve a instalar en el equipo limpio. Es algo bastante fácil de hacer. Una cosa así se puede ocultar en cualquier sitio, podría ser un router, una de las cámaras, un conmutador o cualquiera de los ordenadores que estén conectados a la red local. Necesito que te pongas con esto ahora mismo, le dijo Claire. A Klozovsky se le puso cara de perplejidad y se quedó boquiabierto. Kloz. Comenzó a mover las manos a su alrededor, disparadas. Enseguida encontró su mascarilla, se la puso con torpeza en la cara y estornudó en ella. No una vez, sino cuatro. Cuando terminó, se quitó la mascarilla y observó el interior. ¡Ah! ¡Qué asco! Necesito que te pongas con esto ahora mismo, le repitió Claire, que hizo caso omiso del arrebato de estornudos. Kloz asintió. Sí, seguiré trabajando para ti en mi débil condición actual, mientras me arrastro por el pasillo hacia el umbral de la muerte, devastado por los estragos de la enfermedad, hasta el amargo final. El pueblo de Chicago te agradece tus servicios. Claire se volvió hacia Stout. ¿A cuántos hombres tiene buscando los túneles? A dos. Muy bien, que sigan con ello. Antes de que el hombre pudiese protestar, Claire miró hacia los otros dos guardias de seguridad del hospital. Ninguno de ellos había dicho una palabra desde que llegaron. A ustedes dos los quiero en la cafetería. Manténganse tan visibles como puedan, pero sin ser amenazadores, me refiero a que no se pongan delante de las puertas con los brazos cruzados y cara de pocos amigos. Paseense entre la gente, intenten conocer a los que no trabajan aquí, hablen con los que sí forman parte del personal. Traten de encontrar algún modo de enfriar lo que sea que se esté cociendo ahí. Si se enteran de algo relacionado con nuestros dos cadáveres, sea lo que sea, quiero saberlo, entendido. Asintieron los dos. A su solitario agente de la Metropolitana de Chicago, un muchacho desgarbado con el pelo castaño muy corto que aún tenía ese aroma de recién salido de la academia, le dijo, se ve capaz de organizar unas entrevistas. Sí, señora. Considere esto igual que un puerta a puerta. Hablé con todo el mundo. Averigüe si tienen alguna relación con cualquiera de nuestras dos víctimas, si conocen a Upchurch, si han visto algo, lo que sea. Intente reunir información sobre los movimientos de Pencial B. ¿Quiénes fueron los últimos que los vieron? Cualquier cosa que pueda averiguar. Sí, señora. ¿Cómo se llama? Agente Dale Sattar, señora. Cuando fue la última vez que vio a Henricks y a Childs. Sus dos oficiales desaparecidos. Aproximadamente una hora antes de que encontraran a Albee en el aseo. Henricks dijo que le daba la sensación de que estaba cogiendo un resfriado. Estaba pálido y tenía los ojos muy rojos. La pinta que tenía era como. Su voz quedó suspendida en el aire. Como la que tenemos todos. Claire terminó la frase por él. El agente asintió. Childs tampoco tenía buen aspecto. Sattar vaciló un segundo y añadió, Henricks dijo algo sobre buscar una cama donde poder echarse un minuto. Es posible que Childs haya ido también. Claire habría matado por tener en ese instante una cama. Si encontraba a uno de sus agentes echándose una siesta, sabía perfectamente a quién iba a matar. Sacó el teléfono, volvió a intentar llamar a los dos, y con los dos le saltó el buzón de voz. Siguen sin cogerlo. Stout levantó el auricular del teléfono de su escritorio. Haré que los avisen por megafonía. Tenemos una cobertura horrible en este edificio. El aviso de Stout sonó por el altavoz del rincón de su despacho. Claire lo oyó resonar en el pasillo. El teléfono de Stout sonó un instante después. El jefe de seguridad descolgó el auricular y escuchó a alguien al otro lado, sin dejar de mirar a Claire. Era la doctora Weber, de patología, dijo nada más colgar. Ya tiene la causa de la muerte de Pence, y ha preguntado si podría usted bajar. 33. Poole. Día 5 hora las 12 y 7. Cuando el rostro de Bishop llenó el monitor de televisión, Poole levantó el mando a distancia del reproductor de DVD y pulsó el play. El vídeo comenzó a avanzar despacio. Porter tenía los ojos clavados en la pantalla. ¿Por qué se ha entregado hoy? Se oyó decir el propio Poole a través de los débiles altavoces de la televisión. Aparte de una porción de la cabeza y un poco del hombro, no se lo veía en la pantalla. Le daba la espalda a la cámara, que apuntaba a Bishop por encima del hombro de Poole. Bishop bajó los ojos hacia sus manos por un segundo y volvió a mirar de frente. He estado en contacto con el detective Porter durante meses. Yo quería haberme entregado antes, pero él me decía que no lo hiciese. Decía que pondría en riesgo su búsqueda del verdadero asesino, el cuarto mono. Necesitaba que el público creyese que yo era el CM y que seguía paseándome por ahí mientras él daba caza al auténtico responsable. Eso es una completa y absoluta chorrada, dijo Porter. ¿Por qué le iba a decir yo eso? Tuviste mi apartamento. Llevo intentando seguirle la pista desde el instante en que lo perdimos. Poole levantó una mano para pedirle silencio y le señaló de nuevo la pantalla. Fui un idiota, proseguía Bishop. Un ingenuo. No debería haberle creído. Tendría que haber acudido a otra persona, pero él me había convencido. No dejaba de decirme que ya estaba muy cerca y que no sería por mucho tiempo más, y así me ponía el palo con la zanahoria. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y pasaron varios meses. Cuando por fin le planté cara, Porter disparó a aquella mujer y después trató de dispararme a mí. Tuve que volver a huir, no tenía elección. En el Hotel Gaiyan. Sí, claro, en el Gaiyan. ¿Por qué iba Porter a matarla? Dijo que ella lo conocía de su época en Charleston, cuando era un novato. Dijo que ella era una de las últimas personas vivas que sabían la verdad sobre él. Bishop bajó la mirada a la mesa un momento, se frotó el pulgar contra el índice en movimientos circulares y volvió a mirar a Pull. Dijo, ella estaba allí, me vio hacerlo, y tiene que desaparecer, esas fueron sus palabras exactas. Entonces levantó la cabeza un segundo, sin mirar a nada en concreto, susurró perdóneme, padre, y apretó el gatillo. Se le pusieron los ojos llorosos. Intentó secárselos con el dorso de la mano, y tuvo que inclinarse a causa de los grilletes. Le disparó a quemarropa, directo a la cabeza, justo delante de mí. Me quedé en estado de shock, y no sé cómo reaccioné cuando me apuntó a mí con el arma y volvió a disparar. Falló por muy poco. Logré escapar. En la televisión, sentado ante la mesa enfrente de Bishop, Pull se tomó un instante para valorar aquello, se inclinó un poco hacia delante, y su cabeza tapó el rostro de Bishop por un segundo antes de volver a echarse hacia atrás. Y la mujer que estaba con él. Sarah Werner. En el rostro de Bishop apareció una expresión de desconcierto. No había nadie con él. A menos que estuviese fuera o en algún otro lugar del hotel. No había nadie con Porter. Porter dice que era su madre, la de usted. Bishop cerró los ojos y dejó escapar un profundo suspiro. Mi madre murió hace años en un incendio en nuestra antigua casa. Mi padre también. Estoy seguro de que todo figura en alguna parte de mi expediente del Departamento de Atención a Menores. Había un lago en nuestra parcela, y yo solía ir allí a menudo, a tirar piedras que rebotasen en el agua. Si no hubiera estado en el lago aquel día en particular, es probable que yo también hubiese muerto. Pasé fuera unas horas y cuando volví la casa estaba ardiendo, un incendio descontrolado. Los bomberos estaban allí, pero era obvio que ya habían desistido. Uno de ellos me vio y me preguntó si era mi casa, y yo le dije que sí. Entonces me preguntó dónde estaban mis padres, y yo sabía que estaban dentro, lo sabía, pero me sentía incapaz de decirlo en voz alta. No recuerdo mucho después de aquello. Era solo un crío. Me llevaron a un sitio llamado Centro Psiquiátrico de Camden durante unas semanas, mientras trataban de localizar a algún pariente que pudiera hacerse cargo de mí. Cuando vieron que no era posible encontrar a nadie, entré en el sistema de acogida. En un sitio llamado Hogar Finicky para niños díscolos, cierto. Fue como si aquello desconcertara a Bishop. No, no conozco ese sitio. Después de Camden fui a vivir con los Watson, como a una hora y media de la ciudad de Woodstock, en Illinois, David y Cindy Watson. Watson. Igual que el alias que utilizó usted al incorporarse al laboratorio de criminalística que trabaja para la metropolitana de Chicago. Bishop volvió a suspirar e intentó levantar las manos. Las cadenas tintinearon al moverse a través del aro metálico de la mesa. Ya lo sé, fue una estupidez, pero me preocupaba que, si utilizaba mi nombre real con la metropolitana de Chicago, alguien pudiera leer lo del incendio y cómo murieron mis padres. No quería que nadie sintiera lástima por mí ni que me diesen ninguna clase de trato preferente, así que pensé que lo mejor sería utilizar un nombre distinto. Cuando era pequeño, cuando me adoptaron los Watson, vinieron husmeando algunos periodistas. Querían escribir sobre el incendio. Me inscribieron en el colegio como Paul Watson para despistarlos. Hizo un gesto con la mano en el aire. Paul era el segundo nombre de David. Supongo que funcionó, porque me dejaron en paz, y me quedé con el nombre. Hasta donde yo sé, los Watson no llegaron a cambiarme el nombre legalmente, me imagino que debería haberlo hecho yo antes o después, pero nunca encontré el momento, y, conforme fue pasando el tiempo, me fue pareciendo cada vez menos importante. Nunca estuvo en un lugar llamado Hogar Finicky para niños díscolos. Le preguntó Paul. Bishop lo negó con la cabeza. Se menciona en sus diarios. Bishop se inclinó hacia adelante con tal rapidez que las cadenas se tensaron y tiraron de él hacia atrás. Perdone, es que, no sé cuánto tiempo tenemos. Por favor, dígame que Paul Apchurch sigue vivo. Él podría ser la única persona que sabe la verdad. ¿Por qué? ¿Cómo es que lo conoce? Bishop volvió a apoyarse en el respaldo de su silla. No lo conozco, en realidad no. Es el hombre al que contrató Porter para que escribiera todo eso. 34. Diario. El Dr. Ugalsby había sustituido mi silla habitual por una nueva, una monstruosidad gigantesca de color naranja que era todo cojín, sin consistencia ninguna, y yo no dejaba de hundirme en su interior. Si me echaba hacia atrás, quizá desapareciese del todo, así que me vi obligado a sentarme justo en el borde. Había crecido mucho en el último año, pero seguía teniendo las piernas un poco cortas y apenas llegaba a tocar el suelo. Supongo que podría haberme sentado en el suelo, pero... veo que tu mente sigue teniendo propensión a divagar, Ansan. ¿Qué tal si me miras y haces todo lo que puedas para permanecer en este instante? Levanté la vista hacia el Dr. Ugalsby. Si los jerseys de rombos pudiesen comerse a un hombre, aquel lo intentaba con todas sus fuerzas. Verde, amarillo y blanco, posiblemente una de las prendas de vestir más horribles que jamás haya tenido ante mis ojos, todos, aquel jersey era no menos de dos tallas más grande que la de mi buen doctor, y el hombre nadaba en su interior. Volví a mirarlo con una sonrisa. Ni se me ocurriría perderme un solo segundo del tiempo que pasamos juntos, doctor. Me alegra oírlo. Yo también estoy deseando que lleguen nuestras sesiones juntos. Pensé para mis adentros, irá a cogerlas en tres, dos, dos, uno. ¿Y allá qué fue? Cogió las gafas que le colgaban del cuello y se las colocó sobre la nariz, acto seguido bajó la mirada al cuaderno de notas que tenía sobre el regazo. Estás disfrutando de tu temporada con la señora Finicky. Está disfrutando usted de mi navaja. En otras sesiones anteriores, el Dr. Ugalsby había cogido el hábito de dejar mi navaja en la esquina de su escritorio, justo fuera de mi alcance, una provocación nada sutil, una especie de juego de poder, una técnica que estoy seguro de que le copió a otra persona, porque él carecía de la suficiente creatividad para que se le ocurriera por sí solo. Mi navaja no estaba allí ese día. La última vez que había visto al doctor, mientras los detectives Welderman y Stokes me metían en su coche para llevarme a casa de Finicky, le había preguntado si la tenía él, y ese malnacido petulante me respondió, que navaja, como si jamás hubiera existido. No estamos aquí para hablar de una navaja, Ansan, sino para charlar sobre tu bienestar, y disponemos de un horario limitado, así que te sugiero que no nos desviemos de la tarea. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos hablando, de hecho? Usted ya no me tiene encerrado en una de sus habitaciones. El Dr. Ugalsby sonrió. Quizá hayas abandonado las instalaciones del Camden, pero mientras el tribunal no diga lo contrario sigues siendo mi paciente. Tengo interés en asegurarme de que recibes el tratamiento necesario para que te pongas bien. Doctor, estoy bien. No podría estar mejor. Las experiencias traumáticas suelen dejar cicatrices. A veces quedan enterradas durante una temporada y salen a la superficie cuando menos te lo esperas, así que, aunque hoy te puedas sentir bien, es posible que mañana o pasado mañana no sea así, y me corresponde a mí ayudarte a superarlo. Padre me contó en una ocasión que a la industria de los seguros médicos le encanta hallar maneras de forrarle los bolsillos a otros de dentro de la propia industria, un médico de cabecera te recomienda ir a ver al especialista, y ese especialista te deriva a un terapeuta, y ese terapeuta quizá te tome la atención para poder facturarle a tu compañía de seguros una visita para un chequeo, además de la terapia prescrita, quizá te recete uno o dos medicamentos más que requieran visitas regulares. Para hacer un seguimiento de los efectos de dicha medicación. Suma y sigue, y aunque el problema de salud quizá se hubiera podido resolver con la visita al primer médico, este ha implicado a otros dos, todo este tiempo y facturación innecesarios, de manera que luego puedan irse los tres juntos un sábado a jugar al golf y a gastar un poquito de ese dinero del seguro conseguido con tanto esfuerzo. Si el Dr. Ugalsby tenía algún interés en mí, dudaba que fuese más allá del impacto que pudiera tener yo en el estado de sus cuentas. La industria médica era un timo, y a mí no me hacía ninguna falta que nadie me anduviese hurgando en la cabeza. Tenemos que hacer algo con tus ausencias durante nuestras conversaciones, desde luego, dijo mi buen Dr. No estoy ausente, sino contemplativo. Contemplando que. El valor de su presencia en este planeta. Se diría que aquello le divirtió. Y te da la sensación de estar lo suficientemente cualificado para determinar algo así. El vagabundo que rebusca en la basura de una escuela universitaria se halla lo bastante cerca del mundo académico como para ver que su intelecto, doctor, es una farsa. Me imagino que uno no trabaja por elección propia en un lugar como Camden, sino porque es incapaz de mantenerse en la práctica privada de la medicina. No es usted más que un guardia de seguridad de un centro comercial que no logró entrar en la academia de la policía. Muestra sus títulos porque es algo que se supone que ha de hacer, pero ha puesto a que en secreto confía en que nadie se fije demasiado. ¿Cuántas veces ha leído alguien el nombre de la facultad donde estudió usted y le ha dicho, vaya, ¿dónde está eso, exactamente? Eso sí funcionó. Fuera las gafas, y Ougalsby se recostó en su silla. Sin embargo, su rostro no perdió la sonrisa. A lo mejor no soy yo quien está interpretando un papel. ¿Qué ha sido del chico tan correcto y tan callado de nuestras anteriores sesiones? Está esperando a que usted le devuelva su navaja. Y la foto también. El doctor frunció el ceño. Foto. ¿Usted sabe cuál? Cuando me quitaron la navaja, tenía en el bolsillo mi foto de madre y de la señora Carter. Sabía que él la tenía también. Y yo no se lo había mencionado hasta ahora. Me miró directo a los ojos. No tengo constancia de ninguna fotografía. Ahora bien, si cooperas, puedo ir a echar otro vistazo entre los objetos que llegaron contigo. Es posible que se haya dejado algo en un lugar que no le corresponde, que esté mal etiquetado o mal archivado. Esas cosas suceden de vez en cuando. Ahora me tocaba a mí ofrecerle una sonrisa descaradamente insincera. Se lo agradecería. Otra vez las gafas puestas. Observó su cuaderno de notas. Hablame de Libby McLeanley. Se te veía muy preocupado por ella cuando estabas con nosotros. Si no quieres hablar de cómo te estás adaptando en casa de Finicky, ¿por qué no hablamos de cómo lo lleva ella? Ya había hablado de más. Era probable que en esa sesión ya le hubiese ofrecido más palabras que en todas las demás sesiones juntas, y tenía que ponerle fin a aquello. Las emociones me dominaban la lengua y me puenteaban el cerebro, y sabía que eso no terminaría bien. Padre me había enseñado a pensarme bien siempre cada palabra que salía de mis labios antes de que llegara a los oídos de los demás, y yo había ignorado por completo aquella lección concreta durante los últimos veintidós minutos. Ahora, Ougalsby me estaba poniendo el anzuelo, y yo sabía que no debía morderlo, pero no lo pude evitar. ¿Qué le pasó a Libby? No me esperaba que respondiese. Ya le había hecho otras veces aquella pregunta, y él siempre recurría a la confidencialidad entre médico y paciente y me decía que no podía hablar de su caso. Pero el doctor me sorprendió. Su último padre de acogida la violó en numerosas ocasiones, y cuando ella se defendió, él la agredió de forma severa. Al principio utilizó una guía de teléfonos para evitar los moratones, pero, después de varias horas, la dejó a un lado y decidió que prefería la sensación del contacto de los puños en la piel de Libby. Su madre de acogida, que había estado sentada en el salón de la casa, ni a tres metros de distancia, estuvo oyendo aquello durante gran parte de un fin de semana hasta que ya no pudo aguantarlo más. En lugar de llamar a las autoridades, cogió un .38 y disparó dos veces a su marido, después trató de ocultar el cuerpo en un hueco bajo el suelo de la casa. A pesar de que Libby requería de atención médica, su madre de acogida no estaba dispuesta a renunciar a los 512 dólares al mes que recibía de la administración por darle un techo a Libby, así que la dejó atada a una cama e hizo como si nada de aquello hubiera sucedido. Afortunadamente, un vecino oyó los disparos y llamó al teléfono de emergencias. Libby pasó dos días en el Hospital Roupard de Charleston antes de que la pusieran a nuestro cuidado. Se inclinó hacia adelante. Necesita un amigo, Ansan. Quizá pueda ser tú ese amigo. Al principio no dije nada. No me podía imaginar que el doctor estuviese mintiendo sobre algo como aquello, y, aún así, en un lugar recóndito de mi cabeza, padre me susurraba que podría estar haciéndolo perfectamente. ¿Quiere que confíes en él, campeón? Te dirá lo que sea, y, una vez que confíes en él, ya te tendrá. En lugar de decir cualquier cosa, dejé que mi mirada vagase por el despacho. Cuando se detuvo sobre el calendario de la pared, detrás de su escritorio, reparé en algo peculiar, algo que me había llamado la atención. El 29 de agosto estaba rodeado con un círculo. La misma fecha que habían marcado con un círculo en el calendario de la cocina de la señora Finicky. 35. Claire. Día 5 hora las 12 y 10. Claire siguió a Stout hasta el ascensor, bajaron a la segunda planta y recorrieron varios pasillos y galerías. En cuestión de minutos ya estaba completamente desorientada, y sabía que si alguien retirase los diversos letreros de las paredes, no tendría la menor idea de cómo regresar a la cafetería. La mascarilla le picaba en la cara, y el aliento cálido sonaba como un rugido debajo de aquel material. Cada vez que tragaba saliva, el dolor en la garganta le recordaba que estaba empeorando, y el brío con el que se movían bastaba para dejarla sin aliento. Aunque estaba sudando, no conseguía entrar en calor. Claire sabía que tenía fiebre, pero no se veía con fuerzas para comprobar lo termómetro en mano. No estaba segura de cuánto tiempo más podría seguir en pie. El virus estaba ganando la partida, y le daba la sensación de que si dejaba de moverse y se sentaba, si trataba de descansar siquiera, quizá no volviese a levantarse. Al final del pasillo, llegaron ante dos puertas anchas de metal. Stout deslizó su tarjeta identificativa por un lector encastrado en la pared, y las puertas se abrieron de par en par. Los recibió una bocanada de aire frío, y Claire volvió a tiritar. Una mujer de raza negra que llevaba un uniforme de hospital estampado de flores debajo de una rebeca blanca abotonada levantó la vista desde un escritorio y le señaló la puerta verde en el rincón más alejado, al fondo de la sala. «Os está esperando en el cuarto frío. Gracias, Beb», dijo Stout, que cruzó la estancia. Todo lo que oyó Claire fue cuarto frío, porque no alcanzaba a imaginarse una habitación en la que hiciese más frío que aquella, y siguió a Stout al otro lado de la puerta verde, al interior de lo que sólo cabría describir como la tundra del Ártico. «¿Cojones?», dijo entre el castañeteo de los dientes. La oficina de patología era mucho más grande de lo que Claire se esperaba, lo suficiente como para estar a la altura de la del forense en el centro de la ciudad, y sin duda más grande que la de cualquier otro hospital de Chicago. De 15 por 15, no menos, con unos halógenos grandes y luminosos distribuidos por el techo de manera uniforme. Las paredes y el suelo eran de azulejo blanco, y un mínimo de una docena de mesas de trabajo de aluminio ocupaban el espacio, todas ellas situadas sobre unas rejillas en el suelo. Había cinco cadáveres presentes, tres cubiertos y dos expuestos. Le dio la impresión de que, si fuera necesario, podrían lavar la sala entera con mangueras. En lo alto ronroneaban unas rejillas grandes del sistema de ventilación, las que soltaban el aire gélido. Advirtió el olor a lejía en la sala, pero no era tan fuerte como ella se esperaba. De todas formas, le sorprendía ser capaz de oler algo con la nariz congestionada. Había un perchero justo al lado de la puerta. Stout cogió un abrigo rojo de una de las perchas y se lo entregó a Claire. «Tome, póngase esto», le dijo, y cogió otro verde para él. Claire se encogió dentro del abrigo. «¿Por qué demonios hace tanto frío aquí?» Una mujer de cincuenta y muchos años salió de un rincón con un portapapeles en la mano. Tenía el pelo canoso y recogido. Llevaba unas gafas de protección y un uniforme verde de hospital. Mantenemos la sala a dos grados, la misma temperatura a la que están los cajones de la sala contigua. Ayuda a minimizar la descomposición durante los exámenes prolongados. Aquí se realizan las autopsias anómalas, las rutinarias, como los infartos, los cánceres y similares, se procesan pasillo abajo, en las condiciones más habituales de una sala más templada. Le tendió una mano enguantada. «Usted debe de ser la detective Norton. Soy la doctora Amelia Weber». Claire observó la mano extendida y pensó en la suya, sin guante. La expresión de la cara tuvo que delatarla, porque la doctora Weber bajó la mano. «Nadie quiere darle nunca la mano a un patólogo. Mi propio marido me pone mala cara después de 28 años de matrimonio». Se inclinó hacia Claire. «Santo cielo, tiene pinta de estar hecha polvo. Le han dado algo ya. Antibairals y esteroides», le dijo Claire. «Estoy perfectamente. No lo está. Debería echarse en alguna parte y darle a su cuerpo la oportunidad de combatir ese virus. También se está empezando a pasar». Observó las manos de Claire. «Será mejor que se quite esos anillos ahora que todavía puede hacerlo». Claire volvió a tiritar y se subió la cremallera del abrigo hasta arriba. «Me han dicho que ya tenía la causa de la muerte». La doctora la observó un instante. «La tengo. Dime un segundo para que vaya a buscar a Aisley». Claire frunció el ceño. «Aisley está aquí». «No exactamente», respondió Weber mientras cruzaba la sala y rodeaba unos armarios altos con puertas de cristal. Regresó empujando una televisión grande sobre un soporte con ruedas y un ordenador montado debajo. Arrastraba por detrás un cable de alimentación que llegaba hasta la pared. Pulsó varios botones, y la pantalla cobró vida. Los miraba Tom Aisley. «Hola, detective, he estado». «Vaya, tienes un aspecto terrible». Había una cámara pequeña montada sobre la televisión, apuntando hacia abajo. Claire alzó la mirada hacia la cámara y después a la pantalla, sin saber muy bien hacia dónde dirigirse para hablar con él. «Estoy bien, Tom». «No lo parece». «Estoy bien», lo interrumpió Claire. «Podemos ponernos a ello». «Voy un poquito justa de tiempo con esto». No pretendía ser brusca con él, pero si Aisley se ofendió, no dio ninguna muestra de ello». «Claro». «Amelia, prefieres empezar tú». La doctora Huévar asintió y empujó a la Aisley virtual hasta dos de las mesas ocupadas, Stanford, Pence a la izquierda y Christie Albee a la derecha. Ambos estaban desnudos. Pence tenía en el pecho una incisión recién cerrada en forma de I, mientras que la autopsia de Albee no se había realizado aún. Huévar se dirigió primero hacia Pence. Le habían afeitado la cabeza y se la habían girado como si estuviese mirando hacia la izquierda. Una incisión recorría el perímetro de la parte superior. La doctora le había abierto el cráneo para acceder al cerebro. En un principio presentaba síntomas de un paro cardíaco, pero, al examinarle el corazón, no he encontrado nada que indicase ninguna enfermedad ni defecto congénito. Estaba en forma y tenía el corazón en mejores condiciones de lo que me esperaba, la verdad, y después he encontrado esto al limpiarle la sangre de la amputación de la oreja. Señaló un punto oscuro y muy pequeño en el cuello, justo por debajo de la oreja que le faltaba. «¿Le han inyectado algo?» Preguntó Claire, que se inclinó para acercarse más. Huévar volvió a sentir. «En el análisis de toxicología no ha aparecido nada, y lo hemos hecho completo. He pedido que lo analicen dos veces, y sigue sin aparecer nada». Entonces, Aisley ha sugerido que analizase una muestra de tejido cerebral. «Concretamente», dijo Aisley desde el monitor, «le he pedido que busque ácido succínico». «Y he encontrado succínico en cantidad», dijo Huévar. «¿Qué es el succínico?» Preguntó Claire. «Se produce como consecuencia de un relajante muscular llamado succinilcolina que suelen utilizar los anestesistas. Cuando se inyecta, paraliza todos los músculos del cuerpo, incluidos los que intervienen en la respiración. Cualquiera que recibiera esta sustancia sin la respiración asistida en el quirófano moriría de asfixia. Es rápido, pero sería una forma horrible de morir. Esta sustancia no tiene ningún efecto sedante, solo la parálisis muscular, de manera que el receptor estaría completamente despierto mientras se ahoga». «Yo jamás habría buscado algo así», reconoció Huévar. «Estaba centrada en el corazón. No hay signos externos de asfixia. Por lo general, tienes una decoloración azulada en la piel o hemorragias petequiales en la cara. Aquí no tenemos nada de eso». «El efecto paralizante de la sustancia evita que sucedan esas cosas», dijo Aisley. «Tan solo lo he sugerido porque leí sobre un médico de Sarah Souta, en Florida, que la utilizó para matar a su mujer, una anestesista que tenía una aventura. Al parecer, ese medicamento en particular es uno de los favoritos de los médicos asesinos, ya que puede ser difícil de detectar. Estáis en un hospital, es obvio que es accesible, así que se me pasó por la cabeza». «Claire se volvió hacia Huévar. Ha dicho que sería rápido. ¿Cómo de rápido? Desde la inoculación hasta la muerte». «Claire asintió». «La sangre se desplaza por el cuerpo a una velocidad de entre 5 y 6 kilómetros y medio por hora», le contó Huévar. Como mucho, un par de segundos para que la parálisis hiciera efecto, varios minutos hasta la muerte. Sin tiempo para reaccionar ni para pedir ayuda», señaló Sout. Echó un vistazo al cuerpo de Cristi Albee, que también tenía la cabeza girada hacia un lado. Lo ha encontrado también en ella. Huévar se acercó arrastrando los pies y señaló un punto similar por debajo de la oreja de la mujer. El punto de la inyección es prácticamente idéntico, directo a la vena auricular posterior. En ambos casos, la dirección de la aguja indica que nuestro sujeto desconocido se acercó por la espalda. He localizado un ángulo claro hacia delante. Si tenemos en cuenta la estatura de ambas víctimas en combinación con ese ángulo, yo diría que están buscando a alguien por debajo del metro 82. Alguien que mida menos de metro 82 y con acceso a la medicación que tienen bajo llave en anestesiología», señaló Sout. «Puedo comprobar los registros. A lo mejor encontramos en ese departamento a alguien que no debería estar ahí». Aisley soltó un suspiro de frustración. «Ese podría ser el caso si yo no tuviera la misma causa de la muerte con mis dos mujeres sin identificar. A Tom Langlin también lo han matado con su ccinilcolina allá en el sur, en Simpsambil. Me lo ha confirmado el patólogo local hace unos 20 minutos. «¿Y la sal?» «Ah, la sal», dijo Aisley. «He estado tratando de resolverlo, como diría Bishop, pero no he llegado muy lejos. Puedo decirte que la sal hallada en las dos mujeres sin identificar y en el hombre de Carolina del Sur es de la que se compra a granel en las grandes superficies, quizá para descalcificar el agua. La sal encontrada en vuestras dos víctimas y a su alrededor es simple sal de mesa. A las mujeres sin identificarlas desnudaron enteras y las sumergieron por completo durante un tiempo. Varias horas, al menos. Al principio he pensando que la intención era conservar los cuerpos o quizá ocultar la hora de la muerte. Ahora ya no estoy tan seguro». A Penzi y Albee los mataron en las 24 horas previas al momento en que fueron hallados. Si la intención hubiera sido destruir pruebas, la lejía habría sido mucho más eficaz e igual de accesible. La sal de mesa no tenía ningún fin de ninguna clase, lo cual me lleva a pensar que es de naturaleza simbólica. Algún tipo de mensaje. He estado en contacto con el FBI, y ellos se inclinan por algo bíblico. He de reconocer que hace ya un tiempo que no toco una Biblia. Estoy bastante familiarizado con la historia de la mujer de Lot, pero eso es todo. Me pondré en contacto con vosotros si me entero de algo más sobre el tema. A todas estas personas las ha matado el mismo sujeto. Preguntó Claire. A Aisley se encogió de hombros. Todos han sido asesinados siguiendo un patrón idéntico, pero no veo de qué modo un único sujeto podría haber recorrido esas distancias. Se le iluminaron los ojos. Aunque tenemos otra cosa que puede resultar útil. Ah, lo que necesito ahora mismo es algo útil. La doctora Weber se inclinó sobre el cuerpo de Christie Albee y le abrió la boca. Con la intensidad de aquellas luces cenitales resultaba imposible pasar por alto el muñón rojo de carne que había en el sitio donde antes se encontraba la lengua. Creemos que han utilizado un escalpelo para cortarle la lengua. Tenemos una incisión prácticamente perfecta a lo largo del surco terminal. Ajá, profirió Claire al contener el vómito en la garganta. Ve este ángulo de aquí. Ve que en este lado queda un poco más de la amígdala lingual en comparación con el otro. Ajá, repitió Claire, aunque había dejado de mirar. Entrecerró los ojos lo suficiente para que todo se volviese un tanto borroso. Había ciertas imágenes que no quería retener en la cabeza. La doctora Weber había dejado de hablar y le estaba sonriendo. Se supone que eso me debería decir algo. Le preguntó Claire. Fue a Isley quien respondió. Significa que vuestro sujeto desconocido es zurdo. Bishop es zurdo. Yo mismo he hecho todas las autopsias de las anteriores víctimas de Bishop. Las que conocemos, quiero decir. Es diestro, o al menos las mató con la mano derecha. Sam es zurdo o diestro. Se oyó decir Claire en voz un poco más alta de lo que pretendía. 36. Poole. Día 5 hora las 12 y 11. Esto es ridículo. Le soltó Porter con brusquedad. Poole presionó el botón de pausa del reproductor de DVD. El rostro de Bishop quedó congelado en la pantalla. Yo no conozco a Paul Apchurch. Aparte de esos diarios y de lo poco que Bishop me dijo sobre él, no tengo ni idea de quién es. Porter le lanzó una mirada fulminante, con la cara arrebatada y los ojos enmarcados en arrugas, y la apartó cuando el agente del FBI lo miró a él. Poole quería creerle, pero no podía interpretar su conducta, y eso lo ponía nervioso. En Cuántico, había recibido varios cursos de cinésica, la interpretación de la comunicación no verbal por medio del estudio del lenguaje corporal. Había interrogado a infinidad de sospechosos, y, con la mayoría de ellos, una vez establecida una base por medio de una serie de preguntas rutinarias, había sido capaz de distinguir si su interlocutor estaba siendo sincero o si estaba mintiendo. Lo habitual era que todo aquello se redujese a un simple hecho, cuando alguien decía la verdad, lo hacía de inmediato, sin necesidad de la intervención del pensamiento consciente. Cuando alguien mentía, accedía a la región creativa de su cerebro para construir la mentira, y aunque apenas le llevara unos milisegundos, solía exteriorizarse con ciertas señales, cualquier cosa, desde dejar la mirada perdida hacia un lado hasta movimientos o gestos con las manos. Aunque Porter presentaba muchas de aquellas señales, habían sido una constante desde el momento en que él había entrado en la sala, nervios, ansiedad, ira, frustración. Cualquiera de aquellas cosas podía enturbiar las aguas de la cinésica. En condiciones normales, Poole era capaz de dejar a un lado aquello y llegar al fondo, pero con Porter se había encontrado con que le costaba mucho hacerlo. Además, debía tener en cuenta que, en su condición de detective, lo más probable era que éste también hubiera estudiado cinésica. Tenía la absoluta seguridad de que Porter había interrogado a mucha gente a lo largo de su carrera, debía de conocer a la perfección lo que él buscaba y podría desplegar a conciencia sus contramedidas. Con los conocimientos apropiados, ningún detector de mentiras era infalible. ¿Qué pasó en Charleston? Preguntó Poole. En Charleston. ¿Por qué te iba a acusar Bishop de haber matado a esa mujer? Ha dicho que lo hiciste para tapar algo que sucedió en Charleston. Esta vez, Porter se alzó la mirada, pero no hacia arriba a la derecha, que indicaría una mentira, ni tampoco hacia la izquierda, que indicaría sinceridad. Miró recto hacia arriba, echó la cabeza hacia atrás y se pasó la mano por el cabello con un suspiro de frustración. Serví allí en mi época de novato, eso es todo. Multas de tráfico, pequeños hurtos. Se dio unos toques en la parte de atrás de la cabeza. Recibí un balazo de un 22 justo aquí, durante el arresto de un camello. Después de eso, pensé que no le debía nada a la ciudad, y Geater y yo nos mudamos a Chicago para tratar de empezar de cero. Te dispararon. Las manos de Porter regresaron a su regazo. No tuvo nada que ver con esto. Mi compañero y yo estábamos intentando detener a un camello de poca monta, de heroína y algo de crack, sobre todo. Un chaval al que llamaban el rata. Lo acorralamos en un callejón. Yo me acerqué por detrás, y mi compañero rodeó la manzana para entrar por el otro lado. Vio primero a mi compañero, dio media vuelta y le entró el pánico al verme allí de pie detrás de él. El chico iba puesto, estaba muy nervioso. Tenía un arma en la mano, y apretó el gatillo por accidente. No tenía intención de dispararme a mí, ni siquiera me estaba apuntando. La verdad es que fue algo reflejo, más bien. La bala dio en un contenedor y rebotó. Me alcanzó aquí. Levantó la mano y se volvió a frotar la zona. No atravesó el cráneo, sino que se quedó alojada en el sitio provocándome un aumento de la presión. Me la quitaron, aliviaron la presión y me recuperé. Y eso fue todo. ¿Cómo se llamaba tu compañero? Porter abrió la boca para decírselo, pero se quedó con un aire de perplejidad. Vaya. ¿Qué? Frunció los labios. Es que, a veces me cuesta recordar cosas de aquella época. No te acuerdas del nombre de tu compañero. Cerró los ojos. Fue hace mucho. Derrick no sé qué. Gil, Gilman. Gilban, eso es. Derrick Gilban. Hacía años que no pensaba en él. Abrió los ojos y se rascó un lado del cuello. Me enteré de que dejó el cuerpo, pero hace siglos que no hablamos. La mujer a la que sacaste de la cárcel en Nueva Orleans, no la conocías de antes. No. Ella estaba allí, me vio hacerlo, y tiene que desaparecer, ¿no dijiste tú eso? Preguntó Pull. Por supuesto que no. No le disparaste. El laboratorio de criminalística te ha encontrado residuos de un disparo en la ropa y en la mano. Hice un tiro de advertencia a Bisiap. Fue Bisiap quien la mató. Ya te lo he dicho. Santo cielo, es que voy a tener que llamar a mi representante sindical para que venga. Pull guardó silencio durante un instante y, acto seguido, alzó el mando a distancia y volvió a pulsar el play. Porter contrató a Abcherch para que escribiese los diarios. Dijo Pull en la pantalla. Bisiap asintió. Fui en coche con Porter a la comisaría de la 51 el día en que identificaron al asesino de su mujer. Se le derramó encima un café, y de camino a la metropolitana de Chicago nos detuvimos en su apartamento para que pudiera cambiarse de ropa. Mientras estábamos allí, Porter recibió una llamada de uno de los miembros del operativo, Klozovsky. El informático. Cuando colgó, me dijo que sabía que mi verdadero nombre era Anson Bisiap y no Paul Watson. Pensé que iba a informar sobre mí o algo así, pero, en cambio, me dijo que había en marcha una operación encubierta para atrapar al CM, algo extraoficial, y que podíamos utilizarlo de mi nombre siempre que yo estuviese dispuesto a ayudar. Bisiap se encogió de hombros y negó con la cabeza. Confié en él. Le pregunté qué necesitaba que hiciese yo, y me dijo que quería que me escondiese, que me limitase a no dejarme ver durante unos días. Los dos oímos entonces las sirenas, y me dijo que teníamos que darnos prisa. Me entregó mil dólares en metálico y la dirección de una casa en Forty First Place. Me dijo que lo esperara allí. Insistió en que no había tiempo para explicarme nada en ese momento, pero que iría muy pronto por allí. La casa verde en Forty First Place. Dijo Paul. El sitio donde usted me atacó a mí. Bisiap vaciló un instante y asintió. No pretendía hacerle daño. Por entonces ya llevábamos meses con esto. Porter me había convencido de que usted estaba implicado. Pensé que usted venía a matarme. Mi compañero murió en la casa de la acera de enfrente de la suya. Bisiap se inclinó hacia él y bajó la voz. Porter apareció justo después que usted. Cuando me marché, lo vi rodear la casa corriendo por un lateral. Creo que es posible que su compañero lo viese también. Creo que Porter lo mató. ¿Por qué iba Porter a matar a un agente federal? Bisiap intentó abrir las manos en el aire, pero las cadenas se lo impidieron. Cuando me fui de su apartamento, Porter se apuñaló él solo en la pierna. Yo creo que fue él quien mató a Talbot en la torre del 314 de Belmonte Oeste. Es incluso posible que fuera él quien secuestrara a esa chica, Emarica Annars. Intentó hacerme cargar a mí con el muerto, me dijo que tenía que dejarme a mí a la prensa para hacer salir al verdadero CM. Me convenció de que había alguna clase de plan en marcha. Pero no lo había. Nunca lo hubo. Yo creo que él es el CM. Y si fue él quien mató a toda esa gente. Ha estado jugando con todos nosotros. Bisiap se hirguió en la silla. Mire, ya sé cómo suena todo esto, que parece una locura. Por eso tienen que hablar con Paul Apchurch. Él puede confirmarlo todo. ¿Cómo? Después de lo que pasó en la torre del 314 de Belmonte Oeste, después de que Porter me echase la culpa de todo, me escondí, tal y como él me había pedido. No sabía qué otra cosa hacer. Una semana más tarde, cuando vi que no se adivinaba el final de esta historia, empecé a seguirlo. Que yo sepa, fue tres veces a casa de Apchurch. Después de esa tercera vez, esperé a que se marchase y llamé a la puerta de Apchurch. No tenía nada que perder. Cuando abrió, le enseñé mi placa del laboratorio de criminalística, rápido, para que no pudiera leerla en realidad, y le dije que era de asuntos internos, que necesitaba saber cuál era su relación con el detective que se acababa de marchar. Él ni siquiera sabía que Porter era de la policía. Me contó que Porter lo localizó a través de un anuncio en Craiblist más o menos un año antes, él trabajaba como dibujante a tiempo parcial, estaba intentando que se concretase un proyecto de un cómic. Porter le dio unas muestras manuscritas y le preguntó si sería capaz de imitar la letra. Unos días después de que Apchurch demostrase que sí era capaz, Porter regresó con un paquete entero de papel con texto impreso y le pidió que lo transcribiese en unos cuadernos de color blanco y negro. Le ofreció 10.000 por hacerlo. A Apchurch le acababan de diagnosticar un cáncer, y necesitaba el dinero, así que aceptó. No hizo ninguna pregunta, realizó el encargo sin más. Tráiganlo aquí, él se lo contará. Apchurch ha fallecido hará unas tres horas, dijo un pull inexpresivo. El rostro de Bishop palideció, y se dejó caer contra el respaldo de la silla. Entonces se trata de la palabra de Porter contra la mía. Dios mío, tienen que ayudarme. Pull detuvo el vídeo. A su lado, Porter se había quedado en silencio. No había dicho nada en más de 10 minutos. Cuando por fin habló, tenía una voz mucho más tranquila de lo que Pull se esperaba. Nada de esto es cierto. Lo sabes. Yo ni siquiera estaba en Chicago cuando mataron a tu compañero. Pull permaneció allí sentado unos segundos con la mirada fija en el hombre que aguardaba enfrente de él. Si Porter estaba mintiendo, no había ninguna señal externa. Un rato antes, sin embargo, cuando había interrogado a Bishop, tampoco percibió signos de engaño. Se puso en pie y se dirigió a la puerta. Discúlpame, Sam, dijo sin mirar atrás, y salió de la sala mientras el rostro congelado de Bishop los observaba a los dos con aire de suficiencia. 37. Pull. Día 5 hora las 12 y 33. Cuando Pull volvió a entrar en la sala de observación, Nash le entregó una hoja de papel. Orden federal para una copia del interrogatorio de Bishop. Dalton la ha traído hasta aquí en persona. También ha dicho que el agente especial al mando Gerlas está de camino, directo a Porty. Pull echó un vistazo al pequeño cuarto. Se encontraban solos a excepción de la gente que manejaba el equipo de grabación. ¿Dónde está el tío de la oficina del alcalde? Barnick. Nash se encogió de hombros. Se marchó en cuanto recibió la copia del vídeo. Hará unos 20 minutos. Nash tenía enrojecida e hinchada la piel alrededor de los ojos, y una fina capa de sudor en la frente. ¿Estás enfermo, verdad? No es más que un resfriado, puede que gripe. Ya notaba que se me venía encima mucho antes de ir a casa de Upchurch. No es de allí. Se metió la mano en el bolsillo, sacó un blister de antigripales de y Kili se puso uno en la boca. Ya me siento mejor. Giró la cabeza y tosió en la manga del abrigo. Cuando se volvió hacia Pull, tenía el aspecto de haberse tragado un ratón. ¿Qué? Mientras estabas ahí dentro, le dijo Nash, he hablado con Claire. Han hecho la autopsia preliminar a las dos víctimas del hospital. Las drogaron con algo llamado succinilcolina. Es una sustancia paralizante. Es probable que sea fácil de encontrar en un hospital. Nash asintió. También tenemos algunas discrepancias. Discrepancias. Visiap es diestro, y todas sus víctimas iniciales fueron asesinadas por alguien que es diestro. A estas últimas, las dos que hemos encontrado nosotros y las dos del hospital, las ha matado un zurdo. Igual que a Tom Langlin en Simpsanville. Claire lo ha confirmado con el patólogo local. Pull tuvo aquello en consideración y combatió el impulso de volver a entrar en la sala de interrogatorios. Porter es zurdo. Nash bajó la mirada al suelo. Prometí que no iba a ocultar nada, y por eso te lo he contado, pero esto no puede haberlo hecho él. Eso lo tienes que saber. Yo no le he contado a Porter que mi compañero murió, pero él ya lo sabía, señaló Pull. ¿Cómo explicas eso? Nash volvió a mirar a Pull. Quizás se lo haya contado Claire, o Cloth. Podría haberse enterado en cualquier parte. Yo mismo lo vi en las noticias. No significa nada. Visiap se está dedicando a joderte. Nosotros ya sabemos que Porter estaba en Nueva Orleans cuando murió tu compañero. Pull extendió la mano. Déjame ver mi móvil. Nash buscó a ciegas por los bolsillos, sacó el iPhone y se lo entregó. Ese cacharro zumba más que una furcia en una base naval. No tengo muy claro qué significa eso, masculló Pull mientras deslizaba todas las llamadas perdidas en su pantalla de notificaciones. Había docenas de gerlas. Varias de un número que no reconocía, con un 504 como código de área. ¿Significa qué? Empezó a explicarle Nash. Antes de que pudiese terminar, Pull le dio la espalda y pulsó en el número 504. Respondió una voz brusca, distraída. Aquí el alcaide vina. Alcaide, soy el agente especial Frank Pull. Estaba a punto de llamar. ¿Ha pasado algo? Lo interrumpió el alcaide. Todavía estoy tratando de reconstruirlo. Es Vincent Weidner. Se ha ido. Pull miró a Nash y puso el móvil en altavoz. ¿Qué Weidner se ha ido? ¿Cómo que se ha ido? Ayer sufrimos aquí una brecha de seguridad grave, una especie de aqueo, por lo que hemos averiguado. Por la mañana, un poco después de las nueve, las puertas de toda la prisión empezaron a abrirse por las buenas, las de las celdas, las puertas de acceso, las verjas de entrada y salida, todo se abrió sin más. Al principio nos pareció algo aleatorio, una especie de problema técnico del sistema que se iba extendiendo por el hardware. Se inició en los bloques de las celdas, y cuando los presos comenzaron a salir en tromba a las zonas comunes, empezaron a abrirse las puertas del exterior. Los guardias se vieron superados y activamos el aislamiento de emergencia. Tengo dos muertos, a seis en la enfermería con lesiones diversas y a catorce presos en paradero desconocido, o a Idnar entre ellos. Estamos en una red cerrada con copias de seguridad redundantes. Algo así debería ser imposible. Vina puso la mano sobre el teléfono un instante, habló con alguien y regresó. Ahora mismo estamos tratando de ver las grabaciones de las cámaras, y parece que eso lo han hackeado también. Todos los códigos de tiempo están mal. Todas las secuencias están desordenadas. ¿Cómo es posible que pase algo así? Poole cerró los ojos y suspiró. Así que si yo le pidiese una grabación que confirmara que el detective Porter estuvo en su prisión hace dos días, algo que fuera concluyente, ¿podría usted facilitarmelo? O una fotografía de la mujer que afirmaba ser Sarah Werner. Vina se echó a reír. Acabo de verme yo mismo en un vídeo caminando desde mi coche hasta la puerta 7, una grabación que yo sé que es de esta mañana, y el código de tiempo dice que es de hace tres semanas. Mis informáticos van a tratar de restaurar los datos desde las copias de seguridad, pero no parecen muy optimistas. No me entero de la mitad de la mierda que me dicen, pero, por lo que voy captando, lo que sea que ha provocado esto lleva una temporada en nuestro sistema, y podría ser irreversible. ¿Qué si puedo decirle que Porter estuvo aquí? Sí. Absolutamente. Lo tuve sentado delante de mí. Estuvo en mi despacho. ¿Qué si puedo demostrarlo? No. Ahora mismo no. Quizá nunca. Tengo una reunión dentro de 20 minutos y debo explicarle todo esto a mis superiores. No tengo ni la más remota idea de qué les voy a contar. Después de eso, si es que no me he ido aún al paro, me tocará salir en la televisión local para explicarle a la buena gente de Nueva Orleans que 14 de nuestros inquilinos siguen desaparecidos y que es probable que se dediquen a liarse a golpes en la calle Bourbon, a entrar en sus casas, a parar a los conductores para robarles el coche y a Dios sabe qué más. Y todo eso conmigo al mando. Bajo mi responsabilidad. En lo referente a Weidner, las tripas me dicen que va hacia ustedes, si es que no se encuentra allí ya. Cuando lo capturamos en su apartamento el otro día, tenía la maleta hecha, 2.000 en metálico y un billete de autobús para Chicago. Ese es alguien que tiene un plan. Lo único que hicimos nosotros fue demorarlo. He lanzado teletipos de aviso a todos los cuerpos policiales a escala nacional, y le vamos a facilitar una fotografía a la prensa. La suya y la de todos los demás. Lo cogeremos. ¿Sabe si Weidner es zurdo o es diestro? Vina se lo pensó un momento. Estoy prácticamente seguro de que es diestro. ¿Por qué? Me temo que no puedo decírselo, pero tengo que saberlo con certeza. ¿Puede investigarlo? Claro. Voy a ponerlo justo en lo más alto de la lista de cosas que tengo que hacer hoy. Debo colgar, dijo, y colgó antes de que Poole pudiese responder. Nash empezó a hablar mientras el del FBI bajaba el móvil, si Weidner está aquí, podría ser el responsable de las mujeres que hemos encontrado, quizá incluso de los otros cadáveres del hospital. Si se las ha arreglado de alguna forma para coger un vuelo, también le ha dado tiempo de ir a Simpsanville. Estás dando por hecho que Porter dice la verdad. Ni de coña voy a creer a Bishop, replicó Nash. Yo estaba allí cuando Porter encontró el primer diario. He leído tu informe, contestó Poole. Porter encontró el diario después de que tú registraras el cuerpo. Podría haber dejado él el cuaderno de alguna manera. Nash frunció el ceño. ¿Qué? Como una de esas mierdas de juegos de manos que hacen los magos. Con todos los demás allí alrededor del cuerpo y rodeando a Porter. Ni de coña. Sam no es David K. Aperfield. Poole marcó otro número. Llamó a la gente que dirigía la investigación en los laboratorios Monteú. Las grabaciones de las cámaras también habían sufrido daños. A quien fuera que se hubiese colado allí le había costado bien poco burlar su seguridad. Entró y salió sin dejar el menor indicio. Estaban concentrando sus esfuerzos en el personal del centro, pero podría haber sido Bishop, Porter, cualquiera. Al otro lado del ventanal de observación, Porter había regresado a la lectura, tenía la mirada sumergida en otro de aquellos cuadernos, el diario de Bishop, y Poole se preguntó, ¿de verdad estaba tan absorto como parecía o se trataba todo de una especie de teatro enrevesado? Poole negó con la cabeza y se dio la vuelta hacia los dos agentes del pasillo. Si no es para ir al servicio, ninguno de estos hombres saldrá de esas salas, entendido. Se metió la mano en el bolsillo, sacó dos tarjetas de visita y le entregó una a cada agente. Si alguien intenta entrar para hablar con ellos, sea quien sea, llamenme primero para que yo lo autorice. Estaremos de vuelta en una hora. Los dos agentes asintieron y cogieron las tarjetas. Estaremos, los dos. ¿A dónde vamos? Preguntó Nash. 38. Diario. ¿Qué pasa el 29 de agosto? Encontré a Libby en lo alto del pajar, tal y como había hecho todas las noches de la última semana, acurrucada en nuestro rincón debajo de una manta. Yo lo llamaba nuestro, rincón porque en la tercera noche trasladamos su caja de madera y el candil desde el lugar donde la había encontrado la primera noche hasta el lado opuesto del pajar, cerca de una ventana desde la que podíamos vigilar la casa. Teníamos varios libros, yo estaba leyendo de ratones y hombres, y ella tenía uno de terror de un hombre que se llamaba Zadma Callister. No leíamos cuando estábamos juntos, los libros eran para la espera, para esperarla yo a ella y para esperarme ella a mí. Cuando estábamos juntos, charlábamos, y me resultaba muy fácil conversar con ella. Me encontré con que era muy guapa. Eso lo puedo reconocer ahora, aunque no creo que padre estuviese complacido. Él diría que su belleza me nublaba el juicio. Hace ya varios años me dijo que la belleza tenía la costumbre de vaciar de sangre el cerebro, y que la razón se iba con ella. ¿Por qué intentó cruzar el hombre la carretera? Me preguntó él. Para llegar hasta una mujer guapa, respondió él mismo antes de que yo pudiera contestarle. Ese mismo hombre vio cómo la mujer sonreía mientras un camión mac lo partía en dos por haber sido tan estúpido por culpa de la belleza como para no haberse molestado en mirar a derecha e izquierda y otra vez más a la derecha antes de poner el pie de un salto en aquella calzada. La belleza ha dado pie a muchas guerras, pero aún está por ponerle fin a alguna. La belleza tiene un sabor que no se parece a ningún otro. Es el más dulce de los venenos, y lo ansiarás más incluso mientras te arrebata la vida de las entrañas. Cuando me dijo todo aquello, pensé que era una tontería, aunque padre no se estaba riendo, y no llegué a comprenderlo hasta que vi a Liby allí de pie en el altillo del pajar, con un vestido corto de flores y la luz de la luna a su espalda. Ya había desaparecido la mayor parte de sus magulladuras, tan solo quedaba un par de ellas, testarudas, pero ya vi a la chica que había debajo de ellas incluso antes de que se desvaneciesen. Decir que me sentí atraído por ella sería quedarse terriblemente corto. Se convirtió en mi último pensamiento cuando me quedaba dormido y en el primero al despertar. Sentía vacía la mano sin la suya. El 29 de agosto. Repitió ella. No tengo ni idea. ¿Por qué? Debería saberlo. Le conté que esa fecha estaba marcada tanto en el calendario del Dr. Ogalsby como en el de la cocina de la señora Finicky. A lo mejor es el cumpleaños de alguien. No me parecía que lo fuera. ¿A quién podían conocer tanto el Dr. Ogalsby como la señora Finicky aparte de los detectives Welderman y Stocks? No me veía capaz de imaginarme a nadie celebrando sus cumpleaños. O quizás sea el día en que llega la feria estatal a la ciudad. Liby se había dado la vuelta y estaba apoyada en el alféizar, mirando hacia el exterior. Hacía equilibrio sobre una pierna mientras mantenía la otra flexionada hacia atrás, con la zapatilla de tenis colgando inestable de los dedos del pie. Bajo la luz de una luna prácticamente llena, su vestido parecía casi traslúcido y realzaba el trazo de cada curva de su cuerpo. Tenía las piernas iluminadas, y yo no podía apartar la mirada ni aunque lo deseara. En ese momento supe que padre tenía razón sobre lo que me dijo. Y también supe que me daba igual. Es que la feria estatal llega hasta aquí. Me oí preguntar. La granja era un lugar muy apartado. Eso era todo cuanto había conseguido averiguar gracias a mis dos visitas semanales a Camden para charlar con el Dr. Ogalsby. Allí no había apenas nada que no fuesen cultivos y campo abierto. Liby encogió los hombros. El relicario le colgaba del cuello. No lo sé, pero siempre he querido ir a una feria estatal. Allí de pie, Liby balanceaba el pompis de un lado a otro, y me di cuenta de que me sacaba de quicio. Me pregunté si aquello sería fruto de un esfuerzo consciente por su parte o una simple característica que su maquinaria llevaba integrada de fábrica, algo tan involuntario como el respirar o como el latir del corazón. Ya han vuelto. Dijo en un susurro bien sonoro, y se agachó, aunque yo sabía que nadie podía vernos desde la casa mientras el candil estuviese apagado. Me acerqué a gatas desde el sitio en el que me encontraba apoyado en la pared, y me asomé por la ventana. Liby se acurrucó a mi lado y se asomó también. No la había besado aún, pero tenía la absoluta certeza de que deseaba hacerlo. Era tan agradable su calor que no quería separarme jamás. Qué infeliz, ya lo sé. Al final, todo lo bueno se acaba, y yo ya sabía que esto tan bueno también se acabaría algún día, pero estaba dispuesto a hacer cuanto estuviese en mi mano para que durase todo lo posible. El mal abud del detective Welderman estaba en el camino de la entrada, todavía en marcha, con las puertas cerradas. ¿Quién va dentro? ¿Lo ves tú? Me pregunto. Le dije que no con la cabeza. La mayoría de las noches eran Cristina o Tegan, a veces las dos. Welderman me llevaba y me traía de la consulta del Dr. Ogalsby, pero aquellos trayectos eran siempre durante el día. Ahora ya eran casi las tres de la madrugada, y sabía lo suficiente como para comprender que no habían ido de visita a Camden. Liby le había preguntado a Tegan a dónde iban, y todo lo que le respondía la otra chica era, no tardarás mucho en enterarte. A Paul se lo había llevado la semana pasada, y él tampoco quería hablar de ello. Es más, a su vuelta, estuvo cerca de dos días enteros sin decir una palabra. Welderman se bajó del asiento del conductor, y también salió Stokes, con un cigarrillo encendido entre los dedos. Welderman abrió la puerta de atrás, le dijo algo a alguien y metió la mano dentro. Quítame las putas manos de encima. Le gritó Vincent Weidner. Que no me toques, joder. Me fijé en que la mano libre de Stokes se dirigía hacia la culata de su arma, en el cinturón, y Liby debió de percatarse también, porque dejó escapar un leve grito ahogado y se pegó más a mí. Vince sacudió la mano de Welderman desde dentro del coche y lo apartó de un golpe para bajarse. Era un chico de buen tamaño, casi tan alto como Welderman, y cuando su hombro impactó contra el hombre más mayor, estuvo a punto de hacerle perder el equilibrio. La mano de Stokes apretó la culata con más fuerza, pero no la desenfundó. Vince subió airado por el camino y entró en la casa sin dirigir una palabra más a ninguno de los dos. Ambos detectives permanecieron allí el tiempo suficiente para que Stokes se terminara el cigarrillo. Acto seguido, se volvieron a subir al Malabú y se marcharon. Liby me cogió de la mano y me apartó de la ventana. Vamos. 39. Pool. Día 5 hora las 12 y 40. La casa de Paul Apcherch era de color azul, con adornos blancos, y se hallaba más o menos hacia la mitad de la manzana. Delante había aparcada una furgoneta del laboratorio de criminalística, además de un único coche patrulla. En la acera de enfrente había una furgoneta del canal 10 con el motor en marcha y una columna de humo blanco que ascendía del tubo de skate como si fuera el rabo de un animal. Cuando Pool aparcó su jeep detrás del coche patrulla y echó el freno, una mano en la furgoneta de los informativos limpió la condensación de la ventanilla del acompañante y se asomó un rostro. Son como un herpes. Cuando crees que te has librado de ellos, va y te se ilotro sarpullido en el otro cachete del culo sin que te lo esperes. No creo que el herpes funcione así, le dijo Pool inexpresivo, alzando la mirada hacia la casa. Solo intento relajar el ambiente, respondió Nash. No has dicho nada desde que hemos salido de la metropolitana. Lo siento, suelo guardar silencio cuando estoy pensando. Porter y yo solemos hablar sobre el problema. A veces ayuda. Sacas ahí todos los datos que tienes, les das varias vueltas y se te ocurre una teoría. La mayoría de las cosas no se tienen en pie, pero de vez en cuando damos con una forma de ver lo que no habíamos tenido en cuenta. Es posible que Porter tuviera alguna clase de operación encubierta en marcha sin que tú lo supieses. Ni de coña. Eso es una reacción instintiva. Habría sido físicamente posible que Sam llevase una operación sin que tú te enteraras. Nash se dio unos golpecitos en el labio con el índice. No veo cómo. Hace años que trabajo con ese tío, y claro que sí, a veces puede ser un poco reservado, pero no veo cómo podría ocultarme algo como eso. Cuando registramos su apartamento, dijiste que no tenías ni idea de que Sam continuara persiguiendo a Bishop. Parecías tan sorprendido como el resto de nosotros. Si vamos a ponernos en plan sincero, tenía mis sospechas, pero tampoco vi que mal hacía eso. Sam no es el tipo de tío que deja pasar algo, así que me imaginé que aún estaría escarbando. Si hubiera encontrado algo que mereciese la pena, nos habría metido al resto en ello. ¿Te llamó antes de largarse a Nueva Orleans? No, pero. Poole le hizo un gesto con la mano. Lo que quiero decir es que creemos que conocemos a la gente con la que trabajamos, en particular cuando pasamos mucho tiempo con un compañero, pero eso no significa que lo conozcamos de verdad. Nash se volvió hacia él. No nos habló de lo de Nueva Orleans porque quería protegernos. De manera que, si estaba realizando una operación encubierta, también te podría haber dejado al margen de ella. Para protegerte, le contestó Poole. Sam es un buen poli. La gente no deja de decirme eso, todo el mundo. Poole abrió la puerta, salió al frío gélido y echó a andar por la acera hacia la casa. Nash siguió sus pasos. Antes de entrar, se sacudieron lo mejor que pudieron la nieve de los zapatos contra un escalón de cemento. Había un agente de uniforme apostado nada más cruzar la puerta principal. Lo saludó con un gesto de asentimiento. Detective Nash. Nash señaló a Poole con el pulgar. Este es el agente especial Frank Poole, del FBI. ¿Quién hay aquí? La mayor parte del equipo ha salido a comer. Ralfs está en el piso de arriba. Lindsay Ralfs. El hombre asintió. ¿La conoces? Preguntó Poole. Estaba allí cuando encontramos a la hija de los Reynolds debajo del hielo en Jackson Park. Parecía despierta. La mirada de Poole se desvió hacia una mancha de sangre en el suelo, nada más entrar, y echó un vistazo por el pasillo. Hallamos inconsciente a una de las chicas sobre la mesa de la cocina, le contó Nash. A la otra en una jaula, abajo, en el sótano. Allí es donde ese tío tenía el tanque de aislamiento. Lo había hecho con un congelador viejo, un arcón. Upchurch estaba en uno de los dormitorios del piso de arriba, arrodillado sin más cuando entramos. ¿Os estaba esperando? Sí. Enséñamelo. Poole siguió a Nash más allá de la cocina, entraron en el salón y subieron por la escalera hasta el cuarto de una cría. Rosa y llamativo. Animales de peluches sobre un edredón de Hello Kitty en la cama pequeña. Las paredes cubiertas de dibujos, algunos parecían hechos por una mano de niño, otros, claramente, eran obra de un dibujante más experto. Había un maniquí en el rincón del cuarto, pequeño, de tamaño infantil. Estaba vestido con la ropa de una niña pequeña, jersey rojo, pantalones cortos azules. Una buena imitación de la niña de los dibujos. Debajo de la única ventana había un escritorio con todos los cajones abiertos y el contenido extendido por el suelo. Sentada en el centro, había una mujer de treinta y tantos años, con gafas y el pelo corto y rubio. Alzó la mirada hacia Nash cuando entraron. Detective. Agente especial Frank Poole, esta es Ralphs, de criminalística. Lindsay tendió la mano enguantada, estrechó la de Poole y les ofreció una agradable sonrisa. ¿Qué puedo hacer por usted? Tengo que entender a Upchurch. Nada más decirlo, Poole se dio cuenta de lo raro que habría sonado aquello fuera de contexto. Es posible que esté implicado en más de un aspecto de esta investigación, algo que va más allá de sus víctimas. Se refiere a las falsificaciones. Poole cruzó una mirada con Nash. Falsificaciones. Ralphs asintió. Menuda actividad parece que tenía aquí montada. Es difícil ganarse la vida enseñando a conducir a adolescentes, y desde luego no sacaba mucho de sus dibujos, así que le dio un uso creativo a sus habilidades para pagar las facturas. Carnés de conducir, pasaportes, ese tipo de cosas. Sacó un ordenador portátil de debajo de una pila de cuadernos de bocetos y lo colocó sobre el escritorio. Era un hacha del Photoshop. En el otro dormitorio tenemos un escáner de calidad profesional, equipos de fotografía y tres impresoras diferentes. Apostaría a que te podías sacar el carné de conducir en menos de una hora sin salir de esta casa. Pulsó la barra espaciadora, y la pantalla cobró vida con una plantilla y varias fotos de dos mujeres distintas. A juzgar por el fondo blanco, probablemente eran para el pasaporte. En los carnés de conducir se solía utilizar un fondo azul para los mayores de 21 años y otro amarillo para los menores de esa edad. Me cago en la puta, mascullonas junto a Poole al inclinarse hacia adelante. Sí. Poole reconoció a las dos, igual que Nash. Una era la mujer hallada horas antes en el cementerio. La otra, la mujer encontrada en las vías del metro de la estación frente a la calle Lake. 40. Diario. Libby y yo estábamos ya a medio camino de regreso a la casa cuando oímos unos gritos. Bueno, en realidad no fue así, primero fue un golpe muy fuerte, luego varios golpes fuertes más y después los gritos. Se encendieron un par de luces, en el piso de arriba y en el de abajo, y, por ridículo que pueda sonar, la única preocupación que tenía era si Libby y yo nos íbamos a meter en un lío por estar fuera a esas horas de la noche. Vincent había dejado abierta la puerta principal, y el primer golpe que oímos debió de ser el de la mesa redonda que había nada más entrar, porque cuando pusimos el pie en la casa la encontramos tirada de lado contra la pared. El jarrón y las flores, el platillo para las llaves del coche, todo estaba en el suelo, hecho añicos. La alfombra estaba empapada del agua del jarrón, y sabía que la señora Finicky se enfadaría mucho al verlo. No tuve demasiado tiempo para pensar en eso, porque Libby me estaba tirando de la mano hacia la escalera, hacia las voces airadas de la planta superior. Subimos rápidamente, en ese momento no había necesidad de preocuparse por los crujidos de los escalones, y nos encontramos a Vincent Weidner de pie en medio del pasillo con los brazos abiertos, el rostro encendido y sangre en la camisa. Había un par de agujeros en las paredes, uno a su izquierda y otros dos a su derecha, y, a juzgar por los cortes que tenía en las manos, había atravesado el yeso y los listones de debajo a puñetazos. La sangre de la camisa, sin embargo, no era suya. Era de Paul, que estaba en el suelo delante de él sujetándose la nariz con una mano y apretándola para cortar la hemorragia a causa de lo que debía de haber sido otro puñetazo. Intentó ponerse en pie como pudo, se resbaló y se volvió a caer de culo. —¡Que no te levantes del suelo! —le gritó Vincent a Paul. —¡Joder, no te levantes! Tegan estaba de pie en la puerta de su cuarto vestida con una camiseta y unas bragas. El rata y el niño asomaron la cabeza desde la puerta de su habitación, pero ninguno de los dos se atrevió a salir. Cristina estaba en el pasillo, con la mano tendida hacia Vincent, tratando de calmarlo. Cuando la mano alcanzó el antebrazo de Vincent, éste se la quitó de encima y estuvo muy cerca de propinarle un codazo. Cristina parecía estar a punto de llorar. —Vince, no pasa nada. Ven a mi cuarto. Vamos a hablarlo. —Todo irá bien. Yo solo quería ayudar, eso es todo, dijo Paul, y entonces me di cuenta de que también estaba sangrando por el labio. Vincent tuvo que haberle pegado varias veces. Intenté acercarme a él, ayudarlo a levantarse, pero la mano de Libby se tensó en la mía y no me dejó ir. Tegan debió de percatarse de aquello, porque no se estaba mirando fijamente. —¿Qué demonios está pasando aquí? Aquello procedía de detrás de nosotros, y di media vuelta para encontrarme a la señora Finicky allí de pie, con un camisón largo, amarillo, y una escopeta en las manos. Su mirada saltó de Libby y de mi a Paul, en el suelo, a los agujeros en las paredes y, por último, a Vincent. Levantó el cañón de la escopeta y lo apuntó hacia él. ¿Qué es todo esto? No sé cómo, pero el rostro de Vincent se las arregló para ponerse aún más rojo. Todos vosotros, dejadme en paz de una maldita vez. Pensé que le iba a dar una patada a Paul, pero, en lugar de eso, pasó por encima de él. Cruzó el pasillo hasta su habitación y cerró de un portazo. Todo el mundo se quedó allí quieto por un instante. No creo que ninguno de nosotros supiera qué hacer. La mirada de Tegan pasó de limitarse a observar a fulminarnos de manera descarada, y la mano de Libby se desprendió de la mía. Noté cómo se iba separando milímetro a milímetro hacia la puerta de su cuarto. Levanta, le dijo Finicky a Paul, y bajó la escopeta. ¡Ay! ¡Cómo tienes la cara! ¿Qué te ha hecho ese en la cara? Paul seguía pinzándose la nariz con la mano. Se tocó el labio con la otra, hizo una mueca de dolor y se puso en pie con las piernas temblorosas. Finicky se acercó a él. ¡Santo cielo, niños, me vais a matar a disgustos! Echa la cabeza hacia atrás. Estás poniendo el suelo perdido de sangre. Alzó la vista. Cristina, tráeme un trapo del cuarto de baño. El resto, Mate y Ous en vuestras habitaciones. Ahora mismo. El rata y el niño desaparecieron como dos ratoncillos que se ven sorprendidos en la cocina cuando enciendes la luz. Tegan permaneció en la puerta de su cuarto un segundo, pero no estaba mirando a Paul, sus ojos seguían fijos en mí. Libby ya no estaba cuando me di la vuelta para buscarla. La puerta de su dormitorio se había cerrado con tal suavidad que ni siquiera la había oído. — ¡Ansan, a tu cuarto! —dijo la señora Finicky con un gesto de la barbilla hacia mi puerta abierta. Entonces entornó los ojos. — ¿Por qué estás vestido? No le respondí. Me metí dentro y cerré la puerta. Seguía despierto cuando Paul entró por fin, casi una hora más tarde. La luz estaba apagada, pero podía ver lo suficiente. Llevaba una bolsa de hielo envuelta en una toalla verde con la que se presionaba la nariz. No dijo una sola palabra al cruzar la habitación y subir la escalerilla hasta el camastro de arriba. Se quedó allí tumbado en silencio durante unos diez minutos antes de decir, «Tú serás el siguiente al que se lleven. ¿Eso lo sabes, no?» Su voz sonaba nasal. «¿Llevarme a dónde?» No respondió a eso, y yo tampoco estaba seguro de querer que lo hiciese. Todo el mundo va. Después le tocará a Libby. Incluso al rata y al niño, quizá. Su voz quedó suspendida en el aire al decir aquello. Oí el tintineo del hielo dentro de la bolsa. Es diferente para Tegan y Cristina, incluso para Vince y para mí. Nosotros vivíamos en la calle. Pero ellos son unos críos. Sentía ganas de señalarle que todos éramos unos críos, pero no lo hice. Pasó otro minuto más, o dos, y entonces dijo, «Estabas ahí fuera en el granero, ¿verdad?» Con Libby. «Sí. Has visto la camioneta. Me han dicho que ahí fuera hay una camioneta», me contó. «Tenemos que ver si funciona». 41. Pull. Día 5 hora la 1. Esas fotos son recientes. «Tienen el mismo corte de pelo», dijo Nash con la mirada puesta en el portátil de Upchurch. Pull miró a Ralphs. «Puedo». Ella asintió. El agente del FBI se sentó en la silla del escritorio e hizo clic con el botón derecho sobre una de las fotografías, mostró los metadatos de la primera imagen y después los de la otra. Estas dos se hicieron la semana pasada. Ralphs alargó la mano y pulsó varios botones. Sacó cerca de una docena de fotos de cada una con diferentes atuendos. Unas con el pelo recogido, otras con el pelo suelto. No tengo claro si pretendía hacer más de un carneo o si estaban intentando dar con la imagen correcta. Pull fue haciendo pasar la galería fotográfica. «¿Hasta dónde llegó Upchurch? ¿Ha visto algún nombre?» Ralphs hizo un gesto negativo con la cabeza. «No está el nombre de ninguna de estas dos. No parece que hubiese terminado con ellas, pero hay cientos, que se remontan más de una década. No sólo hay carnés del estado de Illinois, sino también de Louisiana, las dos Carolinas y de Nueva York. Llevaba un tiempo metido en esto. Nas chasqueó la lengua. Sam ha mencionado los nombres de dos mujeres al poco de que entraras a hablar con él, sacados del diario. ¿No crees que? Cristina ni Benitegan Sabala, recordó Pull. No sé, podría ser. Nas volvió a mirar a Ralphs, puede enviarle copia de todo esto a Cloth. Ya lo he hecho. Hace unas horas. Pull abrió la boca para poner alguna objeción, sin embargo, se sacó una tarjeta de visita del bolsillo de atrás. Póngase en contacto con el agente especial al mando Foster Gerlas en este número y dispóngalo todo para que también se envíe copia a la oficina del FBI en Chicago. Lindsay se guardó la tarjeta en el bolsillo del pecho de la blusa. Desde luego. Pull se levantó de la silla y echó un vistazo a la habitación abarrotada de cosas. Había un teléfono desechable sobre el escritorio, en una bolsa de pruebas. ¿Algo útil ahí? Ralph se encogió de hombros. Depende de lo que usted considere útil. Es un modelo barato, de usar y tirar. App Search limpiaba el registro después de cada uso, así que los de informática están trabajando para conseguir el registro de llamadas del operador. Deberíamos tenerlo en unas horas. Llámeme también cuando tengan eso. Mi móvil está apuntado en la parte de atrás de mi tarjeta, le indicó Pull. Ha encontrado algo que se parezca a un diario, un cuaderno de notas, alguno de esos de color blanco y negro. Ralph se hizo un gesto con la barbilla para señalar el lado opuesto de la habitación. Debajo de la cama. Nas estaba más cerca. Dio media vuelta, se inclinó y levantó el edredón rosa de Hello Kitty para quitarlo de en medio. Soltó un profundo suspiro y comenzó a sacar objetos, todo aquello que alcanzaba, cinco cuadernos nuevos, aún envueltos en un solo paquete con celofán transparente, otros dos sueltos y varios montones de papel mecanografiado, sujetos con clips gruesos para papel. Pull se acercó y cogió uno de los cuadernos. Había un apígrafo negro enganchado en la cubierta y varias hojas sueltas de papel dobladas en el interior. Las desdobló y leyó. Hola, Sam. Imagino que estará confundido. Imagino que tendrá algunas preguntas. Sé que yo sí las tuve. ¿Las tengo? Claro que sí. Las preguntas son la base del saber, el aprendizaje, el descubrimiento y el redescubrimiento. Una mente inquisitiva no levanta murallas que la aíslen del exterior. Una mente inquisitiva es un almacén con un espacio ilimitado, un palacio de la memoria con infinitas plantas, infinitas habitaciones y lleno de objetos relucientes. Hay ocasiones, sin embargo, en que la mente sufre algún daño, se derrumba una pared, y el palacio de la memoria necesita alguna renovación, las habitaciones se encuentran muy deterioradas. Su mente, me temo, encaja en esta segunda categoría. Las fotografías que tiene a su alrededor, los diarios a su lado, son las claves que le ayudarán a escarbar entre los escombros, a reconstruir. Estoy aquí para lo que necesite, Sam. Aquí estaré a su disposición como siempre lo he estado. Le he perdonado, Sam. Quizá otros también lo hagan. Usted ya no es aquel hombre. Ahora es mucho más que eso. Anson. Ese era el texto que habían descubierto en la pantalla del ordenador frente a Porter en el Gaian, pero aquí no figuraba impreso, sino manuscrito en la primera página de aquel cuaderno en particular. Poole ya había visto lo suficiente aquellos diarios para saber que los garabatos temblorosos que veía allí no sólo coincidirían con el diario original, sino también con aquellos con los que habían dejado encerrado al detective Porter. Una letra que se creía que era la de Anson Bisiap. Nas estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada en la cama y la mirada puesta en Poole. Si eso es lo que yo creo que es, Bisiap lo podría haber colocado ahí para que lo encontrásemos. Esto no significa que él te haya dicho la verdad. Tenía razón, por supuesto, pero aquello no tenía buena pinta. Sonó el teléfono de Poole. Nas continuaba mirándolo. Gerlas. Poole observó la pantalla y asintió. Con la experiencia que tengo en el juego de esquivar al jefe, te puedo decir que acabará dando contigo, y que, cuanto más esperes, más cabreado estará, le dijo Nas. A regañadientes, Poole pulsó en el teléfono para responder y se lo apretó contra la oreja. Agente Poole. ¿Por qué estás en la casa de Upchurch? Igual que con el resto de los agentes bajo su mando, Gerlas tenía acceso a los datos del GPS de Poole en tiempo real, pero él se sentía incómodo siempre que su superior lo ponía de manifiesto. Poole le contó lo que habían encontrado. Gerlas reflexionó sobre ello un instante. Encárgate de que alguien nos traiga esas páginas a la oficina de campo. Todavía tenemos el portátil y la impresora de Porter, de su apartamento, hay que ver si coinciden. Sí, señor. Gerlas cubrió el micrófono y habló con otra persona a su lado. Cuando regresó a la conversación, le dijo, hay un SV esperándote ahí fuera, un escalade negro. Os quiero a ese detective y a ti subidos en el dentro de cinco minutos. Tengo que volver a la metropolitana y continuar interrogando. ¿Cinco minutos? Lo interrumpió Gerlas. Y colgó. Poole no era de los que utilizan palabras gruesas, pero se le pasaron por la cabeza unas cuantas perlas. 42. Claire. Día 5 hora la 1 y 5. Ni una pista. Nothing. Nada. Al menos todavía. Claire acababa de hablar con el agente Sattari, si bien el policía había conseguido charlar con cerca de un tercio del agente de la cafetería, nadie tenía nada útil que ofrecer. Si sus dos víctimas guardaban algún tipo de relación, ella todavía estaba por descubrirlo. Los dos agentes desaparecidos, Henricks y Childs, seguían desaparecidos desde hacía más de cuatro horas. Claire podía pasar por alto una siesta rápida, en especial teniendo en cuenta que ninguno de ellos había dispuesto de tiempo libre en días, pero esto no era una siesta. La vocecilla de su cabeza estaba haciendo sonar la alarma, y Claire no podía continuar ignorándola por mucho más tiempo. Si se corría la voz de que habían desaparecido unos agentes, además de los dos asesinatos, a saber cómo reaccionaría el resto del agente del hospital, agentes del orden, profesionales médicos o ciudadanos de a pie. La cosa se pondría fea. Lo veía en sus rostros, el temor, la derrota, la fatiga y la ira, el orden y el civismo constituían una ilusión controlada por una mayoría, y en ese momento su reducido grupo de agentes y de guardias de seguridad distaba mucho de ser una mayoría. Y encima esto. Klozovsky había estado compartiendo con ella la información conforme llegaba, y ya tenía la boca del estómago del tamaño de una bola de bolera. Lo miró fijamente desde el lado opuesto de la pequeña mesa de su despacho y se tragó la bola igualmente enorme que tenía en la garganta. Esto no puede estar pasando. Ah, si está pasando, respondió Kloz con los ojos pegados a la pantalla. Es una inmensa jodienda, pero está pasando. No es posible que Porter estuviese manipulando a Bishop en no sé qué rollo encubierto sin que lo supiéramos los demás, de ninguna manera. Si no era no sé qué rollo encubierto, eso significa que estaba manipulando a Bishop sin más, que es muchísimo peor. Eso significa que Bishop ni siquiera es el CM. Significa que. Claire agarró una de las carpetas y golpeó a Kloz en un lado de la cabeza. Ni se te ocurra decir eso en voz alta. Ni ahora ni nunca. No me creo ninguna de esas gilipolleces, ni por un segundo. Solo intento ser objetivo con esto. Despojarlo de todo lo que sabemos sobre él y verlo como si solo fuese un sospechoso, él. Le atizó de nuevo. Sam no es un sospechoso. No utilices así las palabras. Vale, persona investigada. Parte interesada. Kloz frunció el ceño. En las actuales circunstancias, no creo que eso sea gramaticalmente correcto. Me da igual. Klozowski puso los ojos en blanco. Vale. Lo que tú digas. Mi argumento es que aquí tenemos varias señales de alarma muy serias. Has leído la declaración de Emary. Ella jamás identificó a Bishop como la persona que se la llevó. Jamás le vio la cara. Oía una voz que llegaba desde lo alto del hueco de aquel ascensor, pero con el eco, y teniendo en cuenta su estado mental en esos momentos, si le hiciésemos una prueba de reconocimiento de voces, dudo mucho que fuese capaz de identificarlo. Francamente, no creo que la oficina del fiscal del distrito acceda siquiera a intentarlo, porque no querrán arriesgarse a que Emary señale a quien no debe y eso haga saltar el caso por los aires. Es probable que esa sea la razón por la cual no lo han mencionado. Ahora le tocaba a poner los ojos en blanco. ¿Por qué se la iba a llevar Sam? ¿Por qué iba a matar a toda esa gente? Con Bishop tenemos un móvil. Sam no tenía motivos. El simple hecho de que no tengamos un móvil no significa que no lo haya, señaló Cloth. No lo hemos buscado. Y, sinceramente, ¿hasta qué punto es sólido el móvil de Bishop que tenemos? Nos llegó por Sam, su análisis del diario y la información que él dijo que le contó Bishop. No hay ningún otro testigo de aquellas conversaciones. Todo procedía de Sam. Tú estabas hablando por teléfono con él cuando Bishop lo apuñaló. Cloth se encogió de hombros. Yo oí un lado de la conversación. Solo a Sam. No sé más que tú de lo que sucedió en ese apartamento. Dimos por buena la palabra de Sam. Hizo varios clics en su ordenador y volvió a reproducir el vídeo de Poole interrogando a Bishop. Podría haber pasado tal y como Bishop dice aquí. Es su palabra contra la de Sam. ¿Cómo sabemos quién dice la verdad? ¿Cómo lo sabemos de veras? Claire no estaba dispuesta a aceptar nada de aquello. Bishop confesó ante Sam antes de matar a Talbot. Confesó ante Sam, repitió Cloth. Solo Sam. Una sonrisa de suficiencia se extendió por el rostro de Claire. Y la huella dactilar. Encontraron la huella de Bishop en la vagoneta donde estaba el cadáver de Gunther Herbert. En el edificio de Mulifax. Si Bishop no mató a Herbert, ¿por qué estuvo allí abajo? Ah, yo también he leído ese informe. Abrió el archivo en la pantalla y descendió hasta los últimos párrafos. Mark Thomas, del equipo táctico de Broughan, fue quien levantó la huella de la vagoneta, la metió en una bolsa de pruebas y se la entregó a Sam. Según el informe, eso fue a las seis y dieciocho. Sam se la metió en el bolsillo y se la entregó a Nash tres horas después pidiéndole que la llevase a comisaría para su análisis. Tres horas. ¿No crees que tuvo tiempo para dar el cambiazo? Sam no haría eso. Olvídate de que estamos hablando de Sam. Estamos hablando de nuestra parte interesada. Si esa persona quisiera tenderle una trampa a Bishop, tuvo la oportunidad de hacerlo. No tenemos un solo testigo que pueda identificar positivamente a Bishop. Claire chasqueó los dedos. Y Tyler Mathers, el novio de Emery. Su tío y él, recogieron todo aquel dinero, robaron los zapatos de Talbot. Klozovsky abrió el informe sobre Mathers, trazó una línea con el dedo y leyó en voz alta. Nunca lo vi. No creo que el tío Hacke lo viera tampoco. Solo hablaba con él por teléfono. Kloz levantó la mirada hacia ella. Este es tu informe. Tú lo interrogaste. Vale. La gente del parque, donde fue secuestrada Emery, tenemos relatos de testigos oculares. Kloz ya le estaba diciendo que no con la cabeza. Ese informe también es tuyo, y todas las descripciones que obtuviste de aquella gente se contradicen entre sí. Nadie llegó a verlo bien en realidad. Pasa lo mismo que con la prueba de reconocimiento de voces de Emery. El fiscal del distrito no se arriesgará a una rueda de reconocimiento con esos testigos teniendo en cuenta lo dispares que fueron todas sus descripciones en tus interrogatorios. Si traes a un grupo como ese, y escogen a diferentes autores, todo se viene abajo. Klozovsky soltó un suspiro y se recostó en su silla. Mira, no estoy diciendo que Visiap no sea nuestro hombre, lo único que digo es que, si alguien quiere ponerse a encontrar agujeros, no le va a costar demasiado. Visiap es un asesino justiciero de mierda que está como un puto cencerro. Lo hizo él. Todo lo hizo él. Él es el motivo por el que estamos aquí, atrapados en este maldito hospital. De verdad te cuesta tanto creer que un detective de la policía pueda ser un justiciero. Sam no sería el primero. Kloz se encogió y se puso en tensión, a la espera de otro golpe. Pero Kler no le atizó esta vez. Empezó a tiritar y señaló con la barbilla un abrigo grueso que había en el suelo junto a la silla de Kloz. Dame eso. Estoy helada. Estás sudando. Es probable que tengas fiebre. Estoy perfectamente. Kloz le entregó el abrigo. No creo que las medicinas que nos están dando nos sirvan para algo. Kler se puso el abrigo sobre los hombros e intentó evitar el castañeteo de los dientes. Sonó un aviso en el ordenador portátil, y Kloz se incorporó para acercarse. Tengo otro email de Ralphs, de criminalística. ¿Qué dice? Al principio no respondió. Hizo clic en el adjunto y abrió un archivo ZIP comprimido. Cerca de una docena de imágenes llenó la pantalla, fotografías de Sam con Visia pa' diferentes edades. Son las mismas fotos que encontraron con Sam en esa habitación del Gaian. Kloz asintió. Creo que sí. Kler le dio la vuelta al portátil para poder leer bien la nota de Ralphs. Todas estas imágenes se crearon con el ordenador de Upchurch. Son falsas. Lindsay. No sé muy bien qué conclusión sacar de eso, dijo Kler en voz baja. Significa que, o bien Sam pagó a Upchurch para que las hiciese, además de los diarios, o bien Visiaple pidió que las hiciese por algún motivo. Vale, pero ¿por qué? Kloz no respondió. El teléfono de Kler vibró con un mensaje de texto del agente Sattar. La necesito en la cafetería. Ya. 43. Diario. Muy poco después del anochecer del día siguiente, sí que encontramos una camioneta en el granero. Una Ford F-150 de 1978 que no se había caído aún a pedazos gracias a unos rodales de óxido y los escasos restos de pintura amarilla. Alguien había cubierto aquel cacharro desvencijado con una lona de color pardo después de haberlo empujado hacia el último rincón tanto como había sido posible. Estaba tan pegado a la pared del fondo que la única manera de pasar era saltar sobre el parachoques delantero y arrastrarse por encima. Antes de que le colocasen la lona, la caja posterior de la camioneta se había convertido en el punto principal donde dejar tiradas todas las cosas que había que guardar y olvidar. Libby y yo encontramos de todo, desde una jaula vieja para pájaros hasta unos zapatos o libros. Había incluso un televisor con el cristal rajado que dejaba a la vista sus interioridades, las tripas, las arterias y el corazón electrónico de aquel aparato ya fenecido. Las cuatro ruedas de la camioneta estaban pinchadas. La llave estaba puesta en el contacto, pero al girarla ni siquiera hacía un clic. La cabina olía a moho y aire viciado, el de una tumba egipcia que se abriese al exterior por primera vez en milenios. —¡Puf! —exclamó Libby tapándose la nariz. Por debajo de aquello había otro hedor, como si algo se hubiese metido bajo el salpicadero a echarse la siesta y se hubiera muerto. Quizá un mapache, una rata o una familia de ratones. Metí la cabeza por allí debajo, pero no pude ver mucho sin una linterna. Los asientos de vinilo estaban cubiertos de una telaraña de grietas por las que asomaba el amarillo del relleno. Cuando Libby se subió al asiento del acompañante y se dejó caer en él, se levantó una nube de polvo que nos provocó a los dos un ataque de estornudos. Libby pasó un dedo por el polvo del salpicadero cuando fue por fin capaz de volver a hablar. Esto es perfecto. Declaró. Es un trasto viejo. Volví a girar la llave. Alguien metió aquí la camioneta y dejó que muriese. Se volvió hacia mí y sonrió. Podemos ponerla en marcha y conducir hasta California o Canadá, o a lo mejor incluso México. Dejar atrás todo esto y empezar de cero en algún otro sitio. Necesitaremos piezas y herramientas. Caray, tendremos que dar con el modo de llegar hasta esas piezas y herramientas. Estamos a más de 15 kilómetros de la tienda más cercana. Y suponiendo que encontremos la forma de llegar hasta allí y volver, necesitaremos a alguien que realmente sepa cómo se arregla esto. Padre me enseñó a cambiarle el aceite a un vehículo y a hacer el mantenimiento, pero no tengo ni idea de qué hacer con el motor, cómo arreglar algo así. Se desvaneció la sonrisa de Libby, que se volvió hacia mí con aire pensativo. Siempre lo llamas padre, nunca dices papá, ni tampoco mi padre, siempre padre, a secas. ¿Por qué? No conocía la respuesta a aquella pregunta. Él siempre había sido padre, para mí, del mismo modo en que madre había sido madre, supongo. No era cuestión de esto o lo otro, sino un simple enunciado de lo que es, igual que el aire es aire, y el polvo es polvo. Yo soy. Ansan, dijo Libby. Perdóname. No debería haber sacado el tema. He sido una desconsiderada. Acabas de perderlos. Lo siento. Apretó los dedos de la mano entre los míos. Ahora íbamos cogidos de la mano todo el tiempo, y era agradable. Sentía vacía la mano sin la suya. Igual que el Dr. Ougalsby, Libby había mencionado que a veces se me iba el santo al cielo en una conversación, y, al contrario que con el Dr. Ougalsby, yo no quería hacer eso con ella. Forcé una sonrisa. No es eso. Supongo que nunca me había parado a pensar en ello. Mis padres nunca me permitían llamarlos mamá, y papá, solo madre, y padre. Supongo que todo es normal cuando no conoces otra cosa. Aquello era como lo del candado en el frigorífico, pero eso no se lo había contado. Era como tantas cosas que sucedían en nuestra casa, y no le conté nada sobre eso tampoco. Habían pasado meses desde la última vez que había estado allí, y quería ir y ver mi casa, mi lago. Mi mundo ardía en llamas la última vez que estuve allí. Sentía curiosidad por lo que quedaba, por lo que ni siquiera el fuego quería. Deberíamos decírselo a Paul. Encontramos a Paul donde uno siempre encontraba a Paul, sentado en su cama con su cuaderno de dibujo. No alzó la mirada cuando le contamos lo que habíamos encontrado, siguió dibujando sin más. Vincent trabajó en un taller. Él sabría cómo arreglarla. Pero yo no se lo voy a preguntar. El señor Vincent Weidner está muerto para mí. Vincent le había hecho una buena a Paul. Tenía negro el ojo izquierdo, y aunque no le había roto la nariz, aún estaba hinchada. La piel de alrededor tenía un extraño tono mezcla de verde y azul. Ninguno de nosotros había visto a Vincent desde la noche anterior. No había salido para nada, ni siquiera para ir al baño. Su cuarto estaba justo encima del de la señora Finicky, y Paul dijo que lo más probable era que se estuviese aliviando por la ventana, justo sobre el voladizo del porche. La señora Finicky va a estar encantada cuando salga el sol, dijo Paul, pero el sol ya había salido, y no había pasado nada. Me imaginé que nadie lo habría visto salir. Nosotros hablaremos con él, anunció Libby. ¿Verdad que sí, Ansan? Yo no quería hablar con él. No quería ni verlo. Vincent Weidner me daba miedo. Padre no habría aprobado que yo diese muestras de temor, en particular delante de una chica, así que me limité a sentir y, antes de que me diese tiempo a poner objeciones, Libby ya me había llevado a rastras por el pasillo hasta la puerta de Vincent y había llamado con los nudillos. Vincent, somos Libby y Ansan. Sin respuesta. A lo mejor se ha ido, dije, pero sabía que estaba allí dentro. Libby volvió a llamar a la puerta. No, dijo Vincent desde el otro lado. Libby me miró a mí, después hacia la puerta. No. ¿No qué? No a ti. No a Ansan. No a cualquiera. Nadie. ¿Qué no, y ya está? Solo queremos hablar. Me alegro por vosotros. Ahora, largaos de aquí de una puta vez. Libby se quedó allí de pie, y yo no sabía qué otra cosa podía hacer, así que me quedé también allí de pie. Entonces Libby volvió a llamar a la puerta. Vincent levantó la voz. Como no me dejéis en paz, voy a tiraros a los dos por la puta ventana, eso por gilipollas. Dejé escapar un suspiro, pensando que podría ser el último. Vincent, hemos encontrado una camioneta ahí fuera, en el granero. Otra vez silencio. Cuando se abrió la puerta, no era Vincent quien estaba ahí de pie, sino Cristina. Llevaba el pelo recogido en una coleta, una camiseta de las vangals y unos pantalones cortos de deporte de color rosa, e iba descalza. No creo que llevara sujetador. ¿Qué camioneta? 44. Pool. Día 5 hora la 1 y 20. Tal y como Gerlas había dicho, un Cadillac escala de negro, con los cristales tintados los estaba esperando aparcado en frente de la casa de Upchurch. El único ocupante era el conductor, un hombre que ya rondaba los 60 con un traje negro perfectamente planchado. Se bajó, se apresuró a abrir las puertas en el ambiente gélido y los invitó a entrar, Pool se sentó delante y nada se subió en el asiento trasero. El conductor se negó a decirles a dónde se dirigían. Pool nunca se había subido en un coche tan limpio. El cuero negro relucía con un brillo de fábrica. Ni una sola mota deslucía las ventanas. Aparte de la nieve invernal derretida que Pool había metido con los zapatos, incluso las alfombrillas estaban limpias, como si alguien las hubiese cambiado después del último pasajero. Aquí atrás hay un minibar, dijo Nash. Un minibar al completo. Con aperitivos, también. Si miras en el asiento de atrás de mi coche, tienes suerte si te encuentras un envoltorio de McDonald's con salsa de Big Mac seca, y a lo mejor media botella de agua. Alargó el brazo hacia el asiento de delante con una chocolatina Twix. ¿Quieres? Pool no le hizo ni caso y se volvió hacia el conductor. ¿De quién es este coche? No tengo autorización para decírselo, respondió el hombre. Se da cuenta de que soy un agente federal. Lo lamento, señor. Tengo órdenes. Realizó varios giros y siguió las señales hacia la 290 Este, hacia el lago. Al ver que Pool no cogía la chocolatina, Nash se acomodó en su asiento y rasgó el envoltorio para abrirlo. Ya había dado cuenta de la mitad cuando lanzó la pregunta, ¿por qué se ha metido el FBI en este caso? Ya sabes por qué. Nash dio otro mordisco, y los trocitos de chocolate se le cayeron de la boca al hablar. No, lo cierto es que no. Nos dijeron que tomabais el mando porque Bishop se había escapado y nosotros no estábamos haciendo progresos lo bastante rápido, pero esto no funciona así, creo. El FBI no puede reclamar la jurisdicción de un caso a menos que los delitos traspasen las fronteras estatales. No, a menos que os inviten las fuerzas del orden locales. Los primeros asesinatos tuvieron lugar en la ciudad de Chicago o en sus inmediaciones, los de todas y cada una de las víctimas de Bishop. Sé que la metropolitana de Chicago no os hizo ninguna invitación. También tenemos asesinatos relacionados en Carolina del Sur y en Luisiana, contestó Poole, que no estaba seguro de querer tomar parte en aquella conversación. Que fueron descubiertos después de que el FBI se hiciera cargo del caso, le recordó Nash, no antes. Mis órdenes venían directamente de mi superior, el agente especial al mando Gerlas. ¿Y quién fue el que levantó el teléfono y le dio a él vela en este entierro? ¿De dónde venían sus órdenes? Nash se terminó la chocolatina y tiró el envoltorio al suelo, a su lado. Yo creo que, si averiguamos eso, sabremos quién es el dueño de este coche. El conductor salió de la 290 en la salle y giró a la izquierda en State. Hay otra forma. Poole estiró el brazo hacia adelante y abrió la guantera. Por favor, señor, no haga eso. El conductor echó un vistazo y enseguida volvió a mirar hacia la carretera. El tráfico en la calle State era denso para aquella hora del día. Poole rebuscó entre los diversos objetos de la guantera y localizó los papeles del vehículo, pero allí solo decía Elite Alquileres y Servicios de Transporte, SL. Encontró un tique de aparcamiento viejo, el libro de instrucciones y un 38 en una funda de cuero. ¿Tiene permiso para llevar un arma oculta? Sí, señor. Lo renové el mes pasado. Voy al campo de tiro por lo menos una vez a la semana. ¿Entonces es usted un chofer o pertenece a un servicio de seguridad? No respondió. Puso el intermitente y giró por Uoubasi. Es miembro de las fuerzas del orden. El conductor hizo otro giro a la izquierda y se detuvo en la acera de la derecha. ¿Hemos llegado, señor? Nas miró por la ventanilla hacia el toldo de color dorado que se extendía sobre la acera y soltó un silbido. El Hotel Langham. Una vez vine aquí a una boda y acabé en la piscina. En el techo tienen unas luces que parpadean. ¡Qué pedazo de fiestorro! No creo que hayamos venido a una boda, masculló Poole. El conductor se bajó, rodeó el escalade, abrió primero la puerta de Poole y después la de atrás. Deben ir directamente a la habitación 1218. Los dejó allí de pie en la acera, con el aire gélido levantando remolinos a su alrededor. Poole miró fijamente la puerta principal y se ahuecó las manos delante de la boca. No sé si me gusta esto. ¿Sabe alguien siquiera que estamos aquí? Le he enviado un mensaje a Claire y le he dado el número de la habitación. Si no le escribo otro en los próximos 15 minutos, nos enviará refuerzos. Poole empujó la pesada puerta de cristal y entró en el vestíbulo del hotel con nas pegado a sus talones. Siguiendo las instrucciones que les habían dado, hicieron caso omiso del jaleo del mostrador de recepción, del portero y los botones, y se dirigieron hacia los ascensores. Cuando se abrió el del centro, entraron en él y subieron a la duodécima planta, donde los recibió un hombre enorme con traje de color azul oscuro, la cabeza afeitada y perilla, con un portapapeles en la mano. La mirada de Poole se fijó en el bulto que tenía debajo del brazo izquierdo y se desvió hasta el otro que tenía en el tobillo derecho. Dos armas, tal vez más. El hombre parecía estar haciendo lo mismo, se fijó primero en las armas de Poole y después en las denas. Si aquello lo alteró de algún modo, su rostro no lo delató. Nombres. Poole se los dijo. El tipo estudió la lista, pasó a una segunda página y volvió a echar un vistazo a la primera. Denme un minuto. Sin esperar respuesta, desapareció por el pasillo al doblar un recodo. Servicio secreto. Masculló Nash. Poole negó con la cabeza. No permiten el vello facial. En serio. El hombre regresó un instante después con Anthony Barnick, de la oficina del alcalde, a su espalda. Barnick no se anduvo con cortesías. Por aquí. Poole cruzó una mirada con Nash y siguió a Barnick. El hombre del portapapeles regresó a su puesto junto al ascensor. Había otro hombre apostado en la puerta doble de la habitación 1218. Cuando se acercaron, deslizó una llave de tarjeta por un lector y les abrió las puertas. Una habitación no. Una suite. Prácticamente un apartamento o un piso pequeño. Los techos con casetones estaban por lo menos a tres metros de altura, y la pared del otro extremo tan solo era un cristal que daba al lago. Dos sofás flanqueaban una mesa grande en el centro de la estancia. Había una zona de comedor a la izquierda y varias puertas más a la derecha, un cuarto de baño y otras dos que estaban cerradas, probablemente dormitorios. Unas alfombras recargadas cubrían los suelos de parqué, y de las paredes colgaban unas láminas de muy buen gusto. El mobiliario era de estilo contemporáneo, en tonos terrosos con sutiles toques de color. Allí dentro había media docena de personas, hombres y mujeres, todos muy ajetreados, o bien hablando por teléfono o bien conversando en pequeños grupos. Varios alzaron la mirada hacia ellos cuando entraron en la habitación y regresaron a lo que fuese que estuvieran haciendo. Una mujer permaneció sentada ante un escritorio delante de la ventana, ajena a la actividad que la rodeaba. Llevaba puestos unos audífonos, un jersey de color beige y pantalones vaqueros, y tenía los ojos clavados en la pantalla de un MacBook Pro de tamaño grande. Tenía abiertas dos ventanas de vídeo, una con Anson Bishop, la otra con Sam Porter, ambas formaban parte de los interrogatorios que Poole había realizado poco antes. La imagen de Porter estaba congelada, la de Bishop estaba en marcha. ¿Qué es esto? frunció el ceño Poole. Madeleine Abel, respondió Barnick. Una destacada experta en cinésica. Es el estudio de... Ya sé lo que es, lo interrumpió Poole. ¿Por qué tiene acceso a esos vídeos? ¿Acaso ha conseguido una orden para obtener el vídeo de Porter? ¿Quién se lo ha dado? Barnick hizo caso omiso de las preguntas. No tengo tiempo para eso. Necesito saber cuál de estos dos hombres está diciendo la verdad. Ustedes no se mueven con la suficiente rapidez. Lanzó una mirada de desaprobación hacia Nash. Ninguno de los dos. Nash resopló, pero no dijo nada. Barnick le puso la mano en el hombro a la mujer, que detuvo la reproducción del vídeo, se quitó los audífonos y alzó la mirada hacia ellos. Se le agrandaron los ojos cuando vio a Poole. Frank. Barnick frunció el ceño. Se conocen ustedes. La agente Abel participó en mi formación. La mujer sonrió. Ahora solo soy Maddy Abel. Maddy está bien. Estoy en el sector privado. Dejé el FBI hace tres años. Tengo que saber quién está mintiendo, insistió Barnick fulminándola con la mirada. Ya se pondrán al día luego ustedes dos. A Maddy se le borró la sonrisa de la cara. Se dio la vuelta hacia los vídeos. Bueno, los dos mienten. Y también están diciendo la verdad los dos. Necesito mucho más tiempo con esto. Los dos hombres son muy hábiles, está claro que tienen conocimientos de cinésica y están tomando decisiones tanto conscientes como inconscientes para enmascarar el engaño. El agente Poole ha hecho aquí un trabajo fantástico al plantear preguntas que establecen una base y al continuar después con otras para dejar al descubierto las falsedades de sus declaraciones, pero ambos interrogados están desplegando unas contramedidas a la altura de las tácticas de Poole. El rostro de Barnick se puso rojo. La he traído aquí porque es una experta destacada. Necesito respuestas, no memeces rebuscadas. Uno de esos hombres es el responsable. Tengo que saber cuál. Maddy suspiró y recorrió el borde de la mesa con la mano. Tal vez con algún material adicional de referencia. Puede conseguirme más vídeos de Biciap. También de Porter, quizá algún interrogatorio que dirigiera él en el pasado. Algo así sería de ayuda. Si consigo captar su manera de interpretar la cinésica, tal vez pueda excluir ese comportamiento al ver de nuevo este vídeo y concentrarme en los aspectos que él pueda haber pasado por alto. Es físicamente imposible enmascarar todos los signos de engaño. Barnick chasqueó los dedos, y un hombre más joven que había estado escuchando a su espalda cruzó la habitación y se puso al teléfono. Podemos conseguir más sobre Porter, dijo Barnick acto seguido, pero no hay nada sobre Biciap. Esto es todo. Maddy se mordió el interior de la mejilla, volvió a pulsar la tecla de reproducción del vídeo de Biciap e hizo un zoom de la zona de la sien. Pulsó la de pausa un momento después. Eso tampoco va a funcionar. ¿Qué? A veces puedo percibir el pulso de un sujeto desconocido en el vídeo, pero la calidad de esta cámara no es suficiente. De todas formas, tampoco estoy segura de que fuese a funcionar con Biciap. Parece tener un buen control de sus actos involuntarios, la respiración y similares, seguro que tiene el pulso constante durante todo el interrogatorio. ¿Responsable de qué? Aquello procedía de Nash, lo único que había dicho desde que había puesto el pie en la suite. Nos ha dicho que tenía que saber cuál de estos hombres era el responsable. ¿A qué se refería con eso? Durante un segundo, Barnick hizo como si estuviese a punto de lanzar una respuesta defensiva, pero no lo hizo. En cambio, dio media vuelta hacia el extremo opuesto de la suite. Por aquí. Lo siguieron hasta la puerta que estaba a la izquierda del cuarto de baño. Giró el pomo y se apartó. Todas las luces estaban encendidas en el espacio principal, unos focos en el techo, lámparas en las cómodas, otra más sobre un pequeño escritorio. Al fondo, también estaba encendida la luz del cuarto de baño del dormitorio. En el centro de la habitación había una cama de tamaño grande, con dosel. Las sábanas y el edredón estaban arrugados y amontonados a los pies. A un lado, a poco más de un metro, había una cámara de vídeo montada en un trípode con el objetivo apuntando hacia la cama. Había ropa de caballero desperdigada por el suelo, pantalón y chaqueta de traje, camisa, corbata, calcetines y calzoncillos boxer. En medio de la cama, extendiéndose desde el centro y cubriendo no menos de dos tercios, había una mancha parda rojiza. Entraron Poole y Nash. Barnick se acercó por detrás de ellos. El alcalde lleva desaparecido desde las nueve y media de anoche, y sí, eso es sangre. Cuarenta y cinco. Poole. Día cinco hora las dos. Es la sangre del alcalde. Nash dio un paso más hacia la cama. No tengo ni idea, respondió Barnick. Hemos encontrado así la habitación. Al contrario que los demás, Poole no se había movido después de entrar en el dormitorio. Esto es el escenario de un crimen. Debería estar acordonado. ¿Cuánta gente ha pasado por aquí? Demasiada. Barnick se aproximó a la cómoda. El personal de seguridad del alcalde ha limpiado todas las superficies y ha intentado arreglar el desastre en la cama antes de llamarme. Se han pasado al menos una hora contaminando cada milímetro de este espacio. Malditos idiotas. Si alguien le ha hecho algo al alcalde, ¿por qué iba a intentar encubrirlo su personal de seguridad? Preguntó Nash. Poole conocía la respuesta. ¿Por qué esta no es la primera vez que el alcalde les deja un desastre similar? Pensaban que estaban ayudándolo. Barnick lo miró mientras meditaba su respuesta. Las, aventuras del alcalde, a veces se pueden poner feas. Nada exagerado tampoco, y siempre se compensa bien a las mujeres. Ya saben dónde se meten. Hemos tenido algún moratón en el pasado. Un dedo roto en una ocasión. Pero nunca nada como esto, nunca sangre. Y como él ya les ha hecho daño otras veces, su personal dio por sentado. Son una panda de idiotas, insistió Barnick. Nash recorrió la habitación, miró debajo de la cama, en el cuarto de baño, en el vestidor. ¿Dónde está la mujer? Barnick se encogió de hombros. Asumieron que había huido. No hay ni rastro de ella. He obtenido las grabaciones de seguridad del hotel y están hechas un desastre, los códigos de tiempo están mal, las grabaciones desordenadas. Tienen cámaras en todas las zonas públicas, en los ascensores también, pero es como si no fuesen capaces de encontrar una sola imagen de alguien entrando o saliendo de esta suita noche. Poole miró a Nash, pero ninguno de los dos hizo ningún comentario. Nash se había detenido ante la cómoda, junto a Barnick. Los dos tenían la mirada puesta en el espejo. Poole comprendió el motivo cuando se unió a ellos. En el espejo, escrito con lo que parecía ser jabón, estaban las palabras perdóneme, padre. Igual que con las mujeres halladas aquella mañana. Igual que con las víctimas del hospital y con el hombre de Simpsambil. Echó un vistazo a la habitación, por el suelo. ¿Han encontrado sal en alguna parte? Sal. Barnick negó con la cabeza. No. ¿Por qué iba a haber sal? Nash debió de pensar lo mismo. Buscó por la habitación y localizó algo cerca de la puerta del cuarto de baño. Se acercó y se arrodilló. Aquí hay un poco de sal. No mucha. Solo un poquito en la alfombra. Poole señaló con un gesto de la barbilla hacia la papelera del rincón. En el fondo descansaban los restos del envoltorio de papel de un paquete de sal. Nash sacó del bolsillo una bolsa de pruebas y utilizó el plástico para sujetar el paquete, levantarlo y sellarlo allí dentro. Se volvió a guardar la bolsa en el bolsillo. Poole comprobó la videocámara, vacía. ¿Tiene usted la cinta? Preguntó a Barnick. Encontramos así la cámara. Poole no sabía si creérselo. Ya contuviese pruebas o imágenes incriminatorias del alcalde, esa grabación no sería algo que su gente querría que cayese en malas manos, y de inmediato tuvo la impresión de que cualquier par de manos que no fuesen las de Barnick serían malas. Si tiene esa grabación y no me la entrega, se considerará una alteración de pruebas. Barnick dio un paso hacia él. No hay ninguna grabación. Su mirada se encontró con la de Poole, y ninguno de los dos la desvió. ¿Qué sabemos sobre ella? Preguntó Nash, inclinándose sobre la cama. Los ojos de Barnick continuaron fijos en Poole otro instante. Luego se volvió hacia Nash. ¿De la mujer? Claro. Ahí es donde la cosa se pone turbia. Nash puso cara de diversión. ¿En serio? Barnick lo ignoró. Volvió de nuevo la cabeza hacia la puerta abierta y vociferó, Beddington. Al momento entró un hombre. Fornido, todo músculo, cuarenta y tantos, con el pelo oscuro y ya escaso. La sombra de la barba en la cara y el estado de su traje sugerían que se había pasado allí toda la noche. Tenía ojeras. Barnick hizo las presentaciones. David lleva con el equipo de seguridad del alcalde desde el día de las elecciones. Antes de eso, respondió Beddington. Me contrató cuando aún estaba en campaña electoral, en la época en que solo era concejal del ayuntamiento. Barnick giró la mano con impaciencia en el aire. Cuénteles lo que me ha contado a mí, sobre la mujer. Beddington lanzó una mirada nerviosa a Barnick. Está bien. ¿Tienen órdenes? No saldrá de esta habitación. Poole no tenía constancia de ninguna orden semejante, pero no dijo nada. Tampoco Nash. Beddington apoyó el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda y bajó la mirada al suelo. El alcalde tiene un servicio particular que utiliza para estos encuentros. Hace ya tiempo que lo usa. Se llevó la mano al bolsillo del pecho de la chaqueta y sacó un móvil barato. Siempre llamamos desde uno de estos, nunca desde nuestros números reales, ¿por qué? Ya comprendemos por qué, le interrumpió Barnick. Al grano. Beddington asintió y volvió a guardarse el teléfono en la chaqueta. Llegaba tarde, así que llamé desde el coche. Cuando llegué, ella ya estaba en el dormitorio, la vi un par de veces de pasada, moviéndose por aquí. También al alcalde, que cerró la puerta al verme. No tenía ni idea de cómo había llegado ella antes que yo con el maldito tiempo que hacía, pero lo hizo. Tampoco le di muchas vueltas, no tuve oportunidad. Me distrajo el problema. El problema. La mujer del alcalde. Ella ya sabe a qué se dedica su marido, así que me llama. Todas las veces, como un reloj. Él dice que tienen una especie de relación abierta, pero, después de hablar con ella durante todos estos años, no es tan abierta. En fin, salí al pasillo a hablar con la mujer del alcalde para tranquilizarla, acabé cogiendo el ascensor hasta el entresuelo, donde hay más cobertura, y estuvimos hablando cerca de una hora. Es una mujer agradable. Es fácil hablar con ella. Cuando volví a la habitación, me encontré a una mujer de la agencia en el pasillo, la que yo había pedido por teléfono. Me dijo que no le abrían la puerta. Esta no era la mujer a la que yo había visto dentro una hora antes, sino otra completamente distinta, más joven, rubia. En ese preciso instante supe que algo iba mal. Le pagué y le dije que se marchase. Acto seguido utilicé mi tarjeta para volver a entrar en la habitación y me topé con este desastre. Hizo un gesto hacia la cama ensangrentada. Llamé a los demás, que se pusieron a limpiarlo todo, y entonces vi el móvil desechable del alcalde sobre la cómoda. Me figuré que habría llamado él a la agencia, que se me había adelantado porque yo llegaba tarde. Cuando comprobé el registro de llamadas, vi que él tampoco había llamado. Había otras llamadas, pero esa no. Ninguno de los dos había llamado a esa primera mujer. Ahí fue cuando llamé al señor Barnick. Poole se volvió hacia Barnick. ¿Y usted quién es, el que le arregla los problemas al alcalde? Yo soy el hombre que ha llamado a sus dos jefes y les ha dicho que tenemos un problema serio de cojones y que hay que gestionarlo con discreción por el bien de la ciudad de Chicago. Esto no puede salir de aquí, ni una sola palabra al respecto. Señaló con dos dedos más allá de la puerta, hacia la espalda de Maddie Abel, con los vídeos que seguían repitiéndose delante de ella. Uno de esos dos hombres es el responsable. Tenemos que averiguar cuál de ellos y traer de vuelta al alcalde antes de que nada de esto salga a la luz. Nash hizo un gesto con la barbilla hacia la cama. Esa cantidad de sangre muy probablemente significa que ya no habrá manera de traer de vuelta al alcalde. El alcalde pesa unos 130 kilos. No es posible que una mujer haya cargado con él y lo haya sacado de aquí. Lo haría a punta de pistola, quizá con un cuchillo o algo así, no sé cómo, pero de algún modo el alcalde ha tenido que salir de aquí por su propio pie. Podría haber utilizado un cesto de la lavandería, dijo Nash, un carrito del servicio de habitaciones. Hay un millón de maneras de sacar un cuerpo de un hotel tan grande. Quizá Vincent Weidner, sugirió Poole. Barnick frunció el ceño. El guardia de Nueva Orleans. Se escapó. Porter dice que se hilen los diarios. Podría estar relacionado. Barnick le quitó importancia con un manotazo en el aire. A la mierda los diarios. Si Porter pagó a ese tal Abcherch para que los escribiese, no serán más que chorradas. Poole se volvió hacia Beddington. ¿Qué nos puede contar sobre la mujer que vio ahí dentro? Beddington se rascó la nariz e hizo un gesto negativo con la cabeza. La vi medio segundo como mucho. Pasó caminando por delante de la puerta abierta. No es que viese gran cosa. Pruebe a cerrar los ojos. A veces ayuda. Lo hizo. Se mordió el interior de la mejilla. Baja. Tal vez metro cincuenta y ocho o metro sesenta. Pelo castaño, por los hombros. Llevaba un vestido negro ceñido, piernas espectaculares. Y la cara. No le vi la cara. Quiero el número de teléfono de la agencia a la que llamó, le dijo Poole. Beddington frunció el ceño. Es que no estaba escuchando. Esa mujer no vino de la agencia. Ya estaba aquí. ¿Y cómo llegó hasta aquí? Si la agencia no la envió, ¿cómo sabía ella que tenía que venir a este hotel y a esta habitación en concreto? Eso no tiene ningún misterio, dijo Barnick. El alcalde hace esto todos los lunes, la misma habitación, a la misma hora. Para poner en hora el reloj, te puedes guiar por su pene. Así es como su mujer lo sabe. Así es como lo sabe su personal. La gente del hotel lo sabe. Ya he hablado con la agencia, es un callejón sin salida. No quiero que pierdan el tiempo con ellos. Esa mujer se enteró de alguna manera del horario del alcalde, sabía que iba a estar aquí, y lo organizó todo a partir de ahí. Quizá no trabaje sola, pero no está con ellos. Son los de Carmine Spirza. Preguntó Nash. Barnick se volvió hacia él. ¿Cómo sabe usted eso? El nombre de Carmines apareció en una lista de los negocios de Artur Talbot hace unos meses, cuando comprobamos sus finanzas. Antivicio ya lo había señalado como tapadera de un servicio de acompañantes de lujo. Llevan cerca de un año bajo vigilancia. Se volvió hacia Pool. Cuando volvamos a la Metropolitana, podemos sacar los ficheros, pero creo que Barnick tiene razón. Esa mujer no debió de venir a través de ellos. Sería demasiado fácil atraparla. Nash se dio la vuelta hacia Beddington. Le dice algo el nombre de Sarah Werner. Beddington negó con la cabeza. Barnick frunció el ceño. La mujer que Porter dijo que estaba con él en Nueva Orleans. ¿Creen que fue ella? Nash se encogió de hombros. Una descripción similar. El pelo castaño a la altura de los hombros. ¿Y por qué iba a atacar al alcalde? Ninguno respondió a aquello. Pool volvió a mirar hacia la cama con aire frustrado. Necesitamos aquí a criminalística. ¿Sabe alguno de ustedes cuál es el grupo sanguíneo del alcalde? Ah, no, contestó Barnick. Ni criminalística, ni fotos. Esta habitación no la va a ver nadie más. Nadie sabe que el alcalde ha desaparecido, y así tiene que seguir. Entonces, ¿qué es lo que espera que hagamos, exactamente? Espero que averiguen quién se lo ha llevado y que lo encuentren sin hacer saltar las alarmas. Quiero al alcalde metidito de nuevo en su cama a medianoche como si nada de esto hubiera pasado, y a Porter o a Bishop, quien sea el responsable, pudriéndose en una celda en alguna parte. Quiero que los ciudadanos de Chicago piensen que todo va como la seda y que es seguro salir a la calle. Quiero que ustedes dos hagan su puñetero trabajo, dijo Barnick. Sacó una navaja, se acercó a la cama, cortó una pequeña tira de sábana ensangrentada y la sostuvo en alto. Aquí tienen su muestra de sangre. El alcalde es apositivo. No puede estar hablando en serio. ¿Qué no? Sacó su teléfono móvil con la mano libre y marcó un número con el altavoz activado. Poole reconoció de inmediato la voz que descolgó. «Jerlas», dijo Barnick. «Dígale aquí a su chico que haga su trabajo. Señor», dijo Poole. Al otro lado del teléfono, el agente especial al mando Gerlas se aclaró la garganta. «Haz lo que dice, Frank». «Este hombre ha contaminado el escenario de un crimen y está intentando encubrirlo. Nadie está encubriendo nada», dijo Gerlas. «La habitación se va a sellar. Las pruebas no irán a ninguna parte. Ahora mismo, nuestra prioridad es encontrar al alcalde sin provocar el pánico». Vuelve a la metropolitana e interroga a Visiapia Porter. «Uno de los dos sabe perfectamente lo que está pasando. Esa es nuestra mejor baza. No me siento cómodo con esto», replicó Poole. «En absoluto. Vamos a congelarlo durante tres horas. Llegados a ese punto, si no has localizado al alcalde, haré que un equipo de respuesta de la unidad científica desmantele esa habitación de arriba abajo. Meteremos a la prensa en esto si es necesario, pero ahora no podemos correr el riesgo de una filtración». Hizo una pausa breve y prosiguió, «Meteré a alguien más si tengo que hacerlo, pero no quiero perder el tiempo poniendo al día a otro agente». El rostro de Barnick enrojeció. «Nadie más. Otro agente significa otra posible filtración. El tiempo desperdiciado significa la posibilidad de más muertes y... Le ha enseñado ya la caja». Le cortó Gerlas. «Todavía no». Poole se volvió para mirar a Barnick. «¿Qué caja? Termina ahí y vuelve a la metropolitana», dijo Gerlas al teléfono. «El tiempo corre en nuestra contra». Colgó. «¿Qué caja?», insistió Poole. «No tiene nada que ver con el alcalde», dijo Barnick. «Eso debe entenderlo». «Tiene razón», dijo Beddington. «No le va ese tipo de cosas». «Lo conozco hace ya mucho». «Estoy seguro». Poole se estaba empezando a frustrar. «¿Qué caja?». Barnick regresó a la cómoda y tiró del cajón de arriba en el centro para abrirlo, antes de echarse a un lado. Poole y Nash cruzaron una mirada, se acercaron y se asomaron al cajón. La caja era blanca, no más grande de 21,6 por 27,9 centímetros, el tamaño de un papel de carta norteamericano. Alguien la había abierto y había dejado a un lado la tapa y un cordel negro. Dentro de la caja había no menos de un centenar de Polaroids de adolescentes, chicos y chicas, todos ellos en diversos grados de desnudez. Algunos sonreían a la cámara, la mayoría con aspecto nervioso, observando algo o a alguien fuera de plano, cerca o detrás del fotógrafo. Poole volvió a mirar a Nash, se sacó un guante de látex del bolsillo y se lo puso. Alargó la mano hacia una de las fotos y le dio la vuelta. Por detrás, escrito con letra clara, decía, 203. WF 15 3K. LM. Los dos habían visto ya fotografías similares en una caja mucho más grande hallada en el apartamento de Anson Bishop. Al alcalde no le van los críos, dijo Beddington. Poole no lo estaba escuchando. Estaba observando alguna otra cosa, algo escrito por delante en una de las fotos, con tinta negra desvaída. Decía, eh, Sam, se acuerda de mí. Por extraño que pareciese, no fue aquello lo que le llamó la atención, sino la sudadera del chico, engalanada con el logotipo de un equipo de béisbol, los Charleston Riverdogs. 46. DIARIO. Vincent solo consiguió abrir el capó a base de meter a la fuerza una barra de hierro bajo el metal mientras yo tiraba del cable de apertura desde la cabina y Cristina sujetaba una especie de pasador en el centro del capó. Se alzó con un chirrido reacio, como si se hubiera cerrado de manera definitiva muchos años atrás, hubiese aceptado su destino y ahora llegasen las palas de unos profanadores de tumbas a perturbar su descanso eterno. Vincent utilizó la barra de hierro para sostener abierto el capó y se asomó al interior. La batería está hecha una mierda. Vamos a necesitar una nueva. La mitad de los cables están podridos o algo los ha roído. Metió la mano y sacó un puñado de heno y tierra. Algo se ha hecho un nido aquí dentro. Se puede arreglar. Aquello venía de labios de Libby. Estaba de pie a mi lado, sujetando la puerta del conductor abierta. Claro, solo necesitaré unos 500 dólares para comprar piezas, otro coche para ir a buscarlas y una cantidad acojonante de herramientas que no tenemos. Bajó la cabeza. ¿Tienes alguna hucha guardada en alguna parte? ¿Por qué si no, ya sabes que Finicky no nos lo va a dar. No quiere que nos vayamos a ninguna parte. Se dio la vuelta hacia Cristina. Hago la bolsa y me largo de aquí esta noche, tal y como te he dicho. ¿Qué quieres venir conmigo, pues is the heat lista a medianoche? Yo no me quedo ni una más. No tenía ni idea de qué le había pasado la víspera con Welderman y Stokes. Libby tampoco lo sabía. Sospechaba que Tegan y Cristina sí, pero ninguna de las dos quería contárselo al resto. Lo mismo traslucía la mirada que cruzaron Cristina y Vincent. ¿Qué te han hecho? Pregunte. Soltó un bufido y negó con la cabeza. Enseguida te enterarás. Me han dicho que tu novia es la siguiente, esta noche. Y lo más seguro es que te toque a ti detrás de ella. Esto no hay quien lo aguante. Estoy harto. Prefiero salir andando de aquí y buscarme la vida yo solo. Me voy contigo, dijo Cristina, que alargó la mano hacia el brazo de Vincent. Ya te he dicho que lo haría. Vincent la miró de soslayo. Lo que sea. Más te vale no retrasarme. Nos dejarías aquí a los demás. La voz llegó desde la puerta del granero, abierta. Todos nos dimos la vuelta para encontrarnos a Tegan allí de pie. Entró, a contraluz de la puesta de sol. ¿Qué pasa con el rata y el niño? No pueden salir de aquí sin ayuda. Los abandonarías. Vincent volvió con el motor. Ninguno de vosotros me importa una mierda. Mi madre era una puta que le daba a la coca, y nunca llegué a conocer a mi padre. Llevo cuidándome yo solito desde que tengo memoria. No soy la niñera de nadie. Cuanto antes se den cuenta de que están solos en este mundo, mejor. Tienen un techo y comida. Todo tiene un precio. Ya sé lo que estáis pensando, que pongamos en marcha la camioneta, que nos metamos aquí todos y nos larguemos a otro sitio mejor. Vale, pues sabéis lo que os digo. Que no hay ningún sitio mejor, solo distinto. Todo este mundo es una cloaca. Lo único que se puede hacer es buscar el rincón menos sucio y aguantar la peste todo lo que puedas, y después te largas a otro sitio. Yo ya eché un vistazo anoche al precio que hay que pagar por quedarse aquí, y os lo digo, para mí es caro de cojones. ¿De verdad crees que Finicky va a dejar que te marches? Dijo Tegan. Aunque te las apañes para escaparte sin que te vea, hasta dónde llegarás antes de que agarre el teléfono y llame a esos polis, que ellos llamen a sus colegas, te cojan y te hagan quien sabe qué para dar ejemplo contigo. ¿Cuántas fotos hay en las paredes de esa casa? ¿Dónde crees que están todos ellos ahora mismo? Pues no estarán viviendo en una urbanización cara, en una gran casa, con una buena familia, haciendo planes para la universidad. Ya no están. Llevo aquí el tiempo suficiente para saber lo que pasará si intentas huir. Te cogerán antes de que te acerques siquiera algo que se parezca a la civilización, y después te darán una paliza de muerte. Y si eso no funciona, adivínalo, desaparecerás para siempre. Quedará una cama libre en casa de Finicky, y algún chico nuevo ocupará tu sitio en menos de un día. Serás otra foto llenándose de polvo en esa pared. Señaló la camioneta con un gesto de la barbilla. Con eso, todos tenemos una oportunidad. Saldremos todos de aquí. Vincent metió la mano en el motor y sacó un nido de ratas hecho con cables podridos. Los tiró al suelo. ¿Y cómo vamos a empezar siquiera a trabajar en este trasto sin que Finicky se entere? Finicky se pone de pastillas hasta las cejas. Cuando los detectives nos traen de vuelta y todos estamos ya en casa por la noche, se mete lo que tenga a mano y se queda fuera de combate 15 minutos más tarde. He entrado ahí, le he registrado el vestidor, todos los cajones, la basura que tiene debajo de la cama. Nunca se inmuta, se queda ahí roncando mientras se le cae la baba encima. No va mucho mejor durante el día. Ahora mismo está inconsciente. Me deslicé para bajarme del asiento del conductor y me puse junto a Libby. Tiene dinero escondido en alguna parte. Estaba pensando en el tarro que madre guardaba en el armario de la cocina, encima de los fogones. Su fondo para las vacas flacas, lo llamaba. Una vez me contó que todo el mundo tenía que tener un fondo para las vacas flacas. Tegan lo negó con la cabeza. Estoy segura de que lo tiene, pero nunca lo he encontrado, y he buscado por todas partes. Miró a Cristina. Pero nosotras podemos conseguir dinero, ¿verdad, Cristina? La otra chica debió de entender a qué se refería, porque le palideció un poco la cara y asintió a regañadientes. Si no queda otra. Tegan se volvió hacia Libby. Y si vienes esta noche, tú también puedes. ¿Qué tendría que hacer Libby? Dije antes de percatarme de que lo había dicho en voz alta. Me pegué un poco más a ella y noté que me cogía la mano. Se inclinó hacia mí y me susurró con voz suave, No pasa nada, está bien. Pero no, no estaba bien. 47. Porter. Día 5 hora las 2 y 15. San Porter oyó una detonación. A la detonación le siguió un golpe fuerte y sordo en algún lugar del edificio. No fue como una explosión, sino más bien como si algo se cayese desde lo alto de una estantería varias habitaciones más allá. Alguien que se tropezase en el pasillo y quizás se estampase contra la pared o contra el suelo. Bajó el diario. Escuchó. Movimiento de pies. Otro movimiento en el rincón superior derecho de la sala de interrogatorios le llamó la atención. Cuando alzó la mirada se percató de que no era ningún movimiento, sino que la luz de la cámara de seguridad, esa roja que siempre estaba encendida, había parpadeado y se había apagado. El reloj de debajo de la cámara decía que eran las 2 y cuarto de la tarde. Entonces oyó un grito, eso era inconfundible. Una voz masculina. No pudo distinguir lo que decía, pero sonaba tan enfadada como aterrorizada. Al levantarse de la mesa metálica, el cuerpo le crujió en señal de protesta. Llevaba horas sentado sin moverse, y tuvo que tomarse un instante para estirarse, darle a la sangre la oportunidad de llegar hasta las piernas. Otra detonación, seguida de dos más. Se dijo que no serían los disparos de un arma de fuego, no dentro del edificio de la metropolitana, pero así era exactamente como habían sonado aquellas detonaciones, y el policía que llevaba dentro se llevó la mano al hueco vacío de debajo del brazo, donde su arma solía descansar bien protegida en una funda de cuero. Porter se acercó a la puerta. Había un ventanuco a la altura de los ojos, diseñado para darle a quien saliese o entrase la oportunidad de no darse de bruces con lo que hubiese al otro lado, y a través de ese cristal vio una nuca, el agente encargado de su vigilancia, sin duda. La cabeza se giraba de un lado a otro, miraba hacia un extremo del pasillo antes de volverse para mirar hacia el otro. No era un movimiento normal en alguien que estaba apostado durante horas y horas, sino un gesto más bien convulso y producto del pánico. Porter dio unos golpes en la puerta. La cabeza se volvió rápidamente, y cuando Porter le vio los ojos, supo que algo iba muy mal. El agente solo lo miró un segundo antes de devolver toda su atención al pasillo. Porter echó la mano al picaporte. Cerrado con llave. Volvió a golpear la puerta. Aporreó el metal. ¿Qué está pasando ahí fuera? Esta vez, el agente no se volvió para mirarlo, alguna otra cosa captaba su atención. Tres disparos más en una rápida sucesión. Porter aporreó de nuevo la puerta. ¿Quién está disparando ahí fuera? ¿Qué pasa? Con un rápido vistazo hacia atrás, al ventanuco, el agente salió disparado hacia la izquierda y desapareció. Por allí se encontraban las celdas de los detenidos. No había muchas, ya que estaban pensadas para reclusiones temporales durante los trámites, retenciones limitadas antes del transporte a la central o a las instalaciones del condado. Varias celdas grandes para grupos y otra media docena más pequeñas para reclusos individuales o parejas. Dos puertas metálicas grandes separaban aquella mitad de la planta de esta otra, con un puesto de guardia entre ambas. Saltó una alarma. Una luz estroboscópica roja y blanca comenzó a parpadear en la pared de la sala de interrogatorios, al lado del reloj. Alguien había activado la alarma de incendios. Porter golpeó el metal una vez más. ¿Qué alguien me deje salir de aquí? Por delante de su puerta pasaron corriendo otras tres personas, dos en dirección a las celdas de los detenidos y otra que huía, un hombre esposado con el pelo largo y greñudo y tatuajes por toda la cara, alguien con toda la pinta de haber estado entre rejas apenas unos minutos antes. Se oyó una serie de chisporroteos en el techo, y el sistema de rociadores cobró vida, empezó a llover. Agua helada. Porter se giró hacia la mesa, los diarios. Los recogió todos, los metió dentro de la caja y le puso la tapa, cargó con ella hasta la puerta y la aporreó con el puño cerrado. Abrid la puta puerta. Un clic. Bajó la mano y volvió a probar con el picaporte. Esta vez se giró, y cuando abrió la puerta pasaron corriendo otras tres personas equipadas como los miembros de los equipos tácticos, con tal fuerza que casi lo tiran de espaldas. Porter lo siguió con la mirada, pasillo abajo. Las puertas que daban acceso a las celdas estaban abiertas, las dos, y cuando los hombres las empujaron para pasar al otro lado, Porter pudo echar un vistazo al caos de la siguiente sala. Estaban abiertas las puertas de todas las celdas de los detenidos. El pasillo estaba repleto de policías y de gente que antes estaba encerrada. Alguien descargó una tubería contra uno de los agentes de los equipos tácticos que se aproximaban, lo alcanzó en el brazo y... La puerta se volvió a cerrar, y Porter se quedó en el otro lado. El agua caía por todas partes, volvía resbaladizo el suelo de baldosas. Aunque había varias salas de interrogatorio en aquel pasillo, él ya sabía en cuál estaba Bishop gracias al vídeo que Poole le había enseñado, y cuando miró hacia aquella puerta, vio que estaba abierta, igual que la suya. Se llevó la mano libre a los ojos en un intento por protegerlos del agua que caía de los rociadores y miró pasillo abajo. Lo vio. Quince metros más adelante. No corría, sino que caminaba con paso brioso. Bishop. Ansan Bishop dio media vuelta, el tiempo justo para verlo, y desapareció a la vuelta de una esquina. Porter fue tras él, y cuando otro agente de los equipos tácticos pasó corriendo en sentido contrario, lo agarró del brazo. Ansan Bishop se escapa. Si aquel hombre lo oyó por encima de tanto ruido, no dio muestra alguna de ello. Se liberó de Porter y continuó corriendo hacia las celdas. Porter dobló la esquina al final del pasillo y vio a Bishop de nuevo. Más lejos ahora, se agachaba para acceder a la escalera. Todas las puertas estaban abiertas, por todas partes, como si alguien hubiera activado todas las cerraduras remotas para desbloquearlas. Estaban abiertas incluso las puertas que servían de cortafuegos, todas las que deberían haberse cerrado al saltar la alarma. Al llegar a la escalera, la puerta también se abrió, miró tanto hacia arriba como hacia abajo, pero no vio a Bishop. La gente corría en ambas direcciones, pero la mayoría bajaba, hacia las salidas. Porter echó a correr con ellos, y estuvo a punto de tirar la caja en varias ocasiones entre los golpes, las embestidas y los empujones de gente en estado de pánico, aunque intentaba conservar la calma. En la primera planta, el pasillo estaba abarrotado con no menos de un centenar de personas, todas ellas tratando de alcanzar las salidas. Se movían a paso de caracol. Intentó abrirse paso a empujones, avanzar más rápido, pero fue prácticamente imposible. Era un muro de gente que se dirigía, toda ella, hacia el mismo lugar. Pasaron cerca de dos minutos hasta que consiguió escapar del edificio. Empapado hasta los huesos por culpa de los rociadores, salir corriendo al aire gélido fue como si le arreasen una bofetada con un manto de hielo. La nieve caía por todas partes, se le quedaba pegada, con la caja todavía sujeta bajo el brazo. Vio entonces a Bishop, se subía al asiento del acompañante de un Lexus de color gris metalizado. Cuando la conductora vio a Porter, primero frunció el ceño y después sonrió. Acto seguido saludó con los dedos finos y delicados. Era la mujer que él conocía como Sarah Werner, la madre de Bishop. Desaparecieron entre el tráfico cuando Porter alcanzó el bordillo de la acera. 48. Claire. Día 5 hora las 2 y 16. Claire oyó los gritos, chillidos, berridos y demás barullo caótico y furioso desde el pasillo, mucho antes de llegar a la cafetería. Voces airadas, todas ellas discutiendo para hacerse oír por encima del resto. Hombres y mujeres. También había niños, gritos agudos que no estaban dispuestos a verse superados por los de sus padres. El agente Sattar se encontró con ella en el vestíbulo. Las puertas que daban a la cafetería, por lo general abiertas, estaban ahora cerradas a su espalda. Es ese tal Barrington. Tiene a todo el mundo cabreado. Claire se asomó a la cafetería a través de los ventanucos de las puertas y no pudo distinguir qué estaba pasando, brazos que hacían aspavientos y señalaban en sincronía con los gritos. ¿Qué ha hecho? No es solo él. Tiene a varios más de su parte. Están obligando a todo el que esté enfermo a vestirse con un uniforme amarillo del hospital y a trasladarse a las salas del personal que hay al fondo, fuera del régimen común. El régimen común. Frunció el ceño Claire. Como en la jerga de la cárcel. Así es como ha estado llamando a la cafetería, el régimen común. Claire entrecerró los ojos. Si el amarillo significa enfermo, ¿qué significan el azul y el verde? Veo tres colores ahí dentro. El azul significa sintomático, dolor en los huesos, dolor de cabeza, malestar general pero sin mostrar ningún síntoma claro. Al parecer, algunas de esas personas se sienten así justo porque están rodeadas de enfermos, pero ellas no lo están. Es algo mental. El verde significa que no tienen ningún síntoma de ninguna clase. Maravilloso. Claire sorbió con la nariz y combatió el impulso de estornudar. No había mucha gente con el uniforme verde del hospital. Localizó a Barrington en el rincón opuesto de la sala, junto a una mesa cubierta por una pila alta de uniformes, discutiendo con otro tipo. Si no he salido en cinco minutos, entré a por mí. Empujó la puerta para abrirla y se fue directa a por Barrington. Al verla, la gente la rodeó y le gritó, pero eran tantos que no pudo entender una maldita palabra. Al llegar hasta Barrington, éste alzó una mano delante de la cara de Claire y continuó gritando al otro hombre. En ese instante, a Claire se le ocurrió no menos de una docena de maneras de matar a aquel tipo sin utilizar su arma, tal vez solo con una mano, y después a lo mejor también utilizaba el arma. Uno o diez tiros en plena cara, con eso debía de valer. ¿Tiene usted una idea de lo peligroso que es mandar callar a una negra cabreada? Barrington le lanzó una mirada de irritación y volvió sobre el otro hombre. Walter, danos un minuto. Walter, el Dr. Sianahan, según su chapa identificativa, hizo un gesto negativo con la cabeza y se apartó. Cuando Barrington se volvió de nuevo hacia ella, Claire habló antes de que él pudiera intentarlo. ¿Qué demonios está haciendo? Se supone que debe calmar a esta gente, no crear una mierda de rollo en plan nosotros contra ellos, como si esto fuera el señor de las moscas. Barrington levantó ambas manos. Solo estoy haciendo lo que Moultvi me ha dicho que haga. El tío del CDC. Barrington asintió. Me ha dicho que identifique y separe a los enfermos. Que los aísle si es posible. La idea no era acordonar una zona de la segunda planta y trasladar allí a los enfermos, sacarlos de aquí. Eso es lo que hemos hecho, pero hace rato que ahí no hay camas. Han traído catres, mantas, se han quedado sin espacio. ¿Cuánta gente enferma hay ahora mismo? He perdido la cuenta, le dijo. Demasiada. Alargó la mano hacia la mesa, cogió el conjunto de un uniforme de hospital de color amarillo, aún envuelto en su plástico, y se lo entregó a Claire. Tiene que ponerse esto. Yo no me pongo esto. Ni siquiera lleva la mascarilla. Está claramente sintomática. Ahora mismo, usted es parte del problema. Estoy al mando aquí. Como esta gente me vea con este atuendo, todo se viene abajo. Barrington puso cara de diversión. Claro, lo está haciendo usted de primera. Mire a su alrededor. Hasta sus propios agentes la han abandonado. Cuidadito. Cuidadito. Disculpe. Solo es la frustración. Se inclinó hacia ella. La gente sabe que está usted enferma. Se ha mirado en un espejo. Esto no es algo que pueda ocultar, no en una sala repleta de médicos. La ven corriendo por todo el hospital, o escondiéndose en ese cuartito privado pasillo abajo mientras ellos están aquí metidos, tosiéndose encima los unos a los otros. ¿Qué espera que piensen? Pues déjeme que le diga una cosa, nos falta cerca de una hora para que esta gente arremeta contra las puertas o hacia otros lugares del hospital. Conforme vaya siendo más y más la gente que presenta síntomas, los que no estamos enfermos nos iremos desesperando. Así que va a ser usted quien lidere la carga, ¿es eso? Barrington lo negó con la cabeza. No, no es eso lo que quiero decir. Yo estoy de su parte aquí, pero somos una minoría. Una minoría que mengua con rapidez. Y me estoy quedando sin maneras de mantener la paz. Le puso la bolsa del traje en la mano, a la fuerza. Por favor, póngase esto. De ejemplo. Claire cogió la bolsa con el traje. Lo haré dentro de un minuto. ¿Cómo lleva el CDC lo del tratamiento? Barrington frunció los labios. No hay tratamiento, la verdad. No hay remedio ni antídoto. Todo lo que pueden hacer es potenciar el sistema inmune de los que se infectan y cruzar los dedos. El oxígeno, los fluidos, eso también ayuda. El SARS es un virus muy agresivo. Los fuertes pueden superarlo, los débiles no podrán. En última instancia, todo se reduce a ese simple hecho. Cuando miro esta sala, veo la verdad, dentro de una semana, muchas de estas personas ya no estarán entre nosotros. Es usted la alegría de la fiesta. Soy realista. Sonó el teléfono de Claire. Jerome Stout, jefe de seguridad del hospital. Claire cogió la llamada. Norton. Detective, puede subir a mi despacho. Voy para allá. Colgó y volvió a mirar a Barrington. Dele a esa gente algo a lo que aferrarse, dele esa esperanza. Él se limitó a bajar la vista sobre la bolsa que Claire sujetaba. Por favor, póngaselo. Ella le hizo un gesto con la mano, se lo guardó debajo del brazo y se marchó por el pasillo, hacia los ascensores, sin hacer el menor caso de las numerosas miradas que la apuñalaban por la espalda. Cuando presionó el botón, no sucedió nada. Lo presionó de nuevo. Nada. Lo apretó una docena de veces, tan rápido y tan fuerte que casi mete el botón hacia adentro y lo saca por el otro lado de la pared, le dio una patada a la puerta y soltó un gruñido de frustración. Eso tampoco funcionó, al parecer. Marcó el número de Stout. Pasa algo con los ascensores. Los hemos clausurado en esa planta, tendrá que subir por la escalera. ¿Por qué? Órdenes de Moultvi, del CDC. Está intentando limitar los movimientos dentro del hospital. Si sube por la escalera hasta la siguiente planta, podrá coger ahí el ascensor. Maravilloso. Claire colgó el teléfono, localizó la escalera y empujó la pesada puerta. Subió los escalones de dos en dos hasta el siguiente piso. Cuando llegó a la puerta, se la encontró cerrada. No tenía tiempo para esto. La aporreó durante cerca de un minuto, pero no acudió nadie. De nuevo en la escalera, subió un piso más. Aquella puerta también estaba cerrada. Con tantas prisas, estuvo a punto de tirar el teléfono al suelo al sacárselo del bolsillo. Sin servicio. Joder y joder. Fue entonces cuando se apagaron las luces. Por la espalda llegó un brazo rápido, fuerte y absolutamente silencioso. No advirtió que había alguien allí hasta que la aguja se introdujo en su cuello. 49. Diario. Desde la ventana de mi cuarto vi cómo Tegan, Cristina y Livia arrancaban y se marchaban. Esa noche, Welderman y Stocks habían llegado un poco después de las once y, como siempre, no habían entrado. Welderman tocó un par de veces el claxon, Stocks se bajó a fumarse un cigarrillo, y los dos se quedaron esperando unos cinco minutos más hasta que las chicas salieron y se subieron al asiento de atrás del coche. Livia había mirado hacia arriba, hacia mi ventana, y al verme allí sonrió, pero fue algo forzado, y no sirvió de mucho para ocultar el miedo y la inseguridad que había en sus ojos. Estaba guapísima. Tegan y Cristina se habían ido a ocuparse de ella poco después de terminar de cenar, un festival de acicalamiento y de cuidados a puerta cerrada. Se oían unas risitas y más risas nerviosas, preguntas entre susurros y unas respuestas aún más silenciosas. Le habían puesto un vestidito negro y elegante que le colgaba de los hombros con unos tirantes finos y terminaba a media altura de los muslos. Llevaba tacones, además, y por su forma de moverse desde la casa hasta el coche supe que era algo nuevo para ella. Mantuvo una mano aferrada al hombro de Cristina la mayor parte del trayecto, y con cada tropezón se oían más risas nerviosas. Le habían puesto maquillaje, y no solo en la cara, sino también sobre los restos cada vez menos visibles de sus magulladuras, habían desaparecido bajo una fina capa de polvos, un líquido o un gel, o lo que fuese aquello que las chicas mantenían tan oculto de las miradas indiscretas de los chicos. Le habían recogido el pelo por un lado mientras que el otro le caía sobre el hombro. Tegan y Cristina iban igualmente guapas con unos vestidos que no había visto nunca, pero, mientras Cristina caminaba junto a Libby y la ayudaba, Tegan se había rezagado un poco sin apartar la mirada de la espalda de las otras dos, y no pude sino acordarme de la noche anterior, cuando se percató de que Libby y yo íbamos cogidos de la mano. El coche ya había desaparecido unos segundos más tarde, con las tres dentro. Se me agrandó el nudo en el estómago cuando las luces traseras se desvanecieron. El ganado al matadero, dijo Paul en voz baja desde su camastro. No había hablado mucho en los últimos días, yo quería que volviera el Paul de siempre. Cuando regresamos del granero, le hablé de la camioneta y de que Vincent pensaba repararla. De la promesa de las chicas de conseguir dinero. Nada de aquello logró ponerle una sonrisa en la cara. Creo que le gustas a Tegan, le dije en respuesta, sin saber muy bien qué otra cosa decir. Paul soltó un gruñido. No le gusto yo. Le gustas tú. Le gustas a Libby. Cristina está con Vincent. ¿Qué demonios, incluso el rata y el niño se tienen el uno al otro si es que les va ese rollo cuando se hagan mayores? Como siempre, yo no tengo a nadie. Pobrecito Paul, otra vez solito. A lo mejor le tiro los tejos a Finicky. No está ni medio mal, y no me importaría un rollo en plan señora Robinson. Al menos tiene casa, todos los mimbres para que haga de mí un mantenido, sí, señor. Todo el mundo necesita un poco de cariño. Puedo ver lo que estás dibujando. Fue como si se lo pensara un instante, y entonces le dio la vuelta al cuaderno, hacia mí. Era Tegan. Estaba desnuda y sonreía seductora desde la página. Paul la había puesto suspendida del techo con una cuerda y las puntas de los dedos de los pies colgando a escasos centímetros de lo que parecía una picadora de carne gigante. Me daban ganas de decirle que los pechos no se parecían en nada, que sus verdaderos pezones eran más pequeños que los que había dibujado, pero estaba bastante seguro de que eso serviría de bien poco para animarlo. Lo he titulado La Devoradora de la Devoradora de Hombres. Es, ah. Me puse rojo como un tomate. Pareció tomarse aquello como un cumplido. ¿Quieres que te dibuje a Libby? ¿Cómo, así? Pasó la página, a otra en blanco. No, así no. Algo bonito. Con gusto. Pero desnuda. Tiene que estar desnuda. Pensé en aquello un segundo y le dije que no con la cabeza. No, gracias. No, gracias, repitió en tono de burla. Se puso de inmediato a dibujar y, en menos de un minuto, vi cómo empezaba a aparecer Libby, tumbada, desnuda en una cama entre las sábanas revueltas, con un dedo en los labios y la otra mano. Alargué el brazo y arranqué la página, la arrugué. He dicho que no. Paul levantó ambas manos en un gesto defensivo. Perdona, colega. Solo estaba haciendo el tonto. No pasa nada, no es para tanto. Volvió a pasar la página hacia el dibujo de Tegan, cogió un lápiz y comenzó a aplicarle unas sombras. Me dirigí hacia la puerta con el dibujo arrugado de Libby en la mano. Eh, Bishop, si vas a darle al pequeño Bishop, te lo puedo colorear primero. Voy a llevármelo y a quemarlo. La represión de la libertad del artista es un delito penado con la muerte en algunos países europeos. Dijo algo más después de aquello, pero no lo oí. Ya estaba a medio camino bajando la escalera. Y la habría terminado de bajar si no me hubiese detenido al ver mi fotografía colgada en la pared con las demás. No estaba allí antes. Era una de las fotos que Paul me había hecho días antes en el salón. Tenía una media sonrisa en la cara y la espalda contra la pared. Me dije que parecía seguro de mí mismo, pero sabía que en realidad se me veía incómodo y tieso. No era mi mejor foto. Ni tampoco la peor. El marco de la fotografía estaba ligeramente torcido, y al tratar de enderezarlo, se soltó de la pared. Por fortuna, el cristal no se rompió. Cuando fui a colgarlo de nuevo, reparé en que había algo escrito en una tira estrecha de cinta blanca en la parte de atrás. Decía, 124. WM 15 1,4 K. Quité unas cuantas más y vi que tenían detrás mensajes similares. ¿Qué estás haciendo? No había oído llegar a la señora Finnick y a mi espalda. Estaba allí de pie con una bebida en una mano y una novela barata hecha polvo en la otra. Solo estaba. Vuelve a ponerlas en su sitio. Todas. Eres un huésped en mi casa, y espero de ti que respetes mis pertenencias. Sí, señora. Es tarde. Deberías estar en la cama. Tienes que descansar. Le dio un trago a su copa. Era fuerte, fuera lo que fuese, podía olerlo desde la otra punta de la habitación. Mañana por la noche irás tú con los detectives, y confío en que desmuestras de tu mejor comportamiento. El estómago se me fue a los pies, pero no dije nada. 50. PUL Día 5 hora las 3 y 17. ¿Has visto la sudadera, verdad? En la foto. Los Charleston Riverdogs, dijo Nash con rotundidad. Don Deporter pasó su temporada de novato. Estaban de vuelta en el escalade negro, a unos pocos minutos de la metropolitana de Chicago. PUL se rascó la sombra de la barba en el mentón. La primera vez que vi esa caja que Claire y tú encontrasteis en el apartamento de Bishop, me dio la impresión de que estaba relacionada con alguna clase de tráfico de personas. Registros de contabilidad, fotografías, todo eso. A nosotros también, pero Cloth digitalizó todo lo que había en esa caja, comparó las fotos con las de todas las bases de datos de menores desaparecidos y no fue capaz de dar con una sola coincidencia. No llegamos muy lejos con las hojas de cálculo. Eran demasiado crípticas. Tal y como yo lo veo, aquí tenemos uno de dos escenarios posibles, dijo PUL pensando en voz alta. Todas las víctimas están relacionadas, incluido el alcalde. Si hemos de creer a Bishop. Yo no creo a Bishop. PUL silenció a Nash con una mirada. Si hemos de creer a Bishop, Porter está de algún modo detrás de todo esto, tratando de ocultar algo que le sucedió en Charleston. Ella estaba allí, me vio hacerlo, y tiene que desaparecer, eso es lo que Bishop me ha dicho que dijo Porter antes de matar a esa mujer en el Gaiyan. Antes de que Nash pudiese poner alguna objeción, añadió, ya lo sé, lo entiendo, eso en caso de que Porter matara a esa mujer. Yo tampoco estoy dispuesto a ir por ese camino. Estoy tratando de mantener la mente abierta. Vale, yo también juego, dijo Nash. Si Sam dice la verdad y Bishop está detrás de todo esto, eso significa que Bishop está intentando llevarnos hasta algo que sucedió en Charleston, algo relacionado con los chavales de esas fotos. Dudo que él matase a toda esa gente para ocultar nada. Los mataría como una especie de venganza. Sabemos que Talbot era íntimo del alcalde. Eso también podría estar relacionado. Ninguno de los dos estaría trabajando solo, señaló Pull. Podemos coincidir en eso, al menos. Nash asintió. Es demasiado para una sola persona, y el ritmo no ha bajado, ni siquiera con ellos dos entre rejas. Yo apuesto por Weidner. Quizá esa mujer que Sam decía que estuvo en el Gaian con Bishop. Werner. Tal vez los dos, no lo sé. Pull se quedó mirando por la ventanilla. He estado pensando mucho en el virus. Y... Y no me cuadra, dijo Pull. Los asesinatos del cuarto mono siempre han sido cercanos, personales, ojos, orejas, lenguas. El robo del virus, utilizarlo tal y como lo ha hecho, eso es lo contrario de algo personal. No sabía a quién iba a afectar. No hay un objetivo específico. Le ha servido para conseguir lo que quería con Upchurch, apuntó Nash. Le han traído corriendo a ese especialista. Supongo que sí, pero es que, no cuadra. ¿Te acuerdas de cuando estábamos en la sala de operaciones y te dije aquello del ruido? Me dijiste que teníamos que quitar el ruido de en medio, que era una distracción. Creo que el virus es ruido. Puede ser. Ambos guardaron silencio por un instante, hasta que Pull dijo, Si Bishop dice la verdad y Porter está detrás de todo, ¿en qué le ayuda el virus a Porter? No pienso ir por ese camino. Has dicho que ibas a tener una mentalidad abierta. Nash estornudó tres veces y se restregó la nariz con la manga. Perdona, solo es un resfriado, te lo juro. Volvió a estornudar, se inclinó hacia delante y levantó una mano. Tenía el aspecto de estar conteniendo la respiración para ver si aquello paraba. Cuando por fin amainaron los estornudos, se echó hacia atrás en el asiento con los ojos rojos e hinchados. Sam tiene cero motivos para soltar un virus o para ir a por los primeros que acuden en respuesta a una situación de emergencia, en especial sabiendo que los primeros en llegar al escenario probablemente seríamos clero yo. Pull no respondió a aquello. No en un principio. Deseaba escoger las palabras con cuidado. Hay algo que no te he contado. He estado intentando encontrar la manera. Pero tienes que saberlo, porque es importante. Después de hablar con Porter esta mañana, he pedido oficialmente la información de contacto de su antiguo compañero en Charleston. Me figuré que Bisiap estaba mintiendo, pero me gusta ser concienzudo. Si sucedió algo en Charleston relacionado con Porter, quería saber qué era. Hizo una pausa de un segundo, miró por la ventanilla y de nuevo volvió la cabeza hacia Nash. Me han dicho que Derrick Gilbán se ahorcó en el sótano de su casa hace seis años. No tengo todos los detalles, pero por mucha pinta de suicidio que tuviese, la policía local lo investigó como un posible homicidio. Al parecer, había una nota, muy breve, pero la letra no coincidía con la de Gilbán, eso hizo saltar las alarmas. ¿Qué decía la nota? Poole se humedeció los labios. Perdóneme, padre. Nash se encogió, como si se lo tragara el mullido asiento. Poole no deseaba decirle lo que venía a continuación, pero lo creía necesario. Si Porter quisiera matar a Roussati, acleró a algún otro de los primeros en llegar al escenario, el virus sería la manera perfecta de hacerlo. Y culpar de todo a Bishop es la forma de ponerle un precioso lacito al asunto. Si está ocultando algo, algo grande, quizá no quiera dejar ningún posible testigo. ¿Y qué podría estar ocultando? Ha muerto mucha gente a su alrededor. Nash se burló. Es un detective de homicidios. Es lo mismo que decir que un vendedor de coches usados tiene demasiados cacharros con ruedas a su alrededor. Gilbán murió en circunstancias misteriosas hace seis años. Eso es justo antes de la primera víctima del CM. Eso es una coinci. Ya sabes que yo no creo en ellas. Ni tampoco Sam. Y él jamás nos ha hecho daño a Claire ni a mí. De ninguna manera. Trabajé en un caso hace unos ocho años, dijo Poole. Un policía de Cincinnati, llamado Ben Prece. El hombre llevaba en el cuerpo cerca de quince años, había recibido más menciones de honor que el resto de su brigada. Podría haber llegado con facilidad a Capitán, pero quiso quedarse en antivicio e insistió en que era allí donde hacía un verdadero bien. Asuntos internos recibió una queja de narcóticos, habían visto a Prece en una mala zona de la ciudad a las tres de la mañana. Estaba siguiendo al mismo traficante al que había ido a vigilar el equipo de narcóticos. No había ninguna razón para que estuviera allí ningún miembro de antivicio, desde luego no a esas horas. No se acercaron a él, se limitaron a sacar un par de fotos y le entregaron la información a Asuntos Internos. Aquel traficante apareció muerto una semana después, más o menos, sobre dosis de heroína. Los de Asuntos Internos, como son de Asuntos Internos, le pusieron un rastreador a Prece en el coche, en su vehículo personal. También consiguieron una orden para controlarle el teléfono. Y vieron algo raro, tres o cuatro noches a la semana, Prece salía pero se dejaba el móvil en casa, los datos del GPS del coche no coincidían con los de su móvil. Empezaron a seguirlo, lo sorprendieron en operaciones de vigilancia que no tenían nada que ver con su trabajo, controlando a gente como aquel traficante. Los de Asuntos Internos comenzaron a estrechar el cerco, le instalaron un programa de vigilancia en el ordenador del trabajo y en el personal. Resultó que, varios años antes, el ordenador de su mesa había estado asignado a un agente de narcóticos, y cuando los de informática lo reutilizaron, no borraron el disco duro como indica el protocolo. Crearon otra cuenta de usuario sin más. No es fácil de encontrar a menos que sepas buscarlo, pero al parecer Prece sabía hacerlo. El agente anterior había utilizado un programa llamado Pass Vault para guardar todas sus contraseñas, así que, cuando Prece inició sesión con la identidad del otro agente, tuvo acceso a todas sus cuentas, incluida la base de datos que utiliza el Departamento de Narcóticos. Comprobaron los registros de acceso y se dieron cuenta de cómo estaba consiguiendo Prece la información. Mientras tanto, llegaron a relacionar con el otras seis muertes que se remontaban a cerca de tres años atrás. Llevaba metido en aquello una temporada. Los de Asuntos Internos le dejaron hacer, pero lo vigilaron de cerca mientras reunían las pruebas del caso. Descubrieron dos muertes más, una en Indiana y otra en Virginia, y ahí fue cuando me llamaron a mí. Vinculé con el otras tres muertes, todos policías. Sí, eran polis malos, cosa que descubrimos después, pero, tuvieran las manos manchadas o no, sabíamos que los había matado él. Cubrió sus huellas, aunque da igual la cantidad de veces que barras un suelo, hay huellas que no se van nunca. Cuando por fin le salimos al paso, teníamos catorce asesinatos vinculados con él, y por lo menos otros tres que no podíamos demostrar. Lo reconoció todo, ni siquiera solicitó al representante sindical. No hizo falta ni apretarle las tuercas. Estaba aliviado. Dijo que quiso dejarlo pero no pudo, y que ahora quizá sería capaz de dormir. Entonces nos contó lo de su compañero. ¿Qué le pasó a su compañero? Prece dijo que su compañero sabía lo que él se traía entre manos, que lo había averiguado un año antes, y que le había estado pagando para que se estuviese callado. Su compañero era diabético, y Prece dijo que le había dado el cambiazo a uno de sus frascos de insulina con otro de salino. Nos dijo que, ahora que se sabía la verdad, su compañero no tenía por qué morir. Nas habló sin mirar a Poole, Sam jamás me haría daño, ni a mí, ni a Claire, ni a nadie. Estás muy equivocado con esto. El compañero de Prece era su propio primo, un familiar, respondió Poole. De puertas para afuera no somos la misma persona que de puertas para adentro. Los justicieros surgen de la frustración con el sistema. Encontramos el rastro de alguna actividad delictiva con todas y cada una de las víctimas del CM, una represalia por sus actividades. No podemos descartarlo. ¿Quién tenía un móvil mayor? Un crío que se vio envuelto en el sistema de acogida de menores, o un detective que carga en sus espaldas con una buena dosis de paseíos con mala gente. Nas cerró los ojos y se recostó en el asiento. Charleston. ¿Qué? Creas a Biciap o a Porter, ambas teorías conducen a Charleston, dijo Nas. Me has pedido que sea objetivo, pues lo estoy siendo. Biciap nos está señalando Charleston, y Sam podría tener algo allí que no quiere que sepamos. Estoy dispuesto a buscarlo, si con eso le ponemos fin a todo esto. Sacó su teléfono y llamó a Claire. La llamada fue directa al buzón de voz. Abrió la aplicación de mensajes y comenzó a teclear uno. ¿Qué estás haciendo? Decirle a Claire y a Cloth que busquen una relación con Charleston en las víctimas del hospital, dijo Nas sin levantar la mirada. Nada sobre el alcalde, le dijo Poole. No hasta que descifremos esto. Nas no le contestó. Finalizó el mensaje, pulsó enviar, y se guardó el móvil. El conductor frenó con algo de brusquedad y la parte trasera del escalade se deslizó primero hacia la izquierda y luego de vuelta a la derecha cuando él recuperó el control. Nas y Poole miraron al exterior. No había sido culpa del conductor. El tráfico estaba detenido delante de ellos, con las luces de freno encendidas y los coches tratando de esquivar una colisión en la nieve. Lo siento, dijo el conductor. La sal no sirve del todo a estas temperaturas. Deja de fundir el hielo a unos 15 bajo cero. Nas volvió a estornudar. ¿Qué temperatura tenemos? 16 bajo cero ahora mismo. Con el viento, será más bien como de 20 bajo cero. Poole miró por el parabrisas. El tráfico en la avenida Michigan no se movía en ningún sentido. ¿Puede decirme qué está pasando ahí delante? Sin levantar la mano del volante, el conductor apuntó al frente con el dedo índice. Hay mucha gente a las puertas de la metropolitana. ¿Algún tipo de evacuación, puede ser? Sonó un aviso en el móvil de Nas. Este lo rescató del bolsillo y se quedó mirando la pantalla. ¿Qué pasa? No dijo nada. Nas. Acabo de recibir un mensaje de un número oculto. ¿Qué dice? No pueden mantenerme a salvo. Ninguno de ustedes. Ese hombre no va a parar hasta que estemos todos muertos. Nas se detuvo un segundo. Está firmado con un ave. 51. Porter. Día 5 hora las 3 y 20. A Porter le castañeteaban los dientes, y no era capaz de hacer que parasen. Se levantó, se puso a correr en el sitio, dio unos paseos rápidos en círculos pequeños, intentó volver a sentarse en el banco del parque con las manos debajo de los muslos. Nada de aquello parecía cambiar mucho las cosas. Una vez fuera de la metropolitana, había logrado parar un taxi, pero enseguida perdió al Lexus entre el tráfico. En las películas, cuando alguien le dice a un taxista siga a ese coche, el hombre va y lo hace. Cuando él lo intentó en la vida real, sintiéndose como un tonto según le salieron las palabras de la boca, el taxista se quedó mirando al centenar de coches que subían y bajaban por Michigan y le preguntó, ¿a cuál? Cuando Porter consiguió decírselo, el Lexus gris metalizado había desaparecido, y B.C. y su madre con él. Le había dado 200 dólares empapados al taxista a cambio de su abrigo y otros 100 por utilizar su móvil, lo cual convirtió el trayecto hasta el parque de Amongomery Ward, en River Dirección Norte, en la carrera de taxi más cara que había pagado en su vida. Cuando se puso el abrigo sobre la ropa empapada y le dijo al taxista que le dejase bajar cerca de la zona de los columpios, el hombre lo miró como si estuviese loco. Eso había sido apenas 20 minutos antes, y Porter estaba empezando a estar de acuerdo con aquella opinión. Con una temperatura inferior a los 12 bajo cero, la ropa húmeda ya se le estaba quedando tiesa y congelada. Debajo del abrigo, su cuerpo libraba una valiente batalla, si bien fútil, contra la humedad. Y cómo echaba de menos un gorro, porque lo único peor que quedarse al aire libre en pleno invierno y con la ropa mojada era quedarse al aire libre en pleno invierno y con el pelo mojado. Porter volvió a ponerse en pie, dio otra vuelta alrededor del banco y se sopló las manos. Cada milímetro de su cuerpo tiritaba, temblaba y se agitaba. Cuando sonó un claxon en la calzada a su espalda, su cerebro necesitó un instante para procesar lo que había oído y le echó la culpa a la hipotermia. Dio media vuelta, arrancó hacia el SUV y cayó en la cuenta de que se había olvidado la caja con los diarios de Bisiap en el banco. Regresó tan rápido como pudo sobre el suelo resbaladizo, recogió la caja y se dirigió de nuevo dando tumbos hacia el vehículo que le aguardaba, con un viento gélido que se arremolinaba por todas partes. No había nadie en el asiento del acompañante, pero se subió detrás de todas formas, agradecido por los cristales tintados. El calor lo envolvió como un edredón muy pesado, y cuando intentó decir algo, la garganta no tuvo a bien cooperar. Emar y Kaanar se dio la vuelta en el asiento del conductor, boquiabierta. Dios mío, Sam. ¿Te haces una idea del frío que hace? Estás empapado. Te podrías haber muerto ahí fuera. Agarró una mochila negra del suelo del asiento del acompañante y se la entregó a Sam. Tienes que quitarte esa ropa mojada. He cogido algunas cosas viejas de Arthur, calcetines, calzoncillos, varios pares de pantalones y camisas. Sigo teniendo la intención de donarlo a beneficencia o algo por el estilo, pero... Bueno, tú, tú cámbiate ahí mismo. Yo no miro. Antes de que te pongas malo o algo así. Lo último que Porter tenía en la cabeza era el pudor. Se quitó la ropa mojada, la amontonó en el suelo y se puso las prendas que Emar y había rapiñado del vestidor que su padre asesinado tenía en el apartamento de ella. Mientras lo hacía, echó un vistazo al espejo retrovisor. Fiel a su palabra, Emar y mantenía los ojos bien cerrados. Estaba agarrando el volante con tal fuerza que tenía los nudillos blancos. «Te has cortado el pelo», dijo él mientras se abotonaba la camisa. Le iba un poco justa, pero le cerraba. «Te queda bien». Sentía la garganta en carne viva, aunque poco a poco iba recuperando la voz. Con los ojos aún cerrados, Emar y levantó la mano y se tocó el pelo castaño en la zona donde se rizaba hacia arriba, justo por encima de los hombros. Necesitaba un cambio. «¿Puedo mirar ya?» Porter introdujo un cinturón de cuero negro por las trabillas de los pantalones prestados. «Claro». Hizo un gesto con la barbilla hacia la radio. «¿Qué dicen en las noticias?» Emar y engranó la primera en el SUV y salió a Kingsbury en dirección a la primera 90. Nada sobre lo que ha pasado en la metropolitana, todavía no. Todas las emisoras de noticias se dedican a alternar entre el hospital Estrojer y ese vídeo de tu compañero dándole una patada a Bishop. Nas le ha dado una patada a Bishop. No había oído nada sobre aquello. Emar y le habló del arresto de Bishop, como había afirmado que Porter y Nas eran unos policías corruptos, en vivo y en directo mientras se entregaba, se lo contó todo. La velocidad del tráfico aumentó cuando Emar y siguió las señales desde la primera 90 hacia la primera 55 Sur con la habilidad de una abezada profesional. No sabía que ya tenías el carné de conducir. Al oír aquello, el rostro de Emar y se sonrojó. «Tengo un permiso de aprendizaje». Arthur insistió el año pasado en que empezase a recibir clases privadas. Fui a una autoescuela durante una temporada. Luego mis guardaespaldas comenzaron a llevarme a una pista de tierra en Worldstock, que fue muchísimo más divertido. Me enseñaron todo tipo de cosas alucinantes, como las maniobras para darle un toque al coche que persigues y hacer que derrape, o para bloquearle el paso, a reconocer amenazas, las transferencias de masas. Ya, todo lo que tiene que saber cualquier conductor adolescente, no. «Exacto. Espero que a alguien se le haya ocurrido incluir el aparcamiento en paralelo en alguna de tus clases. Eso fue lo que más me costó a mí». Porter sacó de la mochila un par de zapatos negros de cuero, unos John Labs, los preferidos de Talbot. Eran de un 45, y él solía utilizar un 44 y medio, algo bastante similar. Cuando terminó, alzó la mirada hacia ella. «¿Has traído lo demás?». Emari miró a Sam por el retrovisor con una cara cargada de preocupación. «¿Estás seguro de esto?». Él asintió. Emari estiró el brazo hacia la guantera, presionó el mecanismo de apertura y sacó dos bolsas de papel. Se las entregó a Porter. Dentro de la primera había dos fajos de billetes de veinte. Cuatro mil dólares en total. La segunda bolsa contenía un 38, una funda de cuero para el cinturón y una caja de municiones. «Nada de esto es rastreable», le dijo Emari. Artur lo tenía en su caja fuerte. La pistola ni siquiera tiene número de serie. Porter giró el arma y la miró por debajo. Emari estaba en lo cierto. Si le habían limado el número, alguien había hecho un trabajo de primera. No había marcas de herramientas. Parecía más bien como si hubieran fabricado aquella pistola sin número. Deslizó el arma en la funda y se la enganchó en el cinturón. Metió la munición y el dinero en la mochila, también los diarios de Biciap de la caja. Emari cogió la salida 286 de la primera 55 Sur y siguió las indicaciones hacia el aeropuerto de Midway. Cuando el límite de velocidad se redujo a los 30 kilómetros por hora, hizo un giro brusco a la izquierda y cogió una salida estrecha hacia los hangares privados. Ni siquiera se detuvo ante la garita de seguridad. El guardia asomó la cabeza fuera del cubículo, la reconoció y le hizo un gesto con la mano para que continuase. Emari culebreó entre varios edificios, cruzó la enorme puerta abierta del hangar 289 y aparcó junto a un jet blanco reluciente que llevaba un corporación Talbot, pintado en la cola. Este era el favorito de Arthur, dijo Emari. Es un bombardier global 5000. Ostentoso y rápido. Hay otro par más aquí en Chicago, pero este es el que me gusta coger a mí. Porter intentó imaginarse un universo en el que una persona tuviese varios aviones privados listos, ya fuese un adulto o un adolescente. Aquella realidad distaba tanto de su existencia de un solo coche y un apartamento pequeño que su cerebro se negaba a asimilarlo. Nunca entendería cómo se las arreglaba aquella chica para mantener la cabeza sobre los hombros. Voy a dejar este coche aquí para que lo uses tú, prosiguió Emari. El GPS está deshabilitado. La matrícula está registrada a nombre de una de las empresas fantasma de Arthur. Nadie se va a poner a buscarlo, y si alguien lo hace, no lo va a encontrar. ¿Cómo vas a volver tú a casa? Hizo un gesto con el mentón hacia la puerta del hangar. Mi personal de seguridad me ha seguido. Cuando Porter miró por la ventanilla, reparó en que otro SUV se había detenido detrás de ellos. Del tubo de skate se elevaba una nube de humo. Dentro había no menos de dos personas. No saben a quién he recogido en el parque. Les he dicho que me siguieran a dos minutos de distancia para que no pudieran verte. Emari se volvió hacia el jet privado. Tiene los tanques llenos, y el personal ha recibido las instrucciones de llevarte a donde tú quieras. Tu nombre no aparecerá en ningún sitio, y no van a rellenar ningún plan de vuelo hasta el instante previo al despegue. He supuesto que sería mejor para ti que fueras tú quien les dijera a dónde vas y no yo. Así, si alguien pregunta, puedo decirle que no lo sé, realmente. Una vez tengan tu destino, se encargarán de que haya otro coche esperándote cuando aterrices, igual que este, y rastreable. Se mordió el labio inferior en un gesto travieso. Según parece, hay un servicio que se encarga de ese tipo de cosas. ¿Quién lo iba a saber? Imagino que Artur. Sí, supongo que él sí lo sabía, admitió Emari. Aterrices donde aterrices, te estarán esperando. Si necesitas ir a cualquier otra parte, ellos te llevarán. Su voz se apagó por un segundo, mientras sopesaba lo que quería decir a continuación. Verás, después de que me llamaras, he hablado con uno de mis abogados, solo para tener claro lo que podía y lo que no podía hacer. Espero que lo entiendas. Y Porter, desde luego, lo entendía. Me alegro de que lo hayas hecho. Según me ha dicho, prosiguió Emari, como no te han acusado de nada, en teoría no estoy quebrantando ninguna ley al hacer esto. Si al final presentan cargos contra ti, dice que todavía podré esperar cuatro horas antes de llamar a las autoridades y contarles lo que sé. Considera que eso es un margen aceptable. Hizo unas comillas con los dedos en el aire para poner énfasis en su argumento. Así que, si te acusan, les diré que me pediste utilizar uno de mis aviones. Les contaré la verdad, que no tengo ni idea de a dónde has ido. A partir de ahí, no sé cuánto tiempo tardarán en esclarecer las cosas, pero irás a contrarreloj. En ese momento, no tengo muy claro que los coches vayan a ser seguros. Quizá prefieras plantearte descartar lo que sea que mi gente tenga preparado para ti y optar por otra cosa, ganar un poco más de tiempo. Ya sabes, si es que las cosas llegan a ese punto. Fue como si aquella última afirmación le diera cierta vergüenza, y apartó la mirada. Porter se apoyó en el respaldo y se tomó un instante para recobrar el aliento, para mirar a aquella chica tan joven y guapa del asiento de delante. Estoy en deuda contigo por todo esto, Emari. Es posible que seas la persona más fuerte que conozco. Ella sonrió. Tú nunca estarás en deuda conmigo. Ni ahora ni nunca. Más que nadie, él entendía los sacrificios que había hecho Emari, las cosas de las que había sido capaz. La vio bajarse del SUV y correr hacia el coche que la esperaba detrás, en la propia pista. Ya se habían marchado cuando él se bajó con la mochila en la mano, se dirigió a la escalerilla del bombardier y desapareció en su interior. 52. Diario. Libby no quiso hablar conmigo cuando volvió. Me quedé dormido en el pasillo, apoyado en su puerta, y no me desperté hasta que oí que las chicas subían la escalera arrastrando los pies. Abrí los ojos con los párpados temblorosos, y allí estaban las tres de pie, mirándome fijamente. «Aparta», dijo Tegan. Mis ojos encontraron a Libby. «Estás bien». Desvió la mirada, y un instante después arrancó casi a la carrera por el pasillo hasta el cuarto de baño y cerró de un portazo a su espalda. Me ayudé de las manos para levantarme del suelo e intenté ir detrás de ella, pero Tegan se interpuso en mi camino. «Déjala tranquila. Podrás verla por la mañana, pero no le preguntes por esta noche. Jamás le preguntes por esta noche, entendido». Asentí con la cabeza, pero no lo entendía. Quería saberlo. Quería ayudarla. Tegan fue detrás de Libby y, después de un leve toque de nudillos en la puerta, ella le dejó entrar. Cuando Cristina y yo nos quedamos a solas en el pasillo, metió la mano en su bolso y sacó un fajo de dinero. «Aquí hay 350 dólares. Dáselos a Vince. Dile que conseguiremos el resto la próxima vez». Antes de que pudiese responder, me puso el dinero a la fuerza en la mano, se marchó por el pasillo y desapareció dentro del cuarto de baño. No pude oír si se ponían a hablar entre ellas, y por muchas ganas que tenía de pegar la oreja contra aquella puerta, no lo hice. Me dije que Libby ya hablaría conmigo sobre aquello cuando ella estuviese preparada. La puerta de Vincente estaba cerrada con llave, y no respondió cuando llamé. «53. Pull. Día 5 hora las 4 y 1. Pull y Nas dejaron el SUV atascado en el tráfico e hicieron a la carrera las últimas manzanas hasta la metropolitana de Chicago. La mayor parte del personal estaba fuera, en las aceras. Algunos se habían metido en cafeterías y restaurantes de la zona para no pasar frío. Los equipos tácticos hacían guardia en la puerta, y transcurrieron cerca de 40 minutos antes de que les permitiesen entrar. Las dos salas de interrogatorios estaban vacías. Viciap y Porter habían volado. Las paredes, los suelos, el mobiliario, todo estaba mojado. El texto de la pizarra de Porter era un caos ilegible, y Pulizo cuánto pudo para evitar abrir un agujero en la pared de un puñetazo mientras Nas hablaba con su capitán en el pasillo. Entró en la sala de observación. El equipo se había echado a perder. Fundido por un cortocircuito. Al menos, esperaba poder ver los minutos previos a la fuga. Aquello tenía un sistema cerrado, al contrario que la seguridad del edificio, que había resultado ser inútil. A tenor de las piezas que habían podido reunir, alguien había hackeado el edificio. Igual que en las grabaciones de vídeo de los laboratorios Monteu, en la cárcel de Nueva Orleans y en el Hotel Langham, ese alguien había instalado un virus que lo embarullaba todo, los códigos de tiempo, las grabaciones, todo. No quedaba nada coherente. Todo era completamente inútil. Después se habían hecho con el control de cada uno de los cierres electrónicos del edificio y habían activado el sistema de extinción de incendios para enmascararlo. Poole no tenía la menor duda de que, quienquiera que fuese, lo había hecho para liberar a Bishop, a Porter o quizá a ambos. El circuito cerrado de televisión del estrojer también se había visto afectado. Por el mismo sujeto. Tenía que serlo. Aquello no iba solo de escapar, iba de crear el caos. Más ruido. Tenía que concentrarse. Todos aquellos cadáveres. Todos relacionados. Bishop. Porter. Ambos. Ninguno. La idea se le pasó por la cabeza. Un suspiro, en el mejor de los casos. Concentración. Se puso a abrir y a cerrar cajones, encontró un cuaderno y cerró los ojos, respiró hondo, se calmó. Se imaginó la pizarra de Porter tal cual la había visto por última vez, como una instantánea en su mente. Poole tiró de la pizarra para acercarla, le dio nitidez. Cuando pudo verla con claridad, comenzó a recrear todo el texto, a escribir todo tal y como Porter lo había organizado. En cuestión de minutos, había acabado. Tablón de pruebas. Lago, Residencia, Simpsanville, Carolina del Sur. 12 de Jenkins Crow Road. Simpsanville, Carolina del Sur. Hogar de la infancia de Anson Bishop. Arrasado por incendio, provocado según informe madre de Bishop, sospechosa, tres cadáveres de varones hallados dentro. Causa de la muerte sin determinar debido al fuego, sin identificar, se cree que uno es el padre de Bishop, nunca se encontró a la madre único superviviente, Anson Bishop, 12 años, trasladado al centro psiquiátrico de Camden, ya cerrado, remolque detrás de la casa alquilado a Simon y Lisa Carter, ambos desaparecidos cinco cadáveres completos hallados en el lago, sin identificar, un cuerpo descuartizado hallado en el lago, se cree que es Simon Carter. Chicago. VÍCTIMAS INICIALES BÁRBARA MACKLINLEY, 17 AÑOS, 18 DE ABRIL DE 2013, ÚNICA RUBIA, ALISON CRAMAR, 19 AÑOS, 9 DE NOVIEMBRE DE 2013, JODY BLOOMINGTON, 22 AÑOS, 13 DE MAYO DE 2014, EMARICA ANARS, 15 AÑOS, 3 DE NOVIEMBRE DE 2014, VIVA. GUNTER HERBERT, DIRECTOR FINANCIERO DE TALBOT, ARTUR TALBOT, CHICAGO, VÍCTIMAS SECUNDARIAS, CON PAUL APCHERCH, FLOYD REYNOLDS, ELA REYNOLDS, RANDALL DAVIS, LILLY DAVIS, DARLIN BIEL, LARISA BIEL, VIVA. LIVY MCCLINLEY. CATHY QUIGLEY, VIVA. WESLEY ARTLER. OTROS LUGARES DE INTERÉS. LABORATORIOS MONTEUN. NÚMERO. 426 DE MACCOMIC. 54. PULL. DÍA 5 HORA LAS 4 Y 6. PULL ESTABA ESTUDIANDO EL CUADERNO CUANDO ENTRÓ NAS EN LA SALA DE OBSERVACIÓN Y CERRÓ LA PUERTA. HABLÓ EN VOZ BAJA. QUIÉN SEA QUE ESTÉ MOVIENDO LOS HILOS DETRÁS DE TU JEFE, TAMBIÉN ESTÁ MANEJANDO AL MÍO, DIJO NAS. POR LO QUE DICE TODO EL MUNDO, ME DEBERÍAN HABER SUSPENDIDO YA. LOS MEDIOS ESTÁN REPRODUCIENDO EN UN MALDITO BUCLE ESE VÍDEO EN EL QUE SALGO CON BISIAP. HASTA YO ME ODIO YA, PERO ÉL ME HA DICHO LO MISMO QUE GERLAS TE HA DICHO A TI, HASTA QUE APAREZCA EL ALCALDE Y TENGAMOS ESTO BAJO CONTROL, DEBO SEGUIR EN ELLO. ¿QUÉ HAY DE BISIAPI PORTER? TIENEN BUSCÁNDOLOS A TODO AQUEL QUE LLEVE PLACA, LOS FEDERALES Y LA METROPOLITANA DE CHICAGO EN CONJUNTO. AEROPUERTOS, AUTOBUSES, TRENES, TODO ESTÁ VIGILADO. SABEN QUE EL CM TIENE A UNA VÍCTIMA, UN VARÓN, PERO EL CAPITÁN DICE QUE LE HAN CONTADO A TODO EL MUNDO QUE SE DESCONOCE LA IDENTIDAD DE ESE HOMBRE, AUNQUE SE CREE QUE ESTÁ VIVO. DICE QUE NO PUEDO COMENTARLO DEL ALCALDE CON NADIE QUE NO SEAS TÚ, NI SIQUIERA CON CLOZO CLER, LO CUAL ES UNA CHORRADA, PORQUE YO LES CUENTO TODO. MOSTRÓ EN ALTO UN TROZO DE PAPEL. TENGO LA DIRECCIÓN DE CARMINE SPIZZA. CREO QUE ES EL SIGUIENTE SITIO AL QUE DEBERÍAMOS IR. NO ME FÍO DE BARNIC. PUEDE SER LEGAL, PERO. PULL NO LEVANTÓ LA CABEZA DEL CUADERNO DE NOTAS. YO ME VOY A CHARLESTON. AHORA. TENEMOS TIEMPO PARA ESO. NO DEJAMOS DE PERSEGUIR PISTAS A LA CARRERA, Y LO ÚNICO QUE HACEMOS ES HUNDIRNOS MÁS. QUIERO IR POR DELANTE DE LO QUE SEA QUE ESTÉ SUCEDIENDO. TENEMOS QUE HACERNOS CON EL CONTROL. TÚ MISMO LO HAS DICHO EN EL SUV, TODO APUNTA HACIA CHARLESTON. CREO QUE SI AVERIGUAMOS LO QUE SUCEDIÓ ALLÍ, FUERA LO QUE FUESE, SABREMOS QUIÉN ESTÁ MATANDO A ESA GENTE Y POR QUÉ. DIO UNOS TOQUES CON EL DEDO SOBRE UN NOMBRE EN EL CUADERNO. Y TAMBIÉN ESTÁ ESTO. NAS BAJÓ LA VISTA. EL RATA. ES EL NOMBRE DEL CHICO QUE DISPARÓ A PORTER. SEGÚN ESTO, ÉL TAMBIÉN APARECE EN ESOS DIARIOS. PENSABA QUE NO TE CREÍAS LO DE ESOS DIARIOS. NAS ECHO UN VISTAZO ALREDEDOR DE LA SALA, DESPUÉS MIRÓ A TRAVÉS DE LA VENTANA ESPEJADA, HACIA LA SALA DE INTERROGATORIOS DONDE HABÍAN VISTO A PORTER POR ÚLTIMA VEZ. ENTONCES LO COMPRENDIÓ. PORTER SE HA LLEVADO LOS DIARIOS, DIJO EN VOZ BAJA, DÁNDOLE VUELTAS A UN. SI PAGÓ A APCHERCH PARA QUE LOS FALSIFICARA, LOS HABÍA DEJADO AQUÍ PARA QUE LOS LEYÉSEMOS NOSOTROS. QUIZÁ SOLO QUERÍA QUE NO SE ESTROPEASEN. TAL VEZ LOS HAYA GUARDADO EN ALGUNA OTRA PARTE, DIJO PULL, PERO SABÍA QUE NO SONABA CONVENCIDO. SE LOS HA LLEVADO PORQUE NO HA TERMINADO DE LEERLOS, PROSIGUIÓ NAS. TIENE TANTA IDEA DE LO QUE CONTIENEN COMO TÚ Y COMO YO. NO QUIERO SACAR CONCLUSIONES PRECIPITADAS. PULL SOSTUVO EL MÓVIL EN ALTO. TENGO UNA COPIA DIGITAL AQUÍ. LOS VOY A LEER YO TAMBIÉN. QUIZÁ ME SIRVA DE AYUDA PARA METERME EN SU CABEZA. O EN LA DE VISIAP. PULL VOLVIÓ A CLAVAR LA VISTA EN EL CUADERNO. VERDADEROS O FALSOS, ESOS CUADERNOS SON LAS MIGAS DE PAN QUE ANDA SIGUYENDO UNO DE ESOS DOS HOMBRES, O LOS DOS. ALGO DEL PASADO DE AMBOS QUE VUELVE A SALIR A LA LUZ. TODO LO QUE HEMOS AVERIGUADO APUNTA A CHARLESTONE. TENEMOS QUE ENTERARNOS DE QUE PASÓ ALLÍ. ESA ES LA PIEZA QUE FALTA. SI AVERIGUAMOS ESO, TOMAREMOS LA DELANTERA, RESOLVEREMOS LOS ASESINATOS Y ENCONTRAREMOS AL ALCALDE. NAS MIRÓ POR EL VENTANUCO QUE DABA AL PASILLO ANTES DE BAJAR AÚN MÁS LA VOZ. NO VAN A DEJAR QUE VAYAMOS. AHORA NO. NOS QUIEREN AQUÍ. POR ESO NO SE LO VAMOS A DECIR. 55. DIARIO. NO RECORDABA HABER REGRESADO A MI CUARTO, PERO ME DESPERTÉ TUMBADO EN MI PROPIO COLCHÓN, CON EL SOL EN LA CARA. OÍ AL RATA Y AL NIÑO, QUE JUGABAN EN SU DORMITORIO, PERO TODOS LOS DEMÁS SE HABÍAN MARCHADO, INCLUIDO PAUL. LOS CUARTOS DE LAS CHICAS TENÍAN LA PUERTA ABIERTA. ELLAS TAMPOCO ESTABAN. ME ENCONTRÉ A VINCENTE EN EL GRANERO, CON EL CAPÓ DE LA CAMIONETA LEVANTADO Y APUNTALADO, Y PIEZAS TIRADAS POR TODAS PARTES. CUANDO LE ENTREGUÉ EL DINERO, SE LO METIÓ EN EL BOLSILLO SIN MÁS. ¿CÓMO SE SUPONE QUE VAMOS A LLEGAR A LA TIENDA PARA COMPRAR NADA? Con un destornillador de estrella, señaló varias piezas del motor que estaban en el suelo. Bujías, segmentos de los pistones, el filtro del aire, correas, el cableado de las bujías, cuanto más escarbo, peor se pone la cosa. Al menos, los neumáticos no están completamente destrozados. Parece que solo hay que inflarlos, pero vamos a necesitar una bomba o un compresor para eso. Otra vez tenía la cabeza metida dentro, y no llegué a oír la última parte. Deberíamos esconderlo todo. ¿Y si lo ve la señora Finicky? ¿Sabrá lo que estamos haciendo? Sin levantar la vista, hizo un gesto con la mano en el aire para restarle importancia. Finicky nunca viene por aquí. Se queda en la casa. Esos detectives tampoco. Al menos yo no los he visto. Solo se quedan. Ah, joder. Se apartó de un salto del compartimento del motor y se miró el dedo. Estaba sangrando. Se lo metió en la boca. Tenía la mano negra de grasa y aceite, pero nadie diría que le importase. Maldito cacharro de mierda. Encontré un trapo en una mesa vieja de trabajo y se lo ofrecí. Vincent se envolvió el dedo con él. El corte no parecía lo bastante profundo como para necesitar unos puntos, pero seguro que le dolía. Se sentó despatarrado en el parachoques y el metal gruñó bajo su peso. ¿Cómo vamos a conseguir las piezas? Yo no tenía ni idea. ¿Puedes hacer una lista? Quizá las chicas, cuando estén fuera, puedan. Nunca nos dejan solos, me interrumpió Vincent. Finicky se lleva a las chicas a la ciudad a hacer la compra y a ver tiendas de ropa, pero no pierde a ninguna de vista. Y aunque encontrásemos la manera de que una de ellas lograse escabullirse y llegar a la tienda de repuestos de automóvil, nunca podrían traer hasta aquí todas las piezas sin que las viesen. Es demasiado lo que necesitamos. No es el tipo de cosas que se pueden esconder en el bolso. Si padre estuviese aquí, me diría que lo resolviera. Siempre decía que todo problema tiene como mínimo tres soluciones posibles y, aunque tú creas conocer la solución perfecta, debes dedicar tiempo a definir las otras dos de forma que puedas opesarlas todas, las unas frente a las otras. Había veces en que lo fácil o lo obvio no eran lo mejor, y otras veces en que lo mejor no era obvio ni fácil. Yo lo resolveré. — ¿Qué tú qué? Lo había dicho en voz alta sin darme cuenta. Yo lo arreglo. — ¡Qué rarito eres, joder! masculló Vincent antes de ponerse en pie y volver con el motor. — ¿Has encontrado herramientas, dije, cambiando de tema? Había varios destornilladores y dos llaves inglesas en el suelo, a sus pies. — Debajo del fregadero, en la casa, respondió sin levantar la vista. — No es todo lo que necesito, pero es un buen comienzo. Aunque no hablamos mucho, me quedé en el granero con Vincent la mayor parte del día, pasándole las herramientas, ayudándolo cuando podía. — Fue una grata distracción. La señora Finicky regresó con las chicas hacia las seis de la tarde. Se bajaron todas de su Toyota Camry cargadas con bolsas de haber ido de compras. Libby lucía un vestido amarillo de tirantes y unas zapatillas blancas de tenis. Llevaba el pelo recogido en una coleta. No vio que la observaba desde el campo. Cuando volví a mi cuarto, me encontré un par de zapatos negros nuevos, unos pantalones oscuros de pinzas y una camisa azul celeste sobre la cama. Una nota manuscrita con la letra de la señora Finicky descansaba en lo alto de la pila de ropa. Decía. Después de cenar, dúchate y cámbiate. Ponte presentable. Y esté preparado para marcharte a las ocho. Paul estaba en su camastro, pero no me dijo nada. Se quedó mirando la ropa un momento antes de darme la espalda y mirar hacia la pared. 56. Claire. Día 5 hora las 4 y 58. Los ojos de Claire parpadearon temblorosos y se abrieron en la oscuridad. Ni una brizna de luz, y lo primero que le vino a la cabeza fue Emarica Anars esposada a una camilla en el fondo del hueco de un ascensor. Lo segundo en lo que pensó fue el CM, y de inmediato se llevó las manos a la cabeza, se buscó las dos orejas, allí seguían, y se frotó los ojos, también seguían allí. Estaba en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, y aún con la nariz congestionada fue capaz de oler el moho, la humedad y la podredumbre. No estaba esposada. No le habían hecho daño. No había ninguna camilla. Claire chilló y, a pesar de tener la garganta en carne viva, consiguió sacarse de dentro el grito más sonoro, aterrador y escalofriante del que era capaz. La ira, el temor y la frustración vocalizadas en un alarido primario que no pasaría desapercibido para nadie que estuviera a su alcance. Su voz resonó en las paredes invisibles, regresó a ella desde lo alto y rebotó en el suelo húmedo que tenía debajo, y cuando por fin paró, la detective se quedó escuchando los ecos que se desvanecían y morían. Aquel espacio se quedó de nuevo en silencio, olvidado todo ello como si jamás hubiese ocurrido. Nada quedaba salvo el sonido de su propia respiración. Se llevó los dedos al cuello, halló la zona dolorida donde le habían clavado la aguja. Alguien le había pegado un algodón con un esparadrapo sobre la herida, todo limpio y satisfactorio. Se lo arrancó y lo tiró a un lado. Su arma había desaparecido, pero seguía teniendo la cartuchera enganchada en el cinturón. Se obligó a ponerse en pie, y la cabeza se le fue como si la tuviera llena de agua agitándose de un lado al otro. El comienzo de un dolor de cabeza de campeonato le presionaba detrás de los ojos, en el puente de la nariz. Se forzó a inhalar el aire viciado. Hola. Otra vez el eco, pero nada más. Cuando Claire comenzó a palpar la pared con pasos lentos y vacilantes, le volvieron a la cabeza los recuerdos de Emary. La chica había contado que había hecho exactamente lo mismo la primera vez que se despertó. Emary le dio varias vueltas a su prisión antes de percatarse de que no había puerta. Claire no se movió más de dos metros y medio antes de encontrar una metálica, tanto la puerta como el marco. El pomo giró y crujió. No así el cerrojo de encima. No tenía picaporte, tan solo el ojo de una cerradura. La puerta en sí no se movió en absoluto, ni siquiera cuando Claire cargó con el hombro contra ella. La aporreó durante cerca de un minuto con un puño cerrado, porque le parecía que eso era lo que debía hacer, pero sabía que nadie vendría corriendo. Volvió a pasar las yemas de los dedos por la pared. No era cemento ni hormigón ligero, sino piedra, basta, áspera y rugosa. Apilada y con juntas de mortero. Claire alzó la mano y no palpó nada. Flexionó las rodillas y saltó, y siguió sin dar con nada. Sabía que había un techo, eso le decía el eco. Estaba en buena forma, y sabía hasta dónde era capaz de llegar, ese techo estaba como mínimo a tres metros de altura. El suelo era de un cemento húmedo. Asqueroso. Se limpió los dedos en los vaqueros. Claire había pisado los suficientes sótanos antiguos de Chicago como para reconocer las similitudes, pero aquel no parecía de un edificio residencial. No era capaz de identificar lo que no encajaba, pero lo había. Quienquiera que la hubiera drogado, lo había hecho en la escalera del hospital. En teoría, podrían haberla llevado al sótano del hospital sin que nadie la viese, pero ella había estado ya varias veces allí abajo, y esto parecía distinto. Más antiguo, quizá. Se las podría haber arreglado alguien para sacarla del hospital. Alzó la muñeca para verla ahora, pero no era capaz de distinguir siquiera la silueta del reloj en la oscuridad, y no digamos ya el tiempo que había transcurrido. Klozovsky la estaría buscando. También Stout. Incluso era poco probable que Barrington pasara mucho tiempo sin tratar de localizarla para quejarse de algo. El personal de seguridad, sus agentes, Sattar, alguien. Entonces pensó en sus agentes desaparecidos, Henricks y Childs. Nadie había ido a buscarlos a ellos, la verdad. Tendría que haberlo hecho ella. ¿De qué otra persona se podría haber esperado que lo hiciese? Demasiado revuelo. Todo el mundo estaba preocupado por sí mismo. Nadie iría a buscarla. Claire sintió un escalofrío, se envolvió en sus propios brazos. Sabía que tenía fiebre, aquella estancia húmeda y mohosa no sería de ayuda, y también que había tenido la intención de tomarse algo para bajarla. Una aspirina o un ibuprofeno. Pero no lo hiciste, ¿verdad? Y ahora te morirás aquí. ¿Dónde sea este aquí? Claire volvió a gritar, no porque lo deseara, sino porque lo necesitaba. Y cuando lo hizo, oyó un fuerte chasquido. Unas luces fluorescentes cobraron vida por encima de ella, y, cuando se le adaptaron los ojos, se dio cuenta de que la puerta de metal tenía un cristal grueso, de esos con una rejilla de alambre incrustada por motivos de seguridad. De esos que no se rompen fácilmente. Un rostro la observaba desde el otro lado del cristal, ligeramente ladeado, sin dejar de mirarla. Claire se quedó petrificada. Sam. 57. Nas. Día 5 hora las 5 y 3. Carmine Spitz se ocupaba el bajo de un viejo edificio de tres plantas de la 26 Oeste, en una zona de la ciudad conocida como el Little Village. En una maniobra a medio camino entre el derrape y los bandazos, Nas metió su Chevinova en una plaza de aparcamiento en línea en la zona norte de la calle y se quedó escuchando el petardeo del motor mientras estudiaba la fachada verde, roja y blanca del establecimiento. Varios empleados empujaron la puerta y salieron al frío cargados con bolsas térmicas para pizza. Algunos subían y bajaban por la calle, otros iban camino de los coches aparcados en el callejón a dos edificios de distancia. Mientras Nas continuaba sentado allí, un hombre de sesenta y tantos años le sujetó la puerta a uno de aquellos empleados y entró. Salió cinco minutos más tarde con la caja de una pizza en la mano. Poco después entró una adolescente vestida con un abrigo inflado de color rosa a juego con la bufanda, el gorro y los guantes, y salió con dos cajas y una bolsa antes de echar a correr hasta un coche parado con una mujer al volante que, con toda probabilidad, sería su madre. Desde la calle, no se veía ni un puñetero detalle que delatase el servicio de acompañantes. Es más, cuanto más tiempo observaba, más hambre tenía. El estómago había comenzado a rugirle unos cinco minutos antes. El informe que había recibido de Antivicio decía que el negocio de acompañantes había estado funcionando desde ese punto durante casi una década. También decía que Carmines tenía una calificación de cuatro estrellas y media en Yelp. Si bien no era nada nuevo aquello de llevar un negocio ilegal bajo la tapadera de otro legal, la situación geográfica de Carmines Pitsa tenía a Nas completamente desconcertado, se encontraba a menos de una manzana del departamento de prisiones del condado de Cook, con su correccional, unas instalaciones de unas 40 hectáreas que cobijaban al menos a 6.500 presos, a 3.900 agentes de la ley y a 7.000 empleados civiles. Alcanzaba a ver la esquina de aquella enorme estructura desde su coche. No pudo evitar preguntarse cuántas de aquellas pizzas iban a parar a los miembros de las fuerzas de la ley de Chicago todos los días. Estaba dispuesto a apostar que irían acompañadas de un saludo secreto, un apretón de manos o un guiño, porque era del todo imposible que una casa de putas pasase tan desapercibida. Los de Antivicio lo sabían. En el departamento de prisiones tenían que saberlo, pero a nadie le importaba un carajo. La pizza tenía que estar buena de narices. Nas apagó el motor, se bajó del Chevy y cruzó la calle disparado. Estuvo a punto de dar un patinazo sobre una placa de hielo, recuperó el equilibrio, tiró de la puerta del Carmines para abrirla y entró. El olor era celestial. Un chico de unos 16 años con una camiseta de Carmines manchada de tomate y un gorrito de papel en la cabeza levantó la vista desde detrás del mostrador. Porción o pizza completa. La cocina estaba tras el mostrador, diáfana y completamente a la vista. Había por lo menos media docena de hornos en funcionamiento, con otros cinco empleados trabajando a destajo, preparando la salsa de tomate, fregando platos, estirando las masas. ¡Santo cielo! ¡Qué hambre le estaba entrando! Intentó no mirar. ¿Puedo hablar con el encargado, por favor? El chico elevó la mirada al techo y dio una voz por encima del hombro. Adi, hay otro policía aquí fuera. Otro policía. Es que vienen a veros muchos de los nuestros. El chaval no respondió, se marchó sin más y se dirigió hacia el fondo de la cocina sin añadir una palabra. Un instante después, una mujer en la cincuentena salió por una puerta que había junto al fregadero. Iba vestida con un jersey blanco y pantalones negros de yoga, y debía de pesar unos ciento cuarenta kilos. Nase fijó en cómo se ponía de lado para pasar apretada entre las mesas y los hornos y alcanzar el mostrador. Al llegar allí, miró a Nase de arriba abajo con una sonrisita en la cara. ¿Qué? No he venido por la pizza, dijo Nase. Ya, y una mierda. Hasta los polis que vienen a hacer registro se llevan una pizza. Vamos. Se dio la vuelta y echó a andar de regreso por donde había venido. Nase la siguió. Lo condujo al interior de una pequeña oficina abarrotada de cajas y le pidió que cerrase la puerta. Así lo hizo Nase, y la mujer se dejó caer en una silla giratoria detrás de su mesa y se apoyó en el respaldo. Ya le he dicho todo lo que sea ese tal Barnick. Me ha advertido que vendrían ustedes por aquí de todas formas, incluso que lo mismo se traían a los federales para tratar de sacarme algo. Una pérdida de tiempo, pero hagas un numerito de las narices si es lo que ha venido a hacer. Solo le pido que termine antes de que empiece la hora punta de la cena. No parece muy preocupada. Soltó un bufido. ¿Qué me va a hacer? Aquí no pasa nada ilegal. Yo solo me dedico a poner a la gente en contacto. Lo que hagan esos adultos por su cuenta es cosa de ellos, no tiene nada que ver conmigo. He entrado y salido de los juzgados más veces de las que recuerdo, y las acusaciones siempre se quedan en nada. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz, y, francamente, si conociese algunos de los nombres que tengo en mi lista de clientes, sabría que no existe la menor posibilidad de que yo tenga ningún problema. He repartido copias de mi lista de clientes entre mis amigos por todo el país. Si me pasa algo, todo esto comenzará a filtrarse a la prensa. Ya verá cómo cambia mi cuenta de Instagram y pasa de las fotos de gatitos monos a las de unos políticos vestidos de caperucita roja con una mordaza de bola en la boca. Si quisiera, podría pegarle un tiro ahí fuera, en plena calle 26. Nadie me va a tocar un pelo. Así que, insisto, ya son más de las cinco. Hay que abreviar con esto. ¿Qué quiere? Había otra silla delante del escritorio. Nas retiró del asiento una pila de sobres abiertos, los colocó sobre la mesa y se sentó. Se puso cómodo. La mujer frunció el ceño. No es así como abreviamos por aquí. En Oupi. La encargada suspiró. Mire, como ya le he dicho a Barnick, envié a la atriz. Rubia, ojos azules, 22 años y dispuesta a soportar los pequeños vicios del alcalde. Ha estado ya dos veces con él, sabía lo que había. Lleva conmigo tres años, así que le conté lo que se podía esperar en caso de que él intentara algo inesperado, porque esos tíos suelen evolucionar, o degenerar, dependiendo de tu situación. Yo también vi a unos cuantos en mis tiempos, él no es una sorpresa ni una anomalía, sino una variedad distinta de toda esa mierda que es el hombre actual. La chica fue bien preparada, igual que todas las mías. Llegó tres minutos antes de la hora que yo esperaba y se marchó 38 minutos antes. Sin sorpresas, no por mi parte. No permito las sorpresas. No tengo ni idea de quién es su chica de pelo castaño, no la envié yo. Guarda algún registro. De verdad cree que le dejaría verlo si así fuera. Nase encogió de hombros. La mujer echó un vistazo al maltrecho portátil que tenía en una esquina de la mesa. No podría enseñárselos aunque quisiese. Me ha entrado una especie de virus en el ordenador. Tengo todos los archivos para el arrastre. Estoy esperando a que venga mi informático y lo arregle. Nase abrió en el teléfono las fotos de las dos mujeres que habían encontrado en el ordenador de App Church y lo deslizó hacia el otro lado de la mesa. ¿Ha visto alguna vez a estas dos? Al principio ella no se fijó, como si el hecho de quedarse fulminando a Nase con la mirada el tiempo suficiente fuese a provocar que él retirara su pregunta. Y cuando lo hizo, negó con la cabeza sin más. No, no son mías. A continuación, Nase le enseñó la fotografía de Porter. Y a este. La mujer hizo una pausa ante la fotografía de Sam. De entrada, Nase pensó que era porque lo había reconocido, luego cayó en la cuenta de que la encargada había visto tantas caras masculinas a lo largo de los años que tan solo tardaba un poco más en repasar su agenda mental. No es un cliente, dijo por fin al recostarse en la silla. El alivio se apoderó de Nase antes de que se percatase de que una pequeña parte de su cerebro pensaba que la mujer podría haber reconocido a Sam realmente, y eso le preocupaba, porque ese pensamiento en concreto procedía del detective que llevaba tan oculto en su subconsciente. Algunos lo llamaban perspicacia, otros intuición. Porter le dijo una vez que confiase en aquella voz, que el subconsciente tiene una forma de reconstruir las cosas que es un poco más rápida que la de la mente consciente, y que una vez que aprendiese a confiar en esa voz, a escucharla, sería un detective mejor. Nase le respondió que lo que tenía que hacer era dejar de prestar atención a todas las voces que oía en su cabeza. Quizá debería seguir su propio consejo. Cambio de tema. Cuando le entró el virus en el ordenador. La mujer miró el portátil con el ceño fruncido. Hará una semana. Fue como si estuviera chocheando y se le empezaran a olvidar sus mierdas. Todas las fechas están mezcladas, y eso es lo peor, todos los archivos que he mirado, incluso dentro de los propios archivos, como en las hojas de cálculo y los documentos de Word, todas y cada una de las fechas están cambiadas por otra aleatoria. No estoy segura de cómo ha sucedido. No soy de esas personas que pinchan en los vínculos de los emails o en páginas web desconocidas. Mi informático dice que eso ni siquiera es posible con el software que él tiene ejecutándose aquí. Está claro que es un puto inútil. Tengo a alguien que tal vez pueda arreglarlo. Quiere que se lo pase. Por primera vez desde que Nas había entrado allí, la mujer sonrió. Es posible que esa mierda sea lo más divertido que me han dicho en toda la semana. Sonrió de oreja a oreja. Claro, señor Madero, llévese mi portátil y arréglelo enterito, pero no meta las narices en nada de lo que hay dentro. Puedo confiar en usted, ¿verdad? Ande y que lo jodan. La silla gimió bajo su peso. Creo que con esto hemos terminado. Una cosa más. Nas fue pasando las imágenes del teléfono y encontró la que quería. Era la parte de atrás de una de las Polaroids de la caja que había en la suite del alcalde en el Hotel Langham. Puso dos dedos juntos sobre la pantalla y los separó para ampliar el texto escrito, 203. WF 15 3K. LM, y le volvió a pasar el teléfono a la mujer. Significa algo para usted. La encargada volvió a incorporarse hacia adelante y giró el teléfono para poder leer lo que decía. No dijo nada, no al principio. No hizo falta. Se quedó lívida, y abrió la boca durante un breve segundo antes de recuperar la compostura y devolverle el teléfono deslizándolo sobre la mesa. No. Este no es el momento de empezar a mentirme. Hablé con Barnick. Yo no me voy a meter en eso. Barnick sabe qué es esto. Tiene usted que irse. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Llevó la mano al picaporte. Está relacionado con Charleston. Aquello le dio que pensar. Charleston. No, no estoy segura de a qué. Hablé usted con Barnick. Y con el gaean. De inmediato negó con la cabeza, nerviosa, tratando de reorganizar las ideas. Alguien llamó a la puerta y a Dill abrió. Una chica de unos 19 años estaba allí de pie con un vestido largo gris y unos tacones rojos. Frunció el ceño al ver a Nash. Perdón, no me he dado cuenta de que estaban reunidos. Volvió a mirar a la mujer. Necesito que alguien me lleve. Adifrunció el ceño. Michael te llevará, a menos que aquí el detective Nash quiera hacer de chofer. Ya se marcha. Los ojos de la chica se agrandaron ante la mención de la palabra detective. Nash se puso en pie. ¿Qué tal si te llevo a un refugio? ¿Qué tal si se marcha ya? Dijo a Dill, al tiempo que abría la puerta de par en par. Nash sonrió a la chica e intentó transmitir un aire de calma mientras empezaba a sentir el picor de un estornudo en el interior de la nariz. La chica retrocedió para apartarse de él. Nash salió de la oficina y pasó por delante de las dos. Esto no es nada nuevo, detective, dijo la mujer, a su espalda. Nada en absoluto. Esto pasa desde la primera vez que Eva le dijo a Adán, si quieres que te haga eso, más te vale traerme una manzana. Lo único que hago yo es mantener las cosas organizadas y seguras. Debería estar agradecido. Mejor que esas chicas trabajen para mí que tenerlas pateándose la calle por su cuenta y riesgo. Los dos sabemos cómo acaba esa historia. Nash lo sabía. Agarró dos porciones de pizza recién salidas del horno y se marchó, no porque quisiera, sino porque aquella no era su guerra. Al menos ese día. 58. Diario. Ya estaba bastante acostumbrado a que los detectives me llevasen en coche a la ciudad. Me acompañaban a mis encuentros con el Dr. O'Galsby dos veces por semana y los había visto llevar al resto más veces de las que era capaz de contar. Sabía lo extraño que era que unos detectives de policía hicieran tal cosa, pero nunca pregunté por qué lo hacían. Había un motivo detrás de los actos de todo el mundo, y estaba seguro de que sus razones concretas no tardarían mucho en ponerse de manifiesto. Durante la mayor parte del tiempo, todos nos dedicábamos a interpretar nuestros roles habituales en el automóvil, Welderman al volante, stocks en el asiento del copiloto y haciéndolo imposible para apestar el vehículo con el olor a humo rancio de cigarrillo que siempre parecía desprender su ropa, y yo detrás, mirándoles la nuca a los dos, preguntándome si, en el caso de que le clavara a Welderman un punzón para el hielo en el cuello y perdiera el control, el cinturón de seguridad me sujetaría. Para que conste, no tenía un punzón para el hielo, ni siquiera sabía dónde podría encontrar uno, pero ese tipo de cosas no son un obstáculo para que un chico se lo pregunte. Normalmente no hablábamos, pero aquel día estaba resultando ser de todo menos normal. — ¿Ansan, tu padre murió en el incendio? —me preguntó Welderman. — Sí, respondí, tal vez con un poco de precipitación. Welderman no apartó la mirada de la carretera. — De los tres cadáveres hallados dentro de tu antigua casa, dos han sido identificados como unos tipos que trabajaban para un hombre llamado Arthur Talbot. Significa algo para ti ese nombre. Vi las furgonetas de frente a mi casa, aquellas con el letrero de la corporación Talbot en los lados, pero no tenía la intención de contárselo. No dije nada. Eso nos deja tan solo un cuerpo sin identificar, pero la cuestión es esta, sacamos alguna ropa de tu antigua casa, aunque no quedó mucho, la verdad. El fuego llegó prácticamente a todas partes, pero encontramos un pantalón en unas condiciones bastante buenas, uno negro de vestir con una longitud interior del pernil de 86 centímetros. Estaba dentro de lo que quedaba de una cómoda del cuarto de tus padres, así que es razonable pensar que pertenecía a tu padre, porque quien si no iba a guardar ahí sus pantalones, ¿verdad que sí? Una medida del interior del pernil de 86 centímetros le valdría a un hombre con una estatura de entre metro ochenta y metro ochenta y cinco o metro ochenta y ocho, alguien bastante alto. ¿Era tu padre un hombre bastante alto, Ansan? De nuevo, me quedé sin decir nada. Miré por la ventanilla y me fijé en cómo iban desapareciendo a nuestra espalda los caminos pequeños y estrechos de los campos sembrados y dejaban paso a los carriles más anchos de la carretera. Esta no era nuestra ruta habitual. No íbamos al centro psiquiátrico de Camden. Nos dirigíamos a Charleston. Nosotros creemos que sí lo era, porque el asiento de su coche estaba muy echado hacia atrás. Tamborileaba con los dedos sobre el volante. De todas formas, ese otro cadáver sin identificar que había en tu casa solo medía metro setenta y cinco. No quedó mucho de sus pantalones, por el fuego, pero sabes que es lo que sí sabemos. Que ese hombre no tenía un largo de pernil interior de ochenta y seis centímetros, ni de coña. Si un tío como ese intentara ponerse unos pantalones con un pernil interior de ochenta y seis de largo, se los tendría que remangar por abajo. Dudamos que hiciera eso. Lo que pensamos es que tus padres sobrevivieron a ese incendio, los dos, no solo tu madre. ¿Qué piensas tú? Pienso que ojalá mi padre siguiera vivo, pero eso no va a hacer que se haga realidad, por mucho que yo lo desee. Welderman miró al hombre que tenía a su lado. Oye, tío, ¿sabes qué es lo que se me escapa? Stokes carraspeó. ¿Qué? ¿Qué si los padres de este chico siguen vivos, como cojones permiten que se meta en algo como lo de esta noche sin hacer nada al respecto? ¿Te imaginas quedarte ahí sin hacer nada, mirando cómo le pasa algo así a tu hijo? ¿A tu único hijo? Stokes se encogió de hombros, y juro que vi cómo le salía del hombro una nube de humo de cigarrillo. Si están vivos, están viviendo a cuerpo de rey gracias a todo ese dinero que robaron con los vecinos. A lo mejor ese dinero les importa más que el chico. Sí, a lo mejor. Yo sabía que estaban intentando hacerme saltar, conseguir que dijese algo que no diría en condiciones normales, pero no tenía ninguna intención de hacer semejante cosa. Padre ya me había enseñado todos aquellos truquitos, a estar atento para detectarlos. Esos hombres no eran polis buenos, ni siquiera polis malos, eran polis corruptos. Les di algo distinto en lo que pensar. Padre era un hombre muy paciente. Si aún estuviera vivo, esperaría hasta que averiguara todo lo que necesitase gracias a ustedes dos, los vigilaría, quizá los siguiese durante una temporada, y podríamos llevarlo detrás de nosotros ahora mismo, después, cuando ya tuviese todo cuanto necesitara y ustedes dejaran de serle útiles, buscaría un buen sitio tranquilo en sus propias casas, en sus apartamentos o donde sea que duerman ustedes por la noche, y se escondería entre las sombras hasta que se echaran a descansar. Y ustedes dos ni siquiera se alterarían hasta que estuviesen medio dormidos y notasen algo cálido en el cuello. Y cuando se despertasen y se percataran de que ese algo cálido eran sus propios intestinos y de que alguien los había abierto en canal desde el cuello hasta la polla, él se quedaría mirándolos, sonreiría y les diría que deberían haber sido más amables con su hijo. Pero padre no está vivo, así que supongo que no tienen ustedes que preocuparse por eso. Guardé silencio un instante y, acto seguido, añadí, no me puedo imaginar lo que haría madre. Ella no tenía tanta paciencia como padre. Welderman me miró por el espejo retrovisor pero no dijo nada. Tampoco Stokes. Los dos detectives volvieron a prestar atención a la carretera. Yo había ido tomando nota mentalmente de cada señal, de cada giro y cada salida, y agradecí el silencio, porque pude concentrarme. Cuando salimos de la carretera, Welderman se detuvo en el aparcamiento de un motel destartalado, pintado en amarillo con adornos en verde pistacho. Aparcó al lado de una furgoneta blanca, sin ventanillas en la zona de carga, de la que bajó un hombre con una gabardina de color azul marino. 59. Claire. Día 5 hora las 5 y 3. No era Sam. No podía ser Sam. Al menos, Claire no podía estar segura. El rostro al otro lado del cristal llevaba puesto un pasamontañas negro con un par de gafas de sol debajo para ocultar los ojos, y, por un instante, Claire se sintió agradecida por ello. Había algo en el hecho de ver unos ojos, de reconocerlos, que habría sido demasiado para ella. Aquel no era Sam, ¿por qué Sam no haría esto? Claire no se encontraba bien. Tenía fiebre. No tenía la cabeza del todo en su sitio. El rostro al otro lado del cristal se ladeó en la dirección contraria y se enderezó. Claire no podía verle los labios. El pasamontañas no tenía un orificio para la boca. Liso. Vacío. Inexpresivo. Se dijo que ni siquiera podía estar segura de que fuese un hombre. Se puso de puntillas, intentó verlo mejor, hombros, pecho, algo, pero el rostro se acercó más y bloqueó su ángulo de visión, ya bastante limitado. ¿Qué coño quieres, puto loco? El rostro se ladeó una vez más, y Claire prácticamente pudo sentir una sonrisa desde el otro lado del tejido. Dientes marrones y un aliento rancio, ese era el tipo de sonrisa que descubriría si pudiese alargar el brazo y tirar del pasamontañas para quitárselo, de eso estaba segura. Quizá los dientes puntiagudos como los del gruñido de un perro, en absoluto humanos. Pon orden en toda esta mierda, Claire. Este tío no solo es un hombre, sino que es un hombre débil. El tipo de tío que te tiene que drogar y encerrarte porque. ¿Por qué? ¿Por qué? Había un motivo. Tenía que haberlo. Se habría acercado tanto a algo, quizá, y ni siquiera se había dado cuenta. Dos agentes desaparecidos. Dos personas muertas. Es posible que este tío no se haya esperado a que tú te tropezases con nada. Quizá fueras la siguiente de la lista. ¿Por qué no le echas un par y me abres la puerta, eh? Claire retrocedió un paso. Incluso estoy dispuesta a contar hasta tres y darte la oportunidad de salir corriendo antes de que salga y te dé la paliza de tu vida. El hombre solo la miraba. Unos ojos negros y brillantes de insecto detrás de un pasamontañas. Claire llevó la mano al picaporte y tiró de él. Estoy enferma. No me puedes dejar aquí metida. Necesito medicinas. Santo cielo, si ni siquiera tengo agua aquí dentro. Se produjo un clic, y las luces volvieron a apagarse. La puerta desapareció. El ventanuco. El hombre. No había nada salvo la oscuridad. Claire se maldijo por no haber dedicado ni un instante a observar la habitación cuando tuvo oportunidad. No tenía la menor idea de dónde estaba. Ni idea de si había algo que pudiese utilizar para salir. Le dio una tiritona. El frío le cosquilleaba la piel, se le metía por debajo de la ropa y la acariciaba, le palpaba la nuca y le congelaba cada centímetro de su cuerpo. Tenía tanto frío que bien podría estar metida en una cámara frigorífica. Las cosas no podían empeorar. Era imposible. Entonces oyó un grito. La voz de un hombre que sufría un dolor horrible. Sonaba como si no estuviera a más de metro y medio en aquella oscuridad tan espesa. 60. Nas. Día 5 hora las 5 y 7. Nas vaciló ante la puerta del apartamento de Porter durante varios minutos antes de decidirse por fin a entrar. Cuando había ido allí con Claire un par de días antes, lo hizo por la inquietud que ambos sentían por Sam. Estaban preocupados por su amigo, querían ser de ayuda. Esta vez, Nas iba a espaldas de Porter, a husmear. Esto era una traición, por mucho que él tratara de endulzarlo. La puerta no estaba marcada con la cinta del escenario de un crimen. En teoría, no se había cometido ningún delito. No había razón para la cinta. Aún así, Nas tenía en la tripa la misma sensación que notaba cuando se plantaba ante la escena de un delito. El nudo retorcido y enroscado de aquello que es mejor ni tocar. Llamó a la puerta con los nudillos. Varias veces. Una pequeña parte de él tenía la esperanza de que Sam le abriese la puerta, lo hiciese pasar con una sonrisa tal vez, le ofreciera una cerveza y le contase que lo habían malinterpretado todo. Pero nadie le abrió la puerta. Nas estaba empezando a preguntarse qué era exactamente lo que habían malinterpretado. ¿Visiap o Sam? ¿Sam o Visiap? Ambos. Lo que le había puesto los pelos de punta fue el mensaje de texto de Cloth. Antes de aquel mensaje, los diminutos fragmentos de pruebas que se iban acumulando alrededor de Sam no parecían más que una cortina de humo que hubiese levantado Visiap, un cuento chino para desviar la luz de los focos. Entonces entró el mensaje de texto, cuando Nas se hallaba a medio camino de la metropolitana de Chicago, he encontrado cuatro retiradas de efectivo de la cuenta corriente de Sam, 2.500 cada una, en septiembre del año pasado. También he encontrado depósitos de las mismas cantidades por parte de Upchurch en las 48 horas siguientes a las retiradas de Sam. Según la ley patriótica, la Agencia Tributaria Federal recibe información de todo lo que supere los 3.000, y Sam lo sabría. Intentó que esto pasara desapercibido. A esto le siguió un segundo mensaje poco después, he pasado por reconocimiento facial las imágenes de las dos víctimas que habéis encontrado esta mañana en el ordenador de Upchurch. No he dado con la manera de confirmar si son Cristina Niven y Tegan Savala o no. Ni siquiera estoy seguro de que esos nombres sean reales, no hay coincidencias en la seguridad social ni en las partidas de nacimiento del registro. Sigo escarbando. Pede, estoy hecho una mierda. Tú. Yo estoy como una rosa. Nas se frotó la nariz irritada e intentó llamar a Kloz para obtener más detalles, pero le saltó el buzón de voz, igual que con Claire. El maldito hospital era como un agujero negro para la cobertura de los móviles. Siempre lo había sido. Releyó los mensajes allí de pie, en el descansillo del piso de Sam, antes de sacar por fin su juego de llaves y entrar. Había una extraña quietud en el ambiente, el aire casi viciado, como al entrar en un sepulcro. Recordó que había ido allí a cenar, no mucho tiempo atrás, con Sam y Heather corriendo de aquí para allá para hacerle sentir cómodo. Los verse en la televisión, perdiendo por siete en el segundo cuarto. El volumen silenciado. Una radio que emitía clásicos del rock desde el rincón de la estancia, Hotel California, de Los Eagles. ¡Qué curioso, cómo la música te lleva al pasado! Ahora no había música. La luz del exterior se filtraba por los laterales de las cortinas, cerradas. El polvo flotaba silencioso en el aire. Sam, si estás aquí, voy a entrar. Na sabía que Sam no estaba allí, pero decir aquello le parecía lo correcto. De no ser por aquel mensaje de Cloth, quizás se hubiese dado la vuelta y se hubiera marchado. Recorrió el apartamento con la mirada. No estaba seguro de por dónde empezar, ni siquiera estaba seguro de lo que buscaba. El FBI ya le había pegado un repaso a la casa, los libros de Heather y Sam estaban amontonados delante de las diversas librerías en vez de en las baldas, habían pasado todas y cada una de las páginas, y no había nada escondido en ellos ni a su alrededor. La mitad de los armarios de la cocina estaban cerrados. Los demás permanecían abiertos, y el contenido estaba desperdigado por ahí, lo mismo que en el caso de los cajones. Nas fue hasta el frigorífico y no encontró nada dentro salvo un poco de leche estropeada, pan duro y unas lonchas pegajosas de fiambre para sándwich. En el congelador sólo había hielo. Un trozo de papel de aluminio arrugado sobre la encimera con la etiqueta ternera picada. Sabía que Sam escondía allí el dinero, pero eso había sido mucho antes de que se marchara a Nueva Orleans, el día en que sacó el diario de. Nas regresó al salón. No se había percatado nada más entrar, pero debería haberlo hecho. La butaca de la Z-Boy que tenía Sam, la que tumbó para sacar el diario escondido y que seguía en esa misma posición cuando Claire y él habían pasado por allí dos días antes, ahora estaba recta y bien puesta. Sam había regresado en algún momento tras escapar de la metropolitana. Con una mano por debajo y otra en el brazo de la butaca, Nas volvió a tumbar aquel mueble tan pesado y se arrodilló cerca del fondo. La tela estaba muy tensa y bien sujeta, el interior sellado tal y como debía estar. No era así como había quedado la butaca. Agarró una esquina y tiró del velcro, retiró la tela negra y la quitó de en medio. Observó el interior de la butaca con la linterna del teléfono. Habían pegado una especie de paquete de plástico blanco con cinta adhesiva al armazón de metal y contrachapado, prácticamente fuera de su alcance. Nas estiró, metió los dedos por una esquina, tiró del paquete, lo sacó y lo dejó en el suelo delante de él. Una bolsa de basura de plástico blanco que contenía algo cuadrado, atada con un cordel negro. No es el diario. Es algo más grande. Nas rasgó la cinta adhesiva de los bordes, desató el cordel y desplegó el plástico antes de caer en la cuenta de que no llevaba puestos unos guantes. Se sacó un par del bolsillo, se los puso y volcó el contenido para sacarlo. Y estornudó. Fue por el polvo. No fue el frío, ni la gripe, ni nada por el estilo, sino la gigantesca nube de polvo que se le vino encima cuando cayeron al suelo cuatro fragmentos de pladur. Había unos poemas en los tres primeros, y el último contenía una sola frase, No puedes jugar a ser Dios sin conocer bien al diablo. 61. Diario. Welderman y Stock se bajaron del coche, hablaron con el hombre de la gabardina azul marino durante varios minutos y, a continuación, Welderman me abrió la puerta. Por aquí, Ansan. Miré a los tres desde el interior del coche y no hice el menor esfuerzo por moverme del asiento. Tal vez no me gustase el coche de Welderman, pero era lo bastante listo como para saber que lo que fuera que pasara si seguía a aquellos tres hombres no sería bueno. No iban a matarme, eso sí lo sabía, me habrían matado en la granja, donde estábamos aislados, pero el modo en que Stock se ojeaba los zapatos sin cesar y las miradas nerviosas de Welderman por el aparcamiento me decían que había alguna otra cosa que temer. La expresión del rostro de Vincent la noche que regresó de un viaje similar bastaba para confirmar aquellos pensamientos. El hombre de la gabardina le entregó una llave a Welderman, hizo un gesto con la cabeza para señalar el motel y dijo 14, en voz baja antes de volver a subirse a su furgoneta blanca y cerrar la puerta. No se marchó. Se quedó allí sentado observando el aparcamiento, a la gente que se movía en el restaurante de comida rápida al otro lado de la calle, a un anciano que llenaba su coche familiar en la gasolinera Philips 66 al lado del motel. Yo ya sabía lo que era un vigilante. Había desempeñado ese papel infinidad de veces para madre y padre. Ese hombre era un vigilante. Stocks metió en el coche los dedos manchados de tabaco, me agarró del cuello de la camisa y tiró de mí para sacarme. Dejé las piernas flojas y me caí al suelo. Welderman soltó un suspiro y se apartó el pico de la chaqueta con un gesto exagerado, lo justo para que pudiera ver el arma enfundada en su cinto. Me vas a obligar a pegarte un tiro, chaval. Si crees que no lo voy a hacer, te estás engañando a ti mismo. No tengo el menor problema en meterte un balazo y largarme ahí enfrente a pillarme una hamburguesa mientras Stocks limpia esto. No serías el primero. También podríamos darte un viaje o dos, eso fue lo que tuvimos que hacer con Weidner. Hasta tu amiguita Livio puso resistencia hasta que le añadí uno o dos moratones al cuadro que ya lleva encima. Se arrodilló a mi lado y me miró a los ojos. Lo que quiero decir es que esto va a acabar de una de estas dos maneras, contigo muerto o contigo entrando de forma voluntaria en esa habitación. No hay una opción C si decides que quieres llegar vivo a mañana, cuanto antes entres en esa habitación, antes estarás de vuelta en casa, metidito en tu cama e intentando convencerte de que esto nunca ha sucedido. La primera vez es dura para todo el mundo, pero luego se vuelve más fácil. Eso te lo puedo prometer. De nuevo se puso en pie, echó un vistazo al otro lado de la calle, al restaurante de comida rápida. Tengo hambre, así que decídete de una puta vez. El hombre de la furgoneta nos estaba mirando. No parecía muy preocupado, otro día más, ya he pasado por esto, ya me lo conozco. Me levanté y me sacudí el polvo de los pantalones. No podía con dos hombres armados, y menos con tres, eso desde luego. Eché un vistazo al motel a nuestra espalda. Habitación 14. Welderman asintió. Eso es. Comencé a cruzar el aparcamiento con stocks arrastrando los pies detrás de mí y Welderman detrás de él. La habitación 14 estaba en la primera planta, en el último rincón de la derecha. Dentro, la luz estaba encendida. La mayoría de las habitaciones estaba a oscuras. Cuando llegamos ante la puerta, Welderman deslizó la llave en la cerradura, la giró y empujó la puerta para abrirla. Había dos camas, las dos cubiertas con edredones a juego, con un estampado de flores. A la derecha de la puerta había una mesita, al fondo, una encimera y un lavabo, y a la izquierda, un cuarto de baño. El zumbido monótono de una televisión salía de un armario desconchado enfrente de las camas. No vi a nadie, no de primeras. Entonces sonó una cisterna, y un hombre salió del cuarto de baño, nos miró y se dirigió al lavabo para lavarse las manos sin mediar palabra. Uno de los dos, Welderman o Stocks, me puso una mano en la espalda y me empujó al interior de la habitación. No supe cuál de ellos. Tiene cincuenta minutos, dijo Welderman. La puerta se cerró a mi espalda. El hombre alargó la mano hacia una toalla para secarse. Y yo me quedé allí de pie.